¡Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras! Después, la almirante, su hermano, Eva y Miko se encontraron en el planeta acuático al que habían llegado accidentalmente. La almirante originalmente iba a llevar a sus jefes de seguridad e ingeniería, pero Eva y Miko la convencieron de lo contrario. No traigas a la camisa roja, había argumentado Eva. Si pasa algo, soy más que capaz de hacerlo. Si yo no puedo con ello, él no podrá. Miko se hizo eco de los mismos sentimientos sobre el jefe de ingeniería. Aunque al comandante no le gustaba la idea de ponerlos a los dos en la misma habitación con cualquier enemigo de la federación, el almirante pensaba de otra manera. Los dos ayudaron a cambiar el rumbo de la lucha para ella. Si no fuera por ninguno de los dos, habrían estado en circunstancias significativamente diferentes. Sus perspectivas habrían sido mucho más efectivas. Y así, se encontraron en un hermoso planeta oceánico, dentro de una gigantesca ciudad arribadada. La cúpula en sí era completamente transparente y tenía la capacidad de abrirse hasta la mitad. Los edificios eran bastante intrincados y empleaban hermosos diseños orgánicos. A Eva le recordó los grandes y brillantes arrecifes de coral de la tierra. Todos los edificios y estructuras eran vívidos, coloridos y llenos de vida. También se les informó de que cada una de las ciudades anteriores tenía en realidad una parte submarina. Los drogar eran una especie semianfibia y podían contener la respiración durante horas. Por eso, solían pasar parte de su tiempo libre en el agua, practicaban muchos deportes y casi siempre se reproducían bajo el agua. Era simplemente un lugar al que iban para divertirse. No es que los tuvieron cuatrón la oportunidad de ver espectáculos semejantes. Los habían conducido a un gran recinto que albergaba un edificio de aspecto majestuoso. Todos, incluido Rétolis y su séquito, fueron escoltados bajo guardia armada hasta una habitación oficial. Allí, notaron que los drogar eran mucho más grandes que ellos. Ahora que los tenían cerca, podían evaluar mucho mejor su físico. Eva y Miko esperaban que fueran brutales e imponentes, pero en cambio eran más bien ágiles y flexibles. A menudo se balanceaban al moverse, como si nadaran en el aire en lugar de caminar. Los dos se sintieron torpes simplemente al ver cómo se movía el drogar. Parecían tan elegantes en muchos sentidos. Sus escalas eran increíblemente variadas y coloridas. Al igual que en el caso de Rétolis, los colores de su piel eran un gradiente de diferentes tonos. Aunque había todo tipo de colores, los predominantes eran los rojos, naranjas, azules y verdes. También llevaban ropa. Bueno, sus militares llevaban armaduras ligeras y ceñidas al cuerpo. Había muy pocos adornos y decoraciones, y su estilo era más bien espartano. Los funcionarios y sus asistentes vestían atuendos más formales. Túnicas de colores neutros, bien envueltas y adornadas con cuentas y collares hechos de piedras preciosas. Todos estaban ocupados preparando su espacio de trabajo en mesas grandes dentro de la sala. Solo había dos mesas, pero ambas eran círculos concéntricos. La mesa más pequeña estaba en el medio, mientras que la más grande rodeaba a la más pequeña. Visto desde arriba, habría parecido similar a una diana, pero con huecos en algunos espacios para permitir que la gente caminara libremente. Su grupo estaba sentado en la mesa más pequeña, mezclados entre sí, mientras que varios funcionarios estaban sentados en la mesa exterior. Aunque los funcionarios solo estaban allí para observar y tomar nota, no para participar. Después de todo, este era el espectáculo del padre Enjambre Rétolis. En su mayor parte, el almirante y Rétolis fueron los que más hablaron al exponer los términos de la rendición, así como sus derechos y poderes como prisioneros políticos de drogar. Aunque no iban a llevar a todos los habitantes del Tártaro a una prisión o un campo de concentración para trabajar como esclavos, todos debían permanecer confinados hasta cierto punto. Sus movimientos debían ser moderados, de acuerdo con sus leyes y costumbres. Por eso, los enviaron a un recinto dentro de la ciudad que fue construido específicamente para prisioneros diplomáticos. A cada uno de ellos se le asignó un lugar en el complejo y no tenían autoridad para salir de él. Al menos, en su mayoría. ¿Qué es lo que te juegas en esto, Rétolis? Preguntó el almirante. Quiero decir, fácilmente podrías habernos sacado de órbita y haberte llevado todo lo que tenemos. Cuando Rétolis hablaba, lo hacía en su dialecto drogari y era mucho más armonioso y melódico en persona. Para que pudieran entenderlo, tuvieron que instalar nanocitos traductores en Sudi, pero eso fue tan fácil como su instalación inicial. Gracias a él, pudieron entenderlo completamente a él y a todos los demás drogar. Los subtítulos traducidos simplemente aparecían cerca de la persona que hablaba. Eva lo encontró increíblemente útil, ya que también traducía movimientos y gestos. La comunicación implicaba mucho más que simples palabras. Eso siempre ha sido posible, respondió. Pero tú vales mucho más viva que muerta. De lo contrario, no tengo ningún interés real en ello. Muy bien, dijo el almirante. Supongamos que tienes en mente lo mejor para nosotros, ¿qué quieres? Rétolis se rió levemente, lo que a los humanos les pareció un tanto extraño. Amico le recordó a los jecos domésticos comunes y su sonido, pero más profundo y rico en tono. No asumas que tengo en mente lo mejor para ti. Pero tu bienestar continuo solo puede beneficiar al imperio. Al menos, a largo plazo. ¿Qué significa eso? ¿Están buscando poner fin a nuestras escaramuzas fronterizas? Él meneó la cabeza con una mueca. Claro que no. Incluso podría proponer que se amplíe la zona de conflicto por igual para ambos lados. No, lo que quiero es abrir el comercio, aunque también se mantenga abiertamente la hostilidad. Espera, intervino Eva. No lo entiendo. ¿Por qué prolongar la escaramuza? ¿El objetivo final no es dejar de luchar para poder comerciar más? Claro que no, respondió Rétolis. La guerra es para nosotros una cuestión de vida o muerte. Es intrínseca a nuestro ser, a nuestra cultura. Así como comerciamos, debemos hacer la guerra. Tenemos que mirarla pragmáticamente. La guerra es una pérdida de vidas. La gente que ostenta el poder se enfrenta a las familias de otros. Es una locura. Seamos realistas. La guerra es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, en lugar de intentar acabar con ella, debemos intentar sacar provecho de ella. Entonces, ¿ganar dinero es tu justificación? Replicó Eva. ¿De alguna manera eso hace que esa pérdida sea menos bárbara? La barbarie implica que nuestra guerra es primitiva. ¿Preferirían que los expulsáramos a todos y nos apoderáramos de todo? Sin duda, nos habríamos beneficiado. Pero podemos beneficiarnos más si los mantenemos con vida. Y este es el tipo de comercio que deseo iniciar con la Federación. No solo bienes materiales y tecnologías, sino un comercio estandarizado en tiempos de guerra. Eva negó con la cabeza ante lo que estaba oyendo. Tenía todo el sentido, por supuesto. Pero aceptar la guerra como algo aceptable en primer lugar. ¿Y entonces qué? ¿Estás creando un prototipo de ese sistema comercial con esta negociación? Sí, por supuesto, respondió. La guerra y el lucro están profundamente arraigados en mi material genético. No negaré mi naturaleza. Tú tampoco deberías hacerlo. Eva estaba a punto de replicar, pero el almirante intervino para expresar su desacuerdo. Lo mismo ocurre con mi especie, afirmó. La guerra está profundamente arraigada en nuestro material genético. Tenemos todo tipo de especies que tienen un ancestro genético común con nosotros, los chimpancés, por ejemplo, muchas de las cuales participan en guerras tribales. Grupos de ellos atacaban a las tribus vecinas y eliminaban a todos sus hombres uno por uno. Con crueldad, brutalidad. Una vez que todos los hombres morían, esa tribu se consideraba básicamente aniquilada y la tribu atacante podía expandirse. Retoli se acarició las espinas de la barbilla mientras la almirante hablaba. Absorbió cada palabra que ella decía con atención. Bueno, él les brindaba a todos el mismo respeto, pero claramente demostraba más por la almirante. Después de todo, ambos eran líderes militares. Tenemos algo similar, respondió. Rapaces aviici. Son pájaros preciosos. También son muy territoriales, agresivos y depredadores. Migran, por lo que técnicamente cada enjambre posee dos parcelas de tierra. Y lucharán ferozmente contra otros enjambres para conseguir más. Incluso hemos desarrollado una raza más doméstica. A veces los verás volando. Siguen siendo criaturas feroces, pero más agradables que sus primos más salvajes y violentos. Mientras hablaban, las puertas de su salón se abrieron de golpe. Un drogar más imperioso y musculoso irrumpió en la habitación. Sus escamas de color carmesí oscuro contrastaban enormemente con el azul profundo de Retolis. Detrás de él había un puñado de ayudantes y guardias personales. Sus ojos delataban una ira furiosa por debajo. Retolis fue el primero en saludar al recién llegado. Aunque su tono era cordial, en todo momento se percibía un claro tono de sarcasmo. Senador Sabot, qué gusto verlo. ¿Está aquí para observar el procedimiento? Aunque el discurso de Sabot era armonioso como el de Retolis, su enojo provocó que su tono se disparara bruscamente. ¿Qué demonios están haciendo estos simios aquí? Grunó. Solo los drogar tienen derecho a estar en este planeta. Sí, drogar y sus pertenencias. Como son mis prisioneros, también están bajo mi custodia. Aquí todo es perfectamente legal. Si tienes alguna queja sobre cualquiera de los procedimientos que he llevado a cabo, por favor, lleva tus quejas a la propia Dama Imperator. Sabot estaba claramente agitado por las provocaciones de Retolis, y las espinas a lo largo de su cabeza se ensancharon ligeramente. Traen sus enfermedades y su suciedad consigo. ¿Quieres que se mezclen con tus despojos? Sin mencionar todos los recursos que absorberán durante su encarcelamiento. Hay que sacarlos del mundo. Mencionas recursos como si tuviéramos algún tipo de escasez. HMPH. Puede que a tu clan le vaya bien, pero no todos los clanes del Imperio disfrutan de la misma fruta que tú. Recuérdalo. El éxito de un clan es responsabilidad de sus líderes. Si no están experimentando mucha prosperidad, tal vez deban cambiar a sus líderes. Los ojos de Sabot se entrecerraron y todas sus vértebras se enderezaron en una sola dirección. Su mano se dirigió automáticamente a la daga curva que colgaba de su cinturón. Adelante, senador, golpeame, dijo Retolis. Su voz sonaba tranquila como un río mientras se erguía, justo frente a Sabot. Aunque Retolis era más bajo, su presencia era mucho más imponente. Tal vez fuera su entrenamiento militar, tal vez fuera simplemente su carisma puro. A pesar de todo, Sabot retrocedió un poco y quitó la mano de la daga. Luego se volvió hacia el almirante. Su lengua bífida se movió un par de veces en el aire antes de hablar. Pórtense bien, simios. Ahora siento su olor. Si violan alguna de nuestras leyes mientras se encuentran en el mundo central imperial de Talorenprime, lo sabré. Y vendré a buscar su sangre y los vaciaré hasta la última gota. La almirante no estaba segura de cómo responder. Después de todo, era una prisionera de guerra. Si ofendía a alguno de ellos, podría acabar desastrosamente. Especialmente si se trataba de alguien con suficiente influencia y poder para amenazar físicamente a los líderes militares con impunidad. El silencio inundó la sala mientras Sabot miraba fijamente al almirante Chasse. Pero no duró mucho. Suena exagerado, dijo Eva. Quiero decir, no sé mucho sobre ti, Drogar. ¿Puedes aclararme si eso es literal o una hipérbole? Solo tengo curiosidad. Retolis se rió entre dientes ante su descaro, que había disminuido la tensión en la habitación. Todos los criminales de Talorenprime se enfrentan a uno de estos dos castigos, respondió. La muerte personal o la muerte de sus bienes. Como ninguno de vosotros posee riquezas aquí, vuestra única opción es la muerte, añadió Sabot. ¿Y qué, entonces incluso si, hipotéticamente, robara comida para mi clan hambriento, me matarían? Te felicitarán por tu decisión y lealtad hacia tu clan, dijo Retolis. Y luego te ejecutarán sumariamente. Sí. Y antes de que preguntes, ya ha sucedido antes y es probable que vuelva a suceder. ¿No te parece excesivo? ¿Cualquier pequeño delito? Tal vez, pero debes saber que en este mundo casi no hay criminales. Aquí no hemos ejecutado a nadie en público en 10 años. Mientras Retolis le respondía a Eva, el senador Sabot miró a los humanos en la habitación uno por uno y grabó sus imágenes en su cerebro. Luego salió de la habitación tan ruidosamente como cuando entró. Capítulo 102. Después de que completaron su rendición oficial, Retolis y su séquito escoltaron a los cuatro hasta su nuevo alojamiento. Por supuesto, también habían hecho preparativos para que el resto de las miles de personas de la base Tartaro también bajaran y vivieran en el planeta. El lugar al que iban a trasladarlos durante su visita temporal era un gran recinto que se encontraba a lo largo del borde de la cúpula. Ciertamente no era nada lujoso, especialmente en comparación con el esplendor de los edificios más cercanos al centro, pero tampoco era algo despreciable. Como estaban en el borde, tenían una vista perfecta del vasto océano. Y a lo lejos, en la distancia, había otras cúpulas, cada una en distintas direcciones. El complejo en sí era relativamente acogedor, con varios edificios de apartamentos esparcidos por todas partes. Cada uno era más que lo suficientemente espacioso para albergar a cientos de personas a la vez, y había una docena esparcidos aquí y allá. Entre ellos había espacios recreativos y llenos de actividades. Curiosamente, a los oficiales y otras personas importantes se les asignaron apartamentos en un edificio central. Aunque el edificio era más pequeño, cada apartamento era ligeramente más grande. Retolis explicó que los separaron de los demás simplemente para distinguir rápida y fácilmente el liderazgo. Si surge algún problema, sabemos a dónde ir primero, afirmó. Frente a los aposentos de los oficiales, había una preciosa plaza adoquinada que servía de nexo de unión entre todos los caminos y lugares, por lo que la navegación nunca podía ser un problema. En conjunto, su recinto era bastante hermoso y pintoresco. La almirante estaba agradecida por ello, especialmente si iban a estar confinados allí durante un largo periodo de tiempo. Ella y Retolis supusieron que probablemente pasarían uno o dos meses antes de que todo se resolviera y todos pudieran regresar a casa. Pero nada impedía que este lugar se convirtiera en su hogar permanente. Si la federación se negaba a negociar, era posible que se quedarán aquí el resto de sus vidas, por mucho o poco que fuera. Y aunque las cosas eran realmente hermosas, todo el complejo estaba rodeado de altos muros que periódicamente tenían puestos de guardia a lo largo de ellos. Cada uno tenía un puñado de guardias altamente armados y con armaduras que vigilaban. Eva observó el muro y descubrió algunos caminos que podía tomar para saltarlo, si alguna vez lo necesitaba. Pero saltarlo sin que la vieran era otra historia. Además de los guardias de las torres, había varias patrullas que entraban y salían del recinto. Aunque no eran numerosas ni hacían gala de una gran fuerza, definitivamente había suficiente presencia para disuadir cualquier tipo de infracción de la ley. La única otra presencia militar importante eran los cuarteles, que albergaban a los guardias asignados al complejo. Junto a ellos se encontraba el puesto de mando de la base, la torre de comunicaciones, el generador de energía y otras instalaciones auxiliares. Aunque las murallas, las torres de vigilancia y los edificios militares tenían el mismo diseño intrincado y hermoso que el resto de la ciudad, no había duda de que su propósito militar era el de protegerlos. Era evidente que estaban blindados y tenían los mismos colores que los uniformes del regimiento. Gris, negro y blanco. Lo más revelador eran los pocos puestos de control de seguridad cerrados que operaban más militares de drogar. No había otra forma de llegar al complejo y al resto de la ciudad sin pasar por ellos. Observaron que los bordillos y partes de las calles principales a lo largo del interior del recinto estaban pintados de amarillo, mientras que las de afuera, en la ciudad propiamente dicha, estaban pintadas de verde. Eva se acercó a Rétolis y le señaló la diferencia. Entonces, ¿eso es lo que quisiste decir con zona amarilla? Él echó un vistazo a lo que ella se refería y luego asintió en confirmación. Las zonas amarilla y naranja están muy restringidas. Los civiles normales no pueden entrar ni salir libremente de ellas. Esta regla también se aplica a los invitados y cautivos como ustedes. La única forma de cruzar esas líneas es tener el acceso adecuado o ser escoltados por quienes tengan el acceso adecuado. Y en su caso, todos deben estar vigilados en todo momento también. Por la seguridad de drogar, un lugar civilizado. Por su seguridad también, hasta cierto punto. Se dio la vuelta y miró la ciudad que había más allá. Allí están las zonas civiles, continuó. Todos los drogar reconocidos disfrutan de libertad sin restricciones en las zonas azul y verde. Los invitados y los cautivos no tienen esas libertades, por supuesto. Las zonas rojas existen y están prohibidas para todos, salvo unos pocos. La razón por la que pregunto es por qué, dijo Eva. Bueno, Raijin y yo queremos documentar nuestra experiencia aquí. Tenemos un Onicast y creemos que mucha gente quiere ver cómo es en Talorenprime, el centro del imperio drogar. El almirante se acarició la espalda mientras pensaba en lo que ella había dicho. Había mucha animosidad entre sus dos especies. Su primer encuentro condujo a guerras sangrientas y brutales que duraron generaciones, y sólo en los últimos siglos esa animosidad disminuyó en cierta medida. Exponer más su cultura podría reducir la animosidad, o generar más odio. Probablemente, más de ambas cosas. Creía que las desventajas eran demasiado importantes como para probar un documental de ese tipo. Entonces meneó la cabeza solemnemente. No creo que su federación esté preparada para semejante revelación, dijo. Sus organizaciones de inteligencia examinarían cada segundo de su elenco para extraer lo poco que pudieran. Al mismo tiempo, se formarían y se fortalecerían organizaciones xenófobas. Creo que podría ser muy beneficioso para ti también, dijo Miko. Ella lo había flanqueado por el otro lado, de modo que quedó atrapado entre los dos. Era casi como si hubiera aparecido para ayudar a su compañera de ala. Él se sobresaltó un poco por su repentina aparición, como si hubiera realizado un ataque sorpresa. Además, sentía mucha curiosidad por saber por qué formaba parte del séquito del almirante. Parecía demasiado joven, pero, ¿quizás eso era una necesidad en tiempos como estos? Las costumbres humanas le resultaban demasiado extrañas. Y por alguna razón, se sintió como si lo estuvieran apretando en una pelea de perros. Se sacudió esa sensación y, en cambio, escuchó atentamente sus palabras. Muchas de las personas que ven nuestro Omnicast son pilotos e ingenieros de la Federación, continuó Miko. Si aprenden más sobre ti a través de nosotros, con el tiempo se volverán más comprensivos. Esa cantidad de influencia es sin duda más valiosa que la del residente promedio de la Federación, ¿correcto? Ahora Retoli se sintió molesto. Era algo completamente diferente si los militares regulares de la Federación observaban. Aunque recibirían influencias tanto positivas como negativas, tener voces comprensivas en lugares de poder era realmente valioso. Es cierto, respondió. Tal vez tu documental sea una inversión inteligente que algún día se amortice por 10. Suponiendo que me parezca bien, ¿cuál es tu propósito al hacer esto? Supongo que quieres algo de mí. Un pago, tal vez. ¿Dinero? Dijo Eva. No, seríamos las únicas personas, o al menos unas pocas personas, que tendríamos este tipo de video de tu gente. Tendríamos cientos de millones de visitas. Lo único que queremos es poder caminar por ahí, eso es todo. Eso no te lo puedo dar sin más. No importa lo jugosa que sea la zanahoria que me has puesto delante. Como dije, ni siquiera puedes cruzar la línea sin una escolta. Está bien, simplemente asígnenos algún tipo de protector. Alguien en quien usted y todos confíen plenamente, si es que alguien así existe entre los Drogar. Se volvió para mirarla con amargura, ofendido por su insinuación. Por supuesto que los Drogar tenían sus modelos. ¿Estaba insinuando que eran moralmente vacíos? Antes de que pudiera regañar a Eva, Miko intervino. No digas esas cosas, Freya, dijo. Tenemos un Drogar así justo al lado nuestro. Si hay uno, seguramente habrá más. Ah, tienes razón. Lo siento, Retolis. No quise ofenderte. Todavía estoy tratando de entender a Drogar. Es la primera vez que los vemos, así que... Retolis se mostró visiblemente nervioso por sus bromas. Suspiré al darme cuenta de que las dos mujeres estaban jugando un poco con él y comprendió por qué estaban en el equipo personal del almirante. Ambos eran astutos y decididos y más que un poco astutos. Más allá de eso, no parecían tenerle ningún miedo. Pensándolo bien, ninguno de los dos parecía particularmente presionado por Sabot. Quizás eran justo lo que necesitaba. Muy bien, dijo. Puedo aceptar esto, probatoriamente. Y con ciertas condiciones. Nómbralos. Por ahora, solo zonas verdes. No te metas en las demás. Y no te toca un guardia, te toca un guardia por persona. Y si descubro que no pueden controlarte, me reservo el derecho de aumentar ese detalle o rescindir todo el asunto. Por último, pero no por ello menos importante, tengo la última palabra sobre todo el material que cree. No se publica nada sin tu autorización, dijo Eva. Dos guardias, solo en las zonas verdes. Entendido. Ella y Miko se reclinaron, asintieron la una a la otra y luego se inclinaron hacia adelante para reanudar las negociaciones con Rétolis. Estamos de acuerdo, dijo Miko. En cualquier caso, no podremos publicarlos hasta que regresemos al espacio de la federación. Ya nos ocuparemos de los detalles del papeleo más adelante, dijo Rétolis. Pero espero que esto dé frutos para ambos. Oye, tengo otra pregunta para ti, dijo Eva. Hay zonas azules, verdes, amarillas, naranjas y rojas. ¿Hay zonas moradas? Rétolis frunció el ceño y sus facciones se movieron con agitación. Ni siquiera preguntes por las zonas púrpuras. HMM, ya veo. ¿Me ejecutarían por preguntar una segunda vez? ¿O fue suficiente con la primera? Su ceño se suavizó y rápidamente se convirtió en una sonrisa. Nunca había sido muy bueno con el sarcasmo y no le sorprendió que ella lo notara tan fácilmente. Incluso a pesar de la diferencia cultural y de especies. No, no hay zonas púrpuras. Aunque imagino que si existieran, no se permitiría el ingreso de nadie. Bajo pena de muerte, por supuesto. Capítulo 103 Eva caminó por el pasillo de su dormitorio y pasó puerta tras puerta hasta llegar a su unidad asignada. Técnicamente, este era el dormitorio donde estaban asignados el almirante, el comandante y todos los demás oficiales. Sin embargo, ella, Miko y Red Star también fueron asignadas aquí. Cuando los drogar estaban determinando quiénes eran los oficiales del almirante, ella les dijo que eran parte de su séquito personal. Fue simplemente porque quería mantener a sus pilotos de prueba cerca de ella. Cuando Eva llegó a su habitación, la puerta se abrió con un shua casi silencioso y la invitó a entrar. Ella entró y dio unos pasos antes de que la puerta se cerrara detrás de ella con un shuif. La habitación tenía unos 20 metros cuadrados en el mejor de los casos, el doble de grande que su habitación en el tártaro. De hecho, todo era el doble de grande. Pasillos, puertas, todos los rincones. Como los drogar eran más grandes que ellos, tenía sentido. Pero eso no le impidió sentirse pequeña de todos modos. Había un gran espacio abierto en el medio, un escritorio de pie en la esquina con una especie de terminal extraña sobre él y algunos estantes vacíos en la esquina opuesta. A su izquierda había unos escalones que conducían a la cocina y al baño. Un par de personajes de drogar y una flecha se lo indicaron. Echó un vistazo a los escalones, pero decidió echar un vistazo allí más tarde. Lo pensó un segundo y se dio cuenta de que la habitación no tenía cama, entonces se preguntó si el drogar necesitaba dormir. Pero se encogió de hombros. No tener una no la afectaba en lo más mínimo, así que no pensó mucho más en ello. A pesar de lo pequeña que era la habitación, estaba muy contenta y feliz con ella. Siempre había vivido en habitaciones diminutas y disfrutaba de su minimalismo. Incluso la reconfortaba. Para ella, las casas enormes como las mansiones eran completamente innecesarias. ¿Por qué tener todas esas habitaciones que nadie usa? Seguramente no habría sabido qué hacer con todo ese espacio si viviera en una. Lo mejor que podía hacer era desperdiciarlo, y eso nunca le gustó. Algo bailó en el rabillo del ojo de ella y, cuando se giró para mirar, una parte de la pared de la derecha resultó ser una pantalla táctil. Parecía ser el panel de control de la habitación, pero estaba escrito en drogari. Le recordaba un poco a la escritura cuneiforme, o al menos a una versión increíblemente avanzada de ella. Tenía una mezcla de líneas duras y curvas suaves que hablaban de una historia de desarrollo muy rica. Y, al igual que los lenguajes logográficos de su antiguo universo, los drogari parecían representar símbolos e ideas en lugar de sonidos. Los nuevos capítulos de la novela se publican en frewebnoel.com. Sudí era capaz de traducir las palabras con relativa facilidad, pero la lógica del proceso siempre fallaba un poco. Ella imaginaba que las características poéticas contenidas en las imágenes se perdían en algún momento durante la traducción. Pero al menos sus significados directos y literales se mantuvieron y ella pudo leer lo que estaba en el panel. Para bien o para mal, de todos modos, mientras recorría los menús, reconoció que había botones para todo. Luego, luces, contenedores, sillas, escritorios, la cama, la cama. Eva presionó rápidamente el control de la cama y se abrió una sección en el centro del piso. Dentro había un colchón estilo futón y podía controlar la altura a la que se levantaba. Si quería, podía colocarlo un par de decímetros más abajo o más arriba. Luego abrió otros contenedores, hizo que las paredes se transformaran en sillas, iluminó los ápliques de las paredes y jugó con su apartamento durante unos momentos. La transformación le pareció increíblemente impresionante. Era como si las paredes fueran elásticas y cambiaran de forma para adaptarse a lo que ella hubiera pedido. Por ejemplo, podría ajustar fácilmente la altura del escritorio de pie en la esquina e incluso crear un taburete con la altura adecuada para acompañarlo. No sólo había opciones para hacer mesas, bancos y estantes, sino que también había opciones para formas un poco más complejas. A medida que revisaba las categorías, vio opciones para armaduras y soportes para armas, caballetes, barras de dominadas, etc. Había docenas de diseños diferentes, todos ellos adecuados para múltiples situaciones. Estaba completamente asombrada por la tecnología drogar mientras transformaba un puñado de ellos, uno tras otro. Una vez que estuvo completamente divertida y satisfecha con toda la experiencia, cerró todo y se aseguró de que todo estuviera bien y ordenado nuevamente. Luego se acercó al escritorio de pie que había en la esquina y activó la terminal. No era una pantalla rectangular estándar con la que había estado familiarizada toda su vida. Era circular y cóncava. Cuando se encendió la pantalla, todo se deformó, como si lo estuviera viendo a través de una lente de ojo de pez. Aunque le resultó un poco desconcertante, aceptó la diferencia e hizo todo lo posible por acostumbrarse. Aunque su aspecto era extraño, la pantalla era increíblemente intuitiva de usar. Todos los controles se encontraban a lo largo del borde, y los más útiles se agrupaban en los bordes izquierdo y derecho. Como estaba deformada, el punto más claro de la pantalla era el centro. Cualquier objeto que se colocara allí aparecía con gran claridad. Eva encontró que este era un cambio realmente agradable. Los humanos solíamos tener pantallas estáticas y nuestros ojos se movían a lo largo de ellas para enfocar detalles específicos. Esta pantalla actuaba así, excepto que era como si fuera el ojo mismo. Cuando miraba una imagen, tenía que mover físicamente su atención a todo su alrededor y, aunque le suponía un mayor esfuerzo, acababa apreciando mejor lo que estaba observando en primer lugar. En la pantalla había un mensaje de bienvenida y un mensaje para iniciar sesión en el nexo imperial, que era el equivalente a la solne de la federación. Todos tenían acceso completo a estas redes, al menos mientras estuvieran dentro de sus respectivos territorios. Eva y todos los demás prisioneros, estaban demasiado lejos del espacio de la federación para captar señales, por lo que sus conexiones estaban prácticamente muertas. Como resultado, sus comunicaciones giraban en un ciclo interminable de espera y búsqueda de señales. Por supuesto, se les dio acceso al nexus, pero era muy limitado. Tenían autoridad para enviar mensajes y comunicaciones estándar de DRI, comercio menor, etc., pero había muy poca información, y lo que podían ver había pasado por la lente del Estado. Parte de ello era incluso propaganda descarada. Aunque no podía comunicarse con nadie de la federación, aún tenía la capacidad de comunicarse con la Tierra. Así que decidió comunicarse con Mac y saludarlo. Había pasado un tiempo desde la última vez que hablaron, quizás un mes atrás. No estaba tan segura. Llevar la cuenta del tiempo mientras estaba en el espacio era muy difícil. Cuando él respondió a su llamada, ella se sorprendió de inmediato. Mac se veía un poco demacrado y pálido, con grandes bolsas debajo de los ojos. Y parecía que había perdido un poco de peso. En general, parecía que estaba sobrecargado de trabajo y estresado. Hola, ¿estás bien? Preguntó. Su tono denotaba preocupación. Cuando respondió, estaba un poco confuso, como si no estuviera del todo presente. ¿Hm? Ah, sí. Está bien. ¿Y tú? Aunque él le restó importancia, también evitó mirarla a los ojos cuando respondió. Era evidente que estaba escondiendo algo, pero ella decidió no presionarlo. Ya parecía bastante estresado. Ah, sí, más o menos. Todos somos prisioneros en algún planeta alienígena en algún lugar de la galaxia. Mac se levantó alarmado y sus ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par mientras hablaba. ¿Qué? ¿En serio? Mierda. ¿Necesitas que tal vez organice algún tipo de equipo de rescate de influencers? ¿Les pido que llamen a sus amigos de Turuniverso para que te salven o algo así? Oh. No, no. No hagas eso. Los aniquilarían. Créeme. Lo menciono porque volveremos a transmitir con más frecuencia. Gracias a Dios, suspiró. Perdimos a muchos espectadores porque no pudimos publicar mucho. No te preocupes. La gente irá y vendrá. Además, no podemos haber perdido demasiado, ¿no? Quiero decir, solo fue un mes en el que estuvimos un poco bajos, ¿no? Mac la miró parpadeando. ¿Un mes? ¿En qué estaba pensando? Ella misma le había dicho cuánta diferencia de tiempo había entre los dos universos. ¿No querrás decir tres meses? Y, en realidad, son tres de tus meses. Bueno, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Cuatro meses? No es gran cosa, en realidad. Sabes, tus meses son mucho más largos que los míos, ¿verdad? Muchísimo más largos. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con qué? Tú mismo me lo dijiste. 100 segundos equivalen a un minuto, 100 minutos equivalen a una hora. Aquí tenemos 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora. Esos segundos realmente humanos. Claro, pero son solo ciclos de 10 horas, mientras que tú tienes días de 24 horas. Calcula que dos de mis ciclos equivalen aproximadamente a un día, ¿no? Tus cálculos son realmente los peores. 60 por 60 por 24 es 86.400. 100 por 100 por 10 es 100.000. Cada ciclo que atraviesas es más largo que un día en la Tierra. Eva quedó inmediatamente desconcertada. Su sentido del tiempo siempre había sido pésimo. Y eso, combinado con el hecho de que ya no envejecía, le hizo darse cuenta de que su capacidad para seguir el paso del tiempo estaba fuera de toda duda. Pero, sinceramente, no creía que fuera tan grave. Si multiplicamos el número por 30 días, tenemos 2,6 millones de segundos. Para ti, cada mes tiene 100 días, por lo que tus meses tienen 10 millones de segundos. 2,6 millones de segundos por 12 meses dan como resultado 31,2 millones de segundos por año. Tu año tiene 100 millones de segundos. Los números daban vueltas en la cabeza de Eva. No entendía ni lo que él intentaba transmitirle. No ayudaba que le lanzara un número tras otro, como si estuviera intentando hacer todo lo posible para desequilibrarla. ¿Qué carajo estás tratando de decir? Ya pasó un año. Gritó. Después de un momento, se calmó y continuó. Pero las lágrimas brotaron de sus ojos mientras hablaba. Desde que comenzamos la conspiración, para ti han sido tres meses, pero para mí un año, ¿de acuerdo? Me enviaste todo tu material, tu transmisión. Y en todo ese tiempo, casi nunca me enviaste tus saludos. Puede que para ti solo pasen unas semanas entre llamadas, pero para mí son meses. Y eso es muy difícil de soportar para mí sola. La culpa la invadió de inmediato. No importaba lo mala que fuera para dejar pasar el tiempo. No debería haber dejado que su conexión con él se perdiera en absoluto. Lo siento, dijo. Te lo compensaré, te lo prometo. Seguro que lo harás, respondió solemnemente. Secó la humedad de los ojos y sorbió silenciosamente. Y mientras estaba sentada allí y se limpiaba, ella miró a su alrededor en su mesa. Entre los artículos que estaban cerca de él había un frasco de pastillas de color naranja. Entrecerró los ojos y dirigió su mirada de ojo de pez hacia la etiqueta. En ella estaba escrita con letra apenas legible. FENTANIL. Las pastillas que contenían eran grandes. ¿Qué diablos estás haciendo con el fentanilo? Gritó. ¿Y quién te lo dio? Sus ojos se abrieron de par en par y rápidamente tomó la botella, pero era demasiado tarde. Ella ya la había visto. He tenido algunos dolores últimamente, respondió. ¿Te duele algo? ¿Y qué, te rompiste los dos brazos o algo así? ¿Qué clase de dolor tienes que necesitas opiáceos? ¿Cuánto tiempo llevas tomándolos? Mírame. Diez centavos. No, no mucho. Tal vez una semana. Él evitó su mirada mientras tartamudeaba las palabras. Estaba claro que estaba mintiendo. La alarma se apoderó de Eva cuando su ira alcanzó su punto máximo casi de inmediato. Y aunque estaba a punto de estallar, en lugar de eso tomó un respiro y se calmó. No serviría de nada enojarse con él. De alguna manera, por alguna razón, se había vuelto adicto a los opioides. Y era culpa de ella por no prestarle suficiente atención, por no preocuparse más por su salud. El hecho de que estuviera a un universo entero de distancia no significaba que no pudiera estar ahí para sus seres queridos. Reunamos a la familia, dijo suavemente. Está bien, respondió. Capítulo 104. Después de una larga reunión familiar, Eva y Miko se reunieron para calmarse. Max se había metido en un verdadero lío mientras ellos no se daban cuenta. Con todos a su alrededor, todos pudieron sonsacarle la verdad. Que había estado consumiendo opiáceos durante unos meses. Todo ello sin ningún tipo de control. Incluso él había olvidado cuántas pastillas tomaba al día. Me alegra de que lo hayamos conseguido antes de que las cosas se pusieran demasiado difíciles, dijo Eva. Su tono denotaba frustración. Miko se inclinaba con la cabeza, pero no podía entender por qué Mac había tomado la medicación en primer lugar. ¿Por qué tomaba esos opiáceos? Pregunto. ¿Se hizo daño a sí mismo? ¿O alguien más lo lastimó? Nunca me lo dijo, respondió Eva. Solo que había demasiadas cosas que lo estaban carcomiendo. Algo sobre haber visto algo que no debía haber visto. No me lo quería decir. Quizás capaz con alguien más de la familia. Quizás se estresó demasiado por el canal. Y quizás no le presté suficiente atención, ¿sabes? Tal vez si lo hubiera llamado más a menudo para verificar cómo estaba, no habría tenido que sufrir. No creo que debas culparte a ti mismo. Los dos caminaron por los senderos dentro del complejo y admiraron el hermoso paisaje mientras hablaban. El complejo en sí tenía una gran cantidad de césped verde azulado y todo tipo de árboles exóticos esparcidos por todas partes. Combinado con la vista al mar, todo era demasiado magnífico. La verdad es que me sentí más como en unas vacaciones que como en una cárcel. Aunque en ese momento el lugar parecía más un caos a medida que la gente se mudaba a los dormitorios, los drogarlos ayudaron a transportar sus pertenencias desde el tártaro hasta el complejo, por lo que varias cajas metálicas estaban esparcidas afuera de cada dormitorio. Varias personas las abrieron y comenzaron a guardar sus cosas. Deberíamos hacer más para mantenernos en contacto, dijo Eva. Sobre todo con nuestra familia. En algún momento se irán y seremos sólo nosotros dos. Y vamos a desear haberlo hecho mejor. Miko ascendió. Ella también tenía algunas dificultades para saber el tiempo. Su reloj interno parecía congelado. Como no dormía ni comía ni hacía nada biológico, su capacidad natural para saber el tiempo desapareció junto con esas necesidades. Él creó recordatorios en el calendario, dijo. Me aseguraré de llamarte una vez por semana. Sí, buena idea. ¿Eso es cada dos semanas? ¿Un poco menos? Eva creó más entradas de calendario en Sudi, que parecía relativamente vacío, considerando todo. No es que los prisioneros fueran conocidos por ser entrometidos. De hecho, toda su vida giraba en torno a sentarse y pensar. Al menos, eso era lo que la sociedad esperaba que hicieran. ¿Crees que Mac estará bien? Preguntó Miko. Sí. Sólo necesito descansar. Por otro lado, ¿crees que tu mamá estará bien? Es decir, ella se ocupará de los canales mientras él esté en rehabilitación. La verdad es que le gustará tener algo que hacer. Y seguro que disfrutará traduciendo de nuevo y escribiendo subtítulos. ¿Crees que tendremos buenos espectadores en Japón? Este contenido está tomado de frewebnovel.com. Miko miró a Eva con una ceja levantada. ¿A qué japonés de verdad no le gustan los mechas? Incluso construyeron una réplica de 18 metros de un mecha muy querido en Yokohama. ¿En serio? Al final, ambos terminaron en un pequeño patio donde se encontraron reunidas unas cuantas docenas de miembros de la federación. Cerca había varias cajas metálicas llenas de todo su equipo de ejercicio y recreación. Estaban planeando establecer un área donde pudieran ejercitarse y mantener activos, e incluso habían llegado al punto de delimitar diferentes áreas para los diferentes equipos. Algunas de las áreas planas cubiertas de césped se bloquean para convertirlas en círculos de entrenamiento. Otras secciones se adecuaron para usar para levantar pesas. Otros se prepararon para un par de deportes diferentes. Eva se dio cuenta de lo necesario que eran estas actividades. Todos estaban bastante seguros de que las cosas tardarían muchos meses hasta que todo se resolviera. Hasta entonces, tenían que aprovechar la situación al máximo y, de algún modo, causar los menores problemas posibles. Esa era una tarea difícil para cualquier ser humano, especialmente para jóvenes pilotos rebeldes y pequeños ingenieros inteligentes. Tanto Eva como Miko decidieron ayudar, aunque no es que no tuvieran tiempo. Y, por supuesto, el grupo quedó sobrecogido por ellos dos en el momento en que apareció. Muchos eran fanáticos de su programa y dejaron todo para ir a saludarlos. Incluso aquellos que no eran fanáticos estaban intrigados, pero en general eran una rareza. De todos modos, ambos terminaron rodeados de una multitud. Eva y Miko se sonrojaron un poco por la atención que recibieron, pero finalmente lo superaron y todos hablaron. Esto es una locura, dijo uno de los fans. Nunca pensé que terminaría como prisionero junto a Freya y Raigin. Oye, dijo otro, la forma en que lo dijiste hace que parezca que ellos son la razón por la que estamos aquí. Ah. No lo dije con esa intención. Será mejor que te disculpes. Lo lamento. A mí no, idiota. No te preocupes, dijo Eva. Nos vimos envueltos en todo este maldito lío, igual que ustedes. Prewebnovel.com Bueno, técnicamente mi confusión de coordenadas nos llevó a este planeta, dijo Miko. Uno de los fans parpadeó cuando Miko dijo lo que había hecho. No estaba seguro de haberlo oído bien. Espera. ¿De verdad pirateaste los sistemas de navegación de los piratas y los descifraste? Por supuesto, respondió Miko. Lo hice al mismo tiempo que Freya destruyó a tres amigos. No importa cómo llegamos aquí, interrumpió Eva. Estamos atrapados aquí y debemos hacer lo que sea necesario para salir adelante, ¿no? Así que a sudar la gota gorda y a armar estos equipos ya. Un grupo de ellos se puso de acuerdo y se puso a trabajar en el montaje del equipo junto con Eva. Y, por supuesto, también empezó a correr la voz sobre su participación en la gran pelea pirata. Mientras comenzaban a trabajar, uno de los pilotos que estaba a un lado le dio un corazón a su compañero. Oye, ven a entrenar conmigo un rato, dijo. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Estoy ocupado, respondió su amigo. ¿Ves quién es esa? Es Freya. El amigo levantó la vista de lo que estaba haciendo y quedó completamente asombrado por lo que vio. Vaya. ¿En serio? Guau. Es preciosa en persona. Sí, entonces llamemos su atención y peleemos un poco. Hombre, ella mata piratas y caza recompensas para ganarse la vida. No le van a importar un carajo los idiotas como nosotros, a menos que nos matemos a golpes. De repente, una pequeña voz se escuchó detrás de ellos. ¿De qué están hablando ustedes dos? Preguntó Miko. Los dos saltaron sorprendidos y giraron con los ojos abiertos como platos. R. Raijin. Gritaron al unísono. Nada. Dijo uno de ellos. No teníamos pensado presumir ante Freya en absoluto. En absoluto. Sí, exactamente eso. Quiero decir, exactamente no eso. Miko se rió suavemente mientras se burlaba de los dos. Está bien si lo haces. Después de todo, a Freya le encanta pelear. Si realmente quieres impresionarla, deberías pedirle que te deje entrenar con ella. ¿En serio? ¿Pelearías con Freya? ¿Crees que tendríamos alguna oportunidad? No, estoy bromeando. Ella te destruiría sin siquiera mirarte. Los dos se quedaron inmediatamente aplanados. Sin embargo, continuó, puede que le guste enseñarte a entrenar. Una hora después, Eva y su equipo habían terminado de montar algunos bancos de ejercicios. Fue mucho más fácil porque pudo mover la mayoría de las pesas sin problema. De hecho, había recogido los bloques de 20 kilos con absoluta facilidad y sin siquiera gruñir. Incluso había lanzado algunos de ellos como si fueran de cartón, lo que hizo gracia a muchos, incluida ella misma. Como ella movió el equipo mucho más rápido, todos los demás pudieron ensamblar las máquinas sin problemas. Al final, todos sudaron mucho y se unieron un poco. Todos necesitaban las sonrisas también. El piloto y su compañero se acercaron a Eva y temblaron nerviosos con cada paso. —Señorita Freya, dijo una de ellas, la señorita Reijin dice que deberíamos pedirle que nos enseñe a entrenar. Así que esperábamos que, eh, ya sabe, que no le molestara. Eva reprimió las ganas de reír. La incomodidad del piloto era bastante graciosa. Pero los había oído hablar antes y esperaba que se acercaran a ella. Sinceramente, pensó que Miko había sugerido una gran idea. Les dio a todos algo que hacer mientras estaban atrapados allí. Volvió a su entrenamiento en Marte y recordó cómo se enfrentó a varios cadetes durante la práctica cuerpo a cuerpo. Como ahora estaban en una situación en la que eran menos poderosos que sus captores, necesitaban poder defenderse adecuadamente. El único problema era que había cientos de pilotos e ingenieros mientras ella sola estaba allí. Miko no tenía el entrenamiento ni el deseo de luchar en espacios reducidos en primer lugar. Esto significaba que Eva era la única que tenía la capacidad de enseñar o tomar los moretones. Claro que sí. Estoy bien con eso. Ella respondió sin dudarlo. Su exuberancia casi los dejó boquiabiertos. ¿Realmente estaba dispuesta a enseñarles a pelear mejor? De hecho, deberíamos reunir a unas cuantas personas más para aprender estas cosas. ¿Qué tal seis más por ahora? Eva se levantó rápidamente y llamó a los demás que la rodeaban. Oye, vamos a organizar un círculo de entrenamiento, y estamos buscando a seis personas más para que se unan a nosotros. ¿Quién se apunta? Un frenesí se apoderó de todos ellos y de repente se produjo un clamor cuando casi todos los que estaban a su alrededor levantaron las manos al aire. Al mismo tiempo, estalló un coro de Yoyelígeme. Oye, solo puede aguantar seis más, baja la mano. Dijo uno de ellos. Baja la mano. La mía fue la primera en levantarse. Dijo otro. Lucharé contigo por tu puesto. Dijo un tercero. Vamos, lucharé contra todos ustedes. De repente, un grupo de ellos se puso más alborotado y hubo algunas amenazas de violencia. La mayoría de ellas no eran demasiado graves, pero habría sido muy fácil perder el control. Esperad, esperad, esperad. Gritó Eva. Vamos a tomarnos un respiro, a relajarnos un segundo, a tranquilizarnos. No pensé que todos aprovecharían la oportunidad de golpearse, pero bueno, me gusta. Hum, ¿qué tal si nos unimos a pequeños clubes de entrenamiento y luego podemos hacer una competencia amistosa en equipo? ¿Qué te parece? Y justo cuando terminó de decir esas palabras, Eva se dio cuenta de la terrible idea que acababa de pronunciar. Lo viste en audionovelas V. Capítulo 105. En el transcurso de unos cuantos ciclos, varios de ellos se habían formado en pequeños grupos de 8 personas cada uno. Aunque tenían otros deberes que atender, se aseguraron de pasar al menos un par de horas practicando sus tácticas combate de cuerpo a cuerpo entre ellos. Todos y cada uno de ellos pasaron por el nivel básico, que impartía entrenamiento y conocimientos marciales, pero sólo de forma individual. Pero la realidad no era así. Tal vez tendrían que enfrentarse a grupos más grandes o a individuos más fuertes. De cualquier manera, todos necesitaban aprender a manejar mejor este tipo de peleas. Aunque esto sea una gran pérdida de tiempo, y espero que no lo sea, dijo Eva, ¿qué más vamos a hacer? Eva había propuesto que hicieran escaramuzas en grupos desiguales. Cada uno de los grupos de 8 se dividiría a su vez en dos grupos desiguales. 3 contra 5, 2 contra 6. Ese tipo de cosas. Grupos más pequeños. Por ahora, céntrese sólo en la defensa. Su único trabajo es durar el mayor tiempo posible. Luego, mezclaremos los ataques. Los partidos terminan cuando todos los defensores del equipo están fuera de combate y un defensor y un atacante rotan una vez que termina el partido. Luego, cada grupo se dirigió a su respectivo círculo de combate y comenzó su práctica de combate unos contra otros. Por supuesto, en el grupo de Eva, era uno contra siete. Sé que no pueden rodearme todos a la vez, así que, en lugar de eso, entren y salgan del alcance. Encuentren el ritmo de cada uno, manténganme contenido y ataquen en cada oportunidad que encuentren. Ahora, vengan a por mí. Un puñado de ellos se balanceó sobre ella y la atacó desde distintos ángulos y distintas alturas. Uno intentó golpearla en la cabeza mientras que otro le dio patadas en las espinillas. Un tercero se acercó por un costado e intentó derribarla. Eva calculó fácilmente la trayectoria de sus ataques, a pesar de su ataque combinado. Con una sonrisa y un paso al costado, se apartó del camino sin ningún problema. Pero inmediatamente recibió una patada en el hombro. Uno de los otros había determinado su camino y decidió aprovecharlo. Sintió un pinchazo, pero no le dolió demasiado y apenas se desvió de su rumbo. Aún así, reajustó su equilibrio para evitar que la presionaran los ataques posteriores. Rápidamente, cogió los codos y levantó ambos brazos a la defensiva, preparándose para la siguiente oleada de ataques. El grupo giró a su alrededor mientras se agachaban para acercarse y alejarse e hicieron todo lo posible para mantenerla confundida. Y ella se aseguró de seguir moviéndose, sin importar nada. Un objetivo estacionario siempre fue más fácil de alcanzar que uno en movimiento. Oyó y sentí pasos fuertes y sentí una presencia que se acercaba por detrás, así que esquivó el ataque con un paso rápido. Mientras lo hacía, escuchaba un silbido cuando una bota apenas la rozó en el costado. A su izquierda, escuche una inhalación fuerte y una presencia más pequeña, pero más rápida. En respuesta, Eva levantó el brazo y desvió el puñetazo sin siquiera mirar. Aunque sentía que había adquirido un poder increíble, tal vez del tipo que fluía a través de todos los seres vivos del universo y los unía, la verdad era simplemente que sus sentidos audizados le permitían predecir mejor lo que sucedía a su alrededor. Pasos en la hierba, gruñidos de esfuerzo, respiraciones agitadas, temblores en el aire, ecos en el suelo. Todo le hablaba y le contaba lo que tramaban sus oponentes. Y eso le permitió reaccionar en consecuencia. Se apartaba, paraba y giraba para escapar del peligro. Bueno, lo mejor que podía, en cualquier caso. Eva ciertamente cometió muchos errores y había recibido varios golpes aquí y allá. Le dolieron, pero ninguno fue suficiente para derribarla. Si vas a luchar contra alguien como yo, dijo entrevasivas, tienes que usar tácticas grupales para mantenerme desorientada. Tienes que derrotarme de la manera más inteligente, no puedes enfrentarte a mí cara a cara. Aprovecha el lugar donde voy a estar, no donde estoy, ¿entiendes? El grupo resistió su determinación y atacó a Eva nuevamente. Como antes, se movieron de un lado a otro y atacaron desde múltiples ángulos. Y como antes, ella esquivó el ataque fácilmente la mayor parte del tiempo. Justo cuando se acostumbró al ritmo de la pelea, cambiaron de táctica. Dos de ellos la atacaron por el hombro, pero ella trató de esquivarlo, pero cuando dio un paso atrás, recibió una patada en la espalda que la empujó hacia adelante y la llevó a recibir otra patada. Esto la mantuvo en el camino de sus oponentes, que la atacaban y ellos la golpearon con gran fuerza. Ella perdió el equilibrio y fue arrojada hacia atrás un par de metros. Dio unos pasos para estabilizarse y asegurarse de no caerse, mientras una sonrisa se formaba en su rostro cuando se recuperó completamente. Ah. Lo siento. Espero que no te hayamos hecho daño. Dijo el que la atacó. Ella simplemente se rió. No te preocupes por eso, respondió ella. De todas formas, tendrás que esforzarte más para hacerme mucho daño. Mientras los miembros del servicio de la federación practicaban, los guardias de drogar que patrullaban la zona se detuvieron a observar. De hecho, sus combates de los últimos ciclos habían atraído a varios de ellos, incluso a los que no estaban de servicio. También tenían sus propias tradiciones marciales y les intrigaba la forma en que los humanos luchaban entre sí. Era, de cierto modo, un método para comprender mejor a su enemigo. Un par de ellos se acercaron. Todavía llevaban sus uniformes, pero no llevaban su equipo habitual. Aunque todavía llevaban dagas afiladas y curvas colgando de sus cinturrones. A diferencia de la daga de Shabot, éstas eran claramente más funcionales y menos ornamentales. ¿Estáis todos realizando simulacros de combate? Preguntó uno. Eva hizo que su grupo continuara en un duelo de cuatro contra tres y luego se acercó al curioso drogar. Observó que, aunque ellos tenían también tonos melódicos en sus voces, como Rétolis y Shabot, los guardias tenían un patrón más austero. O tal vez más formal. Sí, respondió ella. Solo para mantenernos alerta, ¿sabes? Nosotros también lo hacemos, dijo el drogar. Sobre todo cuando no hay nadie más contra quien luchar. Y no es frecuente que haya muchos contra muchos, normalmente solo uno contra uno. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿El duelo es una cuestión cultural con drogar o algo así? Un poco así. Hay un gran honor en derrotar a un oponente por uno mismo. También nos entrenan para luchar uno contra uno, dijo Eva. Pero esa no es la realidad. Entrenamos como alas cuando estamos en el cielo o en el espacio, pero no en combates cuerpo a cuerpo. Me parece extraño, ¿sabes? ¿Por qué a los equipos no se les enseña a luchar cuerpo a cuerpo en grupo? El drogar vigilaba a los humanos mientras hacían sus ejercicios. Lo que dice tiene sentido. Nos enseñarán a luchar en equipo en todas partes, excepto en este nivel. Tal vez deberíamos hacer lo mismo. Entonces deberías unirte a nosotros. Podemos luchar entre nosotros y aprender mejores las costumbres de cada uno. El drogar resopló. Somos claramente más fuertes y más crueles que ustedes, dijo. Seríamos muy fáciles de vencer sin importar lo que aprendan. ¿Estás seguro de eso? Dijo Eva. Pero su provocación no enganchó a drogar. En lugar de eso, redobló la apuesta. Además, no queremos que se nos acuse de golpear a nuestros prisioneros. Eso sería una grave violación de nuestra obligación. ¿Y qué, crees que somos incapaces de vencerte? Ese es otro tema. Te meterías en problemas si nos atacarás. Estamos aquí para protegerte, tanto para evitar que te metas en problemas como para evitar que te los acosen. Pero tú te conviertes en el problema. Aunque ella estaba incitando lentamente a drogar a pelear, una de las cosas que él dijo le llamó la atención. Espera, espera, dijo. ¿Problemas para llegar hasta nosotros? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nos atacarían a otros drogar? Hay muchos que odian profundamente a los humanos, a veces sin motivo alguno. Algunos conspirarían para atacarlos. Eva le sonrió. Es una razón más para practicar juntos, afirmó. ¿Nos permitiría defendernos mejor de cualquiera que nos ataque? ¿Y enseñarte cómo vencer a tus propios guardias? Respondió. No, por supuesto que no. Desarrollaríamos tácticas y contraataques juntos. Los únicos que no se beneficiarían de este entrenamiento serían nuestros enemigos. Visita frewebnovel.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Y si de todas formas terminamos enfrentándonos. Bueno, entonces todo se reduce a qué formación es mejor. Los ojos del drogar se entrecerraron levemente. Me estás ofreciendo una zanahoria bastante peligrosa, humana. Pero hablaré con mis superiores. Tal vez vean una oportunidad. Tal vez no. Genial. Respondió Eva. Pero no te presentas sin experiencia práctica. Entrena con nosotros y verás lo efectivo que puede ser el entrenamiento real. Parece que no nos dejarás ir sin luchar. No te preocupes, yo me haré responsable. Espero que no acabe con ninguna ejecución, pero, por favor, intenta no hacerles demasiado daño, ¿de acuerdo? Nos abstendremos de matar, por supuesto. Ir con calma es otra cuestión. Eva asentándose con un rápido sentimiento. No aprenderemos sin algún dolor que lo respalde. Tenemos un dicho similar. Si no aprendes después del primer corte, sufrirás un segundo. Eva llamó a su grupo y les pidió que se evaluaran entre sí. ¿Creen que ustedes dos pueden con estos siete? ¿Y viceversa? Drogar y los humanos se miraron y más o menos estaban de acuerdo en que podían derrotarse entre sí. Sería una vergüenza si no podríamos hacerlo, respondió un drogar. Entraron al círculo de combate e inmediatamente se inclinaron ante sus oponentes. Los humanos también se inclinaron. Las reglas son sencillas, dijo Eva. Si te derriban, te cuentan fuera. No importa si todavía estás en condiciones de luchar. Avisaré cuando termine el combate. Tenéis un minuto, y listo. Los humanos rápidamente hicieron lo que habían estado practicando y controlando dónde podían luchar los drogar. Se movieron de un lado a otro y lanzaron pequeños golpes desequilibrantes, tal como cuando lucharon con Eva. Y eran iguales de efectivos. Se lanzaban de un lado a otro, de un lado a otro, de izquierda a derecha. Sus múltiples ángulos de ataque y movimiento mantenían a los dos drogar confundidos y desequilibrados. Lanzaban ataques combinados que erosionaban lentamente sus defensas. A diferencia de Eva, eran mucho más fáciles de golpear y sus cuerpos también sufrieron más daño. Mientras un grupo atacaba desde la izquierda, otro lo hacía desde la derecha, lo que provocó que los dos drogar se esquivaran en ambas direcciones y terminaran chocando dolorosamente. Mientras se recuperaban, los humanos lanzaron otro ataque multidireccional. Querían asegurar la victoria rápidamente y entraron con los puños en alto. Pero los dos drogar nunca pudieron permitirse caer, no contra estos humanos tan blandos. El hecho de que estuvieran en desventaja no significaba que hubieran acabados. Uno de ellos contraatacó de inmediato a un grupo, mientras que el otro se apartó rodando hacia un lado. El que contraatacó se estrelló contra uno de los humanos y lo envió volando unos metros hacia atrás. Dos de ellos se abalanzaron sobre él por cada uno de sus flancos e intentaron atraparlo, pero él simplemente se agachó y golpeó a uno con su cola. Entonces saltó hacia adelante, atrapó al otro en pleno ataque y lo empujó al suelo. El humano simplemente quedó tendido en el suelo, completamente aturdido y gimiendo de dolor. Rápidamente se dio la vuelta para enfrentarse al que había golpeado, que todavía se estaba recuperando de haber perdido el aliento. Todo lo que hizo el drogar fue simplemente golpearlo en las piernas, y el último cayó al suelo en un montón. Su compañero no estaba tan bien. Había sido rodeado por cuatro de los humanos, y lo bombardearon sin descanso con golpes. Tomaron lo que aprendió con Eva y lo golpeó on como a un muñeco. Aunque no eran tan fuertes, cada uno de sus golpes fue suficiente para debilitarlo poco a poco. Y justo cuando vacilaba y se tambaleaba, los cuatro se abalanzaron sobre él. El primero golpeó la espalda de drogar, que empujó su mandíbula hacia el puño de alguien. Otro le dio una patada en la parte posterior de una rodilla mientras otro le asestó un golpe en el hombro con una patada alta. Su ataque combinado derribó a drogar a cuatro patas en señal de derrota. Muy bien. Gritó Eva. Se acabó. Buen trabajo, todos. Los humanos ayudaron a drogar a ponerse de pie, mientras que el otro drogar se inclinó ante sus oponentes derrotados. No parecía que hubiera rencor, pero Eva estaba segura de que habían herido egos. Eso fue bastante esclarecedor, dijo uno de los drogar. Para los dos, dijo el otro. Todos nosotros, dijo Eva. ¿Por qué no te uniste a tu equipo? Ah, bueno, solo necesitaba ver la pelea. Además, no quería desequilibrar los equipos. El drogar avanzando con la cabeza. Si hubieran peleado ocho, habrían acabado perdiendo por completo. Pero si quieres, continuó Eva, haré un sparring entre los dos. Aunque puede que necesites un tercero para que sea más justo. Capítulo 106. Los dos guardias que estaban fuera de servicio se acercaron a Eva mientras procesaban sus palabras. Hicieron que sus traductores reconfirmaron lo que quería decir y luego se miraron entre sí completamente desconcertados. Para ellos, ella no era más que una frágil niña humana. De hecho, consideraban que todos los humanos eran bastante frágiles. El hecho de que los dos se enfrentaran en una pelea contra siete humanos era más que una prueba de ello. Si hubieran luchado contra ella, habría sido una masacre total. El que atropelló a tres personas dio un paso adelante e hinchó un poco el pecho. En su voz se percibía un dejo de fastidio. Imagínense cómo le parecería ese informar a nuestro superior. Dos de nosotros contra uno de ustedes. Nos despellejarían vivos por hacer semejante cosa. Entonces, ¿tienes miedo de hacerme daño? La fuente de este contenido es frewobel.cm Ningún drogar tiene miedo de lastimar a ningún ser humano. Simplemente no quiero que me acusen por ello. Eva siguió burlándose sin parar. No podía evitarlo. Algo en lo más profundo de ella sintió curiosidad por los drogar, por lo bien que se las arreglaban para enfrentarlos. Así que ella siguió pinchando al oso. Está bien, dijo. Quiero decir, no hay nada que pueda hacer al respecto si tienes miedo de mí, personalmente. Deberías dejar de molestar a los drogar, dijo Miko. Ya sabes que no son rivales para ti. Uno de los drogar se apresuró a respaldar a Miko. Sí, dijo, exactamente lo que dijo tu amigo. Espera. ¿Qué dijiste? Ambos se levantaron la cabeza cuando las palabras de Miko se asimilaron por completo. Uno de ellos estaba tan agitado que sus espinas faciales comenzaron a erguirse. ¿Cómo te atreves a acusarnos de ser débiles? Grunó. Su amigo también estaba algo agitado y había mostrado ligeramente los colmillos, pero contuvo al más enojado. Tranquilízate, dijo. No hacen más que enfurecernos con mentiras. Son solo trucos humanos. Miko frunció el ceño ante la acusación. No miento. Eh, a menos que esté obligado por contrato a utilizar el engaño. Está bien. Gritó el enfadado. Pelea conmigo, pero no te arrepientas de que te hayan destrozado. Eva entró en el ring de combate y le hizo una señal a drogar con una amplia sonrisa en su rostro. El furioso drogar entró sin dudarlo, aunque parecía estar tratando de calmarse. Varios humanos y un puñado de drogar se agolparon alrededor del ring, entusiasmados por la oportunidad de ver este combate. El combate anterior les llamó la atención, y este los atrapó por completo. Uno de ellos salió corriendo a difundir la noticia, impulsado únicamente por la emoción de la pelea. El drogar miró a Eva y la evadó mientras hablaba. ¿Estás de acuerdo con este duelo, no? ¿Legalmente? Evadir. No sé qué lo hace legal o lo que sea. De todos modos, estoy de acuerdo. Humano tonto, espetó. Con todos como testigos, este duelo puede comenzar. Y solo puede terminar con sangre. El que la derrame primero, pierde. La multitud que los rodeaba agucheaba y gritaba de emoción, pero sus sonidos se desvanecieron mientras los dos combatientes se concentraban únicamente el uno en el otro. Eva escrutó a su oponente mientras adoptaba una postura defensiva. Aunque todavía no estaba muy familiarizado con el sistema, estaba encontrando información más rápidamente a través del nexo imperial. Revisó la biología general del drogar mientras lo rodeaba. Los músculos de su oponente se flexionaron mientras sacaba la daga de la vaina. Su filo brillaba bajo el sol. ¿No me das un cuchillo? Preguntó Eva. Tendrás que tomar el mío, dijo, pero nunca tendrás esa oportunidad. No, no lo necesito. Eva tomó rápidamente la iniciativa y se lanzó al ataque. Realizó una fácil apertura con una combinación de derecha recta y gancho de izquierda. Drogar fue rápido en evadir y parar sus golpes, pero se vio tambaleándose hacia atrás por la fuerza de sus golpes. Dio un paso atrás mientras volvía a evaluar a Eva. Solo le tomó un momento darse cuenta de que ella era mucho más capaz que las tres con las que había luchado antes. Emocionado por la perspectiva de enfrentarse a un verdadero oponente, su ceño fruncido se convirtió en una sonrisa mientras la atacaba con más fuerza, más velocidad. Le lanzó un golpe tras otro en una ráfaga de golpes, patadas y codazos, cada uno más rápido y más feroz que el anterior. Una ola de calma invadió a Eva mientras esquivaba cada uno de sus ataques. Luchó por mantener el control, por no permitir que el calor del momento la venciera, la abrumara. El drogar era rápido, preciso y letal. Pero ella fue paciente. Ella esperó hasta que él empezó a vacilar en su paso, cuando sus movimientos empezaron a ser más salvajes, cuando su respiración empezó a agitarse. Entonces ella contraatacó y se giró hacia él, y con un revés, lo golpe de lleno en el estómago. Luego lo golpeó suavemente en la garganta, lo que le impidió volver a respirar. Finalmente, le asestó una patada con salto en el abdomen por segunda vez con mucha más fuerza. El drogar se quedó sin aliento cuando fue empujado hacia atrás. La fuerza de su ataque combinado fue suficiente para que perdiera la vista por completa, aunque fuera solo por un momento. Se tambaleó torpemente hacia atrás mientras se recuperaba y sacudía la cabeza para dispersar las estrellas de sus ojos. Cuando recuperó la conciencia, volvió a centrar rápidamente toda su atención en Eva. Se le ocurrió que tal vez había subestimado mucho a los humanos. Era evidente que algunos de ellos representaban una gran amenaza. Probablemente deberías dejar de contenerte, se burló. El drogar mostró sus colmillos con deleite mientras se alzaba hacia atrás para lanzarle un ataque total. Puso toda la energía en sus músculos y saltó hacia adelante con tremenda fuerza. Ambos brazos volaron hacia adelante mientras apuntaba su brillante espada directamente al cuello de Eva. Eva se agachó mientras él se dirigía hacia ella, luego se dio la vuelta y lanzó su pierna hacia atrás para lanzar una patada. La energía recorrió sus piernas mientras el poder vibraba por todo su cuerpo. En cambio, concentró toda su fuerza y se abstuvo de lanzar toda su fuerza al ataque. Después de todo, no estaba tratando de matar al tipo. Con un rebotó y rodó un par de veces antes de desplomarse finalmente en un montón ignominioso en el suelo. Después de un momento, el drogar gimió mientras su mundo regresaba a su sitio. Se incorporó sobre manos y rodillas y tosió sangre en el proceso. Unas gotas salpicaron la hierba de abajo. M maldito seas, se pronuncia. Dije que deberían haber sido ustedes dos, respondió Eva. Los humanos aplaudieron al ver que Eva había ganado el duelo. Aunque sabían que Eva y todos los demás refugiados eran fuertes y resistentes, no estaban seguros de si aún eran más débiles que los drogar. Los drogar habían estado refregándose sus ventajas físicas en la cara durante siglos, y esta pequeña victoria parecía una gran victoria. Pero las ovaciones no duraron mucho. Una voz imponente resonó más allá de la ahora gran multitud de personas y cortó todo el ruido en dos. ¿Qué diablos está pasando aquí? La multitud de humanos y drogar se separaron, lo que reveló un par de drogar imperiosos y con armadura que caminaban en su dirección. Ambos blandían espadas largas y rectas, dagas curvas más cortas y pistolas diabólicas en sus caderas. Comparados con la mayoría de los otros drogar que los rodeaban, estos dos eran más altos, más delgados y tenían rasgos más suaves. Ninguno tenía una sola columna en sus rostros. Ambas llevaban una intrincada armadura de láminas, pero la que tenía un hermoso degradado de jade tenía detalles plateados en su armadura. La otra era de un impresionante color naranja oscuro y su armadura tenía detalles de bronce. —¡Justicieros! —gritó el oponente de Eva. —Hemos celebrado un duelo legítimo. Por favor, no me censuraréis por ello. —¿Por qué te citaría por batirte en duelo? —preguntó el jade drogar. —En todo caso, el único delito que ha cometido es no investigar bien a tus oponentes. —¿Asumiste que un humano era más débil que tú? —Señor, intervino el drogar naranja, ¿puedo? La drogar dejó de avanzando y la naranja dio un paso adelante para continuar. —Levantó un poco la barbilla e infló el pecho mientras hablaba. —ReelNovel.om —El humano con el que has estado luchando es un mercenario con el indicativo Freya. Su compañero mercenario es Raijin, que está parado justo ahí. Estos dos son quizás los humanos más peligrosos que hayas conocido. Si lo hubieras sabido, tal vez no hubieras estado tan ansioso por pelear con ninguno de ellos. Todos deberían saber que vinieron aquí debido a una escaramuza contra una facción de piratas humanos. Estos dos fueron especialmente decisivos en la derrota de su oponente. —Este. —Señaló a Eva. —Destruyó tres fragatas anti-caza de rango B completamente armadas de Terra Natsmar. Ella sola. En una lamentable caza de rango C de los astilleros federales. —Este. Su mano se giró para señalar a Miko. Destruyó ocho de esas mismas fragatas mediante una superarma improvisada y con un solo disparo. La naranja entonces colgó sus manos en sus caderas y miró fijamente al oponente de Eva. —¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad contra alguno de ellos? El silencio llenó el área cuando se supo que Eva y Miko habían participado en la batalla. Al principio, mantuvieron las cosas en silencio porque simplemente no querían lidiar con la atención. Lo último que querían era ganar notoriedad por sus asesinatos. Peor aún, no querían que los culparan por haber terminado todos en manos de Drogar. Eva fue la primera en romper ese silencio. Le resultaba incómodo nadar en él. —Ustedes dos parecen saber bastante sobre nosotros dos, dijo. —Lo siento, dijo el de Jade. —Soy el juez Severas, y mi exultante y dramático subalterno es el juez Dolet. —¿Dramático? Protestó Dolet. Pensé que se suponía que un justicar debía ser ejemplar. En los hechos, respondió Severas, no tanto en las palabras. Te sugiero que no te tomes demasiado en serio tu papel en ese aspecto. Luego se volvió hacia Eva para continuar la línea de discusión. Nos han informado sobre ustedes dos y sus capacidades, según la información preliminar obtenida de los registros de su asteroide. Ambos estamos bastante impresionados. En cualquier caso, el padre del enjambre Retolis nos ha asignado como sus guías y guardias aquí en la capital. Eva se quedó atónita por lo que había oído. Esperaba que alguien la cuidara, pero ciertamente no alguien que tuviera mucha influencia. Al observar a los otros drogar, quedó claro que todos los veneraban a los dos. Incluso el más joven, que parecía estar todavía en entrenamiento. —Vaya, justicar, dijo. —Es un título muy loco y no estoy muy seguro de lo que significa, pero parece muy importante. Demasiado importante como para que nos lleven de aquí para allá. Somos prisioneros solitarios. ¿Por qué os han asignado a nosotros? Le hice a Retolis exactamente la misma pregunta. Lo único que me dijo fue que éramos los más confiables y que eso tenía un gran valor. Él cree que los demás se dejan tentar con demasiada facilidad por sus propios prejuicios. ¿Usted no lo es? Lo único que me importa es que la ley permanecerá inmaculada. Capítulo 107. Eva y Mikko se encontraban volando por encima de la ciudad, a lo que los justicar se referían como la Croset, la capital de Talorenprime y del Imperio Drogar en su conjunto. Sus eyecas flotaban cerca mientras observaban las vistas a su alrededor. Viajaban en una góndola de transporte relativamente común. Al igual que las tolvas de la Federación, la góndola era el transporte flotante estándar en la sociedad drogar. A diferencia de las tolvas, las góndolas eran básicamente plataformas simples con una plataforma de control en el centro y coronadas por una cúpula transparente. Era prácticamente un reflejo de la enorme ciudad aboberada de la Croset, aunque de tamaño mucho más pequeño. En comparación, la ciudad era increíblemente amplia. Cada ciudad de Talorenprime tenía exactamente 200 kilómetros de diámetro y cada una de ellas estaba habitada por aproximadamente 500 millones de personas. Por lo que pudieron reunir, había cientos de ellos en la superficie de Talorenprime. Como ya habían visto antes, la ciudad parecía un gigantesco y colorido arrecife de coral. Los edificios que se extendían por todas partes tenían la misma estructura que el coral, pues parecían crecer hacia arriba, hacia afuera o ambas cosas. Sin embargo, en lugar de carbonato de calcio, estaban hechas de aleaciones metálicas de alta durabilidad de diferentes transparencias, texturas y colores. Lo más impresionante era que cada estructura tenía curvas elegantes y orgánicas, y todas eran únicas. Parecían más bien cultivados que construidos. La arquitectura de Drogar era significativamente diferente a la de los humanos, que habían preferido una estética recta y estrecha durante milenios. Y, al igual que los arrecifes de coral submarinos, cada uno de los edificios rebosaba de actividad. Vehículos de todas las formas y tamaños se movían por el espacio que los rodeaba, entre ellos y a través de ellos. Eva apenas podía ver a las personas que estaban abajo, al menos no individualmente. Desde su altura, todos parecían masas oscuras que fluían de un lado a otro. Eva se había dado cuenta de que cuanto más cerca estaban los edificios del centro, más altos eran. En el mismo centro, a unos 20 kilómetros, había un grupo de torres increíblemente altas. La más alta de ellas llegaba a más de la mitad de la cima de la cúpula, que estaba a 50 kilómetros sobre la superficie. Estas torres eran de un rojo brillante y se elevaban en espiral de forma hermosa y elegante. No sólo estaban claramente señalizadas como zona roja, sino que además, multitud de góndolas de patrulla y emplazamientos fijos de armas ayudaban a ilustrar su impermeabilidad. El deseo brotó en Eva en el momento en que los vio. Por alguna razón, sintió la necesidad de entrar en esa zona y subir hasta el punto más alto. Cuando ella preguntó qué era, el juez Severas le respondió claramente. Es la sede del poder de todo el imperio de Hogar. Bueno, está bien, Taloren Prime es quien dirige el imperio. Pero esos edificios de ahí son su corazón palpitante. Frehuenovell.com No era la única zona roja de la ciudad. De hecho, había cientos de ellas diseminadas por todas partes. Mucho más pequeñas que la del centro, por supuesto, pero igualmente por todas partes. Casi de manera uniforme. Además de las zonas rojas, la ciudad también albergaba todas las demás que había mencionado Rectolis. Las más grandes de ellas eran las zonas azul y verde. Había algunas grandes franjas de las zonas amarilla y naranja, pero ni de lejos tanta tierra. Tanto Eva como Miko asumieron al principio que se trataba de zonas construidas con un propósito específico. Como en los juegos con los que estaban familiarizados, pensaron que el verde eran distritos residenciales, el azul eran comerciales y el naranja eran industriales. Pero no era así en absoluto. En cada zona había una variedad de edificios residenciales, comerciales e industriales. Todas tenían plantas de fabricación, redes de datos y comunicaciones, generadores de energía e instituciones financieras. Aunque se dieron cuenta de que sólo se construían ciertas cosas en ciertas zonas. Los parques, lugares de ocio y relajación parecían existir únicamente en las zonas azul, verde y amarilla. Las empresas de seguridad, los cuarteles militares privados y los laboratorios sólo existían en las zonas amarilla y naranja. Los edificios gubernamentales y militares sólo existían en las zonas rojas. Eva se preguntó por qué los drogar se separaron de esa manera. ¿Es como nosotros? Pensó. ¿Como cuando dividimos a los ricos y a los pobres? ¿O es más bien como un sistema de castas desde el nacimiento? Mientras lo buscaba a través de Sudi, Miko echó un vistazo al vasto océano que los rodeaba. Sus pensamientos se dirigieron hacia las cuestiones más ecológicas que planteaba el planeta. Si bien sus habitantes eran buenos y muy interesantes, una enorme pregunta realmente la atormentaba. ¿Cómo evolucionaron en este planeta? Hizo todo lo posible por buscar información sobre la historia de drogar, especialmente sobre Taloren Prime, pero su acceso a los libros de texto, noticias y otros archivos históricos era lamentablemente limitado. Todo lo que tenía a su alcance era la historia sesgada por drogar de los últimos 100 años. Sin duda, los filtros de red increíblemente estrictos la mantenían alejada de los datos más importantes. Estuvo tentada de hackear la red privada más cercana, pero decidió contenerse por ahora. Lo último que quería era que la ejecutaran por complacer su curiosidad. Así que en lugar de eso, simplemente preguntó. Justicar, ¿este es tu planeta natal, no? Dolet era la más cercana a Miko, por lo que le respondió felizmente. Sí, la Croset es la cuna del imperio. Desde este planeta conquistamos el sistema solar, luego los sistemas que nos rodean y más allá. Con suerte, algún día seremos dueños de toda la galaxia. En ese caso, ¿por qué el planeta está cubierto por un océano? Ambos Justicar se quedaron desconcertados por la pregunta de Miko. Se les advirtió que era increíblemente perspicaz, pero no pensaron que se daría cuenta de ciertas cosas simplemente mirándola. Eh, bueno, respondió Dolet, no entiendo muy bien lo que quieres decir. Hay millones de planetas oceánicos en la galaxia. Miles de millones, probablemente. El nuestro es uno de ellos. Miko negó con la cabeza. Si el planeta siempre ha sido un océano, vuestra especie habría evolucionado hasta convertirse en anfibios. Teniendo en cuenta cómo os habéis desarrollado biológicamente, es fácil determinar que vuestro planeta solía ser cálido y seco. Quizá tenía grandes desiertos, o grandes bosques, o ambas cosas. Es imposible que siempre haya sido un planeta oceánico. Severas rió de buena gana. No se supone que debamos hablar de ello, dijo. Supongo que es una gran vergüenza para nosotros. Pero tienes razón. Taloren Prime se convirtió en un planeta oceánico hace aproximadamente un siglo. Severas se apartó del borde y se acercó a Miko. Ella suspiró profundamente. El pasado de su planeta natal era muy inquietante. Compartir algo de eso no era algo estrictamente prohibido, pero se consideraba un anatema en las conversaciones. Es un secreto a voces entre los drogar, continuó, y un absoluto secreto para todas las demás especies de la galaxia. Te lo digo ahora simplemente porque estoy cansada de guardarlo. Si te piden que borres tu material y olvides lo que escuchaste, bueno, eso depende del padre del enjambre. Este capítulo es actualizado por Freelnoble.cm. Pero sí, solíamos tener mucha tierra. Y es un poco como lo explicó Reijín. Había tres zonas climáticas principales en este planeta. Selvas ecuatoriales, tundras, capas de hielo en los polos y muy pocas masas de agua. Antes de convertirnos en una civilización de tipo 1, la mayoría de nosotros vivíamos en las selvas tropicales. A medida que avanzamos hacia el verdadero progreso, nuestras selvas tropicales se redujeron mientras nuestros casquetes polares se derretían. Éramos increíblemente productivos y alcanzamos un crecimiento increíble. Pero a costa del propio planeta. Para cuando llegamos al tipo 2, el planeta se había convertido en una serie de tundras estériles, rodeadas por un vasto océano. En un momento dado, nos encontramos con un desastre ecológico y no tuvimos más remedio que derretir por completo todo el hielo. Dios sabe que incluso tuvimos que traer agua de otros planetas para evitarlo. Eva frunció el ceño con preocupación. ¿Qué clase de desastre requería que literalmente inundaran su planeta? ¿Qué diablos hicieron todos ustedes? Severas miró fijamente el océano sin decir palabra. Solo después de unos momentos incómodos ella respondió. Cuando lo hizo, su voz sonó seca. Digamos que luchamos contra nosotros mismos por una fuerza de la naturaleza que no comprendíamos del todo y pagamos un alto precio por ello. Al menos todavía estás aquí, dijo Miko. ¿Rediseñarás el planeta? ¿Quizás lo terraformarás para convertirlo en algo mejor que antes? No, dijo Dolet. Es una especie de recordatorio de nuestro mayor fracaso, ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Así que decide no arreglarlo? Preguntó Eva. ¿No te parece que eso es una locura? Quiero decir, los humanos tendemos a reconstruir las cosas cuando se caen. Por lo general, también termina siendo más resistente que antes. Nosotros también, respondió Dolet. Quiero decir que restaurar el planeta no es del todo posible por otras razones, ecológicamente hablando. Pero más allá de eso, la mayoría de nosotros creemos que hacerlo no serviría de nada. Excepto, tal vez, desperdiciar dinero en un proyecto sin esperanza. ¿La mayoría de ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Entonces algunos quieren recuperar el planeta? Dolet hizo una mueca cuando Eva se dio cuenta de lo que había dicho. Se le había escapado un poco la lengua y se reprendió a sí misma por dentro. Ah, la verdad, respondió, son sobre todos los disidentes los que dicen eso. Solo que ellos hablan realmente de volver a como eran las cosas antes, como si eso fuera realmente posible. Espera, ¿entonces el hecho de que ocupan ese cargo los convierte en disidentes? No lo entiendo. Oh. No, no quise decir eso. Las personas que adoptan esa postura de volver atrás, lo dicen solo para llevar la contraria. En realidad, no lo creen. Nadie lo cree realmente porque, en realidad, es imposible. Pero algunas personas quieren oírlo, y por eso algunas personas terminan repitiéndolo una y otra vez. ¿Disidentes en el parlamento, eh? Dijo Eva. Parece una situación desagradable. Vi algo así en otra vida. Nunca termine bien. Son una plaga, afirmó Dolet. Será mejor que hagas algo al respecto. Por suerte, tienes esa dulce letalidad anticriminal que te respalda. Severas meneó la cabeza resueltamente e intervino en la conversación. No podemos simplemente neutralizarlos, dijo. Pensar y hablar no son delitos aquí. Tenemos que esperar hasta que actúen. Y los atacamos cuando lo hacen. Ejecutado, ¿verdad? Exactamente. El problema es que no actúa. Hablan y hablan y hablan. Y gritan y chillan, y al final, alguien los escucha. Otros tienden a actuar en su lugar. Están recibiendo demasiada influencia, añadió Dolet. Sí, más influencia. Más poder, más presencia en los salones parlamentarios. Más y más año tras año. Y quienes actúan en su nombre se vuelven más audaces, más violentos. Pero espera, dijo Eva. Recuerdo que Retolis mencionó que aquí no había ningún delito. ¿Estaba mintiendo o qué? Severas levantó la cabeza y miró a Eva. Sin duda, era curioso que dijera eso. ¿Qué tal Loren Prime estaba libre de delitos? Ninguna ciudad estaba libre de delitos, era un componente clave de su naturaleza. Quizás lo hayas oído mal, dijo ella. ¿Qué te dijo exactamente? Eva pensó en ello e intentó recordar lo mejor que pudo sus palabras. Ah, fue algo así como que en este mundo casi no hay criminales y nadie ha sido ejecutado públicamente en una década. A mí me suena a que no hay ningún crimen. Está afinando cada vez más su capacidad política, ambas afirmaciones son técnicamente ciertas, pero ocultan la realidad. Hay pocos criminales simplemente porque los eliminamos. Los ejecutamos por docenas, en cada ciclo que pasa. Lo que no hacemos es exponer esas ejecuciones. Las únicas ejecuciones que publicitamos son las de terroristas y traidores. Eva Suspir. Debería haberlo sabido. ¿Y qué harás con la gente que te causa caos? Pregunto. Porque te aseguro que, si los deja, te destruirán a todos. Severa se giró levemente y miró hacia la ciudad. Frunció el ceño al pensar en todas las personas que vivían allí. Era imposible lograr que todos estuvieran de acuerdo en algo. Lo sé perfectamente. Sería fácil para nosotros si pudiéramos tildar a los disidentes de criminales. Yo mismo los eliminaría, de la forma más pública y brutal posible. Pero son intocables e invencibles, no mientras se escuden en la ley. Capítulo 108. En lo alto de una de las muchas torres en espiral de color rojo, la almirante Chasse se sentó en una silla un poco más grande de lo normal. Como todos los muebles eran del tamaño de Drogar, se sintió como si fuera una niña grande sentada en uno de ellos. Frente a ella, al otro lado de un escritorio de metal opaco, estaba sentado el padre Tormenta Rétolis. Ambos llevaban sus uniformes de diario en lugar de los de gala. Eran limpios, sencillos y sólo tenían las marcas de sus rangos junto con los símbolos de sus naciones. La habitación que los rodeaba era acogedora y estaba decorada con sencillez. Detrás de Rétolis había simplemente una ventana de metal transparente que mostraba la ciudad. A los lados había paredes repletas de libros, medallas, con decoraciones y diversos recuerdos de la guerra. Tenía la impresión de que a alguien como yo no se le permitía entrar a una zona roja, dijo el almirante Chasse. Si te preocupa que te ejecuten, no lo hagas, respondió Rétolis. Además, no tenemos otra opción. Mi oficina es el lugar más seguro para hablar. ¿Lo más seguro? ¿Qué demonios es todo eso? ¿Alguien vigilando cada uno de tus movimientos o algo así? ¿O los míos? HMM. ¿Examinados? Sí. ¿Vigilados? No. Supongo que esa es la diferencia entre aquí y allá. Estoy empezando a arrepentirme de haber aceptado tu invitación, padre del enjambre. Pero ahora que estoy aquí, ¿cómo puedo ayudarte? Rétolis se levantó y se dirigió a un rincón de la oficina. Había un pequeño cubículo entre los estantes y sacó una especie de licor verde de su interior. Sirvió un poco en un par de vasos y le ofreció uno al almirante. Debería ser seguro para los humanos beberlo, dijo. Lo tomó en la mano y lo olió educadamente. Olía como un prado lleno de amápolas. No tenía el olor del alcohol, pero podía notar que había algo ligeramente embriagador en él. De líder a líder, continuó, tengo que ser franco sobre por qué acepté capturarte. ¿Por qué te estoy usando como palanca? ¿Queríais reiniciar el comercio con la federación, no? Sinceramente, estoy de acuerdo con vosotros en eso. Bienes, cultura, ideas, tecnología, moneda. Cuanto más intercambiemos esas cosas, mejor nos entenderemos. Mejor será nuestro futuro. Aunque sea con cuchillos en el cuello. Bebió un sorbo de la bebida y los ricos sabores de flores, vallas hierbas recorrieron su lengua en oleadas. Un zumbido la recorrió mientras absorbía los estimulantes del brebaje. Lo encontró bastante agradable, mucho menos intrusivo que el alcohol. Cwebnovet.co Sí, eso es seguro, respondió Rectolis. Pero es más que eso. Digamos que mis aliados y yo estamos trabajando por el bien del imperio en su conjunto. Déjame adivinar. Tus oponentes ideológicos están trabajando duro para frenarte. Eso es decirlo a la ligera. Es más como si estuvieran dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener a gente como yo fuera de su camino. Eso incluye derramar dagas y derramar sangre por todo el imperio. A medida que bebía más, notó que los sabores cambiaban un poco. Los tonos amargos y las notas dulces chocaban entre sí, pero finalmente armonizaban bajo la ligera neblina de la embriaguez y el tiempo. Dado que ustedes son mis peones involuntarios, continuó, significa que todos son parte de este juego tan peligroso. Bueno, no es que podamos hacer nada al respecto. ¿Por qué me lo cuentas? Porque es necesario que entiendas cuál es tu papel en el juego. Es fundamental y puede hacer que algunos de ustedes, o incluso todos, mueran. Se reclinó en la silla, pero era un poco demasiado grande para ella y se dejó caer demasiado hacia atrás, torpemente. La embriaguez también la hizo sentir un poco descuidada. De todos modos, se sentía un poco fuera de lugar y fuera de lugar. Ella se inclinó hacia delante de nuevo y suspiró con resignación. Vaya manera de llevarlo al extremo, dijo el almirante. Estás haciendo que parezca que están dispuestos a atacarnos, incluso con todos esos guardias en el complejo. Espero que las cosas empeoren, sí. Los ojos de Chas se abrieron de par en par en el momento en que confesó eso. Ella sabía que los drogar eran sanguinarios, pero siempre creyó que todavía estaban sujetos al decoro. Parecía que estaba equivocada. ¿Nos quieres muertos? Al diablo. No, no estoy muerto. Me agradas tú y tu séquito en particular, y no quisiera que ninguno de ustedes muriera. Pero sí quiero que los ataquen. Simplemente espero que mi advertencia les dé tiempo para reforzar sus defensas. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué nos estás poniendo como cebo? Los registros sobre ti, drogar, estaban en lo cierto. Todos sois unos monstruos despiadados. Retoliz hizo una mueca ante sus palabras. Eran una especie cruel, sin duda. Pero estaban lejos de ser la única especie cruel de la galaxia. ¿Has considerado quizás, respondió, que ustedes, los humanos, no son lo suficientemente crueles? Tengo enemigos poderosos y despiadados que los atacarán simplemente para ejercer influencia. Y te digo esto porque quiero que estés listo. Ayúdame a derrotarlos y te prometo que ambos nos beneficiaremos enormemente de sus muertes. En algún lugar más abajo de la misma torre en espiral, un grupo formado por unas cuantas docenas de drogar vestidos con ropas encapuchadas se reunía en un gran salón. En el centro había una plataforma con un podio para sentarse encima. Alrededor había cientos de escritorios curvos dispuestos en círculos concéntricos. Toda la sala tenía un diseño interesante, en el que el borde más externo era más alto que el centro. El piso descendía con cada anillo de escritorios, lo que permitía a todos tener una vista ininterrumpida del podio central. Cada uno de los escritorios de metal opaco mostraba señales de su uso diario. En sus superficies se veían terminales sucias, recipientes de bebidas en desuso y chucherías personales al azar. En el centro, un drogar anciano y corpulento se inclinaba hacia arriba sobre el podio, mientras unas cuantas docenas de sus compatriotas se reunían a su alrededor. La mayor parte del resto del salón de reuniones estaba oscuro y vacío. Todos y cada uno de ellos vestían opulentas túnicas confeccionadas con las telas más finas. Todos estaban adornados con hermosas joyas engastadas con piedras preciosas multicolores. Todas eran ostentosas y eran claramente visibles, obvias y llamativas. La riqueza y el poder eran más o menos sinónimos en la sociedad drogar, y estos en particular los destilaban a raudales. Senadores, dijo el anciano que estaba en el centro, gracias por venir a esta sesión improvisada y limitada. Sé que fue con poca antelación y espero que me perdonen por eso. Claro, claro, dijo uno de los senadores más jóvenes. Ahora que estamos aquí, ¿de qué se trata todo esto? ¿Y dónde está todo lo demás? Ah, esto no es realmente un asunto que concierna a la mayoría, respondió el anciano. Solo a aquellos de nosotros con intereses especializados nos interesará, en verdad. Y para aquellos de ustedes que no han leído los informes más recientes, sepan que el padre del enjambre Rétolis ha tomado posesión de prisioneros de la Armada de la Federación. Uno de los senadores habló de repente. Ah. Sí, escuché a alguien hablar de eso hace un ciclo más o menos. Son los que los piratas del caos trajeron aquí por accidente, ¿verdad? Exactamente, sí. Me parece absurdo que utilizara una cláusula de guerra para capturarlos, a pesar de que no estaban en una zona de guerra designada. Estaba claro que debería haberlos eliminado de inmediato. Estoy de acuerdo, añadió otro senador. Pero también admiro su capacidad para sacar provecho de la situación. Yo podría haber hecho lo mismo en su lugar. Claro, todos podríamos haberlo hecho. Si se tratara de un conflicto en la frontera. Esta es la capital, ¿no? No debería haberles dado cuartel. La multitud de senadores murmuraba para sí. Sabot estaba entre el grupo de senadores y, al igual que los demás, odiaba absolutamente que Rétolis hubiera tomado prisioneros humanos. De hecho, odiaba todo lo relacionado con el propio Rétolis. Dio un paso adelante y se sumó a la discusión. De acuerdo, dijo. Y lo que es peor, Rétolis ha tomado a los simios y los ha enviado al planeta, a esta misma ciudad. ¿Qué? Gritó un senador. ¿Humanos aquí? ¿En la propia Taloren? Eso es absurdo. ¿No hay una ley que lo prohíba en algún lugar? ¿No deberían haber llevado a estos simios a la prisión profunda? ¿Sí? Ahí es donde debe estar su porquería en primer lugar. Exclamó otro senador. Sabot sonrió ante la reacción y felizmente añadió leña al fuego. Sí, absurdo y escándaloso sin duda. Primero no permiten que el planeta recupere su antigua gloria, y ahora permiten que estos asquerosos simios vivan y respiren junto a nosotros. ¿Qué será lo próximo? ¿Vamos a empezar a venderles zonas? La ira se apoderó de la multitud. No era intensa, pero ciertamente bullía. No solo eso, añadió el anciano que estaba en el podio, esta ciudad, este planeta, está bajo presión financiera. Demasiados clanes no pueden alimentarse ni entrar adecuadamente. ¿Y de alguna manera es nuestro deber alimentar y alojar a esos humanos? La idea es repugnante. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Preguntó un senador al azar. La mayoría nos está pisoteando. Sabot se burló del senador y resopló en voz alta. Lea los últimos capítulos solo en freguenovel.com. ¿A quién le importan esos tontos? Dijo. Haremos lo que siempre hacemos. Contarles a todos nuestros amigos cómo nos sentimos y dejar que se ocupen de ello. De todos modos, se les ocurren las soluciones más satisfactorias y creativas. No podemos seguir dependiendo de ellos para ese tipo de cosas. Se van a quedar sin ellos solo por las ejecuciones. De acuerdo, dijo el anciano. Los guardaremos para un ciclo de frío, cuando los necesitemos para avivar algunos incendios en el futuro. Preguntó Sabot. El agravio se sintió uniformemente entre ellos. Algunos de mis amigos expresaron su preocupación durante una ceremonia de té, dijo el anciano. El constructor jefe de los astilleros orbitales de Terratus me tomó personalmente a un lado y me dijo cuánto afectaría a la expansión de Bogellus III y, lo que es más importante, a la especulación. Dijo que definitivamente causaría pérdidas en todos los ámbitos. Incluso utilizó la palabra catastrófico. Quiero que todos y cada uno de ustedes imaginen que sus carteras se hunden hasta el fondo de este maldito planeta. Ahí es donde nos dirigimos. Más combustible, pensó Sabot, más fuego. Dio un paso hacia la plataforma y se volvió hacia los demás senadores para hablarles. Clanes enteros podrían hundirse, añadió. Despidos masivos, cierres de fábricas, etc. Zonas enteras colapsarían de la noche a la mañana. Nuestras zonas. Uno de los senadores habló de arrepentimiento, su voz sonaba nerviosa y presa del pánico. La mitad de las propiedades de mi clan están retenidas en el futuro de Terratus. Si se huende, estaremos en una situación desesperada. Dijeron que esta propuesta se aprobaría fácilmente, pero no podemos permitir que eso suceda. Muchos estaban de acuerdo de todo corazón, mientras que el resto se quejaba entre sí. Su disgusto por el estado de las cosas superaba su capacidad de soportarlo. Sabot y el senador mayor se sonrieron el uno al otro, felices por la facilidad con la que enloquecían a sus compañeros senadores. Permitieron que los demás se animaran un poco más antes de que el mayor se aclarara la garganta y solicitara su atención. No se enojen demasiado, dijo. Todavía no hemos perdido. Haremos lo que sea necesario para quemar su patética propuesta hasta los cimientos. Incluso si tenemos que iniciar una guerra para lograrlo. Capítulo 109 Aunque Eva y Miko disfrutaron sin duda de las vistas desde arriba, se sintieron atraídos por los propios drogar y querían verlos de cerca. Técnicamente eran prisioneros, pero se lo tomaban todo como si simplemente estuvieran de visita. Y en cierto modo, lo fueron. Gracias por dejarnos echar un vistazo aquí abajo, dijo Eva. Su góndola descendió hacia el suelo, en un espacio de estacionamiento abierto. Otras góndolas y vehículos voladores también estaban alineados en ella, dentro de espacios de tamaño adecuado. No esperes que la mayoría de los drogar te hablen, dijo Dolet. La mitad ni siquiera tiene nanocitos traductores instalados. ¿Drogar es una sociedad insular? Preguntó Eva. Si te refieres a que no nos mezclamos, entonces sí. Los humanos somos iguales, por lo que tengo entendido. Una sección transparente de la cúpula se abrió unos momentos después de que aterrizaron y una pequeña rampa se extendió justo debajo de ella. Los cuatro caminaron hasta la calle y estiraron un poco las piernas. Los eyecas de Eva y Miko los rodearon y capturaron con avidez sus alrededores. Cientos de drogar llenaban las calles que los rodeaban, cada uno haciendo lo suyo. Algunos parecían estar disfrutando de las vistas, otros de la comida, de las compras. Algunos caminaban perezosamente mientras que otros caminaban a un ritmo más rápido. Cada uno de ellos tenía una gama de colores de escalas en todo el espectro, aunque la mayoría eran verdes y marrones. Al igual que lo que habían visto con los guardias, todos tenían diferentes estructuras óseas y curvas corporales. También había un gran grado de diferencias en las espinas faciales y en la longitud de la cola, que iban desde ninguna hasta corta o larga. Descubrieron que las hembras de drogar tendían a ser más altas y delgadas que los machos y tenían pocas o ninguna espina en comparación. Los machos tendían a ser más bajos, más robustos y tenían espinas más largas. El género no parecía importar en términos de longitud de la cola. En su mayoría, vestían túnicas sencillas y sobrías con accesorios y complementos moderados. Descubrieron que el estilo más común parecía ser una túnica de color granito, de tejido tosco, con costuras limpias y sencillas. Alrededor de sus cuellos y cinturas colgaban cordones de cuero natural y cuerdas con trozos de piedra o metal adheridos. Algunos, posiblemente los más ricos, llevaban accesorios más ornamentados unidos a las cuerdas. Piedras pulidas o metales. Algunos de ellos también llevaban túnicas más llamativas, hechas de telas más finas y coloridas. Eva pensó que probablemente se trataba de ropa formal y se imaginó que eran hombres de negocios de drogar haciendo algún negocio turbio durante un almuerzo. Se rió entre dientes cuando se imaginó a uno de ellos puliéndose la espalda frente a un espejo mientras practicaba un discurso importante en una sala de juntas. Otra cosa que habían notado acerca de los drogar era que todos ellos llevaban una daga curva en el cinturón. Incluso los niños. Algunos incluso llevaban espadas de tamaño normal en lugar de dagas. Los dos justicars sí las llevaban, pero las suyas eran extrañamente rectas. Las que empuñaba el otro drogar tenían la misma curvatura que las dagas normales que usaban los demás. Miko le señaló uno a Eva. Este me recuerda a los samuráis, dijo. Me recuerda al kimono y la katana que solían usar. Sí, definitivamente tienen ese aire feudal, respondió Eva. Y mira sus dagas. Cada una es diferente. Mira el diseño de esa funda de allí. Los justicars se llenaron de orgullo mientras ambos hablaban sobre las armas de drogar. Sus espadas eran parte de ellos tanto como sus propias escalas. Este capítulo está actualizado por frewebnovel.com. Nuestras navajas son un reflejo directo de quienes somos, afirma Severas. Suelen ser de diseño propio, por lo que proceden de un lugar más o menos único. O al menos, así debería ser. Nos dan una sencilla cuando somos niños y elegimos nuevos diseños a medida que nos hacemos mayores. A Eva le sorprendió que todos los drogar tuvieran cuchillos hechos a medida. Para ella era un poco extraño que cualquier especie poseyera unilateralmente el mismo tipo de objeto. Los humanos no tenían un equivalente similar, aunque tal vez las navajas de bolsillo eran lo más parecido. Casi todas las culturas promocionaban sus propios diseños históricos e icónicos. Entonces, ¿por qué ustedes dos llevan dagas y espadas? Preguntó ella. Todos los demás parecen llevar sólo una. Estas espadas largas son el arma preferida del justicar, junto con nuestras armas de mano, respondió Severas. Aunque no puedo mostrártelas porque sólo puedo usarlas para, ejem, uso oficial, sí puedo mostrarte mi cuchillo de cinturón personal. Sacó suavemente el cuchillo y lo hizo girar en su mano de modo que el mango sobresaliera hacia Eva. Sus movimientos eran gráciles y naturales, y estaba claro que había practicado su uso toda su vida. O al menos, durante mucho tiempo. Eva tomó el arma en su mano y la levantó para inspeccionarla más de cerca. Y aunque estaba pensada para una mano más grande, aún así se sentía increíblemente cómoda. No sólo el mango estaba contorneado, sino que estaba envuelto con un cordón de tela que se adaptaba ligeramente a su agarre. A diferencia de los diseños de espadas humanas, ésta no tenía una protección de hoja grande o prominente. En cambio, el mango se estrechaba hacia afuera y terminaba en un plano completamente plano donde se encontraba con la hoja. La única protección que existía tenía quizás un centímetro de ancho en todos los lados. Ésta era definitivamente un arma que requeriría gran habilidad para usar la defensiva. La hoja en sí era de un solo filo con una curva muy pronunciada, que se encontraba a medio camino entre una katana y una cimitarra. La longitud era de aproximadamente 40 centímetros, pero increíblemente delgada, tal vez sólo medio centímetro en su parte más gruesa. Aunque tenía 5 centímetros de ancho en la guarda, se estrechaba hasta llegar a la punta. Y el filo era afilado como una navaja. Eva no tuvo el valor de probarlo. Estaba segura de que la cortaría si lo miraba mal. En la hoja misma había grabado un hermoso patrón de fuertes ondas una tras otra. Nunca he sido muy aficionada a los cuchillos, dice Eva, pero esta cosa es preciosa. Cuidadosamente mueva el cuchillo, perfectamente equilibrado, de modo que el mango quedará de cara a Severas y se lo devolvió. El Justicar lo tomó con el mismo cuidado, pero lo envainó con rapidez y suavidad. Es mi tercer diseño personalizado, respondió Severas. Marca el momento en que me incorporan como Justicar hace más de una década. Cada nuevo diseño tiene un significado real para algunos de nosotros. ¿Puedo ver cómo se fabrica uno en algún lugar? ¿O no se permite mostrarlo? ¿Secretos comerciales y esas cosas? Hay millas de personas en esta ciudad que estarían encantadas de presumir. Te llevaré a uno que está cerca. De hecho, él me está haciendo mi quinto modelo personalizado. Eva se volvió hacia Mico. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien echar un vistazo a la tienda de cuchillos? A ninguno de nosotros nos gustan muchas esas cosas. Me parece interesante, respondió. Y será bueno para el canal. Sin embargo, siento más curiosidad por la gastronomía. ¿Quieres echar un vistazo a los puestos de comida ahora? Podemos ir después. Los cuatro se dirigieron entonces hacia el artesano de cuchillos de cinturón de Severas. La propia Justicia Mayor iba a la cabeza, seguida por Eva y Mico, que estaban una al lado de la otra. La Justicardolet ocupó la retaguardia. Era una visión bastante intimidante y, mientras avanzaban, los drogar que los rodeaban hicieron todo lo posible por esquivarlos. Algunos ni siquiera quisieron hacer contacto visual. Algunos llegaron al extremo de tomar calles completamente separadas. Algunos los insultaron a los cuatro, pero siguieron adelante rápidamente en cuanto alguno de los Justicard miró en su dirección. ¿El drogar realmente debe odiar a los humanos, eh? Preguntó Eva. Odio es una palabra demasiado fuerte para eso, dijo Dolet. La mayoría nunca ha visto a un ser humano, y mucho menos les importa tanto tu existencia. Bueno, ese me llamó simio blanqueado por el sol con bastante enojo, así que supongo que se debe a todo el asunto del odio. Dolet rió levemente. Está bien. Algunos te odian, sin duda, pero normalmente es por ignorancia absoluta. En mi experiencia, dijo Eva, los ignorantes también pueden ser peligrosos. Me di cuenta de que algunas de sus maldiciones estaban dirigidas hacia ti, dijo Miko. Nosotros, los Justicard, experimentamos todo tipo de cosas, sí, dijo Dolet. Significamos todo tipo de cosas para diferentes personas. Algunos nos aman, otros nos veneran, otros nos temen, nos envidian o nos odian. En cierto modo, añadió Severas, ver a dos humanos con dos Justicard está provocando reacciones severas en algunas personas. Como habrás notado, estoy seguro de que cuanto más estemos aquí, más lo experimentaremos. ¿Crees que alguien sería lo suficientemente valiente para atacarnos? Preguntó Eva. Solo un drogar trastornado atacaría a un Justicard, respondió Severas. Los suicidas atacan a dos. Aún así, no bajes la guardia. Algunos podrían pensar que eres débil y tratar de atacarte. Al menos nos permitieron defendernos. Desafortunadamente, como prisioneros, no tienen derecho a usar la fuerza letal, respondió Dolet. La única excepción sería si se enfrentaran en un duelo. La fuerza letal es inviolable en esos casos. Ahora lo entiendo. Así que todas las espadas también son para duelos. ¿Qué le pasó al perdedor, por lo general? Me imagino que al final acaba hecho un desastre. Básicamente. Ambos participantes son acuchillados en pedazos, para ser honestos. El que muera primero pierde. Rehuegobel.com Eva miró a Miko y se preguntó si alguien intentaría desafiarla. No era un combatiente cuerpo a cuerpo, ni por asomo y probablemente perdería cualquier tipo de duelo. Eso no significaba que ella estuviera indefensa, por supuesto. ¿Crees que serías capaz de soportar el desafío de un duelo? Le preguntó a Miko. Miko lo pensó por un momento. Estaba seguro de que podría evadir cualquier ataque de drogar. Detenerlos era un asunto completamente diferente. Luego se volvió hacia Dolet con una expresión perpleja. ¿Hay restricciones en estos duelos? Preguntó. ¿Quizás que pueden o no pueden usar los combatientes? Dolet meneó la cabeza solemnemente. No muchos, respondió ella. Lo que lleves encima en el momento del duelo es aceptable. Lo que no es aceptable son los daños colaterales o las bajas de terceros. ¿Y el entorno? ¿Se pueden utilizar también elementos del mismo? Por ejemplo, si un oponente es empujado desde una cornisa o si le coloca algo pesado encima. Siempre y cuando no provoques una pérdida inaceptable de vidas o de valor, todo vale. Creo que lo entiendo, dijo Eva. Básicamente, mantén tu oleada de asesinatos limitada a una persona a la vez. Y no hagas cosas como derribar edificios sobre tus oponentes. Ambos justícars se rieron entre dientes ante la broma de Eva mientras Miko observaba el área que los rodeaba. En particular, prestó atención a cualquier dispositivo electrónico o en rojo que estuviera a su alrededor. Cámaras, autómatas centinela, farolas, etc. Mientras tuviera algo como esto que pudiera usar, estaba segura de que podría lidiar con cualquiera que viniera tras ella. Empujó a Eva para llamar su atención. Los duelos no deberían ser un problema para mí, afirmó. Aunque podría acabar infringiendo otras leyes al hacerlo. Capítulo 110 Un drogar bajo y robusto, con músculos marcados y una gran tripa, estaba de pie frente a un yunque. Aunque sus espinas faciales eran largas y un poco caídas, sus escalas todavía estaban tensas en su cuerpo. En una mano sostenía una barra larga con una placa de metal brillante en un extremo, que colocó en el centro del yunque. En la otra mano tenía un pequeño martillo de metal que parecía increíblemente desgastado. Acomodó la losa resplandeciente y la golpeó un par de veces con el martillo. En el momento en que apartó el martillo, el ayudante que estaba a su lado golpeando con su maza a dos manos la losa resplandeciente. A medida que el ayudante golpeaba, el herrero ajustaba la pieza de un lado a otro, de izquierda a derecha, centímetro a centímetro. Con cada golpe caían chispas y motas de metal ennegrecido. Y al mismo tiempo, seguía el ritmo de su ayudante, golpeando suavemente el yunque con su martillo. El ritmo de sus golpes resonaba entre sí y producía un ritmo terrestre. Los sonidos metálicos al chocar contra el metal resonaban por toda la tienda y llenaban cada rincón. A medida que pasaba el tiempo, la placa brillante se fue apagando cada vez más, hasta que el naranja brillante se redujo a algo mucho más opaco. El herrero le indicó a su asistente que se detuviera con un patrón de tres toques y luego levantó la placa para inspeccionarla. Luego, él mismo realizó algunos golpes correctivos y luego lo devolvió a la fragua que tenía detrás. Una pequeña pantalla en el costado mostraba la temperatura, que se ajustó antes de bombardear la pérdida con un calor absurdo. Sólo tomó unos instantes para que volviera a brillar intensamente. El herrero la llevó rápidamente al yunque, donde le indicó a su ayudante que la aplanara. Los dos trabajaron juntos y poco a poco la hicieron más delgada y más larga. Y cada vez que se enfriaba demasiado, el herrero la volvía a encender en su fragua. Repitieron esto hasta que todo era un rectángulo largo y relativamente delgado. En ese momento, los dos le dieron forma y lo doblaron como si fuera un libro, para luego cortarlo de la varilla a la que estaba unida. Con unas tenazas de gran resistencia, el ayudante agarró otra lámina de metal, igual de larga que la doblada y un poco más ancha. La sometió a una temperatura diferente y en cuestión de segundos también brilló. El herrero colocó la varilla sobre la lámina brillante y luego la deslizó entre los dos pliegues. Una vez que estuvo conforme con la posición, la giró de lado y comenzó a martillar para aplanar las tres capas. Una vez que estuvo conforme con la forma general, golpeó la hoja y luego el yunque dos veces. Esto le indicó a su asistente que lo ayudara a aplanar aún más la hoja. Y una vez más, los dos trabajaron juntos para alisar la hoja y refinar aún más la hoja. Sus martillos resonaron por todas partes y continuaron su concierto entre ráfagas de calor. Y una vez que habían producido la forma curva exacta de un cuchillo de cinturón de drogar, el herrero detuvo su colaboración y estudió minuciosamente el perfil de la hoja. Mientras lo hacía, su asistente dejó su mazo de impacto y se fue a mezclar el siguiente lote de metales para la hoja. Después de haber revisado su trabajo, el herrero encendió la hoja una vez más, aunque utilizó una temperatura ligeramente más baja. No se veía tan brillante como antes, pero no era necesario. Todo lo que hizo fue golpearla suavemente en varios lugares, ya que su único objetivo era perfeccionar las líneas que ya estaban allí. Cada golpe que dio fue cuidadoso y preciso y refinó aún más la hoja. Solo tuvo que calentarlo y golpearlo con el martillo unas cuantas veces más hasta que quedó satisfecho. Cuando estuvo completamente satisfecho con el resultado, calentó la hoja una vez más hasta que adquirió un tono naranja mate y cortó la varilla que la sujetaba. Luego, alisó lo que quedaba en la espiga del cuchillo y, después, lo recogió con las tenazas pesadas y examinó todas sus líneas. Todo estaba en buen estado. La curvatura estaba casi en el ángulo correcto, el ancho y el grosor se estrechaban perfectamente y el metal estaba listo para ser pulido hasta obtener un borde muy afilado. Lo único que no encajaba era que se doblaba ligeramente hacia la izquierda, pero eso era de esperar. Aunque ya no brillaba, todavía estaba increíblemente caliente al tacto y era relativamente blanda. Así que la colocó entre una pinza larga y presionó la hoja para enderezarla. Dejó que se enfriara durante el resto del ciclo y luego se volvió hacia los cuatro que estaban en la esquina de su tienda. Llevaban un rato observándolos a él y a su asistente trabajar con los ojos muy abiertos y absortos. Su sonrisa se hizo amplia en el momento en que reconoció al jade drogar frente a él. Se verás, dijo. ¿Cómo has estado? ¿Has venido a ver cómo va tu quinto hijo? Estoy bien, maestro Alevos, respondió ella. No me importa echar un vistazo, pero estoy aquí principalmente por estos dos humanos. Tenían curiosidad por la artesanía de los cuchillos de cinturón y pensaron en usted. Alevos se quedó un poco desconcertado. Eran los primeros humanos que veía en persona. No parecían tan fieros como le habían hecho creer. De hecho, le parecieron un poco pequeños. ¿Humanos, eh? ¿Y cuál es la historia? Ah, es algo que le interesa a Rétolis. Creo que ha empezado a hacer su jugada. ¿Crees que su objetivo es imperador? Se verás asintió solemnemente. Y creo que lo va a lograr, dijo. Freweobel.co Sin duda será un espectáculo. Sin embargo, tiene una oposición muy fuerte. Está bien siempre y cuando no se exceda. Alevos miró de reojo a los dos humanos en su tienda y sonrió. Creo que ya es demasiado tarde para eso, dijo. Entonces, ¿qué piensan ustedes dos, humanos, de mi tienda? Creo que lo que haces es fascinante, dijo Miko. No sé mucho de herrería, pero tus técnicas parecen muy similares a las nuestras. La verdad es que me sorprende un poco que sigas usando un martillo, añadió Eva. No me malinterpretes, lo que estás haciendo es increíble, pero también parece increíblemente difícil. Me imagino que podrías simplemente poner un montón de ingredientes en una máquina y hacer que imprima un cuchillo. Sin duda, te haría la vida más fácil. Alevos se rió de buena gana. De alguna manera, este humano había notado el problema en su técnica de martillar. Había usado la misma técnica cientos de miles de veces y, con el tiempo, se había desgastado en su hombro. Así como desgastaba el metal con cada golpe, también lo hacía su propio cuerpo. Bueno, eso es muy cierto, respondió. Hoy en día es fácil imprimir armas, Dios lo sabe. Incluso armas grandes y complicadas. Las impresoras nanométricas facilitan su diseño y construcción. Pero tampoco tienen individualidad. No tienen alma. Tiene sentido. Producir armas en masa para el campo de batalla no es lo mismo que diseñar un cuchillo personalizado. Pero no se pueden hacer diseños complejos e imprimirlos. Alevos rió entre dientes con cierta consternación. ¿Qué pequeño ser humano más luchador? Dijo. Para ser sincero, muchos fabricantes de cuchillos imprimen sus diseños. Sin duda, son hermosos y únicos. No puedo discutir contigo en ese aspecto. ¿Por qué entonces hacerlo de una manera claramente lenta, difícil y presumiblemente más costosa? El maestro de la espada lo pensó por un momento y se acarició las espinas de la barbilla mientras lo hacía. ¿Alguno de ustedes ha afilado alguna vez una espada de cualquier tipo? Pregunto. Eva y Miko negaron con la cabeza. Bueno, está bien. HMM. ¿Alguno de ustedes ha hecho algo una y otra vez hasta perfeccionarlo? ¿O al menos se ha acercado lo más posible a ello? Eso fue algo con lo que Eva se sintió inmediatamente identificada, por lo que asintió. Ella era del tipo de persona que practica constantemente las cosas que le interesaban. Recordó momentos en los que llevó su cuerpo al límite al inculcar ciertos movimientos y maniobras en sus músculos. Solía sentirse un poco rara al respecto, ya que la mayoría de las personas a su alrededor no eran tan obsesivas con la práctica de ese tipo. Pero al hacerlo, realmente refinó sus habilidades y la convirtió en una piloto de primera categoría. Básicamente, trabajó duro para ser imbatible y ya no se sentía rara al respecto. En cambio, empezó a preguntarse por qué los demás no hacían lo mismo. Ganar era fácil. Solo hacía falta una mentalidad obsesiva y sin sentido combinada con un entrenamiento incansable y una determinación sin límites. Estoy cambiando mi respuesta, dijo. Definitivamente me mantengo alerta. Constantemente. Alevo sonrió ampliamente. Entonces sabes por qué hago lo que hago, dijo. ¿Por qué paso incontables horas rompiéndome solo para dar forma al metal? ¿Por qué elijo el camino lento y duro y definitivamente más costoso? Eva asintió con total comprensión. Tus espadas representan la fuerza, dijo. De su dueño, de su creador, del drogar en su totalidad. Exactamente. Claro, todos esos cuchillos impresos se ven geniales y nos simbolizan a nosotros, los drogar. Por Dios, incluso me atrevería a decir que son necesarios. Su asequibilidad significa que todos podemos tener uno. Después de todo, un drogar sin cuchilla es completamente inimaginable. Pero para mí, los que nos entregamos por completo a nuestras espadas, contribuimos a mantener el alma del drogar profundamente arraigada en el propio metal. Son nuestros cuchillos los que realmente definen lo que es un drogar, ¿sabes a qué me refiero? Sí, claro que sí, dijo Eva con firmeza. Diablos. No soy una fanática de los cuchillos, pero incluso yo usaría uno de los tuyos. ¿Me harías uno? ¿Es posible que yo tenga un cuchillo drogar? Como árbitro de la ley drogar, Severas intervino de inmediato. No es ilegal, dijo, o al menos no hay leyes que te prohíban encargar y poseer un cuchillo de cinturón personalizado. Pero estoy seguro de que a muchos les ofenderá que un humano empuñe una de nuestras espadas. Algunos incluso llegar podrían a la conclusión de que mataste a un drogar por ello y tratar de enmendar esa injusticia percibida. No te sugiero que te hagas con uno. Definitivamente, te traerá problemas. ¿Y si fuera recta? Replicó Eva. Dado que todos los drogar llevan una curva, no podrían asumir automáticamente que lo que llevo puesto es una navaja, ¿verdad? Lo último que quiero hacer es ofender a alguien, especialmente cuando estoy tratando de honrar sus tradiciones. Esto tocó una fibra sensible en Severas. Pensar que un humano quería honrar la cultura drogar. Ella ciertamente nunca había oído hablar de eso antes. ¿De verdad quieres una navaja, eh? Pregunto. Realmente me habla, respondió Eva. Muy bien, antes de decirle que sí a alguien, dijo Alevos, necesito saber cómo vas a pagarlo. Capítulo 111 Mico señaló la imagen de un pez gordo y de aspecto ridículo. Tenía un cuerpo perfectamente ovalado, ojos grandes y aletas graciosamente rechonchas. Sin embargo, las coloraciones de sus escamas eran absolutamente hermosas. Eran de un rojo brillante con una raya violeta a lo largo del cuerpo y salpicadas de oro. Especialmente a lo largo del vientre. El cocinero de drogar gruñó en señal de aprobación por su elección, guardó la libreta y se dirigió a la parte trasera de su puesto de comida. Cuando regresó, tenía una pequeña pila de filetes de pescado, todos perfectamente redondos. El cocinero untó con aceite ambos lados de cada filete hasta que quedaron cubiertos y luego los puso bajo lámparas de calor potentes para que se cocinaran lentamente. Mientras lo hacían, el olor del pescado cocinándose se elevó y envolvió el aire a su alrededor, haciendo que a Eva y Mico se les hiciera la boca agua. Luego se dedicó a preparar otros ingredientes para las demás partes del plato. Tomó un puñado de tiras verdes y suaves de algún tipo de tubérculo y las arrojó en un recipiente con un manojo de hojas de lavanda, que también había cortado en tiras finas. Con algunos movimientos hábiles de la mano, los mezcló en el bol durante unos segundos, lo suficiente para que se apelmazaran un poco. Una vez que estuvo satisfecho con lo bien mezclados, añadió una espesa salsa naranja salpicada de pequeñas esferas verdes y luego la espolvoreó generosamente con un montón de especias. Luego, el drogar hurgó con entusiasmo en el recipiente con las manos y mezcló todo hasta que estuvo perfectamente combinado. Con un rápido toque de los controles, apagó las lámparas de calor y las giró para que no estorbarán. Luego colocó un poco de la mezcla en línea en el centro de cada filete y giró las lámparas de calor para que volvieran a su lugar, pero no las encendió. Parecía que el calor ambiental era suficiente para ablandar y cocinar lentamente su mezcla. Luego se volvió hacia un recipiente con cosas semitransparentes parecidas a pepinillos que flotaban en un tanque de agua burbujeante y verdosa. Observó varios de esos pepinillos durante unos momentos antes de localizar uno bonito y regordete y lo sacó con unas pinzas. Eva creyó ver que el pepinillo se movía cuando él lo agarró, lo que la alarmó un poco. La idea de que la comida se moviera no era algo que estuviera entre sus prioridades. Se le ocurrió que tal vez había elegido mal la comida, pero ya era demasiado tarde para pensarlo dos veces. Se supone que ahora debo ser más aventurero, ¿verdad? Cuando el cocinero cortó el pepinillo, éste se abrió ligeramente, como si su piel apenas contuviera lo que había dentro. El drogar lo exprimió rápidamente y lo metió en una freidora de vapor de paredes transparentes, donde una nube de aceite de freír transparente se arremolinaba a temperaturas increíblemente altas. A medida que las entrañas fibrosas y transparentes caían en la nube de aceite, se hinchaban hasta convertirse en algo que parecía ligero, aireado y ridículamente crujiente. Las recogió con unas pinzas y las dejó a un lado. Cuando todas las entrañas estuvieron cocidas, las trituró hasta convertirlas en hojuelas y migas, luego las colocó generosamente sobre la mezcla de verduras. Una vez que cada filete tenía todos los ingredientes adecuados, los enrolló y los cubrió con una mezcla de un polvo amarillento y tripas crujientes de pepinillos trituradas. Una vez que estuvieron completamente cubiertos con el polvo, los sumergió en la freidora a vapor uno tras otro. Eva y Mico observaron con atención como la corteza de los filetes enrollados adquiría un tono dorado claro en medio de la tormenta de aceite. El cocinero de drogar los sacó todos después de que no pasarán más de una docena de segundos dentro. Envolvió la mitad de cada uno de los filetes enrollados en una gran hoja morada, los espolvoreó con un polvo marrón oscuro y luego se los entregó a los justicar. En cambio, en el caso de los dos humanos, los cortó por la mitad antes de envolverlos, espolvorearlos y entregárselos. Los dos pensaron que la porción era demasiado grande para ellos. Además, en realidad no necesitaban comer y lo único que querían hacer era probarla. Así que pidieron compartir una porción, a lo que el cocinero accedió felizmente. Se hicieron a un lado y se apartaron para admirar el trabajo del cocinero. Aunque era sencillo por fuera, era increíblemente complejo por dentro. Ninguno de los dos podía esperar para probarlo. Pero primero, acercaron sus eyecas y se aseguraron de tener buenas tomas de la comida. Ambos mostraron la comida desde todos los ángulos. Miko incluso la apretó unas cuantas veces con muy poca presión, para que la comida sobresaliera y volviera a hundirse. Este capítulo es actualizado por Freelnoble.cm. Eva miró a su eyecas con un brillo en sus ojos. Allá vamos, dijo. Y antes de que preguntes, no puedo pronunciar el nombre en drogar, así que lo llamaré simplemente canoli de pescado. Los dos mordieron los filetes enrollados, lo que resultó en un crujiente absolutamente satisfactorio. Tuvieron que esforzarse un poco para evitar que la mezcla cremosa de verduras se derramara y tuvieron que dar medias mordidas para contenerla. Se les abrieron los ojos de par en par mientras exploraban con la boca la comida de drogar. Sinceramente, no estaban seguros de qué esperar. En el peor de los casos, la comida era repugnante. En el mejor de los casos, necesitaban comer aún más. Mierda, dijo Miko. Eva tuvo que mirarla dos veces. No era de las que maldecían, pero tenía razón. Mierda. Le dio un codazo. Diesel o a la gente de casa, dijo Eva. Entonces, esta parte crujiente exterior, dijo Miko, es la mitad del pescado. La otra mitad es súper suave. Es salada y un poco salada, pero por la corteza, no por el pescado. El pescado es dulce y me recuerda al taro. O tal vez a un llame dulce similar. Cuando Miko dio otro bocado, Eva aprovechó el momento para agregar sus propios pensamientos. La mezcla cremosa de verduras que contiene es increíblemente mantecosa, dijo. Por cierto, la salsa de naranja no tiene ningún sabor a naranja. En realidad, es bastante neutra, casi como un frijol claro. O como soja. Como una extraña salsa de soja cremosa con estos toques de, ni siquiera lo sé. Pero hace que todo tenga mejor sabor por un segundo. Un segundo umami. La tira verde que parece una papa es un poco ácida, pero las hojas molladas son dulces. Las tres son como un remolino de sabor increíble, y las especias que contienen lo acentúan. Eva parecía impaciente cuando dio otro bocado. Miko, por supuesto, tomó eso como una señal para completar más observaciones. Está lleno de contradicciones. El pescado es crujiente y se derrite. El relleno es agridulce. Hace calor por fuera y frío por dentro. Creo que se supone que la lengua debe bailar mientras se come. Es muy bueno. Freubobel.cm Sí, tienes razón. Incluso las tripas crujientes son un poco contradictorias. Esperaba algo así como chicharrones o tripas de cerdo, pero no son así. Quiero decir, parecen crujientes, pero en el momento en que tocan tu lengua, se derriten. Te salan la lengua y la preparan para el resto del bocado. Miko se volvió hacia los dos justicars que también estaban comiendo. Parecían muy satisfechos con su comida. ¿A ustedes dos les gusta el mismo sabor? Preguntó. Más o menos, respondió Dorette. Aunque hay un toque de amargura debajo de todos los ingredientes. No creo que ninguno de los dos lo haya mencionado. La amargura es más bien leve, añadió Severas, pero está más presente en las entrañas del aveblot. ¿Aveblot? Preguntó Eva. Esa es la cosa transparente, como un gusano, ¿verdad? Con esa cosa fibrosa, ¿eh? Palideció un poco cuando Severas asintió y confirmó que efectivamente eran tripas de gusano. Tripas de gusano fritas que se derretían en la boca. Eva sacudió la cabeza e hizo todo lo posible por no imaginarse al cocinero apretando el bicho hasta quitarle la vida, o como su interior se derramaba en la freidora a vapor. Incluso recordó que había emitido un pequeño chirrido mientras lo apretaban. Fue duro. Hizo todo lo posible para no ponerse verde. Es bastante extraño que no podamos percibir los matices amargos, dijo Miko. Ella dio otro mordisco solo para confirmar y lo hizo girar un poco en su boca. Para ser justos, dijo Dorette, no sé qué quieres decir con un mami. Así que estamos a mano. Eva se reincorporó a la conversación, una vez que se recuperó un poco de la revelación de las entrañas del gusano. Se sacudió el tema, como haría con cualquier golpe en la cara. Gracias por cierto, dijo, por comprarnos los canolis de pescado. Te prometo que te lo devolveremos de alguna manera. Solo que en algún momento deberíamos encontrar la manera de ganar dinero. Sin dinero no se puede hacer nada. ¿Y tú quieres ese cuchillo? añadió Miko. Y seguro que quieres algunos gadgets, dijo Eva. Los ojos de Miko se abrieron de par en par y avanzando lentamente. Ambos se giraron hacia los dos justicar en busca de respuestas. En serio, dijo Severas, nadie va a contratar a un par de humanos, por ningún motivo. En realidad, no importa lo bueno que seas en lo que haces. ¿Qué, eso es ilegal o algo así? Preguntó Eva. Nada de eso. Más bien una falta de necesidad combinada con especismo. Hay muchos drogar perfectamente sanos por ahí, así que ¿para qué contratar humanos? Y mucho menos prisioneros humanos. Eva Suspir. Nada era fácil nunca. Nada en absoluto. Nada de espectáculos circenses o de fenómenos. Ven a ver a esa loca criatura humana. Pínchala con palos. Solo tres monedas drogar por cada pinchazo. No creo que realmente quieras hacer eso. Depende de lo bien que pague, honestamente. Severas miró a lo lejos por un momento, luego se giró cuando recordó algo. Bueno, dijo Severas, Alevos mencionó que tenía un amigo en el clan Ferresiri. Dijo que podrías encontrarte un uso, dadas tus, a, habilidades agresivas. ¿Ferresiri? Preguntó Dolet. Ese es el clan que tiene vínculos con la Dama Imperator, ¿verdad? Más o menos, sí. Son el gremio de comercio interespecies más importante del imperio. Por eso, valora su aporte cuando se trata de asuntos de comercio estelar. Especialmente cuando se trata de humanos. ¿Y qué opinan? Preguntó Eva. ¿Son pro-humanos o algo así? Como todos los drogar, respondió Severas, valoran las ganancias. Los Ferresiri tienen múltiples líneas de comercio con algunos de los miembros corporativos de la hegemonía. Esas líneas de comercio hacen que todos los involucrados sean gordos y felices. Muy bien, entonces no tanto pro-humanidad, sino pro-ganancia. Más o menos. Se han estado haciendo felices y engordando mutuamente durante tanto tiempo que se podría decir que son amigos. O, por lo menos, que les ofrecen a sus compañeros humanos un gran respeto. ¿Crees que nos ofrecerán lo mismo a ambos? Ambos Justicars negaron con la cabeza. Si quieres que te respeten, dijo Dorette, entonces tendrás que ofrecer algo verdaderamente grandioso primero. Creo, respondió Severas, que, sin importar con qué drogar estés tratando, deberías asumir automáticamente que quieren más de ti de lo que crees. Sobre todo, el contenido de tu libro de contabilidad. Imagínatelos robándote los bolsillos mientras intentas negociar con ellos. ¿Deberíamos contaros a vosotros dos entre ese tipo de drogar? Bromeó Eva. Por supuesto que no, dijo Severas. Estamos obligados por ley a no explotar. Capítulo 112 Después de la comida, rápidamente idearon un plan para reunirse con los ferresis a través de alevos. Pero descubrió que el propio herrero estaba increíblemente interesado en reunirlos. Tanto es así que se ofreció a llevarles a su amigo en persona. No pude haber pedido más, así que subieron a su góndola y viajaron hasta el distrito del clan Ferresi en la ciudad. Afortunadamente, todavía era una zona verde, aunque Eva notó que una parte estaba marcada en azul. Este contenido se toma de frewebnoble.com La góndola aterrizó en una de las plataformas más cercanas a la sede del distrito. Esta sección era un auténtico manicomio para Eva y Mico. Había cientos de drogar en todo momento, ocupados yendo y viniendo entre edificios. Sobre sus cabezas, drones industriales y comerciales volaban a toda velocidad por las rutas aéreas. Algunos llevaban varias cajas y maquinaria dentro de sus campos antigravedad. Los edificios que rodeaban el distrito tenían colores uniformes y lucían un logotipo que parecía ser el nombre del clan Enderogarly. Eran simplemente tres líneas onduladas coronadas por tres círculos pequeños. La traducción en sus di estaba totalmente destruida. Estaba claro que el nombre del clan era algo poético, pero en su lugar salió un confuso Skifly Wave Nomad. A parte de eso, los edificios variaban en tamaño y propósito, pero curiosamente se hacían más altos cuanto más lejos estaban. De hecho, en el extremo más alejado había una torre bastante modesta que dominaba el distrito. Cerca de allí había un grupo de edificios de apartamentos, pero por lo demás la gran mayoría de los demás edificios parecían estar orientados a la producción. Aunque todos tenían un hermoso diseño como el resto de la ciudad, estaba claro que sus funciones eran eminentemente utilitarias. Eva y Miko se quedaron boquiabiertos cuando una enorme góndola de carga sobrevoló un almacén mientras trasladaba mercancías hacia arriba y hacia abajo desde su plataforma. Tenía varios drones tractores antigravedad por todas partes y recogía o dejaba caer las cajas que necesitaba. Se trasladaron muchas cajas a la zona de recepción del almacén, donde un gran número de trabajadores de drogar y sus drones organizaron todo. Algunas entraron en el almacén, otras salieron a otros edificios y algunas se colocaron a un lado. Y todos los demás edificios que los rodeaban y que recibieron todas esas cajas aparentemente se las comieron en gran parte. Lo que salió estaba en cajas mucho más pequeñas o en grandes trozos de basura. Basura que, en última instancia, terminaba en una planta de reciclaje dentro del propio distrito. Al pasar por allí, Eva pudo ver los enormes tanques de reprocesamiento a través de las puertas abiertas de la bahía. Producían trozos de materia prima casi tan rápido como se comían la basura. Esas materias primas fueron recogidas por varios drones y trabajadores, empaquetadas en fardos y transportadas a otros edificios una vez más. Sin duda, iban a ser procesadas en muchas otras cosas a medida que viajaban por el distrito. Para Eva y Miko, era una tormenta caótica de piezas y materiales que iban en todas direcciones. Pero cuanto más prestaban atención, más se daban cuenta de que todo se dirigía hacia el mismísimo final del distrito. Todo lo que llegaba se refinaba cada vez más y se enviaba a la torre principal, donde supuestamente se terminaba de fabricar. Allí, enormes cajas de esos productos se subían a varias góndolas de carga de alta seguridad. Cada una de las góndolas contaba con un fuerte equipo de seguridad que incluía guardias drogar fuertemente armados y blindados y una gran cantidad de drones de apoyo. ¿Qué demonios están enviando? Soltó Eva. Es demasiada potencia de fuego para cosas al azar. Sin duda, las especialidades de Esceret, respondió Alevos. Podrías preguntarle a Esceret cuáles son cuando lo conozcas. Aunque probablemente sea mejor no hacerlo. No quiero ofender. Entonces, ¿Este Esceret es tu amigo Ferresi? Sí, nos conocemos desde hace décadas. De hecho, desde nuestros días en la academia. Fueron unos años muy buenos. ¿Entonces sois amigos? Alevot le sonrió a Eva. A sus ojos, ambos eran básicamente hermanos. Lo que quiero decir es esto. Ninguno de nosotros tendría lo que tenemos sin el otro. A medida que el grupo se acercaba a la torre del final, descubrieron que era mucho más grande que todos los demás edificios, pero curiosamente no parecía imponente. Había una escultura en el frente que también actuaba como señal del edificio. Decía Esceret de Sain Group, según lo traducido por Susdi. El edificio era impresionantemente ancho, mucho más ancho que alto. Desde su amplía planta, se curvaba hacia arriba y se estrechaba relativamente cerca de la parte superior, donde se ensanchaba de nuevo. Las curvas le daban un aspecto orgánico, similar a una planta, que aún encajaba con la estética coral de la ciudad. Pero también se destacó claramente del resto. Freelnoble.cm Cuando entraron en una de las salas de la entrada principal, descubrieron que el interior era tan hermoso como el exterior. Sus líneas se curvaban con gracia y atraían todas las miradas hacia el frente. Allí, había varias recepcionistas detrás de un largo escritorio, mientras guardias con elegantes armaduras flanqueaban los costados. Cada superficie era de piedra oscura pulida o de titanio azul cepillado. La combinación de ambos desprendía una belleza sencilla y refinada en cada milímetro. Alevos conversó con uno de los recepcionistas durante unos minutos antes de que los escoltaran rápidamente hacia un ascensor privado que se encontraba a un costado. Incluso los acompañó torpemente uno de los elegantes guardias, que podría haber parecido imponente de no ser por los dos justicar. Aunque las placas fluidas de su armadura eran muy hermosas y protectoras, no eran tan amenazantes como las simples escamas laminares del justicar. Eva notó que ambas probablemente tenían valores protectores similares. Después de ver muchas similitudes en el perfil de sus armaduras, concluyó que podrían haber sido hechas por la misma persona. O, al menos, diseñadas por la misma persona. Y estaban a punto de conocerlo. El ascensor era espacioso, rápido e increíblemente suave. Ni Eva ni Mikko lo sintieron moverse, y aún así llegaron a su destino mucho más rápido de lo que esperaban. Era casi como si se hubieran teletransportado, menos la parte brillante. Pero cuando se abrió, notaron que el elevador simplemente se deslizaba hasta quedar plano contra el piso. Entonces supieron que la cosa simplemente se movía a toda velocidad. Pero de alguna manera, no sintieron que su sangre se acumulaba debido a las inmensas fuerzas G. Ambos sintieron una curiosidad increíble, ya que esta cosa parecía romper las leyes de la física conocida. Mikko en particular estaba muy intrigada. El ascensor se abrió de inmediato y nos llevó a una gran sala abierta con muy pocos objetos decorativos. Había un escritorio en el centro, junto con algunas sillas y algunos estantes flotantes. Casi todas las superficies eran de la misma piedra oscura, pero opaca en lugar de pulida. Esceret se encontraba de pie junto a las enormes ventanas del otro lado y observaba desde lo alto su dominio. Su dominio principal, al menos. La enorme y altamente eficiente máquina que había estado construyendo toda su vida estaba ante él en todo su esplendor. Terminó de maravillarse con su propia obra y se dio la vuelta para saludar a sus invitados. Su sonrisa se hizo más amplia a medida que se acercaba a ellos. Bueno, a Alevos, específicamente. Esceret era más alto y delgado, especialmente en comparación con Alevos. Sus escamas eran de un azul brillante, casi como un zafiro. La túnica que lo rodeaba tenía un aspecto modesto, pero estaba claramente hecha de una tela fina y perfectamente confeccionada. Todos los adornos que llevaba estaban hechos de algún metal grisáceo, pero tenían una bonita pátina moteada. Maestro Alevos, dijo. Qué bueno verlo. ¿Ha pasado algún tiempo, eh? Ha pasado demasiado tiempo, amigo mío, respondió Alevos. Esceret evaluó a los compañeros de sus amigos. Eran un grupo increíblemente extraño, por decirlo menos. Dos justicar con dos humanas. Todas mujeres. Me has traído un equipo bastante grande hoy, dijo. Espero no haber hecho nada malo para ganarme tanta atención. En cualquier caso, soy el padre de la máquina Esceret del grupo de alta industria del clan Ferresi. Los cuatro se presentaron, aunque Eva y Miko utilizaron sus indicativos en lugar de sus nombres reales. La verdad es que se había convertido en una costumbre para ellos. De todos modos, los indicativos tenían más significado en sus nuevas vidas. Freya y Raijin, ¿eh? Dijo Esceret. Solo puedo imaginarme por qué están ustedes dos en este planeta, y me imagino que probablemente implica un poco de lucha interna entre los de arriba. Señaló hacia arriba e hizo movimientos en espiral con el dedo para ayudar a enfatizar su significado. No se puede preparar una comida decente en esta ciudad sin que los habitantes de la zona roja metan sus colas en nuestro guiso, dijo Alevos. Todos los demás drogar se rieron en respuesta, incluso los guardias que estaban al alcance del oído. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlos a todos? Preguntó Esceret. El maestro Alevos nos dijo que podría ser necesario emplear humanos, dijo Eva. O al menos un humano. Emplear es una palabra un poco amplia, respondió Esceret. Y un poco restrictiva para mi gusto. Sin duda, tengo un uso para un humano, aunque no estoy seguro de que tú seas del todo adecuado. Entiendo que los machos de tu especie son más, físicos, que es lo que necesito. Pensé que se suponía que eras el más inteligente, dijo Alevos. Mira con quién están, amigo mío. ¿Crees que estarían acompañados por dos Justicars si fueran más inofensivos que no? Esceret miró a los dos Justicar. Ambos eran bastante conocidos, Severas en particular. Observó a los dos humanos, pero aún así parecía bastante decepcionado por lo que vio. Lo que tenía en mente era algo mucho más brutal, y estos dos parecían demasiado frágiles. Bien, dijo. ¿Cuál, entonces? ¿El pequeño o el grande? Supongo que depende de lo que quieras que se haga, dijo Eva. Si quieres que encuentren, eliminen o extravíen a alguien, me quieres a mí. Si quieres que encuentren, eliminen o extravíen datos, la quieres a ella. Por supuesto, desde el punto de vista legal, añadió Mico. Díganos qué necesita y le diremos si podemos hacerlo. Somos profesionales y hemos ejecutado muchos contratos. Esceret no pudo evitar reírse entre dientes al ver a los dos humanos, ambos más pequeños y delicados que cualquiera de los que había conocido. Realmente le costaba creer que los dos estuvieran a la altura de la tarea, pero lo que Alevos decía le sonaba a verdad y no podía dejar de pensar en ello. Un justicar era más que suficiente para media docena de humanos, pero estos dos tenían uno cada uno y ambos estaban muy condecorados. Suspiró derrotado, luego se acercó a su escritorio y vertió un líquido azul claro en un puñado de elegantes vasos vacíos. He estado hablando con algunos colegas de hegemón y durante los últimos meses, dijo. Cosas de comerciantes, en realidad. Sobre todo sobre las diferentes pasiones culturales de nuestra especie. Música. Imágenes. Poesía. Intoxicantes. Deportes. Juegos de azar, estoy seguro de que sabes a dónde va esto. Les ofreció a cada uno una bebida, que todos aceptaron felices. Y aunque tomó la última, fue el primero en tomar un sorbo. Solo después de que Alevos y los dos justicar bebieron sus propios sorbos, Eva y Mikko siguieron su ejemplo. En concreto, continuó, a nosotros los drogarnos encantan los duelos en la arena. Es un deporte tradicional, que se ha transmitido de generación en generación, desde tiempos inmemoriales, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Pero básicamente se trata de dos atletas poderosos que compiten entre sí. Todo lo que tienen son sus cuerpos, sus brazos y armaduras, y sus habilidades. Déjame adivinar, dijo Eva. Se baten a muerte. La mayoría de las veces, por supuesto. Las apuestas no tendrían sentido si no existiera ese riesgo. Y al público le encanta la sangre. Le encanta. La pregunta es si eres capaz de ganar incluso un combate contra un luchador de foso drogar. Eva se miró las manos, las apretó hasta formar puños y luego las abrió de nuevo. Había crecido considerablemente en los últimos meses y estaba segura de que podía enfrentarse a cualquier drogar, pero uno muy bien entrenado con una espada mortal podía plantear problemas. Déjame preguntarte esto, continuó Sceret. ¿Crees que podrías vencer a un drogar en su mejor estado físico? Si no, ¿tienes una década de experiencia en combate con cuchillos de drogar? ¿Tienes siquiera un cuchillo de cinturón? De alguna manera creo que la respuesta sería no. Capítulo 113 Quizás me estés subestimando, dijo Eva. Claro, puede que no sea la mejor escaramuzadora con cuchillos drogar o como sea que lo llames, pero no tengo por qué serlo. Entréname un poco y enfréntame a algunas estrellas en ascenso. Aprovecha esas probabilidades. Los aplastaremos. Además, añadió Mico, si estás creando un equipo deportivo como inversor, deberías ser tú quien equipe adecuadamente a tu deportista. Si las probabilidades son de 100 a 1, entonces tienes mucho margen para invertir y aún así obtener ganancias. En el momento en que Mico pronunció la palabra ganancia, fue como si todos los drogar en la sala quedarán hipnotizados. Alevos, en particular, se quedó pensando profundamente durante unos momentos, pero fue el primero en romper el silencio. Me uniré al grupo de inversión, dijo. Mis espadas definitivamente tienen que estar representadas. ¿Justicas? Bueno, reflexionó Severas, tendré que avisarle a Retolis sobre este cambio de acontecimientos, pero estoy seguro de que puedo aportar algo, si es que puedo aportar algo, para validar su participación desde un punto de vista legal. No lo sé, dijo Dorette. Soy demasiado pobre. Dicho esto, vi el informe con mis propios ojos. Si tuviera el capital, invertiría. Además de eso, dijo Eva, ¿qué otra opción tienes? No es como si fueras a tener otra oportunidad en un futuro cercano o algo así. Si quieres un humano, lo tienes. Justo frente a ti. Sceret suspiró con resignación. Habría preferido mucho más que un macho bestial en el ring. Pero los demás confiaban tanto en sus capacidades que no tuvo más opción que rendirse. Muy bien, dijo. Este grupo de inversión ya está formado, a la espera, por supuesto, de los trámites oficiales. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? ¿Qué tal un nombre? Preguntó Eva. La compañía de mercenarios que formamos Raijin y yo se llama Conspiración de Cuervos. De dónde somos, un cuervo es un pájaro negro grande que es ridículamente inteligente, oportunista y astuto. Hacen lo que sea necesario para sobrevivir y, en cierto modo, representa nuestro modus operandi a la perfección. Todos reflexionaron sobre las palabras de Eva durante unos momentos antes de que Dorette interviniera con sus pensamientos. Agreguemosle un poco de estilo drogar a tus cuervos, dijo. Tenemos un pájaro similar. Los Ventry Stalkers. Son cazadores barra pescadores más pequeños y menos agresivos que los Abici y Raptors, pero definitivamente más inteligentes y mucho más ágiles. Oh, buena elección, añadió Severas. La mayoría de las aves del planeta están en constante conflicto entre sí. Las escuelas de guerra las estudian para ayudar a refinar las estrategias en el campo de batalla. Mantienen la vista puesta sobre todo en los Ventry porque, bueno, dominan los cielos. Por ejemplo, dijo Dorette, vuelan en alas coordinadas y realizan ataques quirúrgicos en los nidos enemigos. Generalmente contra las crías o los huevos que aún no han eclosionado. Esto evita que sus enemigos se repoblen de manera efectiva. Y en comparación, su defensa del nido es legendaria. Sus ataques coordinados repelen fácilmente a depredadores mucho más grandes que Abiciri. Entonces, ¿estos pájaros ganan contra todos los demás mediante tácticas y estrategias? Preguntó Mico. A mí me parece una sinergia perfecta. Mucho, dijo Alevos, bastante poético. Démosle a los Ventry y un toque más agresivo, más drogar, ¿de acuerdo? ¿Qué tal Ventroidi? ¿Quizás Ventrati? El tono que utilizaba al pronunciar las palabras le daba más nitidez a la palabra. Los demás lo meditaban y jugaban con los tonos, pero ninguno estaba completamente convencido. ¿Qué tal? Dijo Severas, ¿Raventry? ¡Qué genial! Dijo Alevos. Eso combina increíblemente bien con los armónicos. Eva asintió con aprobación. A mí también me parece bien, dijo. Todos los demás dieron su aprobación fácilmente mientras Alevos continuaba tarareando la palabra y jugaba con los bordes de sus notas. ¿Qué tal si luego hablamos de la compensación? Dijo Mico. Como todos sabemos, Freya está invirtiendo directamente su cuerpo. Tal vez deberíamos sopesar que parte de las ganancias colectivas le corresponde a ella. Está bien, dijo Eszeret. Entonces, ¿qué quiere Freya de todo esto? Todos se volvieron hacia Eva, quien hasta ese momento no sabía qué quería de todo esto. La verdad, dijo, me metí en esto porque quería una navaja de cinturón drogar auténtica. Quiero decir, también quiero conseguir cosas para Reijin. Piensen en mí como el manager de Freya, añadió Mico. Espadas, dijo Alevos, te las proporcionaré sin hacer preguntas. Si quieres una por combatiente, la tienes. Solo debes saber que puede que me lleve un poco de tiempo fabricarlas. No creo que tengamos que ir tan lejos, respondió Eva. Quizás uno práctico y resistente para la arena. Ah, y quizás uno para más adelante también. Uno muy bonito. Puedo ofrecerte una de mis armaduras, dijo Eszeret. Si vas a la arena, tendrás que llevar un traje adecuado. Incluso puedo fabricarlo a medida. Alevos miró a Eszeret con los ojos muy abiertos. Vaya, ¿vas a coger otro martillo? Con el ceño fruncido, Eszeret respondió con fastidio en su tono. Freelnoble.cm. ¿Crees que me he ablandado, no? Claro que todavía puedo usar una fragua. Bueno, dijo Eva, eso suena bien. Visita feebove.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Antes de que pudiera terminar su frase, Mico la interrumpió bruscamente. Se infló un poco, algo que el drogar apenas notó, y se cruzó de brazos en señal de desafío. Espera. Como tu gerente no puedo permitir que esa sea tu única compensación. Como estos dos son inversores, ese equipo debería ser parte de su inversión, no de tu recompensa. Eszeret se quedó desconcertado, pero hizo todo lo posible por no parecer sorprendido. Sin embargo, sin duda comenzó a mirar a Mico desde una perspectiva diferente. La había subestimado fácilmente debido a su tamaño, pero claramente, ella era más inteligente de lo que parecía. Entonces se rió. Es cierto, dijo. ¿Qué te parece esto? Ella se queda con el 100% del bote de la pelea, aunque eso es bastante habitual. Además, podemos ofrecerle un porcentaje de las ganancias totales de la apuesta. ¿Y tú también tienes algo que quieres, no? Raijin es una chica a la que le gustan los gadgets y los códigos, dijo Eva. Ah, ya veo. ¿Qué tal si me das acceso total a mi laboratorio, eh? Dijo Eszeret. Allí desmantelo y estudio todas las armaduras de mis competidores. Creo que eso debería satisfacerte, ¿no? ¿Armaduras similares a las que usan tus guardias? Preguntó Mico. No es tan sofisticado, pero sí. Eso es aceptable. Eszeret se volvió hacia Eva después de haber apaciguado a Mico. Con sus defensas ligeramente abiertas, tenía más posibilidades de conseguir un mejor trato. ¿Y tú? Después de haber escuchado todo eso, ¿qué porcentaje te parece justo? Eva consideró su posición en las negociaciones. No tenía experiencia previa en contratos como estos y no tenía idea de cómo eran los contratos de los atletas. Diablos, ni siquiera sabía qué era la moneda de Drogar. Pero pensó que era la única humana combativa en el planeta que podía hacer lo que Eszeret decía, lo que la hacía más o menos irreemplazable. Del 30%, dijo tan resueltamente como pudo. Ella pensó que 30% era una cifra lo suficientemente alta como para negociar, pero no tan alta como para sonar absurda. Asintió con decisión para enfatizar su posición. Hecho, dijo Eszeret. Espera, ¿qué? No vas a negociar. Oh, maldita sea. Debería haber pedido más, ¿no? Eszeret se limitó a sonreír en respuesta. Hay que vivir y aprender, dijo. Los duelistas que se dedican a la venta de drogas a menudo piden la mitad. La letalidad de todo ello incita a una tajada mayor. Los inversores suelen tener un grupo de duelistas en sus carteras. Ark. Soy la peor negociadora, gritó Eva. Espera. Juegos. Todavía puedo discutir cuántos juegos me comprometo a jugar con ese porcentaje, ¿no? Ya estás mejorando tus habilidades de negociación, respondió Eszeret. ¿Cuál es la cantidad promedio de duelos en los que participan la mayoría de los drogar? Preguntó Miko. Seis por lo general, respondió Doret. Sin embargo, los mejores clasificados suelen disputar una docena de duelos antes de retirarse. Muy bien, dijo Eva. Haré tres al treinta por ciento, renegociables después. ¡Tum! Pero un mínimo garantizado de seis duelos en total. ¿Qué te parece? Cuatro al treinta por ciento, dijo Alevos. Sin contar los duelos de clasificación. Y puedes parar en cuatro si quieres. Seis peleas pueden volverse peligrosas. Es cuando el rebaño comienza a disminuir y surgen los duelistas más duros. El riesgo de muerte es mayor y realmente deberíamos evitarlo. Estamos aquí para sacar provecho de las apuestas, no para llegar a los diez primeros. Los demás accedieron rápidamente y Eva no tuvo más remedio que capitular. Cuatro, será, dijo. ¿Cómo funcionan estos duelos? ¿Tengo que aparecer en un ciclo y golpear a todo el que veo? Nada de eso, dijo Doret. Es como un sistema de desafíos. Tienes que desafiar a alguien y, si ganas, eso permite que alguien te desafíe. Si ganas, tienes derecho a desafiar a cualquier otra persona. La única condición es que cualquier persona a la que desafíes debe estar por encima de ti. ¿Semilla? Preguntó Eva. Le costó mucho imaginarlo. Para empezar, nunca había sido una gran deportista y no entendía bien cómo funcionaban la mayoría de ellos. Como espectadora, los parecían increíblemente aburridos. Pero ahora que era una participante real, se encontró tremendamente emocionada. Hay siete niveles, respondió Doret, cada uno de los cuales contiene duelistas clasificados con una semilla. Por lo tanto, un duelista de nivel 7, semilla 15, tiene un rango más alto que un duelista de nivel 7, semilla 20. Un duelista de nivel 6, semilla 100, tiene un rango más alto que ambos. Creo que lo entiendo, dijo Eva. Entonces, ¿quién es el favorito? Ah, nivel 1, semilla 1, dijo Doret. Es una droga que ha renacido. El tono de su voz era reverencial. Miko se animó cuando escuchó el término renacer de nuevo. Tenía una extraña sensación al respecto. Casi sonaba como si algún drogar hubiera reaparecido, tal como ella. ¿Qué significa eso? Preguntó. ¿Renacer de nuevo? ¿Drogar ancestrales? Respondió Severas. Son de otro tiempo, pero han llegado a esta galaxia, en este tiempo. Son más fuertes, más rápidos, más inteligentes que cualquier otro drogar que nos rodea. Los consideramos nuestros antepasados. Los ojos de Eva y Miko se abrieron de par en par ante la revelación. Parecía que los drogar tenían sus propios jugadores refugiados. Necesitaban saber de inmediato la verdad. Las implicaciones eran demasiado asombrosas. Significaba que potencialmente también había otra vida extraterrestre en su antiguo universo. Quiero pelear con ese. Espetó Eva. Absolutamente no. Dijo Eszeret. La primera semilla es una absurda máquina de matar. Decapitó a uno de los otros drogar de mayor rango de un solo golpe. Necesitarías décadas de entrenamiento para llegar a ese nivel de habilidad y, lo que es peor, nunca llegarías a ese punto de fuerza, por lo que siempre estarías en desventaja. Dios, estás bien. ¿Qué tal si me dejas pelear con uno de los más débiles? Probablemente pueda con ellos, ¿no? Eszeret exhaló profundamente. Una cosa era si podía derrotar a un drogar normal mediante la astucia, pero otra muy distinta era derrotar a cualquiera de los renacidos. Eran invencibles. No hay que metere con los renacidos de nuevo, dijo con firmeza. Cada vez son más los que entran en el pozo para llegar a la cima, y son casi imparables. El drogar normal no puede hacerles frente, y tú tampoco. Ninguno de nosotros va a desperdiciar su inversión en una pelea claramente desequilibrada. Así que te sugiero que te quites esa idea de la cabeza ahora mismo. Capítulo 114. En las torres en espiral del centro de la ciudad, uno de los pisos parlamentarios estaba repleto de actividad. Miles de personas habían llegado de todo el imperio para escuchar a los senadores exponer sus puntos de vista y, en última instancia, emitir sus votos sobre uno de los temas más críticos de sus vidas. Mientras uno de sus senadores hablaba ante el pleno en nombre de los territorios fronterizos del imperio, muchos otros mantenían conversaciones en voz baja entre ellos. Sus ayudantes iban de una mesa a otra y ayudaban a ampliar sus esferas de influencia. Se hicieron o rechazaron cientos de promesas y compromisos o se negociaron a medida que avanzaba el ciclo. Todo el mundo seguía intentando influir en la votación de una forma u otra, incluso cuando la votación misma se hacía cada vez más inminente. En cada mesa del gran salón estaban sentados varios senadores de todo el imperio. La mayoría había venido en persona, pero algunos sólo pudieron asistir a través de drones intermediarios. Sus cuerpos holográficos brillaban entre la multitud que los rodeaba. Casi todos llevaban ropas austeras con accesorios discretos. La mayoría eran neutrales y terrosos, y variaban entre marrones, tostados y grises. Sólo unos pocos llevaban atuendos extravagantes, claramente diseñados para captar y mantener la atención. Cerca de cada mesa había al menos un puñado de drones eyekast. Cada uno de ellos era propiedad de varias organizaciones de medios, periodistas individuales o incluso de los propios senadores. Su objetivo era simplemente transmitir los procedimientos al resto del imperio completamente en vivo. No sólo eso, muchos de ellos planeaban grabarlo todo y reducirlo a las partes más interesantes. De todos modos, la mayoría de drogar no sería la persona indicada para ver una votación parlamentaria. Al menos, no de principio a fin y en su totalidad. Quizás sólo lo hicieron los verdaderamente dedicados. O los locos. De lo contrario, prefirieron ver la versión muy editada y abreviada de los procedimientos. Varios drones eyekast sobrevolaron y orbitaron alrededor del senador que tenía la palabra y privilegios para hablar. Hicieron todo lo posible para capturar cada palabra que dijo. Sus palabras estaban llenas de pasión y sus tonos eran variados pero armoniosos. El brillo de sus escalas de color verde oscuro contrastaba muy bien con su túnica gris piedra. Su aspecto le daba una sensación de autoridad realista. Muchos en la sala lo escuchaban con gran atención. Todos los mundos a lo largo de nuestros territorios fronterizos claman por lo mismo, dijo. Una vida mejor. Una vida más allá de las escaramuzas violentas. Una vida con cierta seguridad, un futuro mejor. Una y otra vez, piden rutas de navegación más amplias, tecnología de terraformación más nueva, sistemas de defensa planetaria bien equipados, y más. El senador hizo una pausa para permitir que sus palabras se asimilaran por un momento antes de continuar con su súplica. Debemos reducir la expansión militar innecesaria y, en su lugar, desviar esos fondos al desarrollo del territorio que ya tenemos. Si no centramos nuestro presupuesto en este tipo de mejoras, los colonos se marcharán. No tiene sentido defender un territorio vacío. Hizo una pausa para permitir que sus palabras respiraran, pero antes de que pudiera continuar, Sabot lo interrumpió descaradamente. Con todo respeto, senador Pavelot, dijo. Reducir el presupuesto de defensa causará un caos total en las colonias. Construir nuevos patios orbitales en los territorios fronterizos fortalecerá enormemente su defensa operativa. Sabot se puso de pie para enfrentarse directamente a Pavelot. Y a diferencia de su camarada, vestía túnicas confeccionadas con telas exóticas, junto con cuentas y collares de colores brillantes. Brillaban bajo ciertos ángulos de la luz del salón, un hecho que él utilizaba constantemente a su favor. Algunos drones Ellecast se acercaron a Sabot en un intento de captar lo mejor en cámara. Al mismo tiempo, algunos de sus colegas senadores murmuraban en susurros casi audibles. Algunos elogiaron su tenacidad, mientras que otros se burlaron de su audacia. Muchas de nuestras flotas se encargan de la defensa de las fronteras, replicó Pavelot. Como ya tenemos una presencia naval increíblemente fuerte, no tendría sentido construir bases y astilleros orbitales. Como ya he señalado, estaríamos desperdiciando dinero en defensas innecesarias. ¿Quieres hablar de financiación y dinero? Gruñó Sabot. Transportar las distintas flotas dentro y fuera de los mundos centrales es absurdamente caro y requiere mucho tiempo. Estamos desperdiciando billones cada vez que lo hacemos. ¿A tus electores les parece bien que desperdicies billones en recursos imperiales? Sabot era un experto en irritar a quienes lo rodeaban, sin importar cuán políticamente experimentados fueran. Pavelot suspiró profundamente, la frustración se reflejaba en su tono mientras responda. Sinceramente, no veo qué importancia tiene eso, senador, dijo. Las flotas cuestan billones por ciclo, incluso si no estuvieran haciendo absolutamente nada. De hecho, utilizarlas para las escaramuzas fronterizas es lo más frugal que podemos hacer con ellas. No has entendido nada, joven. El caso es que los territorios fronterizos pueden finalmente defenderse con esos nuevos patios y con mayor eficiencia. Al hacerlo, se reduce la carga fiduciaria del propio imperio. Pavelot sacudió la cabeza con total incredulidad. Era como si Sabot no hubiera oído ni una sola de sus palabras. Sintió que la presión sanguínea le subía, así que se aflojó un poco la túnica. Mientras lo hacía, su mano cayó distraídamente sobre el pomo de su cuchillo y lo agarró. Parece que eres tú quien no ha entendido nada, respondió. No se trata de reducir la carga del imperio, sino de fortalecer las colonias. No dejas de hablar de la flota y las defensas y de otras tonterías, pero nuestra flota es fuerte. Nuestra flota es indomable. Han estado conteniendo a los bárbaros con la fuerza de sus brazos escudo durante dos décadas. Es hora de atrincherarnos y fortalecer nuestros planetas fronterizos. En torno a Pavelot se produjeron numerosas discusiones paralelas. La propuesta por la que había luchado contaba con el claro apoyo de un gran número de personas, que estaban seguras de que la iban a aprobar simplemente porque era lo más prudente y lo más obvio. También estaban seguros de que Sabot y su gente harían todo lo posible para retrasar lo inevitable. Las historias difamatorias sobre él se extendieron en murmullos por todo el salón, aunque ninguna de ellas lo molestó en lo más mínimo. Gratishebnoble.cm Lo único que le importaba era perturbar la votación. Si todas nuestras flotas principales están en la frontera, dijo, ¿quién está vigilando el núcleo real? ¿Acaso olvidaste que hace solo una semana, una base experimental de la Federación se trasladó directamente a nuestro sistema solar? Justo sobre nuestras cabezas. Evitaron toda nuestra seguridad de navegación, se conectaron a la baliza de nuestro planeta capital y se lanzaron directamente sobre nosotros. Imagina si fuera una fuerza de invasión. Pavelot levantó las manos en señal de absoluta frustración. Su armonía anterior se había visto alterada y su tono subía y bajaba con más intensidad que antes. Estás lleno de basura, dijo. En primer lugar, la flota del padre Enhambra Retolis, la que nunca abandona los mundos centrales, estaba allí para defendernos. Y lo hizo impecablemente. En segundo lugar, las investigaciones formales han demostrado claramente que las probabilidades de que ocurriera eran de más de mil millones en una. La anomalía de datos fue creada por una red de teletransporte externa dañada combinada con una inteligencia de navegación en red comprometida. No existe absolutamente ninguna posibilidad concebible o realista de que pueda ocurrir cualquier tipo de fuerza de invasión en los mundos centrales de Drogar. Varios senadores gritaron su acuerdo para mostrar su solidaridad, pero Sabot cortó el alboroto con una voz autoritaria. Mis electores y yo creemos firmemente que la historia se repite, dijo. Los campos ardientes de Pirati, el desastre de Itis, la invasión de Talorenprayn. ¿Me estás diciendo que ninguna de esas cosas podría volver a suceder una y otra vez? ¿Te has vuelto loco? Talorenprayn nunca ha sido invadido. Ah, ¿sí? ¿Y cómo se explica que haya millas de miembros de la Armada de la Federación en este momento? En esta misma ciudad. He oído informes de que incluso los han visto en el centro de la ciudad. ¡Qué absurdo! Espero que puedas explicarles a todos los Drogar como los prisioneros también pueden ser invasores, porque no entiendo cómo es posible. Tú y tus electores sois un peligro para el imperio con vuestros constantes cambios de hechos. El único peligro aquí es su incapacidad para mantener nuestras fronteras seguras y a nuestra gente rica. Gritó Sabot. Como no parecen entender mi punto de vista, estoy iniciando una huelga parlamentaria. Cualquiera que esté de acuerdo conmigo es bienvenido a unirse. Discutiremos alternativas a esta propuesta absolutamente circense. Sabot se dio la vuelta, furioso, y salió del salón. Docenas de senadores de Drogar también se levantaron de sus asientos y se unieron a él. Lo hicieron con tal melodrama que los eyecas no tuvieron más opción que seguir con sus lentes puestos. Algunos incluso los siguieron hasta el interior de los ascensores y fuera del piso. El resto de los senadores rugieron furiosos contra sus colegas. Las discusiones sobre su exagerada huelga llenaron la sala. La mitad de lo que dijeron estaba cargado de blasfemias. Sus palabras se filtraron a través de los eyecas y llegaron a los Drogar que estaban mirando en ese momento. Todos sintieron frustración y enojo por la facilidad con que unos pocos pudieron detener por completo el movimiento de muchos. Bueno, quizá no todos estaban enojados. Drogar, con sobrepeso y escamas verdes, estaba sentado en su pequeño apartamento y observaba todo lo que se desarrollaba en su terminal de pared. El apartamento en sí estaba oscuro y sucio. Había montones de envases de comida vacíos apilados uno encima del otro y uno dentro del otro por todas partes. Los restos de basura al azar también cubrían el suelo aquí y allá. Varios insectos volaron perezosamente alrededor de las distintas pilas y no les faltaron restos para recoger. Sí, tú les muestras, Sabot, dijo el Drogar. Todos esos senadores son unos cobardes habitantes del fondo. Un Drogar de escamas marrones pasó junto a él y se dejó caer en la silla vacía que había a su lado. También había montones de basura alrededor de ese. He oído que la federación paga en secreto a Pavi, dijo el de Brown. Probablemente para sembrar el caos y debilitarnos. Prepararnos para una invasión más adelante. El verde resopló ruidosamente. No me sorprende, dijo. Sigue interponiéndose en el camino de Sabot. Por eso nunca sucede lo que queremos. Sí, sin duda. Probablemente por eso también defendió a esos invasores de la Reserva Federal. Pabelote es un traidor sin carácter. Debería ser ejecutado. Monos débiles que viven bajo la cúpula mientras nosotros nos divertimos aquí. Un sonido resonó en el aire cuando el moreno Drogar sacó su cuchillo de su funda. Lo agitó en el aire y se maravilló de lo afilado de su filo. Golpeó el aire con un chasquido. Deberíamos ejecutar a todos esos simios también, ¿sabes? Probablemente podría matar a cinco a la vez de un solo golpe. Al menos cinco, respondió el verde. Hace unas semanas vi a dos de ellos caminando por la calle. Eran diminutos y frágiles. Probablemente los podría haber roto sin querer. El moreno bajó su navaja, con los ojos muy abiertos por el asombro. ¿Simplemente estaban caminando por ahí? ¿Por qué no los ejecutaste? No pude. Tenían dos justicar con ellos. Nadie pudo siquiera acercarse. Definitivamente no iba a meterme con eso. El moreno apretó los dientes, que eran afilados y dentados. Lo hizo con tanta fuerza que el verde pudo oírlos rechinar entre sí. Tenemos que hablar con Colby sobre esto. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras estos simios nos pisotean. Ella definitivamente sabrá qué hacer. Siempre lo sabe. Capítulo 115. Eva salió a correr por el patio para comenzar el ciclo. Ella y Miko acababan de terminar una llamada con la familia en la tierra. Los padres de Miko estaban mejores, especialmente ahora que su madre se estaba encargando de su canal. Sin duda, hizo todo lo posible para editar los vídeos como lo hizo Mac, pero agregó su propio estilo japonés. A muchos de sus espectadores les encantaron los cambios. Los abuelos de Eva también estaban bien y sus caras seguían sonriendo, pero era evidente que les costaba más hacerlo. Ambos hablaban más lento que antes y claramente se acercaba el final de su tiempo. Lea los últimos capítulos en rewebnovel.com solamente. Sabía que no pasaría mucho tiempo para ninguno de los dos y aguantó su corazón lo mejor que pudo. Pero aún temblaba cuando pensaba en su mortalidad. Eva secó una lágrima que le caía de los ojos y, distraídamente, aumentó el ritmo de su carrera. No tardó mucho en adelantar a otros corredores que se encontraban en el camino. Sus pensamientos se dirigieron a Mac, que no podía hacer la llamada porque todavía se estaba recuperando. Como estaba aislado, sólo le permitirían hablar con las visitas de vez en cuando. Pero sus abuelos le dijeron que estaba mejorando poco a poco. Sólo que, por alguna razón, tardaba más de lo normal. Él siempre tuvo una personalidad adictiva, y ella no debería haberse sorprendido de que se enamorara tanto de los opiáceos. La adicción era algo de lo que ella también era culpable, al menos en su antigua vida, por lo que podía identificarse fácilmente con su situación. Nunca tuvo que lidiar con las graves consecuencias de la abstinencia, especialmente considerando que había renacido en aquello a lo que era adicta, pero aún así comprendió la influencia que ejercía sobre su vida. Ella deseaba poder hacer más por él, pero lo único que podía hacer ahora era simplemente esperar que todo saliera bien. Su ritmo se hizo más lento de forma natural a medida que se acercaba a los círculos de entrenamiento. Su trote de inicio de ciclo era prácticamente parte de su rutina, al igual que su entrenamiento. Normalmente, encontraría a un grupo de miembros del servicio de la federación peleándose entre sí mientras varios guardias de drogar los animaban. Para su sorpresa, las cosas eran muy diferentes en este ciclo. Nadie luchaba y nadie animaba. Todos, humanos y drogar por igual, observaban a un drogar de escamas esmeralda con gran atención desde fuera del círculo. Que drogar estaba en medio de un círculo de entrenamiento sola con su espada desenvainada, y estaba realizando una serie de movimientos con increíble destreza. A diferencia de la mayoría de los drogar, ella vestía lo que parecía ser una túnica ceñida de color gris oscuro en lugar de una túnica suelta. Se parecía más a los uniformes de los guardias que a cualquier otra cosa. Le ofrecía absoluta libertad de movimiento, incluso mientras realizaba múltiples movimientos acrobáticos uno tras otro. Parecía como si estuviera bailando con su espada, y dejó atónitos a todos los que la rodeaban, incluida Eva. La drogar esmeralda lanzaba golpes en el aire con gráciles y amplios movimientos, puntuados con fuertes y precisos empujones. Tarareaba y cantaba mientras ejecutaba su cata con elegancia y potencia. Eva notó que sus notas y respiraciones eran más agudas en el presunto punto de impacto, donde el arco o empuje de su espada habría golpeado a un oponente. Una vez que su cata llegó a su fin y drogar enfundó su arma, Eva decidió romper tanto el trance como el silencio que los rodeaba. Eso fue hermoso, dijo ella. La esmeralda drogar se animó y se volvió hacia Eva. Una chispa de reconocimiento brilló en su rostro mientras su sonrisa lo llenaba. Gracias. Respondió ella. Pareces Freya. Yo soy Thalys. Mis hermanas de espada, Severas y Dolet, me lo contaron todo sobre ti. Un murmullo se extendió entre los guardias de drogar cuando la oyeron decir su nombre. ¿Qué? Exclamó un guardia. ¿Eres Thalys? ¿Como la justicar de obsidiana Thalys? ¿La gran parca? Thalys, la espada china, lo corrigió. Hace más de una década que no soy ninguna de las otras dos. Ahora solo soy una maestra. Se volvió hacia Eva y le hizo una seña para que entrara al ring. Y se intercambiaron muchos favores para que yo pudiera enseñarte a pelear con un cuchillo en la mano. Eva sonrió ampliamente al entrar. Esta era la contribución de los dos justicar, su inversión. Y ciertamente pagaron con creces. Mientras se acercaba a Thalys, se dio cuenta de lo mucho más grande que era. Aunque parecía ágil, era extremadamente musculosa. Irradiaba poder simplemente estando allí, e incluso Eva sintió presión con su sola presencia. Es un honor para mí aprender, respondió Eva. Y te lo agradezco. Esto significa mucho para mí. Necesito mucho entrenamiento. Al menos diez años de entrenamiento en el transcurso de unas pocas semanas. Thalys rió modestamente. Bueno, lo intentaremos ambos, dijo. Dime, ¿podrías enseñarles también a los demás? Nada de locura, solo cómo defenderse, etc. Thalys meneó la cabeza solemnemente. Desafortunadamente, solo acepto un estudiante a la vez. Considero que dar clases diluye mi técnica. Además, nada impide que uno mismo les enseñe, una vez que uno está lo suficientemente familiarizado con el tema. Está bien, dijo Eva. ¿Empezamos ahora? ¿O al amanecer o algo así? Ahora está bien. Ven. Thalys le hizo un gesto para que se dirigiera hacia el borde del ring, donde había un pequeño bulto de lona junto al resto de su equipo. ¡Genial! No hay mejor momento que ahora. ¿Cuánto tiempo tenemos? O, mejor dicho, ¿cuándo paramos? No hay un tiempo determinado para la primera lección, respondió Thalys. Normalmente dura lo que te lleva a colapsar de dolor o de agotamiento. Su voz sonaba muy seria, lo que hizo reflexionar a Eva. Como jugadora refugiada, su resistencia se había vuelto casi mecánica en términos de capacidad y regeneración. El cansancio era algo que sentía con más frecuencia, pero a diferencia de su antigua vida, no necesitaba dormir para librarse de él. Se dio cuenta desde el principio de que el tiempo de recuperación de su resistencia era ridículamente rápido, mucho más rápido que antes. Más importante aún, aprendió que tanto su capacidad como su tasa de recuperación mejoraron con el tiempo. Mejoraron mucho cuando estaba en la academia y de manera algo más moderada el resto de las veces. Sintió una diferencia significativa entre su resistencia ahora y cuando reapareció por primera vez. Eso podría llevar mucho tiempo, dijo. Está claro que no conoces mis métodos de entrenamiento. Solo debes saber que no voy a ser indulgente contigo solo porque eres un humano. Puedo manejarlo. Al oír la resolución de Eva, Thalys se agachó y desenrolló la tela de lona, que lentamente reveló varias cuchillas en el interior. Todas parecían relativamente iguales. Cuchillas de metal desgastadas que habían sido sometidas a años de uso y abuso. Aunque todas eran curvas, algunas eran más cortas, más anchas o más gruesas que las demás. Todos eran torpes y no mordían nada, pero Eva estaba segura de que si uno de ellos los golpeaba, definitivamente dolería. Elige algunos, dijo Thalys. Fácilmente podrás sentirlos. Comenzaremos cuando encuentres uno que te guste. ¿Debería buscar algo? HMM. Quizás agarre, peso, equilibrio en ese orden. Honestamente, no importa demasiado ahora mismo. Solo busca la comodidad y afinaremos tu espada sobre la marcha. Eva examinó todas las armas teniendo en cuenta el consejo de Thalys. Primero miró las empuñaduras que eran demasiado grandes y las descartó automáticamente. Luego, puso sus manos en algunas de las más pequeñas hasta que encontró las que le gustaron. Sacó las espadas de sus vainas y las probó. Sin embargo, todas le parecieron ultraligeras, por lo que finalmente eligió una de las más largas. Después de confirmar su elección, Thalys le mostró cómo atárselo al cinturón y cómo sujetarlo correctamente. Luego, las dos regresaron al centro del círculo. Dime, Freya, dijo Thalys, ¿bailas? Eva negó con la cabeza en respuesta. Siempre se sentía estúpida y cohibida cuando bailaba, como si estuviera dando tumbos sin rumbo ni razón. Después de sus primeros intentos vergonzosos, simplemente los evitaba tanto como podía. He pensado en bailar, ¿eso cuenta? Thalys se rió de buena gana. Bueno, estás a punto de aprender lo brutal que puede ser el bladedance. Lo primero que debes aprender es tu postura inicial. Da un paso atrás y mírame con atención. Thalys se puso de pie y movió lentamente su cuerpo mientras sacaba un bastón delgado de la funda de su cuchillo. Mientras lo hacía, su cuerpo se puso en posición de combate con movimientos simples y suaves. Se quedó en esa posición durante unos segundos, luego enfundó el bastón y volvió al principio. Una vez más, dijo. Esta vez, hizo exactamente lo mismo, aunque un poco más rápido. Hasta donde Eva pudo notar, fue exactamente como la primera vez. Luego, Thalys realizó el desenvainado de la espada un puñado de veces más, cada vez más rápido, hasta que la última vez fue casi un borrón. Eva sintió que Thalys irradiaba poder. El simple acto de sacar su bastón y ponerse en posición fue más que suficiente para producir ondas de energía. Ahora te toca a ti, le dijo a Eva. Copia mis movimientos lo mejor que puedas. Dibuja despacio y con seguridad para que puedas grabar los movimientos en tus músculos. Pero no envaines el cuchillo. Dibuja y quédate en esa posición. Eva ascendió. Inhaló mientras se preparaba para el combate y luego exhaló lentamente mientras desenvainaba su espada y extendía su cuerpo en posición de combate. Luego, mantuvo la posición lo mejor que pudo. Thalys se movía a su alrededor con una mirada hipercrítica. Incorrecto. Grito. Se centró en cada error que Eva había cometido y tocó cada parte del cuerpo que estaba un poco fuera de posición. El bastón cayó sobre su muslo izquierdo, antebrazo derecho, hombro derecho y muchos otros puntos por todo su cuerpo. Después de cada golpe, Thalys ajustaba esa parte del cuerpo hasta que estuviera en la posición exacta en la que necesitaba estar. A Eva se le llenaron los ojos de lágrimas por el dolor de cada golpe, pero apretó los dientes y siguió adelante. Así era el estilo drogar y no iba a rehuirlo. Claro que era doloroso, pero a veces era la mejor manera de aprender. Otra vez. Gritó Thalys. Eva asintió y luego repitió. Ella exhaló una vez más mientras desenvainaba su espada y colocaba su cuerpo en posición. Hizo todo lo posible para conseguir la postura correcta, pero... Equivocado. El cuerpo de Eva fue azotado varias veces y recolocado por Thalys. El dolor de cada golpe resonaba en todo su cuerpo. Aún no se había recuperado del dolor de la primera serie de golpes. De nuevo. Eva asintió sin quejarse, pero se concentró en cada músculo, cada fibra de su ser, y desenvainó su espada con la mayor perfección posible. Equivocado. Los demás que estaban observando quedaron sobrecogidos de asombro y horror al ver el brutal espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Se estremecían cada vez que Eva era golpeada por el bastón de entrenamiento de Thalys. Y cuando se dieron cuenta de que iba a durar horas, muchos simplemente se marcharon. Entre los guardias de drogar se difundieron rumores acerca de que Reaper Thalys era el entrenador más temible de los Justicar, cuyos métodos habían matado a más estudiantes que cualquier otro antes, o desde entonces. De nuevo. Capítulo 116. Los gritos de combate llenaban el aire en las profundidades del recinto de los prisioneros. Los humanos y drogar practicaban la lucha entre sí en pequeños grupos dentro de cada círculo de entrenamiento. El almirante Chasse los vigilaba a todos y seguía reflexionando sobre la advertencia de Rétolis. A su lado había un drogar de aspecto severo, escamoso y con espinas faciales cortas. Su uniforme era tan sencillo como el del resto de los guardias, excepto que las marcas en su cuello revelaban que tenía el rango de oficial. Este contenido se toma de fewebnoble.co. Y el ceño fruncido en su rostro reveló su disgusto ante la visión que tenía ante él. Gracias por ayudarnos con esto, maestro escudo Toret, dijo el almirante. Toret miró al almirante con cautela y resopló levemente. Guárdate tus agradecimientos para el padre del enjambre Rétolis, respondió. Solo estoy cumpliendo órdenes. ¿No crees que entrenarnos para poder defendernos sea algo bueno? Creo que darles a los humanos los medios para luchar contra sus captores es una tontería, respondió Toret. Y además, creo que es extraño que uno de los tuyos haya presentado una solicitud bastante similar un ciclo antes de que el padre del enjambre enviara su orden. Espero que esto sea una mera coincidencia y no algún tipo de complot humano. El almirante suspiró. No estamos tramando nada, si es eso lo que te preocupa. Y creo que estás hablando de Freya. Ella siempre ha sido un poco, intuitiva, por así decirlo. Tal vez haya algo más que ella ve y que la mayoría de los demás no ven. Tal vez simplemente tenga suerte. A veces tiene una especie de sexto sentido. ¿Sexto sentido? Se burló Toret. El mío me dice que todo esto es una idea terrible y que va a acabar mal para mí y mis soldados. Tranquilos. No tenemos intención de atacar a ninguno de vosotros. Y será mejor que sigas así. Si pasa algo, lo que sea, voy a por ti yo mismo. Entendido, dijo el almirante. Luego, ambos se volvieron hacia su gente y los vieron luchar entre sí. Y, presumiblemente, también aprendieron el uno del otro. En la mayoría de los círculos de combate, normalmente había un drogar entrenando contra tres oponentes humanos. Cada bando se turnaba para atacar al otro, lo que les daba tiempo para absorber las técnicas que estaban aprendiendo, creando o contrarrestando. En algunos círculos de entrenamiento había dos drogar, pero en su lugar se enfrentaban a seis oponentes humanos. Esto creó una dinámica de grupo completamente diferente que resultó en más lesiones que heridas. Pero todos se dieron cuenta de lo necesario que era. Entre los círculos, varios sargentos de instrucción improvisados de ambas especies animaban a todos los que los rodeaban. Se aseguraban de mantener a todos activos, comprometidos y, lo más importante, civilizados. Un grupo terminó enfadándose demasiado durante el combate y empezó a ponerse serio con los golpes. Hubo incluso un momento en el que se lanzaron insultos en ambas direcciones. Un par de sargentos tuvieron que entrar corriendo para dispersarlos y obligarlos a calmarse. Al observar a todos, era evidente que los humanos eran los que sufrían más hematomas y heridas que los drogar. Ese hecho por sí solo demostraba quién era más fuerte y tenía más inclinaciones marciales. Pero eso no impidió que alguno de ellos recibiera los golpes. En uno de los círculos de entrenamiento, Eva cayó a cuatro patas, con la respiración agitada y caliente. Su ropa deportiva estaba completamente empapada en sudor y su cabello colgaba en mechones húmedos. Su cuerpo tenía varias ronchas y moretones, que eran evidentes en sus brazos desnudos. Respiró profundamente y con fuerza mientras el corazón se le ralentizaba tras un latido atronador. Le ardían los músculos y sentía un regusto a hierro crudo en la garganta. Eva se desplomó dolorosamente de bruces sobre el césped, pero estaba demasiado cansada para hacer otra cosa que gemir. La maestra de espadas Talis se inclinó junto a Eva para observarla. Para su sorpresa, vio que la respiración de Eva volvía a la normalidad más rápido de lo que esperaba. Mucho más rápido. Un ciclo completo, dijo Talis. Estoy impresionada. Eva se dio la vuelta y quedó boca arriba con un gruñido y otro gemido, y miró hacia el cielo azul más allá del rostro de Talis, más allá de los edificios, los árboles y la cúpula. ¿Quién ha durado más? Preguntó. Bueno, estás ahí arriba, respondió el bailarín de la espada. Un puñado de justícars han llegado a las 10 u 11 horas. Severas me resistió durante 14. Yo resistía a mi propio amo durante casi 16. Mientras Talis hablaba, Eva podía sentir que su resistencia se recuperaba rápidamente, pero faltaba mucho para que se recuperara por completo. Además, podía sentir que sus músculos se reconstruían y que su piel se endurecía. No era ni más rápido ni más lento de lo normal, solo lo podía sentir ahora. Cada vez que miraba dentro de sí misma para comprobar cómo estaba su chasis, descubría que era capaz de entender mejor cada uno de sus sistemas poco a poco. Ya no parecía que billones de señales pasarían por su cabeza en una gran explosión cacofónica. En cambio, parecían grupos organizados de miles de millones, pero seguían siendo una cacofonia. Todavía tenía mucho trabajo por hacer y muchas señales que descifrar. Para ser sincero, continuó Talis, que un humano haya sobrevivido 10 horas es, un shock y una sorpresa. Por lo que sé de la fisiología humana, no deberías haber sobrevivido más de 3 horas. 4. Si tu estado de salud está en su punto máximo. Bueno, dije que podía irme un rato, dijo Eva. Se levantó rápidamente y volvió a ponerse de pie de un salto, pero estaba un poco tambaleante después del aterrizaje. Se sacudió el mareo y puso en marcha los músculos. Aunque su respiración seguía siendo dificultosa, no era tan pesada como hacía apenas un minuto. Talis se quedó atónita al ver lo que había pasado. Estaba segura de que Eva había terminado, pero en lugar de eso se había levantado de un salto como si su cansancio fuera solo un recuerdo. ¿Estás, estás seguro de que quieres continuar entrenando? Eva asintió con decisión. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desenvainó su espada y adoptó una postura defensiva casi perfecta. Todavía quedan algunos detalles por resolver, respondió. Cerca de la singular entrada del complejo, una pequeña multitud de drogar se dirigía hacia la puerta principal reforzada. Había un par de docenas de ellos, todos ellos vestidos con túnicas de color rojo oscuro con accesorios de piedra y metal ensartados en un cordón de cuero. Todos llevaban también su cuchillo de cinturón, aunque más de la mitad llevaban cuchillos largos. También estaban armados con armas de mano civiles de rango D, que colgaban del otro lado de sus cinturones. Mientras avanzaban a paso firme hacia la base, la puerta se deslizó rápidamente hacia arriba desde el suelo. Un momento después de que se deslizara por toda la pared y quedara alineada con la parte superior, se escuchó un fuerte golpe. Múltiples pernos de bloqueo internos se deslizaron hasta su posición y fijaron la puerta en su lugar. En el medio de la puerta había una gruesa puerta de metal que se abrió hacia adentro, y varios guardias armados y blindados corrieron para evitar que el drogar se acercara más. Oye, dijo el drogar que estaba al frente, hemos oído que en este recinto viven unos simios. Queríamos comprobarlo con nuestros propios ojos. Saludar y todo eso. El guardia principal dio un paso adelante. Tenía la mano sobre el rifle, pero todavía lo llevaba cruzado. Esta es una zona amarilla restringida de clase 5, dijo. Tienen 30 segundos para irse o nos veremos obligados a abrir fuego. Aún estamos en una zona verde, por si no lo has notado. Aquí todavía estamos en perfectas condiciones legales. El drogar, vestido de rojo, miró alrededor de la puerta e hizo todo lo posible, por recordar los detalles de las defensas. Muros altos y gruesos, puerta descendente, puerta empotrada, sin duda, ese era un gran problema. Más que la puerta y las murallas, había dos torres cortas que flanqueaban la puerta. En el interior había más torres. Todos estaban custodiados por guardias, que parecían tener excelentes puntos de observación. Y los propios guardias, todos ellos armados con fusiles grandes y potentes y blindados con armaduras medianas muy flexibles, iban armados hasta los dientes y estaban apostados a lo largo de la muralla del interior del propio recinto, en pequeñas casetas de guardia. Drogar, vestido de rojo, sabía con sólo mirar todo el conjunto que iba a ser difícil abrirse paso. Estar a menos de 50 metros de una zona amarilla sin un árbitro oficial es una violación del código de conducta 147-B. Si no te vas en 15 segundos, nos veremos obligados a dispararte. Todos los guardias que rodeaban al drogar llevaron sus rifles al hombro al unísono, pero mantuvieron los cañones apuntando hacia abajo. Entonces, ¿no les parece mal tener un montón de simios en Taloren? Dijo el líder. Pero ¿no les parece bien que los nativos de drogar estén aquí? 10 segundos. Frewebnovet.com Los guardias levantaron sus armas y apuntaron a los pechos de los drogars. Muchos de esos objetivos saltaron hacia atrás asustados y dieron un paso atrás. El líder de drogar resopló en voz alta. Mirad a todos, dijo con desdén. ¿Estáis dispuestos a matar a un compañero drogar? ¿Y para qué? Para que un montón de monos inmundos puedan tomarse unas vacaciones, a costa nuestra. 5 segundos. Los guardias movieron sus dedos desde los protectores del gatillo hasta los gatillos. Parece que aquí solo se permite la entrada a los drogar amantes de los simios, dijo el líder. Dejémoslos solos para que puedan disfrutar de su tiempo privado. Luego se dieron la vuelta y se alejaron de la zona amarilla, la mayoría de ellos conmocionados por la experiencia, aunque algunos servían de ira, tanto que sus puños temblaban de furia. Más adentro de la zona verde, Miko y el justicardolet estaban sentados en una mesa en un restaurante. Frente a ellos había una serie de platos pequeños, cada uno más variado y colorido que el anterior. Sin duda, parecían apetitosos, al menos para un drogar. Dolet devoró con avidez su porción de plato con absoluto regocijo. Miko cogió lo que parecían unas pequeñas bolas de masa hervida rojizas, pero con dos ojos vidriosos y brillantes encima. Luego, sin reservas, le dio un mordisco. Su rostro se contorsionó mientras los diferentes sabores y sensaciones recorrían su lengua. No creo que me guste este, dijo. De alguna manera, tiene todos los sabores en diferentes partes. Es casi como si cada bocado cambiara el sabor. Un bocado es salado, el siguiente agrio, luego dulce. Es fascinante, dijo Dolet. Para nosotros, es solo dulce y salado. A veces, con toques amargos. Dolet tomó otro bocado de su bollo de masa y lo hizo rodar alrededor de su lengua, como para confirmar lo que acababa de decir. Asintió para sí misma. Ya veo, dijo Miko. Puedo soportar los sabores, tal vez no cambien con cada bocado. Lo que no soporta en absoluto es la textura. Es como comer gelatina arenosa. Sí, claro. Los grubmites son un gusto adquirido. Miko acabó con el resto de su dumpling de grubmite al vapor y felizmente lo lavó con una bebida. ¿Qué sigue? Pregunto. No sé cómo puedes comer tanto, dijo Dolet. ¿Cómo puedes meterlo todo? Quiero decir, eres pequeño. No te ofendas. Y esto es mucha comida. Miko se rió y le quitó importancia con la mano. No te preocupes, ni siquiera necesito venir. Solo hago esto porque es divertido. La cabeza de Dolet se inclinó ligeramente. ¿No necesitas comer? ¿Qué, como un renacido? En las torres espiral roja, el padre del enjambre Rétolis observa una delgada caja rectangular que se encontraba en el centro de su escritorio. La caja estaba fuertemente reforzada y tenía un intrincado candado que parecía raíces entrelazadas talladas en metal y piedra. Las raíces envolvían toda la caja y la mantenían sellada herméticamente. En el medio había un pequeño hueco con dibujos que Rétolis rellenó con una llave. Tras un rápido giro, las cerraduras con forma de raíz se desprendieron y se retrajeron para que la parte superior de la caja se abriera como una flor dentada en plena floración. En el interior había una navaja de cinturón cuya funda y empuñadura estaban hechas de un metal gris oscuro. Estaban rayadas y tenían un par de pequeñas abolladuras y golpes aquí y allá. Rétolis lo recogió y sacó la hoja con suavidad, como si lo hubiera hecho millas de veces antes. El filo estaba pulido como un espejo, pero estaba teñido de un rojo oscuro intenso. Miró su reflejo en la espada antes de envainarla y colgársela del cinturón. Luego se volvió hacia las ventanas que tenía detrás y observó la ciudad que había debajo. Capítulo 117 La habitación oscura giraba lentamente alrededor de Mac, que yacía en una cama pequeña y desconocida. Frente a Mac estaba la única puerta que daba a la habitación, y encima de ella colgaba un sencillo reloj de pared blanco. El reloj en sí estaba borroso y apenas podía distinguir qué hora era. Pero podía oír cada segundo tic como si estuviera justo al lado de su oído. A veces parecía que giraba demasiado rápido y otras veces parecía que ni siquiera se movía. Pero, sin importar lo que pasara, el tic-tac seguía siendo el mismo una y otra vez. Todo su cuerpo se estremeció y se sacudió, pero no porque tuviera frío o miedo. Más bien, simplemente no podía evitarlo. Su cuerpo necesitaba algo que no tenía y literalmente se volvió loco. Sus músculos sufrieron espasmos mientras sus nervios enviaban señales al azar. Simplemente intentaba decirle que algo iba muy mal, pero no sabía cómo ni por qué. Se cubrió la cabeza con gruesas mantas de lana porque creía que temblaba de frío, pero su cuerpo estaba tan desfasado que ni siquiera podía saber si tenía frío o calor. Mac pasó las siguientes horas temblando dentro de su sauna personal, cocinándose literalmente en su propio jugo. Cuando finalmente se quitó la manta, respiraba entrecortada y pesadamente, como si acabara de terminar una maratón. Y la camiseta y el pijama se le pegaban a la piel cubierta de sudor. Aunque su cuerpo finalmente había dejado de temblar, estaba tan lleno de energía que terminó caminando de un lado a otro de su pequeña habitación. Daba paso tras paso sin pensar, hora tras hora. Sus ojos estaban vidriosos y muertos, como si su mente de alguna manera se hubiera apagado y hubiera puesto su cuerpo en piloto automático. Fue más tarde cuando acabó derribado en una esquina. Se agarró el estómago con un dolor absoluto y vomitó dolorosamente en el aire. Incapaz de vomitar nada, gimió mientras se desplomaba de costado, agotado física y mentalmente. En algún momento, de alguna manera, se encontró de nuevo en su cama. Estaba sentado y miraba fijamente la puerta. El reloj que estaba encima marcaba las 3 de la mañana. O tal vez eran las 9 de la noche. De todos modos, realmente no importaba. Se animó un poco cuando la puerta se abrió, y su corazón saltó de su pecho en el momento en que Eva entró. Sonrió y extendió la mano, pero su brazo se sentía tan pesado que simplemente volvió a caer. Estaba tal como lo había visto por última vez, antes de desaparecer para siempre. Antes de convertirse en una especie de semidios digital. Llevaba su sudadera con capucha y sus vaqueros favoritos. Y su sonrisa era algo entre feliz y triste. Tal como siempre fue. Hola, tú, dijo. ¿Cómo es que estás aquí, de todos modos? Supongo que igual que tú, respondió Eva. Quizá yo estoy soñando contigo mientras tú sueñas conmigo. Deja de hablar como si estuvieras en una película. Además, eso es una tontería. No duermes. Ella se rió brevemente, tal como él recordaba. Hizo ruidos cortos y tiernos y se cubrió la boca. Cada vez. ¿Quién dice que necesito dormir para soñar? Preguntó. Además, ¿cómo sabes tú que estás dormido? Ahora ni siquiera tiene sentido lo que dices. Está claro que estoy jodido. Porque la cagué. Otra vez. Cayó de costado y hundió la cabeza en la almohada con un gemido. La tristeza se extendió aún más por el rostro de Eva. Se acercó al pie de la cama y puso las manos sobre el estribo. ¿Cuántas veces te dije que enfrentaras a tus demonios de frente? Preguntó. Demasiadas veces, respondió. No hay suficientes veces. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no escuchaste? Ark. Vete a la mierda. Max se levantó de la cama de un salto, furioso e irritado con Eva, pero cuando miró, ella ya no estaba. La habitación estaba vacía, igual que hacía unos momentos. Vuelve, dijo débilmente. No quise gritarte. No quise alejarte. Se dejó caer sobre la almohada y se quedó mirando fijamente el techo. No era mi intención seguir jodiéndome las cosas como lo hice, pero ahora lo entiendo, ¿sabes? He estado huyendo de mí mismo durante demasiado tiempo. Tú estabas allí y eras perfecto y pensé que como alguien como tú podía siquiera mirar a alguien como yo. Pensé que no merecía nada. Así que corrí un poco más. Sus ojos se enrojecieron mientras las lágrimas se acumulaban. Un golpe fuerte golpeó su pecho, como si se le hubiera desplomado el corazón. No pudo evitar agarrarse el pecho, como para demostrar que todavía estaba allí. Seguiste corriendo detrás de mí, intentando que me detuviera, respirara, mirara y me relajara. Me diste tantas oportunidades, pero lo único que hice fue desperdiciarlas todas. Debería haberte escuchado. Debería haber estado ahí para ti como tú lo estuviste para mí. En cambio, desperdicié lo que teníamos. Terminé estancado en este agujero de mierda de vida, mientras tú estás ahí afuera conquistando la maldita galaxia. Las lágrimas caían libremente de sus ojos, rodaban por su rostro y caían sobre la almohada, humedeciéndola. De la nada, sintió dedos que le recorrían el cabello. Al principio se alarmó, pero luego escuchó un suave zumbido cerca de él. Mac dejó de sollozar y miró a Eva, que estaba sentada en la mesita de noche junto a su cama. Ella le pasó los dedos por el pelo, como solía hacerlo. Al menos, cada vez que se sentía deprimido y necesitaba a alguien. Ella hacía eso por él incluso cuando estaba enfermo, o era un pan malcriado, o simplemente estaba de mal humor. Siempre lo hacía sentir bien de nuevo. Como si todo fuera a estar bien. Me alegro de que hayas vuelto, murmuró. No puedo quedarme, dijo suavemente. Lo sé. Solo quiero decirte que lo siento. Siempre me cuidas, aunque yo nunca te cuidé a ti. Diablos. Lo estás haciendo ahora y ni siquiera estás aquí. Se limpió la nariz e hizo todo lo posible por contener más lágrimas, pero al final fracasó. No es justo para ti, continuó. Pero te prometo que, una vez que regrese, haré todo lo posible por cuidarte, ¿de acuerdo? Le preguntaré a Jackson Stone si puede ayudarme. Tal vez pueda poner en marcha el juego de alguna manera, y tal vez pueda transportarme hasta ti y podamos, podamos estar juntos de nuevo. Y yo pueda cuidarte. Eva suspiró y se arrodilló en el suelo junto a la cama. Lo miró directamente a los ojos y le sonrió. ¿Quieres hacerme feliz? Dijo. ¿Qué tal si empiezas a cuidarte? Luego se inclinó hacia delante y lo besó profundamente en los labios. Sintió su calidez y suavidad sobre las suyas. Cuando abrió los ojos para mirarla, ya era de mañana. La habitación estaba completamente vacía, salvo por un rayo de luz que se filtraba entre las cortinas. Le dolían todos los músculos del cuerpo y tenía todas las articulaciones secas. A pesar de haberse despertado hacía poco, todavía se sentía completamente agotado. Estaba tan débil que ni siquiera podía levantarse de la cama. Además de eso, su mente finalmente se sintió despejada. O al menos, más despejada de lo que había estado durante meses. Estaba a punto de cerrar los ojos para intentar dormir un poco más cuando alguien llamó a la puerta. Su corazón dio un vuelco, esperando que fuera Eva. Pero en su lugar entró una enfermera con una bandeja en las manos. Le sonrió cuando vio que estaba despierto. Su voz era brillante y alegre y, por alguna razón, Mac la encontró reconfortante. Señor Mateus, buenos días. Dijo. Es hora de tomar sus vitaminas otra vez. ¿Cómo está hoy? Mac intentó hablar, pero tenía la garganta completamente seca y áspera. Los únicos ruidos que salían de su boca eran silbidos forzados y notas entrecortadas. La enfermera rápidamente dejó su bandeja en la mesilla de noche y le dio una botella de agua. Él trató de agarrarla, pero su brazo cayó inmediatamente después. Vaya, estás un poco perdido, ¿eh? Preguntó. Él solo pudo sonreír como respuesta. Después de eso, ella vertió con cuidado un poco de agua en su boca, que él bebió con todo el entusiasmo que pudo. Había bebido la mitad antes de que ella se detuviera. Después de un momento, fue capaz de expresar con voz ronca algunos pensamientos. Gracias, dijo. ¿Cuánto tiempo? Todo está turbio, pero ahora está despejado. La enfermera se sentó en la cama junto a él y lo examinó mientras ambos hablaban. Le abrió los párpados y examinó sus retinas, le tomó el pulso y lo contó, e incluso le tomó la temperatura. Ya llevas aquí tres semanas, respondió. Le has hecho un escándalo a tu sistema, pero lo has superado como un campeón. ¿Has dicho que las cosas están más claras? Al menos más brillante, respondió. Bueno, ya casi debería haber desaparecido de tu organismo. Haremos algunas comprobaciones más hoy o mañana, para que podamos llevarte de vuelta a casa, ¿de acuerdo? Luego le entregó una pequeña taza llena de pastillas, que él tomó lentamente y se las echó a la boca. También encontré fuerzas para coger la botella de agua y beber de ella. Gracias por cuidarme, dijo. Si te grité cuando estaba hecho un lío, lo siento. Puedo ser un idiota así. Ella se rió mientras se sentaba, recogía su bandeja y arrojaba la taza y la botella vacía a la basura. No te preocupes, dijo. No es tu culpa. Además, no eres el primer adicto que me grita. Pero me alegra ver que estás mejorando. Ella le revolvió el cabello juguetonamente y luego caminó hacia la puerta. Oye, espera. ¿Cómo te llamas? Eva se sentó con las piernas cruzadas en el centro de su habitación mientras meditaba. O algo parecido a meditar. Como nunca necesitaba dormir, utilizó su tiempo libre personal para comprender mejor su propio cuerpo. Descubrió que podía explorarlo, al igual que podía explorar su núcleo de pilotaje utilizando una fusión Prometeo. Y su comprensión se hizo cada vez más clara con cada ciclo que pasaba. Sintió que la sangre le corría por las venas. Sentía cómo transportaba oxígeno a sus pulmones y energía a sus sistemas. La sangre fluía alrededor de sus moretones y músculos doloridos mientras trabajaban para coserlos y devolverlos a su estado normal. Como su sangre estaba presente en todo su cuerpo, fue el primer sistema en el que decidió centrarse en la verdad. Lo siguió hasta el final de su cuerpo y se familiarizó con la forma en que almacenaba y transmitía energía por todas partes. Inyectó más energía en sus vasos sanguíneos, lo que reparó sus músculos dañados con una eficacia y una velocidad ligeramente superiores. Los moretones en su piel se redujeron visiblemente con cada momento que pasaba. Así puedo acelerar mi regeneración. Mi resistencia determina cuánta energía puedo ingerir en un momento dado y puedo usar esa energía para acelerar los sistemas que quiera. Eva entonces contuvo esa energía extra y se concentró en las ronchas de su piel. Estas también comenzaron a reducirse rápidamente a medida que su piel se recomponía para volverse un poco más dura y resistente. Se soltó, respiró profundamente y sonriendo. Luego, redujo su producción total de energía en todos sus sistemas y luego bombeó su reparación de sangre al máximo absoluto. Su cuerpo se estremeció con el repentino cambio de energía. Todos sus moretones, ronchas, cortes, todo, todo comenzó a sanar a un ritmo increíblemente rápido. Los moretones se retrajeron y desaparecieron por completo. Las ronchas se aplanaron y desaparecieron. Los cortes simplemente formaron costras y se cerraron en unos pocos momentos. Pero cada segundo que pasaba haciendo esto era increíblemente agotador. Quemaba una increíble cantidad de energía y le costaba una gran cantidad de resistencia simplemente mantener el control. De hecho, su resistencia también se agotaba a un ritmo increíble. Sin embargo, los resultados fueron asombrosos. Después de un minuto más o menos de intensa autorreparación, el cuerpo de Eva había recuperado la salud por completo. Todo el daño que había sufrido había sido curado. Sus músculos se habían fortalecido y su piel se había endurecido. Eva, con una risa ridícula y estrepitosa, cayó de espaldas al suelo, sin fuerzas, pero completamente llena de alegría. Y hasta podía sentir como las endorfinas recorrían todo su cuerpo. Literalmente, sentí que la alegría la invasión. Con respiraciones calientes y pesadas, imaginó las posibilidades que le brindaría su nueva conciencia. Capítulo 118. Los ojos de Mico brillaban mientras jugaba con una armadura parcialmente desmantelada. Estaba colocada sobre un banco de trabajo de metal, que estaba lleno de piezas y placas de armadura, así como todo tipo de herramientas y artilugios. La armadura en sí no parecía demasiado compleja. Estaba cubierta de varias escamas, algunas más grandes y otras más pequeñas. Todas ellas estaban entrelazadas con una especie de malla flexible debajo, lo que hacía que la armadura se articulara con movimientos muy naturales. Una docena de cables se extendían desde el interior del cofre principal, cada uno de los cuales tenía etiquetas drogari y escritas a mano pegadas a ellos. Parecía que cada uno de los cables alimentaba las distintas partes de la armadura. Brazos, piernas, sistemas de reparación, sensores, etc. Aunque estaba desarmado y hecho pedazos, fácilmente podía imaginar que al volver a armarlo mediría cerca de 3 metros de alto. La malla que mantenía unidas las placas de la armadura era una extraña mezcla de distintos metales, telas y plásticos. Aunque todas eran muy flexibles, también eran increíblemente fuertes. Las escamas de la armadura eran elegantes y fuertes. Cada una podía soportar claramente una cantidad de fuerza enorme. Y como estaban adheridos a la malla, que era increíblemente flexible, significaba que toda la armadura era muy protectora y al mismo tiempo muy hábil, dos aspectos importantes para cualquier sistema defensivo. A juzgar por los componentes electrónicos que se extendían por toda la armadura, estaba claro que estaba informatizada. Al menos hasta cierto punto. Claramente, esto era mucho más que una simple armadura. Para Miko, parecía un mecha en miniatura, reducido a lo básico y sin ningún medio de empuje externo. Tenía estructura, armadura y algunos sistemas tontos. Fwebmbe.com Era esencialmente una armadura potenciada. Sigue las novelas actuales en Fwebmbe.com Es un traje blindado de infantería de asalto tipo V de Bellin Industries, dijo Szeret. El mejor que han fabricado, para ser justos. Se acercó y se paró al lado de Miko, que era casi un metro más baja. Le parecía una niña, lo cual técnicamente era cierto. Metió la mano en el cofre principal de la armadura, buscó algo dentro y sacó un dispositivo. Todavía estaba conectado a la armadura a través de algunos cables, así que usó una herramienta para desenganchar los pestillos que sujetaban el cable. Una vez que quedó libre se lo entregó a Miko. Ambos justícars le habían dicho a Alevos y Szeret que clase de personas eran Eva y Miko, y que no se las podía subestimar en absoluto. Ambos insistieron en lo importante que era para ellos tratarlas como si fueran agentes increíblemente peligrosos. Era una opinión que ninguno de los dos podía ignorar. Y alguien como Szeret no podía evitar poner a prueba a esos dos humanos. O, tal vez, simplemente necesitaba validar sus afirmaciones en persona. Échale un vistazo, me dijo. Dime qué te parece. Miko tomó el dispositivo de su mano y lo examinó de arriba a abajo y por todos lados. Cuando estuvo satisfecha, tomó algunas de las herramientas de Szeret y lo desmanteló con relativa facilidad y sin muchos problemas. Le tomó sólo unos minutos desmontar por completo el dispositivo y unos minutos más organizar cada pieza. Las colocó en un patrón ordenado frente a ella y se aseguró de separar todos los tornillos, pernos y elementos de fijación en pequeños grupos a un costado. Su comprensión del tema fue creciendo a medida que estudiaba cada parte, pieza por pieza. Esto parece ser algún tipo de módulo de conversión de energía, ¿verdad? Pregunto. Muy cerca, estoy impresionado, respondió Szeret. No es energía eléctrica pura, si es eso lo que estás pensando. Es más como la energía que emite el portador. Por ejemplo, si el portador salta, este módulo calcula dónde y cuánta energía se está gastando. Mientras hablaba, Szeret señaló las distintas partes que había dispuesto, como para demostrar qué partes interactuaban con cuáles. Luego, continuó, envía esos datos al controlador principal, que a su vez envía instrucciones a ExoMesh. Se activan secciones específicas de la malla, relacionadas con los músculos originales que se están ejercitando, y se proporciona una cantidad análoga de fuerza para ayudar al usuario. ¿Quieres decir que esto multiplica la fuerza? Sí, hasta cierto punto. Muy parecido a un punto de apoyo. Utiliza una mínima cantidad de energía para optimizar y aumentar la potencia. Cuanto más energía se utiliza, más potencia se entrega. Miko volvió a mirar las distintas piezas que tenía delante. Tras escuchar su descripción, volvió a evaluar el dispositivo. El diseño podría mejorarse, dijo. Szeret se rió de buena gana y sonrió mientras recogía algunas piezas y comenzaba a volver a ensamblarlas. Eso es exactamente lo que dije la primera vez que lo abrí, afirmó. Pero su sonrisa se transformó en un ceño fruncido cuando ella comenzó a colocarlo de nuevo. Era una configuración completamente diferente, e incluso había doblado algunas piezas para que encajara. Espera, dijo. Ese es el error. Antes de que pudiera terminar de protestar, se dio cuenta de que ella estaba siendo metódica con los cambios. Que no solo estaba reconstruyendo todo, en realidad estaba tratando de optimizarlo. Aunque él mismo había imaginado algunos de esos cambios, nunca pensó en realizar esas optimizaciones. No tardó mucho en volver a colocarlo todo junto y lo devolvió con una sonrisa. Creo que he aumentado la velocidad de detección de entrada en aproximadamente un 8%, dijo. Esto también ha aumentado la escala de salida hasta un 75%, desde un 66,6%. También he introducido una redundancia en el circuito de sobrecarga para una protección adicional. Pero eso fue un feliz accidente. Esceret miró el dispositivo con asombro, luego a ella, luego a la misma armadura. Luego se dirigió a una de sus herramientas y la conectó al dispositivo. Quería estar seguro de sus números. Y mientras lo probaba, Miko desarmó algunas partes más de la armadura y comenzó a recombinarlas. Pero como si fuera un dispositivo completamente diferente. Podría mejorar más, continuó distraídamente, si los materiales fueran de mejor calidad. De hecho, todo el traje sufre de una mala optimización en todos los aspectos. Mientras hablaba, la herramienta de medición de Esceret confirmó las mejoras estimadas por Miko, con un margen de error de 1 o 2 puntos porcentuales. Cuando levantó la vista, ella había aislado un par de docenas de escalas de la armadura y había fijado una serie de componentes electrónicos en cada una de ellas. ¿Qué estás haciendo? Pregunto. Solo estoy dibujando, respondió ella. Pero mientras observaba, quedó claro que no estaba simplemente juntando cosas. Todas eran exactamente iguales. Una escala de armadura, una microbatería, un circuito de plasma, un electroimán de onda de pulso, un chip de inteligencia de red. Lo que fuera que ella estuviera haciendo intrigaba mucho a Esceret, así que simplemente se quedó a un lado y observó. Y mientras ella lo armaba, él no pudo evitar reflexionar sobre su proyecto. ¿Es algún tipo de aparato? ¿O una herramienta? Mientras ensamblaba cada una de las balanzas, Miko también construyó su código y lo inyectaba en los chips de inteligencia. Aunque le llevó casi una hora armarlo, parecía que no había pasado nada de tiempo. Ella activó su dispositivo improvisado a través de su di y pequeños arcos de electricidad saltaron de cada una de las escalas. Inmediatamente se extendieron a todas las demás escaleras cercanas y se conectaron entre sí. Con un chasquido de sus dedos, las escalas saltaron y formaron una bola hecha de energía electrostática y escamas de armadura. Ajustó la cantidad de energía que emitían las escamas y redujo la longitud de los zarcillos de electricidad que corrían entre cada escama. Esto también reducirá el diámetro de la bola en sí. Bajó la potencia al mínimo y las escalas se cerraron de golpe formando una esfera blindada. Luego, la levantó y la arrojó al aire un par de veces. Como una pelota, pero hecha con hardware de grado militar. Es un juguete un poco interesante, dijo Esceret. ¿Te importa si lo conservas? Preguntó Miko. Claro, pero solo si le echas un vistazo a algo por mí. Miko se movió rápidamente y arrojó la pelota a uno de los bolsillos blindados de su bolso bandolera. Cuando entró, sus enlaces eléctricos se desactivaron y la pelota se rompió en escamas individuales una vez más. La cerró y siguió a Esceret al otro lado de su laboratorio. En el camino, sacó un pequeño datapad de su traje y pulsó algunos controles. Una gran sección de la pared frente a ellos se deslizó hacia arriba y desapareció de la vista, lo que reveló un conjunto de armaduras flotando en un campo antigravedad. Parecía que todavía estaba en proceso de ensamblaje y sus numerosas piezas flotaban unas junto a otras, pero en una disposición más o menos humanoide. Miko notó rápidamente que esta armadura era mucho más pequeña y elegante que el resto de las armaduras drogar que había por todo el laboratorio. Sus estilos y líneas también eran muy similares a las que usaban los guardias de Esceret. Esto es para Freya, ¿verdad? Pregunto. ¿Lo tienes? Respondió Esceret. Tendré que ajustarlo para que se adapte y responda adecuadamente a su fisiología. Solo conozco la fisiología estándar de drogar, por lo que tuve que manipular las cifras iniciales. Pero funciona, en su mayor parte. Una vez que lo junto todo, de todos modos. ¿Qué piensas hasta ahora? Miko se acercó a la armadura y examinó cada una de las piezas. A diferencia del traje de Belin, tardó mucho más en evaluar el traje personalizado de Esceret. Este contiene mucha más complejidad, dijo. Parece que también ha reforzado los huecos explotables. Al menos, en comparación con ese otro traje. No es activo, por lo que no puedo medir sus capacidades mecánicas ni su rendimiento. ¿Cuánto pretende amplificar la fuerza de Freya? Esceret se rascó la cabeza. Bueno, en cuanto a eso, dijo, fácilmente podría cuadriplicar su rendimiento. El problema es que todas las armaduras del pozo tienen límites en algunas áreas. Amplificación de energía, dureza de la armadura, peso. Tampoco pueden tener ninguna inteligencia operativa, y el usuario debe configurar manualmente todas las partes. Si todas las armaduras son iguales, ¿qué sentido tiene? Preguntó Miko. Bueno, tenemos cosas con las que podemos jugar. Tiempos de respuesta mecánica, suavidad de las articulaciones, materiales. Pero todo se reduce a lo bien que el duelista entiende sus propias armas y armaduras. Y por lo que he oído, Freya se perfila para ser una gran duelista. A veces puede ser muy obstinada, sí. Esceret volvió a mirar la armadura y examinó algunas partes. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar? Miko volvió a mirar la armadura. Tenía algunas sugerencias que hacer, por supuesto. Se podría pulir el ajuste y el acabado, se podría mejorar la mecánica y se podría optimizar la electrónica. Pero solo mencioné y la más importante. Píntalo de negro. Capítulo 119. La luz del día se derramó sobre la ciudad de la Croset, mientras el sol de Taloren se elevaba sobre el horizonte. La vida en toda la ciudad comenzó a despertar y a prepararse para el día. Una bandada de feroces raptors a Biciri se elevó a los cielos dentro de la cúpula y voló en círculos en busca de presas. Mientras un grupo de ellos volaba, detectaron algo de movimiento en una pequeña franja de tierra cerca del borde de la cúpula. Era simplemente un destello de metal acompañado de una sombra borrosa. Se lanzaron en picado hacia el movimiento, atraídos por la promesa de una tentadora comida matutina. Pero sabían que simplemente lanzarse en picado no era prudente y que lo mejor era observar a sus presas. Así que la mayoría se posó en los árboles cercanos para observar, mientras que otros se quedaron en el cielo para tener una vista más amplia. Eva respiraba con dificultad mientras permanecía de pie en su círculo de entrenamiento favorito y practicaba su técnica de baile con espada. Vestida con su ropa deportiva negra y blandiendo su cuchillo de cinturón de práctica, practicaba incansablemente su juego de pies. El sudor le corría por la cara a borbotones mientras ejercitaba cada músculo de sus piernas. Con movimientos hábiles y precisos, recorría cada centímetro del círculo de combate con gran velocidad y elegancia. Y aunque el cuchillo estaba en su mano, no lo movía ni lo atacaba. En cambio, simplemente lo mantenía en alto y en posición de guardia. A veces, cambiaba la mano que lo sostenía para que coincidiera con la postura que estaba usando. Pero por lo demás, concentró la mayor parte de su esfuerzo en aplicar todas las técnicas de movimiento que Thalys le había enseñado. Freubnovet.com Dicen que para ser un experto en el manejo del cuchillo es necesario saber caligrafía, había dicho Thalys. Pero se equivocan. Si quieres luchar sin moverte, entonces escribe tu mejor epitafio. Pero si prefieres ganar tus peleas, entonces necesitas aprender a bailar. Y, al igual que su homónimo, realmente era como bailar. Eva siempre había considerado que tenía dos pies izquierdos, pero la guía de alguien tan talentoso como Thalys la había cambiado para mejor. Eva se tomó en serio las palabras de Thalys y trabajó hasta quedar dolorida durante horas, mucho después de que terminaran las sesiones de prácticas reales. Su único objetivo era la eficiencia y la potencia de su movimiento, y trabajó incansablemente para grabarlo en su memoria muscular. Aprendió a darle gracia y precisión a sus movimientos, pero a la vez conservar la potencia y la resistencia que le inculcaron en la academia naval. Los raptores de Abicii se dieron cuenta de que no había presas allí, solo otro depredador. Así que la mayoría se fue volando para continuar su búsqueda del desayuno, aunque un puñado se quedó a observar. Se quedaron hipnotizados por su baile. Después de otra hora de agotadora práctica, Eva finalmente se detuvo y se desplomó en el círculo de entrenamiento. Como los círculos de entrenamiento habían aumentado su uso durante la última semana, la hierba dentro de ellos se había vuelto mucho más rala y la tierra marrón oscura que había debajo comenzó a verse en grandes manchas. El que Eva utilizaba con más frecuencia, su favorito, había sido tan utilizado que estaba casi completamente vacío. El suelo también había sido apisonado y compactado, gracias en particular a sus sesiones de práctica de juego de pies. A medida que recuperaba la resistencia y su respiración se normalizaba, una voz se escuchó de repente en el aire. La sobresaltó un poco, ya que normalmente era la única persona que estaba allí a esa hora. Bueno, ciertamente eres un pájaro madrugador, dijo la voz. Eva inclinó la cabeza hacia un lado para poder mirar y luego se puso de pie nuevamente en el momento en que reconoció quien había hablado. Me alegro de verte, maestro Alevos, respondió ella. ¿Sabes que esto también te convierte en un pájaro madrugador, no? Alevos entró en el círculo de combate y se acercó a Eva. Llevaba puesto su equipo de herrero, que estaba manchado y sucio por el trabajo en la forja. He estado trabajando en tu navaja prácticamente sin parar durante los últimos dos ciclos, dijo. Finalmente la pulí hace aproximadamente una hora y estaba muy emocionado de que la vieras. Así que no pude evitar acercarme a entregártela personalmente. Maldita sea, me siento honrado. ¿Cómo me encontraste aquí? Alevos señaló hacia atrás con el pulgar. Ah, le pregunté a los guardias por ti y mencionaron algo como esa loca solo está en los cuadriláteros de entrenamiento. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Alevos simplemente se encogió de hombros en respuesta antes de colgarse una mochila del hombro. Dentro había un rollo de lona que dejó en el suelo frente a él y lo desenrolló con cuidado. Al igual que el rollo de espadas de Talis, este tenía múltiples bolsillos en el interior. Excepto que estaba casi completamente vacío. Solo uno de los bolsillos contenía una espada envainada, que sacó y le entregó a Eva. Sé que dijiste que querías que tu primera espada fuera práctica y resistente, y lo es, pero no podía dejar que fuera simple. Puede que la haya llevado un poco lejos, pero espero que te guste de todos modos. La he adaptado a tus proporciones, pero he mantenido la longitud estándar. Eva lo tomó de sus manos y quedó maravillada al estudiar sus detalles. Como había dicho, era como una navaja de cinturón drogar normal y más larga que la navaja de entrenamiento para niños que había estado usando. Pero la empuñadura seguía siendo pequeña, lo que hacía que fuera mucho más fácil de sostener. La longitud hacía que pareciera más una espada corta que una daga, pero eso le venía muy bien a Eva. Lo que realmente le llamó la atención fue el diseño. La mayoría de los cuchillos de cinturón que había visto tenían un estilo tradicional. Las empuñaduras estaban hechas de madera y, la mayoría de las veces, revestidas de cuero, metal o tela. Las propias hojas solían tener grabados o patrones interesantes en el metal, como las ondas del cuchillo personal de Severa. Algunas tenían frases o sus logotipos personales grabados en sus hojas. Pero lo que Alevos había hecho para ella era completamente diferente del típico cuchillo de cinturón de drogar. Envainada, parecía una barra curva de hierro gris mate en bruto que parecía haber sido golpeada con un martillo desde todos los ángulos. Sus esquinas y curvas estaban facetadas y eran algo angulares, como si fuera una hoja que todavía estaba en proceso de ser martillada. Y como la empuñadura y la funda estaban alineadas perfectamente, como si estuvieran hechas de una sola barra de metal, apenas podía distinguir dónde estaba realmente la costura. Pero cuando tiró de la empuñadura, la hoja se deslizó hermosamente. La estética del hierro batido se mantuvo intacta a lo largo de la hoja, principalmente alrededor del lomo. Ese aspecto batido con el tiempo se fue suavizando hasta llegar al filo de la hoja, que quedó pulido hasta alcanzar un brillo de espejo. El filo perfecto e impecable era un contraste perfecto con la estética áspera y cruda que tenía el resto de la hoja. No sólo eso, sino que todas las líneas también eran diferentes. Todavía conservaba esa curvatura tan peculiar de la navaja de cinturón, pero la hoja en sí era el doble de gruesa y mucho más ancha que una normal. Aunque el ancho se estrechaba a medida que llegaba a la punta, lo hacía con una curva más amplia, lo que le daba al filo más curvatura de lo habitual. Esta tenía una punta que se parecía más a un sable o a un shamsir, mientras que los cuchillos de cinturón normales se estrechaban hasta formar una punta con forma de aguja. A Eva no le gustaba el aspecto curvado del estoque, por lo que esta le resultó mucho más atractiva. Aunque su diseño tenía orígenes drogar, insinuaba que su portador era diferente. Lo que Alevos había hecho parecía mucho más ella que cualquier otro cuchillo de cinturón que hubiera visto hasta ahora. Me encanta, dijo. Es casi perfecto. De hecho, sé que pedí dos, pero usaría este en cada ciclo. No miento al respecto. Alevos sirvió de buena gana en respuesta, y su vientre se movió en sintonía con él. Bueno, todavía te quedan dos, dijo. Dime, ¿no es demasiado pesado? Intenté reequilibrarlo lo mejor que pude, pero tiene más tunsteno, carbono y omitronio en la fórmula. Lo modifiqué para que sea absolutamente resistente, para ser honesto. Eva lo agitó en el aire varias veces. Incluso cambió de mano para probarlo. A diferencia de su espada de entrenamiento, en esta podía sentir el peso. Ese peso le dio confianza en su poder de corte. Está bien equilibrada, respondió. Creo que el punto de equilibrio está justo delante de la empuñadura, ¿no? Sí, está bien. Me gusta su peso. Es mejor que la que he estado usando para niños. Es como manejar el aire. Bien, bien. Quería asegurarme de que tuvieras una hoja duradera, pero no quería estresar tus músculos. Los cuchillos de cinturón a veces pueden resultar bastante pesados. Sin duda, da la sensación de ser más duradero y eso me gusta mucho. Los normales dan la sensación de que se romperían o doblarían en medio de una pelea. Alevo suspiró. La mayoría no debería, pero sucede, dijo. Pero quiero decir, lo hice más grueso porque, bueno, no sé cuánto tiempo estarás aquí. Y quería hacerte algo que dure mucho tiempo. También te enseñaré cómo mantenerlo afilado y engrasado. Luego envainó la espada y se la colgó del cinturón. Le quedaba un poco grande en comparación con el drogar, pero no le importó. De hecho, se sentía un poco más imponente por ello. Lo guardaré como un tesoro para siempre, dijo. ¿No vas a practicar con eso? Eva negó con la cabeza en respuesta. Quiero guardar ese filo para cuando esté en el pozo. Solo quiero usarlo cuando sea absolutamente necesario. De lo contrario, no hay necesidad de desgastarlo por ningún motivo. Sabio, murmuró. Los únicos que compartían ese punto de vista eran los justicar, que solo desenvainaban sus espadas cuando era necesario. Oye, ¿puedes hacerme un favor? Pregunto. Espero que no haya problema en pedírtelo. Dígalo. El equilibrio del cuchillo de cinturón que me has dado es realmente perfecto. Me pregunto si puedes hacerme una versión de entrenamiento sencilla, sin adornos y sin filo. Es para poder practicar mis golpes con el peso adecuado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ya estás hablando como un campeón de pit, dijo. Por supuesto que puedo conseguirte eso. De hecho, Dios bendiga, puedo preparar uno en un ciclo. Lo traeré aquí. A la misma hora, en el mismo lugar. Eva asintió y entonces un pensamiento cruzó por su cabeza. Espera, ¿cómo entraste aquí? Pensé que todos necesitaban escoltas especiales para viajar entre zonas y esas cosas. Definitivamente no tienes una escolta contigo, así que ¿qué pasa? Oh, ¿ves esta cola enorme y gorda que tengo? Está llena de todo tipo de espacios libres aburridos. Puedo ir prácticamente a cualquier lugar que quiera. Su pecho se hinchó con un poco de orgullo mientras su cola se balanceaba en el aire detrás de él. Claramente parecía satisfecho consigo mismo en relación con su estatus. ¿Incluso las zonas rojas? Preguntó Eva. Incluso en las zonas rojas, respondió. Al menos, en ciertas ocasiones. Pero no es gran cosa. Solo soy un herrero inofensivo. ¿Un fabricante de armas que sea inofensivo? No existe tal cosa. Capítulo 120. El equipo Raventree descendió por debajo de la cúpula a través de autopistas tubulares especiales que conectaban la cúpula superior de la ciudad con la inferior. La verdad era que, en realidad, cada una de las cúpulas del planeta solo era visible a medias. La mitad de la ciudad flotaba sobre la superficie, mientras que la otra mitad permanecía sumergida constantemente. Esto era necesario para su propia estabilidad, locomoción e incluso energía. Múltiples hidroturbinas gigantes diseminadas por toda la cúpula inferior mantenían a la ciudad posicionada geográficamente y le proporcionaban energía al mismo tiempo. De hecho, la mayor parte de la energía de la ciudad se almacenaba y distribuía a través de la cúpula inferior. Pero no era lo único que había allí abajo. De hecho, casi un tercio de los drogar de la ciudad vivían y trabajaban allí. Cuando llegaron por primera vez, Eva, Miko y todos los demás humanos recibieron información sobre el diseño básico de la ciudad. Que la cúpula superior estaba diseñada para la prosperidad, mientras que la cúpula inferior estaba diseñada para el ocio. Y así, casi todas las actividades recreativas y de ocio de drogar se desarrollaban allí. Estadios deportivos, centros de juego, trampas para turistas, casas de juego, bares de bebidas alcohólicas y distritos de luz roja increíblemente activos. Eva observó con asombro cómo pasaban por una multitud de locales de todo tipo. Algunos eran llamativos, otros eran sucios, otros eran elegantes. Al final, todos buscaban distracción y escapismo y satisfacían todos los gustos. El lugar al que se dirigían era uno de esos muchos lugares. De hecho, era una de las muchas arenas de duelo de la ciudad. Aunque sin duda era la más popular. Este es un paraíso para los hedonistas, dijo Eva. Es por eso que algunos viven y trabajan aquí, respondió Eszeret. Clanes enteros prosperan en la cúpula inferior, eso es seguro. Su existencia entera está definida por ella. Su góndola descendió por las múltiples capas de la cúpula inferior hasta llegar a la que albergaba la arena. Eva notó que el techo era igual que el de Helios, donde una gran pantalla mostraba cómo se veía el cielo en realidad. Navegaron hasta el principal distrito de entretenimiento del loberdome y aterrizaron en uno de los silos de góndola de aspecto más respetable. Una vez que se abrió la cúpula de la góndola, los olores de una ciudad desgastada asaltaron sus narices. En comparación, la cúpula superior olía a agua de mar fresca, debido a que la cúpula constantemente dejaba entrar aire fresco. Pero el loberdome olía igual que una ciudad compacta y bulliciosa. Comida callejera, humo dulce, sudor terroso y orina acre. En conjunto, los olores eran familiares y desagradables al mismo tiempo. Aunque normalmente se expulsaba el aire y se introducía aire fresco, la concentración absoluta hacía que el olor fuera más bien fuerte la mayor parte del tiempo. Al final se acostumbraron. Unos momentos después de que descendieran de la góndola, un gran brazo oscilante la levantó y la deslizó hasta un espacio libre en el silo. Otra góndola aterrizó casi inmediatamente después. La arena era un coliseo circular increíblemente grande cuyo muro exterior era increíblemente alto y ridículamente ancho. Cuando buscaron sus estadísticas a través de sus di, revelaron que tenía más de mil metros de ancho y trescientos metros de alto. Eva intentó imaginarse el coliseo de Roma a su lado y se lo imaginó como un bebé en comparación. Había múltiples arcos anchos repartidos por toda la pared, cada uno de los cuales actuaba como entrada y salida. Sobre cada arco estaba el nombre del lugar. The Bipper Pit. La escritura estaba escrita en letras drogari, en negrita y con estilo. Parecía como si la hubieran grabado en la pared con garras o armas. Multitudes de personas se agolpaban en el pasillo que conducía a las entradas, que eran un verdadero hervidero de actividad. Cada una de las entradas a través de los arcos estaba fuertemente vigilada por los encargados de tomar las entradas y los guardias del estadio. Se aseguraron de que nadie entrara sin pagar la tarifa de acceso al estadio. Te veré arriba, dijo Eszeret. Alevo se asintió y luego condujo a Miko y Dolet a través del arco hacia la arena de combate principal y las gradas circundantes. Se oyeron grandes ovaciones desde allí. Eszeret, por su parte, condujo a Eva y Severas por el mismo arco, pero más abajo, hacia donde se reunían los duelistas. Cuando pasaron un cierto umbral, un leve olor a sangre llenó sus narices. Las escaleras descendían varios metros y, a medida que avanzaban, el sonido de la conversación de drogar se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, llegaron a una gran sala donde varios drogar estaban de pie en pequeños grupos y charlaban entre ellos. Era como si estuvieran esperando algo. Quizás fue su descaro. Eva se alegró de ver que no era la única que tenía su eyekasta mano. Sin duda, muchos duelistas grababan sus propias peleas para analizarlas después de la pelea y todo eso. Y según algunos de los anuncios digitales que aparecían en las paredes, estas peleas también se grababan con Omnicast. En el otro extremo de la sala había una serie de mesas de registro donde los funcionarios del PIT saludaban a los luchadores más confiados. Eva caminó directamente hacia ellos con Severas y Eszeret a cuestas. Y gracias a la presencia del Justicar, todos los demás tuvieron la sensatez de apartarse de su camino. Que me meta en peleas aquí no interfiere con tus deberes, ¿verdad? Le preguntó Eva a Severas. Los duelos son prácticamente sagrados, respondió ella. Y están protegidos por la ley. Así que la respuesta es no. Nadie puede interferir en un duelo. Podría, en teoría, batirme a duelo con quien quisiera. Podría, por ejemplo, desafiar al emperador drogar. Severas rió entre dientes. ¿Quieres decir, emperatriz? Dijo. Y sí, puedes desafiar a quien quieras. Si aceptan o no es otra cuestión. En realidad, ella declinaría educadamente y enviaría un contradesafío a través de uno de sus campeones. Mientras hablaban, Eszeret tomó la iniciativa y comenzó los trámites de registro con los funcionarios. Rellenó los formularios necesarios y pagó todas las cuotas correspondientes. Una drogar de aspecto entrometido y con una túnica blanca brillante, se acercó al grupo de Eva con un datapad en sus manos. Ella lo miró para comprobar algo antes de mirar a Eva. Había un ligero tono de curiosidad en su voz cuando habló. ¿Un duelista humano? Preguntó. ¿Es eso legal? Eszeret simplemente señaló a Severas con el pulgar. Pregúntale, dijo. Los ojos del oficioso drogar se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que un justicar estaba en su presencia. Disculpas. Espero no haberte ofendido al presumir de la ley. Solo me sorprendió, eso es todo. Está bien, dijo Severas, pero no lo conviertas en un hábito. Ah, en cualquier caso, soy el juez de semillas asignado a tu duelista, Raventree. El juez de semillas se giró hacia Eva y la evadó brevemente. Drogar o no, continuó. Para poder luchar arriba, primero debes clasificarte aquí abajo. Simplemente necesitas hacer un desafío, aceptar un desafío y ganar ambos para clasificarte. Como tu juez de semilla, validaré tus victorias o derrotas y te ayudaré a determinar tu semilla dentro del nivel 7. Sin embargo, como eres un simple simio, te sugiero que reprimas tus esperanzas de ganar contra drogar. De hecho, te sugiero que subas las escaleras y mires el partido desde las gradas. Sin ofender, es más seguro para ti. Lo tendré en cuenta, respondió Eva. Lea los últimos capítulos en freudnoel.cm solamente. El juez de selección condujo al trío a un pasillo detrás del mostrador de registro y luego a un anfiteatro abierto de par en par. El anfiteatro estaba lleno de cientos de drogar. Duelistas, sus equipos y sus jueces de selección. Los sonidos de la lucha aumentaron a medida que se acercaban, junto con el olor a sangre fresca. El aire estaba muy cargado. Se había derramado mucha sangre en el suelo arenoso, especialmente en los espaciosos círculos de combate que salpicaban toda la zona. Esceret se volvió hacia Eva y le dio un consejo severo. Deberías buscar al drogar más malo, dijo, al menos uno que creas que puedes manejar, y hacer que parezca que te fue difícil vencerlo. Esto debería atraer a alguien que te desafíe tontamente, lo que debería llevarte a una clasificación fácil. No hay necesidad de lastimarte aquí, antes de que comience la verdadera pelea. ¿Te refieres a antes de que empiecen las apuestas? Pregunto. No nos preocupemos por mi seguridad. En cambio, ¿qué puedo hacer para aumentar realmente las apuestas? Esceret sonrió en respuesta. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre las semillas y los niveles? Dijo. Bueno, si alcanzas un alto rango al llegar al séptimo nivel, te verás muy fuerte. Eso provocará muchas apuestas, especialmente de aquellos que quieren verte descender. Muchos duelistas también se ponen bastante ruidosos para llamar la atención. A veces funciona. Está bien. Semilla alta, sé dramático, llama la atención. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Sí, activa tu casco. La servoarmadura no se encenderá hasta que yo lo haga, ¿verdad? Todas las servoarmaduras del pozo deben funcionar así. Eva asomando la cabeza en señal de comprensión antes de examinar la habitación en busca de posibles oponentes. Cuando encontró a uno, comenzó a caminar hacia él. Voy a desafiar eso, dijo. Los demás y su juez de semillas la siguieron mientras se dirigía hacia un brutal drogar con una armadura de poder con púas y un largo cuchillo de cinturón. Estaba ligeramente encorvado y tenía una mirada salvaje en sus ojos. En comparación con el resto de los duelistas que los rodeaban, él parecía el más primitivo y salvaje, por lo que fue una elección fácil para Eva. Aún no es demasiado tarde, dijo el juez principal. Aún puedes cambiar de opinión y salir a ver el partido. Eva simplemente la miró sin decir palabra como respuesta. Está bien, dijo el juez. Es tu vida, duelista. Una vez que los dos grupos se encontraron, ambos jueces discutieron el desafío de Eva mientras los duelistas reales se evaluaban entre sí. El drogar estaba absolutamente asombrado de que un humano tan pequeño y frágil pudiera siquiera acercarse a él, y mucho menos desafiarlo. Él aumentó rápidamente y ambos caminaron hacia un círculo de entrenamiento. El drogar parecía una bestia ante Eva. Su armadura de metal oxidada y sucia, combinada con su joroba severa, lo hacían parecer tan ancho como alto. Era casi como si estuviera frente a una pequeña colina hecha de chatarra con púas. En comparación, la esbelta figura de Eva estaba envuelta en una ajustada túnica negra de drogar, que rodeaba su cuerpo con gracia. Deberías estar feliz, simio, dijo su oponente. Morirás a manos de un verdadero guerrero. No hay mayor honor que ese. Ahora ponte el casco y desenvaina tu espada. No, dijo Eva. Ven a por mí de una vez. Ella puso las manos en las caderas y se puso de pie. Era como si lo estuviera incitando a atacar. Funcionó, ya que la ira de él hacia su insensibilidad lo superó y le gritó en respuesta. Si lo que quieres es suicidarte, suicidio tendrás. Se echó hacia atrás y se abalanzó sobre ella con gran fuerza y velocidad aterradora gracias a su armadura de poder. También empujó su cuchillo de hacia el cinturón adelante y apuntó la punta directamente a su frente. Eva irritada, adoptó una postura agresiva y puso su mano sobre la empuñadura de su cuchillo. Cuando la hoja de su oponente estaba a escasos centímetros de distancia, activó su forma ascendente por un momento. Y en ese momento, sintió que cada molécula de su cuerpo vibraba con energía. Las fibras de sus músculos se tensaron mientras se preparaba para lanzar su contraataque. En un abrir y cerrar de ojos, vertió cinco veces más energía a través de su sangre y la bombeó directamente a sus músculos. Dedos, manos, brazos, abdomen, piernas, pies, dedos de los pies. Con una respiración concentrada, dio un paso de baile. Esto la sacó del camino y la impulsó hacia adelante con una potencia explosiva. En ese mismo momento, sacó su espada, le cortó el cuello y ganó el duelo con un solo movimiento fluido. Todo lo que habían visto era un movimiento borroso de Eva, y les tomó más de unos pocos minutos procesar lo que realmente había sucedido. Rewebove.com El cuerpo sin vida de su oponente cayó al suelo mientras su cabeza rebotaba y rodaba hacia un lado. Sus ojos estaban eternamente congelados por la sorpresa y el miedo al mismo tiempo. Sin perder el ritmo, caminó sobre el cadáver de su oponente y se paró sobre él en un gesto de triunfo absoluto. Limpió la sangre de su espada con un movimiento de muñeca y luego rugió furiosamente hacia el anfiteatro que la rodeaba. Soy Raventree, un espadachín humano. Desafíame y muere con honor. Luego le guiñó un ojo a un horrorizado Eszeret, como diciendo. ¿Eso es suficientemente dramático, no? Capítulo 121 Eva saltó del cadáver sin vida de su oponente, su respiración era caliente y pesada. Su pequeño truco había consumido fácilmente la mitad de su resistencia, y su respiración se había vuelto increíblemente difícil para compensar. Lo que necesitaba era algo de tiempo extra para recuperar todo lo que pudiera, al menos antes de su próxima pelea. Ella caminó hacia un lado del ring, donde estaban Eszeret y Severas. ¿Sabes, dijo Severas, más de la mitad de estos matones no te entendieron, ¿verdad? ¿Qué? Uf. Pero si ya había aprendido la pose y todo. No todos los drogares están equipados con nanocitos traductores, añadió Eszeret. Normalmente solo los comerciantes, políticos, soldados, mercenarios, etc. gente que se ocupa de la frontera. Pero, en lo más profundo del núcleo, al menos soné amenazante. Quiero decir, pararse sobre su cuerpo y gritar cuenta para algo, ¿no? Eszeret ascendió, pero con un poco de entusiasmo. Pero antes de que pudiera responder, un drogar al azar que estaba a un lado les gritó. Oye. Gritó. Te voy a desafiar, simio. Un par de personas más se unieron al grupo aleatorio drogar y también lanzaron sus propios desafíos plagados de blasfemias. Eva se volvió hacia Eszeret y Severas con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Ves? Funcionó. Dijo. Todo lo que necesitábamos era a alguien lo suficientemente impulsivo como para desafiarme, ¿no? Bueno, tenemos algunos pretendientes. Seguro, dijo Eszeret. Probablemente sean esos soldados y mercenarios de los que te acabo de hablar. Ya sabes, máquinas de matar altamente entrenadas. Deberías haber abordado esto con más cuidado. Los mendigos no pueden elegir, respondió Eva. De todos modos, ¿qué hago ahora? ¿A cuál elijo? ¿Elijo uno al azar? ¿Y debería prolongar esta pelea o terminarla rápidamente? Eszeret se frotó las espinas de la barbilla. Guarda el teatro para cuando estés clasificado, respondió. Va a haber mucha gente que quiera verte caer, y usaremos sus apuestas para aumentar tus probabilidades. Freugnoel.com Espera. ¿Quieres que irrite a los especistas anti-humanos? Por dinero, sí. Ellos pierden, tú ganas. Siempre y cuando no mueras. Eva pensó brevemente en los pros y los contras. Se detuvo en el momento en que se dio cuenta de que ella misma podía clavar a algunos de ellos en la arena. Sí, estoy de acuerdo con este plan, dijo. Las cejas de Eszeret se arquearon cuando se dio cuenta de que la respiración de Eva era demasiado pesada para su propia comodidad. ¿Estás fatigado? Preguntó incrédulo. Sí, bueno, cortarle la cabeza a un tipo a velocidad supersónica me costó mucho. No me tomes un mal. ¿Se te ocurrió que no era necesario cortarle la cabeza tan rápido? Oye. Gritó uno de los retadores de Drogar. ¿Vas a pelear o qué? Tranquilos. Gritó Eva. Tengo que hablar de tácticas con mi equipo. Mar maldita. Como muchos de ellos no la entendían, seguían burlándose para llamar su atención, por lo que Severas terminó traduciéndola. Si algo podía calmar a una multitud alborotada, era un justicar. Les pronunció unas palabras que reflejaban perfectamente lo que había dicho Eva, aunque tal vez con un toque más elocuente. Cuando terminó, se volvió hacia Eva. ¿Tienes muchos admiradores? Dijo. ¿Quieres que les diga algo más? No lo sé, respondió Eva. ¿Tal vez podamos hacer que luchen entre ellos de alguna manera? Me dará tiempo para recuperar el aliento y decidir contra quién pelearé a continuación. Severas asintió y luego se volvió hacia los retadores. Raventree no está interesada en molestarse con gentuza como ustedes, les dijo, en cambio, prefiere presas inteligentes. Dice que es mucho más divertido desmantelarlas. Si le demuestran lo brillante que es su duelo, tal vez luche contra ustedes. Oye, me estás haciendo parecer una especie de monstruo, murmuró Eva. Varios de los contrincantes se miraron de inmediato y se evaluaron mutuamente. Al final, estallaron pequeñas disputas sobre quién era el duelista más inteligente. Estas terminaron convirtiéndose en desafíos completos, algunos de los cuales fueron aceptados. Hubo algunos que no participaron en las disputas y, en cambio, sacudieron la cabeza ante la torpeza de sus compatriotas. Si desafiaban a alguien más, perdían su capacidad de desafiarla. Gracias a Dios por los imbéciles, dijo Eszeret. Bueno, eso ciertamente redujo la cantidad de ellos. ¿A quién vas a elegir? La respiración de Eva finalmente volvió a un ritmo constante, pero todavía le faltaban unos minutos para recuperar toda su resistencia. ¿Acaso importa a quién noqueó después? Pregunto. Sí, por supuesto, respondió su juez de preclasificación. Todos aquí tienen una clasificación flexible, potencial de preclasificación, por así decirlo. Siempre está cambiando debido a la gran cantidad de deserciones, pero básicamente, si vences a alguien con mayor potencial, obtienes una posición inicial de preclasificación más alta. Bueno, eso lo hace más fácil. ¿Cuál de mis rivales tiene el mayor potencial de clasificación? La jueza escaneó su datapad y luego examinó a los rivales de Eva uno por uno. Pasó la página por los perfiles y automáticamente descartó los más bajos. Cuando solo le quedó un perfil, señaló al rival. Era un drogar alto y delgado que se encontraba un poco apartado. Había lanzado su desafío desde el principio, pero nunca estuvo a la altura de las tonterías en las que se metieron los otros retadores. Muy bien, dijo Eva. Acepta el desafío y sigamos con el espectáculo. Luego, el juez de su rival se acercó al juez del retador, resolvió la logística de su encuentro y luego lo aprobó sin demasiada pompa ni solemnidad. Hicieron pasar a los dos duelistas a un ring cercano y comenzó el encuentro. Un coro de gemidos de los otros retadores se elevó en el aire mientras los dos se enfrentaban. Eva hizo una reverencia, pero el drogar no lo hizo. No hace falta que te inclines ante un mono muerto, dijo. Me aseguraré de que nunca ensucies el suelo de la arena real con tu inmundicia. ¿Hablas en serio o solo estás diciendo tonterías? Preguntó Eva. Porque no lo sé. No se molestó en responderle y, en cambio, se lanzó hacia adelante con furia controlada. Como blandía una espada larga, tenía un alcance increíble. Con esa ventaja, pudo mantener a Eva a la defensiva. Ciertamente, ella pudo seguir esquivando, pero por poco. También pudo seguir parando, pero la fuerza de sus golpes la hizo retroceder cada vez más. El juego de pies que Thalys había agravado en ella fue más que invaluable en este caso. Se movía con tanta gracia y velocidad que podía dar vueltas continuamente mientras esquivaba. Los movimientos de su baile le permitían esquivar naturalmente la mayoría de sus golpes. Y eso le dio tiempo a su intuición para alcanzarla y guiarla más cerca de la victoria. Ella predijo los movimientos de su oponente, vio las trayectorias de cada uno de sus golpes y en un momento en el que sus defensas estaban más bajas, atacó. Eva se lanzó hacia adelante y lanzó una patada panorámica a drogar, y siguió con un corte ascendente dirigido a su garganta. Pero en lugar de desequilibrarse por su patada, se lanzó en la dirección de su caída, y en su lugar rodó sobre su hombro y la evadió expertamente. La espada de Eva no cortó nada más que aire. Entonces dio un paso atrás y reevaluó sus opciones. Su disparidad en tamaño y alcance era un verdadero obstáculo, incluso si su nivel de habilidad era mayor. Combinado con el hecho de que él estaba usando su armadura de poder al máximo, y ella no, básicamente, ella se quedó corta. Tal vez debería provocarlo para que cometiera un error. ¿Por favor? ¿Entonces podría usar esa abertura para penetrar sus defensas y eliminarlo? ¿No estabas diciendo algo sobre acabar conmigo? Dijo. Parece que todavía estoy aquí. Se sacudió la bata para que el efecto fuera más intenso, pero lo único que respondió el drogar fue sisearle. Tal vez no entendió lo que estaba diciendo. El drogar parecía ciertamente enojado, pero no lo suficiente como para exponerse. Claramente, la estaba tratando como a una verdadera oponente. Sonrió como una loca cuando se dio cuenta de que había escuchado las palabras de Severas. En realidad era un duelista inteligente. Bueno, más inteligente que los demás, en cualquier caso. Eva evaluó su resistencia. Aún no estaba al máximo, pero no necesitaba gastar cantidades excesivas de energía de una sola vez para asestar un único e imparable disparo mortal. Todo lo que necesitaba hacer era poner un poco más de esfuerzo en sus ataques. Solo necesitaba una ventaja adicional. El doble fue suficiente por unos segundos, ¿no? Envainó su navaja y se hizo crujir los nudillos mientras inhalaba. Cuando exhaló, sintió que el poder se expandía hacia afuera desde lo más profundo de su ser. La invadió en oleadas, al ritmo de su propio corazón. Esceret le gritó en el momento en que ella envainó su espada. Su tono estaba lleno de furia y de incredulidad. ¿Qué demonios estás haciendo? Deja de jugar. Al menos ponte el maldito casco. ¿No puedes tomarte esto en serio? Ark. Al igual que Esceret, su oponente entró en pánico. Pero en lugar de lanzar un ataque o una serie de maldiciones, rápidamente adoptó una postura defensiva y se agazapó. Ya que no me estás dando una oportunidad, dijo, tendré que aceptar una de ti. Ella se abalanzó con un salto fingido y, cuando el medio cortó en el aire donde ella debería haber estado, se agachó y se lanzó hacia adelante con fuerza. Su puño se estrelló directamente contra su estómago, lo que hizo un sonido wumf mientras abollaba ligeramente su armadura. Se tambaleó hacia atrás y lanzó un tajo en el aire a la defensiva e hizo todo lo posible por mantenerla fuera de su alcance. Lo que más necesitaba eran unos momentos para recuperar el equilibrio en las piernas y el aire en los pulmones. Pero ella no le dio tiempo a recuperarse. En cambio, continuó con su danza de espadas y giró dentro de sus defensas con gran precisión y sincronización. Sus cortes no alcanzaron nada más que el aire mientras ella se abría paso a través de su muro de espadas. Ella lo tocó en el abdomen con un corazo giratorio hacia atrás, que también le dejó la armadura abollada y lo hizo retroceder un par de pasos. Mientras las estrellas envolvían su visión, Eva giró hacia él con velocidad creciente y le lanzó una patada lateral giratoria justo en el pecho. El drogar fue arrojado fuera del ring por la fuerza del golpe. Voló varios metros y aterrizó en otro ring, interrumpiendo la pelea que se estaba desarrollando allí. La arena se levantó a su alrededor cuando aterrizó en un montón sin gloria. Eva cayó inmediatamente sobre una rodilla, respirando entrecortada y profundamente. Había agotado gran parte de su energía y su corazón latía a mil por hora. Mientras se recuperaba, su juez de semillas se acercó a ella. Bueno, de alguna manera ganaste, mono, dijo. Supongo que eso significa que calificas para el séptimo nivel, pero, repito, no te hagas ilusiones. Parece que te has esforzado muchísimo solo en los partidos de clasificación. No tendrás ninguna oportunidad contra los verdaderos profesionales. Eva no tardó mucho en recuperar la energía suficiente para ponerse de pie. En su rostro había una sonrisa ridícula. Sí, bueno, ahora sé que también me encuentro. De todos modos, ¿cuál es mi semilla? Todavía estoy calculando, pero predigo que estarás entre los 100 mejores. Dios, eso parece bajo. Pensé que habías dicho que el retador era bueno. La jueza simplemente puso los ojos en blanco. El siguiente mejor te hubiera situado entre el puesto 100 y el 200. El siguiente, entre los 250 y los 500 mejores. ¿Habrías preferido alguno de ellos? Capítulo 122. Esceret se desplomó en su asiento al lado de Alevos y emitió algo entre un gruñido y un gemido. ¿No disfrutas de la vista? Preguntó Alevos. ¿O los asientos del primer nivel no te gustan? Esceret miró los asientos que Alevos había conseguido de alguna manera. Eran pequeños, acogedores y, lo más importante, privados. Una gran ventana frente a ellos revelaba el resto del estadio, tanto la pista de combate como el resto de las gradas. Las gradas de los alrededores estaban repletas de una gran cantidad de drogars de todo tipo. Decenas de miles, al parecer. Había docenas de niveles, cada uno con múltiples palcos esparcidos por todos lados. Calculó que había suficiente espacio para llenar el coliseo con 200.000 drogars. Tenían una vista completa de la arena central, que tenía aproximadamente 350 metros de diámetro. Alrededor del borde había 10 anillos de lucha, cada uno de 30 metros de ancho. Ese era suficiente espacio para que los duelistas pelearan. Varios duelistas estaban en los anillos, mientras que cada uno de sus jueces de selección se encontraba afuera y observaba. El ring de lucha frente a los asientos del palco de Alevos tenía dos duelistas feroces. Se habían estado cortando en pedazos durante el último minuto aproximadamente. Su sangre pintó la arena en la que lucharon. Es bueno, dijo Esceret. Alevos se burló de su amigo. ¿Bien? ¿Simplemente bien? Dijo. A juzgar por tu actitud, ¿las cosas no fueron bien durante la clasificación? Por supuesto que Freya se clasificó. Espetó Esceret. Y además hizo que pareciera fácil. ¿No es eso motivo de celebración? ¿Por qué estás tan gruñón? El problema es que está siendo extremadamente descuidada. Ni siquiera encendió su armadura y podría haber perdido la cabeza. Dos veces. Todas las monedas de nuestra inversión se habrían ido de un plumazo. Miko asomó la cabeza desde la fila de asientos. Estaba entre Alevos y Dolet, pero como los asientos estaban hechos para drogar, casi tenía espacio suficiente para holgazanear. Tuvo que arrastrarse cómicamente hacia adelante para poder participar en la conversación. A veces Freya puede ser un poco imprudente, dijo. Sobre todo si se está divirtiendo demasiado. Hablaré con ella. Tal vez pueda convencerla de que se modere. Gracias, dijo Esceret. Ella debe entender que no es la única duelista capaz que existe. ¿Con solo, qué? ¿Una semana de entrenamiento? Debe tener más cuidado o todos terminaremos con un libro de contabilidad cortado. En el ring de combate que tenían frente a ellos, uno de los duelistas cortó con destreza la cabeza de su oponente de un tajo. Las armaduras de ambos tenían múltiples cortes y perforaciones, y de todas ellas brotaba sangre. El vendedor levantó débilmente su brazo con la espada mientras el cuerpo sin vida de su oponente era arrastrado fuera del ring. Relájate, dijo Alevos. Sé que está en tu naturaleza afinar y optimizar, pero esta vez pisa el acelerador, ¿vale? Esceret suspiró y luego acercándose con resignación. Siempre y cuando obtengamos resultados, dijo. A diferencia de los cuadriláteros de lucha que lo rodeaban, el centro mismo de la arena era una plataforma metálica. En ella se encontró un par de duelistas muertos, sus oponentes victoriosos y sus jueces de selección. Los vendedores saludaron a la multitud lo mejor que pudieron mientras la plataforma descendía hacia el foso de abajo. No subió ni un minuto después, pero con nuevos duelistas y sus jueces de selección encima. Varios eyekas rodearon a los duelistas y los captaron en todo su esplendor. Los propios eyekas de la arena proyectaron su vista directamente sobre una de las muchas pantallas circulares grandes que colgaban de la parte superior del coliseo. Esto permitió a todos ver de cerca lo que apuntaban los distintos drones. No solo eso, sino que a menudo se muestran tarjetas de combate, calificaciones, estadísticas y otros detalles interesantes sobre los duelistas. Lo más importante es que demostraron las probabilidades de apuestas de cada luchador en tiempo real. A medida que la plataforma ascendía, apareció en el sistema de anuncios un drogar con tonos alegres y excesivamente dramáticos y presentó a los nuevos duelistas. Parece que tenemos un nuevo lote de sangre de séptimo nivel, eh, duelistas. Dijo, el público se rió del chiste del locutor, pero solo hizo que los ojos de Esceret se pusieran en blanco. No solo eso, continuó, sino que tenemos al primer humano que lucha en nuestra arena. ¡Qué emocionante! ¿Y quién lo hubiera pensado? De prisionera a duelista de la arena, conozcan a la 92 semilla del séptimo nivel, Raven Tree, la bailarina de espadas humanas. Las luces de los drones sobrevolaron a Eva y la iluminaron durante el anuncio. Recibió algunos aplausos de la multitud. La mayoría de los demás se burlaron de ella. También hubo algunas amenazas e insultos de los drogar, más anti-humanos. Aunque eran una minoría en comparación con el resto de la multitud, todavía había una gran cantidad de ellos. Y ciertamente eran ruidosos. Eva no respondió ni reaccionó a ninguno de ellos, pero mantuvo su sonrisa. Y su oponente es el favorito en ascenso de todos, continuó el locutor, séptimo nivel, quinto sembrado Rezati y azote de los barrios bajos del barrio verde inferior. Los drones ligeros flotaron rápidamente hacia el drogar que estaba cerca de ella. Era una droga alta y ágil con escalas de color granito. Su armadura parecía hecha a mano, pero claramente había sido ensamblada por un profesional. Miko reconoció su diseño de inmediato. Parecía la armadura que Esceret había desmantelado en su banco. Los gritos de júbilo se estallaron en grupos por todo el coliseo, pero los más fuertes se produjeron justo al lado del palco de alevos, que podía oír fácilmente su entusiasmo a través de las paredes. Rezati miró a sus fans favoritos y les lanzó besos. Esto solo provocó que se volvieran aún más ruidosos con su apoyo. Estos dos pelearán en el ring Dresza, anunció el locutor. Ya pueden comenzar las apuestas. Las cartas de combate de los dos duelistas aparecieron en las pantallas de arriba y miles de drogar inmediatamente hicieron sus apuestas. Las probabilidades en contra de Eva comenzaron a acumularse rápidamente, especialmente en comparación con el favorito actual. Este contenido se toma de frewebnoble.co. De hecho, los números revelaron la impresión que casi todos tenían de ella, y aunque las probabilidades en su contra comenzaron en 10 a 1, eventualmente se establecieron en 42 a 1. Casi todos creían que un humano nunca podría luchar contra un drogar, especialmente uno de la calidad de Rezati. ¡Qué criatura tan frágil! dijo alguien en la tribuna. ¿Cómo podría vencer a cualquier drogario? Otros drogar que estaban cerca de él murmuraron en señal de acuerdo, y sentimientos similares parecieron resonar por todas partes. Bueno, excepto en unos pocos lugares. Alevos se reía a carcajadas en el palco. Las probabilidades eran tan favorables que hizo una apuesta considerable por su propio duelista. Ni siquiera sentí la necesidad de cubrirse las espaldas. Esceret y Dolet se sumaron al juego, pero sus apuestas eran un poco más modestas en comparación. Vamos. Dijo, demuestra un poco más de fe en tu propio equipo. Estoy en la ruina, dijo Dolet. No puedo arriesgar todo mi dinero. ¿De verdad crees que va a perder? No, pero estoy tratando de ser pragmático. Alevos resopló levemente. Perdimos todo pragmatismo en el momento en que formamos este equipo, dijo. Todo esto se trata de alto riesgo y alto beneficio. Así que contribuyan y no miren atrás. Dolet ascendió y aumentó su apuesta. Mientras lo hacía, Alevos se volvió hacia Esceret y le dio un codazo. Sé que no estás en bancarrota, continuó Alevos. Aporta algo sustancial. Y sin coberturas. Está bien, respondió Esceret. Empecemos con el espectáculo. Regresó a su datapad y aumentó mucho su apuesta. Mientras el locutor pasaba a la siguiente pareja, Eva, Rezati y sus jueces se acercaron y se prepararon en su ring. Al igual que los demás, era plano y estaba cubierto de arena gris. Un anillo de arena de color más oscuro marcaba sus límites. Las luces volvieron a aparecer en el ring y la voz del locutor llenó el aire una vez más. Las apuestas para el ring de esa ya están cerradas, dijo. Y ya sabéis lo que eso significa, amigos. Es hora de luchar. ¿Cómo te atreves a desafiarme, mono inmundo? Dijo Rezati. Voy a aplastarte con mi puño. Eva chasqueó la lengua en respuesta. Sinceramente, yo habría elegido a primer semilla, respondió, pero él no estaba cerca. Así que tendré que conformarme contigo. Con una sonrisa, Eva agarró la zona del pecho de su propia túnica y se la arrancó del cuerpo. Debajo se veía la hermosa armadura de Eszeret. Era de un negro ligeramente brillante que brillaba ligeramente bajo las brillantes luces de la arena. Tenía líneas suaves y fluidas que parecían plumas afiladas como navajas. Cada una era un segmento de placa que se deslizaba sobre los demás con facilidad y precisión. Y mientras se movía, la armadura nunca la ató ni la restringió. Diablos. Parecía tan flexible como su propia piel. Con una sonrisa, Eva activó su casco a través de su di. Numerosos segmentos de placas de plumas operaron de detrás de su cabeza y envolvieron su rostro de manera protectora. Al igual que su casco diseñado por humanos, este tampoco tenía rasgos faciales, salvo algunas líneas distintivas. Tenía una forma algo aguileña, con los lados izquierdo y derecho planos y en ángulo hacia el frente. La parte superior se curvaba hacia abajo en cada lado, lo que hacía que la parte delantera cayera hasta una punta con forma de pico frente a su barbilla. Se parecía un poco a la punta del pico de un arcon y, a su manera, era amenazante como el infierno. Pero, justo donde deberían estar sus ojos, una ancha y plana comenzó a brillar con un tono lavanda pálido. Y a medida que se iluminaba, otras secciones de su armadura siguieron su ejemplo y descubrieron delgadas líneas de color lavanda. Como si el poder fluyera ahora por toda ella. Apretó el puño y sintió que la energía del traje se transmitía a ella. Si bien no iba a hacer nada loco como duplicar su fuerza, era suficiente para agregar dientes adicionales a su mordida. Ambos se inclinaron el uno al otro al mismo tiempo antes de desenvainar sus espadas. Cerraron la distancia entre ellos con cuidado y mantuvieron sus cuchillos de cinturón en alto. Una vez que alcanzaron el rango de ataque, ninguno jugó con la distancia. Saltaron uno contra el otro al mismo tiempo y sus espadas chocaron en el aire con un sonido metálico agudo. Ambos brazos temblaron por el impacto mientras caían uno hacia atrás. Pero mientras Eva se recuperaba, Rezati tomó la iniciativa y saltó hacia ella, con la espada preparada. Y justo cuando estaba a su alcance, asestó una serie de golpes, altos y bajos, uno tras otro. Cada uno más feroz que el anterior. Eva hizo lo posible por esquivarlo y giró para esquivarlo mientras bailaba. Con un movimiento fluido, desvió uno de los amplios ataques de derecha de Rezati y luego saltó para atacarla en el abdomen. Rezati desenvainó su espada y saltó hacia atrás a la armada. La humana era increíblemente rápida. Y aunque intentó mantener la distancia, Eva apenas se detuvo. Se mantuvo continuamente dentro del alcance de ataque y golpeó con decisión con su espada en cada paso de su danza. Rezati blandió su espada salvajemente hacia Eva en un intento de mantenerla a raya, pero no sirvió de nada. La danza de Eva combinada con la trascendencia de Tiamat la hicieron imposible de contener y terminó con más cortes en su armadura de los que esperaba. Frewebnoble.com De repente se encontró completamente a la defensiva, lo que desconcertó por completo a sus aficionados. Nunca la habían visto tan duramente rechazada. Algunos incluso le gritaron que la apoyaran. No dejes que ese mono blanqueado por el sol te gane. Eres el mejor, Rez. Mata a ese simio. Corta a esa asquerosa criatura en dos. Embalentonada por sus seguidores, dobló con fuerza el brazo izquierdo y saltó hacia adelante en lugar de hacia atrás. Bloqueó rápidamente el ataque de Eva con su brazo en alto y, aunque su espada cortó ligeramente su armadura, le dio la oportunidad de contraatacar finalmente. Con toda su fuerza, se lanzó hacia adelante con su espada apuntando directamente al pecho de Eva. Eva rápidamente se hizo a un lado y apartó la espada de un manotazo, pero no se dio cuenta de que era una finta sutil. Rezati siguió corriendo hacia Eva. Y mientras ella estaba desequilibrada, el tregoar se dio la vuelta y la golpe con su cola acorazada. Se escuchó un sonoro buen cuando tocó a la humana en el pecho y la arrojó hacia atrás una docena de metros. Eva se dio cuenta de que se había quedado sin aliento y, por un momento, vio estrellas en sus ojos. Pero se recompuso mientras volaba por el aire, giró el cuerpo y se dio la vuelta para caer de pie. Retrocedió un par de pasos, recuperó el equilibrio rápidamente y adoptó una postura defensiva. Sacudió la cabeza para quitarse el mareo y levantó la espada a la defensiva. Luego, entre respiraciones, se burló de su oponente con un tono sarcástico. Vamos, quinta semilla, dijo. ¿Puedes hacer lo mejor que eso, no? Capítulo 123 Pozo de víboras Los fanáticos de Peter Zatii estallaron en víctores salvajes cuando la vio golpear a su oponente a una docena de metros de distancia, pero pronto se calmaron cuando vieron que Eva se recuperaba rápidamente. Aquellos fanáticos que la vitoreaban rápidamente se volvieron para burlarse de ella, como si les hubiera engañado para que no supieran de su derrota. Algunos quedaron asombrados por lo que vieron. ¿Viste lo que hizo ese humano? ¿Y qué? Es solo otro simio frágil. Hasta ahora solo ha tenido suerte. Ya verás. Para algunos, era impensable que un drogar cayera ante un humano e hicieron todo lo posible para reforzar esa idea entre quienes los rodeaban. Algunos no estaban del todo convencidos y se dieron cuenta de que los humanos eran más que frágiles. Rezatii era uno de esos drogar. Ahora comprendía que a lo que se enfrentaba no era un ser humano común y corriente. Entrecerró los ojos mientras reevaluaba a su oponente. Y cuando habló, había veneno en su tono. Ya he luchado contra los de tu especie antes, dijo. Allá en las fronteras, donde el botín es más jugoso. Todos ustedes eran débiles, blandos y lastimosos. Recuerdo haber destrozado a los de tu especie con mis propias manos. Algunos de nosotros, tal vez, respondió Eva. Al igual que algunos drogar son débiles, blandos y lamentables. ¿Quieres saber dónde te encuentras tú? ¿Qué tan blando eres en comparación? Rezatii se agachó y adoptó una postura agresiva, como si se estuviera preparando para atacar. Tranquilo, mono, dijo. Deja de intentar provocarme. HMPH. Todo lo que tengo que hacer es existir para que te pongas nervioso. Así que bien podría irritarte aún más mientras tanto. Entonces supongo que tendré que eliminarte de la existencia. Con un grito gutural y una fuerza desenfrenada, Rezatii saltó hacia Eva. Con un golpe preciso y poderoso, cortó con el filo de su cuchillo justo en el lugar donde estaba la garganta de Eva. Este contenido está tomado de feerbove.com. Pero no alcanzó a nada excepto al aire mientras su objetivo giraba a un pelo de distancia. Pero eso no detuvo a drogar. Continuó atacando a Eva con una determinación sombría mientras sus seguidores la vitoreaban ruidosamente. Todos estaban convencidos de su victoria. Ella puso toda su energía en el brazo que sostenía la espada y utilizó todas las técnicas que tenía en su arsenal. Eva se defendió de su feroz oponente con igual temeridad e incluso encontró algunas incursiones a través de su defensa. Encontró un hueco, por pequeño que fuera, enterrado entre cada cuatro o cinco golpes. Frewebnovel.com Ella aprovechó esas pocas oportunidades para atacar a su oponente y convirtió casi todas sus paradas en respuestas decisivas. Aunque cada corte y cada puñalada eran pequeños, eran suficientes para cortar o perforar la armadura de su oponente hasta el punto de hacerle sangrar un poco. Del mismo modo, los ataques de Rezati no eran para nada ineficaces. Su espada también impactó la armadura de Eva en numerosas ocasiones y logró atravesar la carne que se encontraba debajo. Ambas tenían múltiples cortes y muescas en sus armaduras, algunas lo suficientemente profundas como para morder la piel o las escalas. Durante todo el acalorado intercambio, los dos duelistas se rodearon entre sí mientras intercambiaban golpe tras golpe. Parecía que estaban igualados. Bueno, casi. Las gradas enloquecieron al ver el espectáculo que se desarrollaba frente a ellos. Un humano de aspecto frágil intercambió golpes con un drogar fuerte y ágil. Aunque muchos no estaban para nada emocionados con la inclusión de un humano en sus partidas, rápidamente se dejaron llevar por la emoción de esta pelea. Nunca había visto nada parecido. En toda su ficción, en todas sus noticias, en toda su tradición, ningún drogar había perdido jamás contra un humano. No en combate cuerpo a cuerpo. Muchos pensaron que Eva caería, pero no fue así. En cambio, se mantuvo firme. Y eso tocó la fibra sensible de muchos de ellos. Comprendió lo que significaba luchar contra las adversidades y triunfar a pesar de ellas. Así que algunos más comenzaron a aplaudirla. Humana o no, ella luchó ferozmente. Alevos estaba completamente entusiasmado con lo que estaba viendo. Se levantó de su asiento y animó a Eva. Así de fácil. Gritó. Hacedla pedazos. Seguid con la guardia alta. Retrocedido. Retrocedido. Lo estáis haciendo genial. Claro, no está muerta, dijo Dolet, pero tampoco le está yendo muy bien. Está pasando por un momento difícil en esta primera y parece que no puede conseguir ninguna victoria. Mira más de cerca, dijo Miko. Sus heridas son más superficiales que las de sus oponentes. No se ha ralentizado. Creo que está dando un espectáculo. Bueno, le aconsejé que fuera más teatral, añadió Sceret. Mencioné que eso solo mejoraría nuestras posibilidades. Sin embargo, no pensé que ella se dejaría dañar de esa manera. Eva se movió con gracia mientras Rezati y blandía su espada. Rápidamente giró hacia abajo y hacia adelante, luego clavó su cuchillo de cinturón en el abdomen de la drogar. La punta atravesó la armadura y se incrustó en la propia Rezati. Ella gritó de dolor y saltó unos metros hacia atrás por reflejo. El drogar se agarró el abdomen mientras el dolor irradiaba desde allí. Mientras retiraba la mano lentamente, encontró un charco de sangre en su palma. Una gran cantidad de sangre también se derramaba por el corte en su armadura. La armadura de Rezati estaba cubierta de pequeños cortes y muescas, de algunos de los cuales goteaba sangre, salvo por un gran tajo, del que salía sangre. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras los bordes de su visión empezaban a nublarse. Su respiración se había vuelto profunda y entrecortada, después de haber empujado su cuerpo durante tanto tiempo. Se tambaleó un poco, pero rápidamente recuperó el equilibrio dando medio paso hacia atrás. Solo necesito un momento, pensó, pero no le fue concedido ninguno. Eva fue lo suficientemente inteligente como para aprovechar su ventaja y se apresuró a cerrar la brecha entre ellos. Con la respiración agitada pero tranquila, se acercó a su espada y corrió hacia su oponente. Maldito mono. Maldijo Rezati. Ella presionó su mano ensangrentada en un puño y se hirvió en toda su altura, luego rugió de ira. Con la mente despejada y el cuerpo concentrado, Rezati se lanzó a una contraofensiva y empujó con decisión su espada hacia adelante, segura de su ventaja en cuanto a alcance. Sabía que no iba a durar mucho y necesitaba hacer un movimiento decisivo. Con un grito, Rezati atravesó la armadura de Eva y la atravesó directamente en el abdomen. No es que a ella pareciera importarle. Había predicho la trayectoria de su oponente, la había ajustado ligeramente para minimizar el daño y había permitido que la delgada hoja la atravesara. Y aunque la espada se deslizó dentro de ella, hasta la empuñadura, apenas la detuvo. Incluso cuando la espada de su oponente la atravesó dolorosamente, Eva blandió con decisión el brazo armado con la espada y cortó a su oponente en el cuello, justo debajo de su casco. Parecía como si todo el aire de la arena hubiera sido absorbido por todos, mientras todos contenían la respiración ante la imagen. Eva con un cuchillo de cinturón atravesándole el abdomen y Rezati paralizado por la sorpresa. Rezati tosió y dio un paso atrás, soltó su arma y se agarró el cuello. Pronto, de entre sus dedos y por su pecho, brotaron gruesos hilos de sangre roja oscura. Su garganta silbaba y gorgoteaba mientras intentaba desesperadamente seguir respirando, pero el flujo de sangre le obstruía la tráquea a cada momento que pasaba. No tardó mucho en caer de rodillas mientras jadeaba en busca de aire. Más sangre fluía libremente de su cuello mientras sentía que su energía caía cada vez más. Se desplomó de bruces sobre el anillo de arena y jadeó en busca de aire mientras un charco de sangre se extendía a su alrededor. Eva se acercó al cuerpo tembloroso y jadeante de Rezati y envainó su cuchillo de cinturón y se inclinó. Luego sacó el arma de su oponente de su abdomen, la apuntó hacia ella y luego se la clavó en la espalda y el pecho. Perforó armaduras, escamas y huesos con increíble facilidad. Y una vez que atravesó el corazón de drogar, avanzó hacia el otro lado, pasando más huesos, escamas y armaduras. Rezati, el azote de los barrios marginales del barrio Verde Bajo, estaba muerto y no respiraba más. Sus fans quedaron en completo silencio, conmocionados, mientras que gran parte del resto del estadio estalló en ovaciones masivas. Las luces del dron se movieron e iluminaron a Eva, que se agarraba la herida del abdomen, de la que brotaba sangre a raudales. La alegre voz del locutor volvió a resonar en todo el coliseo. ¡Guau! Espero que todos hayan visto eso. Felicitaciones a la retadora Raventree. Esta, humana de alguna manera ha reclamado los derechos para poseer la quinta semilla del séptimo nivel. No está mal, supongo. Bueno, independientemente de si fue suerte o habilidad o ambas, disfrútenlo mientras dure. Porque todavía tiene que sobrevivir a un retador para confirmar su lugar. Alevo se reía a carcajadas al ver que sus ganancias se multiplicaban, y después de haber vivido semejante lucha. Incluso se levantó y bailó un poco, luego agarró a Esceret por los hombros y lo sacudió con fuerza. Esta es la mejor idea que has tenido. Dijo. Se enfrentó a esa drogar y la cortó en pedazos. ¡Qué gran espectáculo! Esceret lo empujó con fastidio en su voz. Por favor, vuelve a sentarte, idiota. Tranquilízate, amigo mío, respondió Alevos. Acabo de ganar un montón de monedas. Y estoy seguro de que vosotros dos también lo habéis hecho. Miró a Dolet, que estaba sentada con los ojos muy abiertos. Ella como ver su libro de contabilidad se hinchaba en su di. Guau, fue todo lo que pudo decir. Alevos se volvió hacia su amigo, pero se quedó consternado al ver que su rostro seguía de mal humor. Esceret, a pesar de haber ganado mucho, todavía no estaba contento con la situación. Por alguna razón. Mira, dijo Esceret. Me alegra de que hayamos hecho esto y de que nuestro primer turno haya sido beneficioso, pero mira a nuestro duelista. En su primera pelea ya está hecho un desastre. La habían atravesado con un cuchillo. ¿Cómo va a enfrentarse ahora a la siguiente contrincante? No te preocupes por eso, respondió Alevos. Le dispararemos con una pistola médica y la repararemos en un santiamén. No estás siendo un poco descuidado con todo esto. Tal vez. Veo que nuestra inversión está comenzando a dar sus frutos. Estoy entusiasmado. Tú también deberías estarlo. Esceret se burló de su amigo. Sabes, murmuró, te muestra que estás muy indiferente al apostar con tantos riesgos. De hecho, parece que sabes más sobre juegos de azar de lo que pensaba originalmente. Alevos saludó al aire que los rodeaba. Soy el dueño de un asiento VIP en la primera fila del VIP per pit, dijo. Por supuesto que sé de juegos. Y definitivamente sé cómo ganarlos. ¿O acaso pensabas que me pasaba todo el tiempo cocinándome a fuego lento en mi propia fragua? Capítulo 124. Eva se tambaleó levemente cuando la plataforma tocó el fondo del pozo. Mientras caminaba lentamente hacia el piso preparatorio, el cadáver de su oponente muerto fue arrastrado a quien sabe dónde. Se agarró el abdomen, del que goteaba sangre por dos heridas punzantes. Eso fue realmente una tontería de mi parte, murmuró Eva. Sí, lo fue, dijo Severas. Se dirigió rápidamente al lado de Eva en el momento en que la plataforma tocó el fondo. El justicar le puso una mano en el hombro y la ayudó a estabilizarse. La armadura está un poco dañada, dijo Eva, y tengo que arreglarla. No, respondió Severas. Tenemos que llevarte a la clínica para que te curen. Pero, la armadura puede esperar. Severas prácticamente empujó a Eva en dirección a la clínica médica. Aunque no fue brusca, tampoco la trataron con dulzura. Se abrió paso entre la multitud de duelistas que esperaban su turno o se recuperaban de él. Muchos se giraron para mirar a Eva, algunos con odio en los ojos. Pero la visión del justicar a su lado detuvo cualquier pensamiento de violencia. Pero también los de caridad. Eva tenía casi una docena de cortes en su armadura, más de la mitad de los cuales sangraban. La herida más grande que tenía era la que le atravesaba el abdomen y le salía por la espalda baja. La humana, fuerte como era, cojeaba mientras avanzaban por los pasillos. El dolor recorría el cuerpo de Eva con cada paso que daba. Deberías haber tenido más cuidado, dijo Severas. Tienes suerte de que el ataque de Rezati no sea más mortal. Podría haber apuntado a tu corazón. Eva sonrió bajo su casco. Ella estaba solo ajusté un poco mi trayectoria. De lo contrario, ella me habría ensartado. Aunque yo hubiera podido cortarle la cabeza a cambio. Y entonces, ¿te dejaste lastimar solo para confirmar tu muerte? Fácilmente podrías haber esquivado y haberlo intentado de nuevo. Bueno, ya sabes, teatro. Más bien es una tontería, resopló Severas. No hubo que viajar demasiado lejos para llegar a la clínica. Era mejor para todos que estuvieran cerca del andén. Había una instalación médica más sólida más adelante en el Coliseo, pero estaba reservada para las heridas más graves y que ponían en peligro la vida. Los duelistas normalmente no salían con vida de allí. Y si lo hacían, ya no eran duelistas. La clínica era una historia completamente distinta. Era un edificio de tamaño mediano, empotrado en la pared, al otro extremo de un pequeño patio. El patio en sí estaba lleno de varios duelistas, todos ellos con distintos grados de daño corporal, desde cortes recientes hasta cicatrices recientes. Algunos drogar emprendedores incluso habían instalado puestos a los lados del patio abierto, donde vendían comida, bebidas y baratijas médicas a precios excesivos. Eva y Severas pasaron junto a la gentuza y entraron directamente en la clínica. Ninguno de los dos estaba preparado para el caos que reinaba en el interior. Parecía un manicomio. La sala de espera estaba repleta de heridos leves, generalmente con varios cortes en el cuerpo. Muchos incluso estaban de pie y hacían lo posible por mantener cerradas las heridas. A un costado había un puñado de líneas con carteles encima que indicaban qué tipo de heridas se estaban tratando allí. Huesos rotos, desmembramientos y laceraciones graves. Como Eva contaba con una laceración grave, se dirigieron hacia allí de inmediato. Pero una queja interrumpió inmediatamente el camino. Uno de los drogar, que estaba sentado y ligeramente herido, se quedó en voz alta. Oye. ¿Por qué un simio recibe tratamiento antes que drogar? La justicar se giró hacia él y señaló el cartel que había sobre ellos, con irritación reflejada en su voz. Esto dice que debemos acudir aquí para recibir tratamiento. Es bastante claro. Drogar debería recibir el primer tratamiento, réplico. Es nuestro derecho. De hecho, desafiaré al simio para que sea el próximo en recibir el tratamiento. ¿Qué te parece? Severa suspiró exasperado. No existen reglas ni leyes que establezcan nada sobre las especies y el tratamiento médico. Todos los duelistas reciben atención médica según la gravedad de sus heridas. ¿Cómo es que esto es tan difícil de entender para ti? Lo que no entiendo es por qué un justicar drogar defiende a un simio blanqueado por el sol. Severa se ensombreció ante su comentario. Ella se hirvió en toda su estatura y caminó directamente hacia las bocazas drogar. Su tono de voz destilaba veneno. Yo defendiendo la ley, dijo, no sus ideales miserables y sin ley. El drogar se encogió ante su temible presencia. Podría haber sido un duelista letal, pero estaba seguro de que no era rival para un justicar. Y uno plateado, además. Mientras Severas presionaba al confrontativo drogar, Eva abrió su armadura a través de su di. Las placas con forma de pluma que se extendían a lo largo de su espalda se curvaron y se abrieron, lo que le permitió salir de detrás de ellas. El brillo lavanda en toda la armadura se atenuó antes de apagarse. Ahora que estaba desconectada de su dueño, se vio obligado a apagarse. La sangre cubría buena parte del interior, especialmente alrededor de la mayoría de los cortes. La herida en su abdomen había derramado tanta sangre que toda la parte interna de la pierna izquierda estaba cubierta de una capa carmesí. Su traje de vuelo también estaba en pésimas condiciones. Tenía la misma cantidad de cortes que su armadura y al menos el doble de sangre. Cada centímetro debajo de su cintura estaba empapado en ella. Ahora que la adrenalina había dejado de bombardear en su cuerpo, sintió con toda su fuerza el escozor de cada una de sus heridas y tropezó mientras luchaba por mantenerse en pie. Aunque parecía un desastre, no estaba en peores condiciones que algunas de las otras que sufrieron laceraciones. Ciertamente había otras a las que les faltaban miembros enteros y una cuya mano estaba completamente aplastada y retorcida. Pero, por suerte, había suficientes técnicos médicos para atender a todos aquellos con heridas graves. Una vez que uno de ellos terminó de curar a un duelista lacerado, corrió al lado de Eva y la escaneó con una pistola médica. Vaya. La perforación fue limpia, dijo. Qué suerte tienes. Solo te perforaron un órgano. Oh, bueno, te perforaron en varios lugares. Pero aún así. Solo uno. No hubo contaminación cruzada. Sí, gruñó Eva. Casi puedo sentir los agujeros. Pero tengo malas noticias para ti. Todas nuestras pistolas médicas están calibradas para drogar. Todo nuestro equipo es, y, eh, nuestros nanocitos no saben cómo coserte. No es como si hubiéramos tenido que curar a un humano antes. Nunca. Severas se dio la vuelta alarmada al oír eso. La biología humana pasó completamente desapercibida durante todo este proceso y nadie pensó en sus futuras necesidades médicas. Todos estaban demasiado atrapados por la moneda. ¿Qué? Gritó. ¿No tenemos ninguna opción? ¿Qué tal los datos veterinarios? Tenemos que tener algunas similitudes genéticas en alguna parte, ¿no? Hay una gran diferencia entre un humano real y un simio de taloren. Si usamos una plantilla que no es humana, terminaremos destruyendo sus células en lugar de repararlas. Lo que necesitamos es más genética humana para programar en nuestras pistolas médicas. Así de sencillo. Severas señaló a Eva con frustración. Hay muchos datos genéticos ahí. La técnica médica levantó las manos en señal de renuncia. No es tan fácil, dijo. Necesitamos millones de variedades, no solo una. Mira, quiero ayudar, pero no puedo. Ni siquiera tengo los conocimientos para coserla manualmente. Mientras Severas discutía con el técnico médico, Eva cayó de rodillas. La pérdida de sangre la había debilitado mucho y su mente comenzó a funcionar con lentitud. Dame un minuto, dijo débilmente. Necesitamos llevarte con tu médico humano, dijo Severas. Inmediatamente. No hay tiempo. Quédate quieto. No me muevas. Eva cerró los ojos, se reclinó y se sentó en el suelo de la clínica como un samurái. Respiró profundamente y adoptó la forma ascendente una vez más. El resto del mundo que la rodeaba simplemente desapareció mientras concentraba todos sus sentidos en su cuerpo. Al igual que había hecho con sus moretones y ronchas, inyectó energía a través de su sangre para reparar sus células dañadas. Sus cortes se coagularon en cuestión de segundos, sus músculos y su piel comenzaron a unirse y a repararse nuevamente. Apretó los dientes hasta que todos a su alrededor pudieron oírla rechinar las mandíbulas. El sudor le corría por la frente mientras su resistencia se agotaba rápidamente con cada momento que pasaba. Eva se concentró en la herida y sintió varias punciones en el intestino delgado, todas en línea recta. Se concentró en cerrar esas heridas y, al mismo tiempo, curó los músculos abdominales y de la espalda. Las novelas más actualizadas se publican en frewebnovel.com. Luego selló todos los cortes y perforaciones que quedaban en su piel. Después de casi un minuto de intensa meditación, Eva se desplomó hacia atrás. Respiraba con mucha dificultad, como si hubiera corrido cientos de kilómetros. El corazón le latía con fuerza en el pecho y los pulmones le faltaban el aire. Luego, tras muchos segundos de descanso, se rió como una loca antes de ponerse de pie. Se tambaleó un poco al ponerse de pie. Había gastado casi toda la energía que le quedaba y apenas tenía suficiente para mantenerse en pie, pero superó el cansancio y se puso de pie. Con cada respiración, sentía que su resistencia se recargaba. Pero faltaba mucho para que estuviera al máximo. Se sacudió los coágulos secos y se examinó la piel debajo de la tela cortada. Estaba igual que antes. Ni un solo corte, ni una sola cicatriz. Eva miró su abdomen y era como si nunca la hubieran apuñalado. Tocó la piel donde estaba la herida. Sentí un ligero hormigueo, como si fuera una sombra o el recuerdo de una herida. Todos los drogares que estaban en la clínica se quedaron sin palabras por lo que acababan de presenciar. Nunca habían visto semejante hazaña. Ni siquiera los nanobots médicos más avanzados que existían podían curar semejante daño. Al menos, no tan rápido y sin un gran gasto. Entre respiraciones pesadas y jadeos profundos, Eva habló y rompió el silencio. Oye, espera un momento, dijo. ¿No te dijo nadie que quisiera pelear conmigo? Podemos irnos ahora si quieres, estoy lista para irme. Bueno, está bien, en 15 minutos más o menos. Solo tengo que recuperar el aliento. Con una amplia sonrisa, Severas se volvió hacia las bocazas drogar que estaba a su lado, cuyos ojos estaban muy abiertos por el horror. Freubnovet.com Fue este, dijo. Está bien, dijo Eva. Reto aceptado. Cúrate y vámonos. Capítulo 125 El almirante Chasse y el padre del enjambre Retolis atravesaron la puerta bajada, salieron del recinto de los prisioneros y entraron en la zona verde. Junto con la guardia personal de Retolis, se dirigieron hacia su góndola privada estacionada cerca. Deberías dejar de sacarme de aquí de esta manera, dijo el almirante Chasse. Estás haciendo que parezca que estamos organizando un matrimonio político entre nosotros. ¿Eso no es algo que ustedes los humanos hagan? Dijo Retolis. Qué lástima. Podrían estar haciéndose un favor a sí mismos. A veces, el imperio necesita la estabilidad que ellos les brinden. Bueno, sí que ocurre, pero entre las corporaciones. Lo hacen para sellar alianzas entre ellas, siguiendo tradiciones antiguas o cualquier otra tontería. Como si compartir sangre nos hubiera impedido derramarla. Parece que no lo apruebas. ¿Por qué? ¿Funciona para los drogar? ¿Cuántas uniones políticas han tenido como resultado menos derramamiento de sangre? Al menos, para el pueblo, en lugar de para los gobernantes. Retolis frunció el ceño ante lo que ella había preguntado. No había forma de cuantificar cuánta paz le traían. Abrió la boca para refutar, pero fue interrumpida por un grito fuerte y grosero. Mira. Hay simios en este recinto. Cuando se dio vuelta para mirar, vieron muchas docenas de drogar merodeando por la esquina, fuera de la vista de los guardias de la zona amarilla. De hecho, estaban lo suficientemente lejos como para que los guardias no hubieran podido intervenir si se hubiera desatado algo. Lo peor es que muchos de ellos estaban armados. Como antes, llevaban navajas y pistolas, algo relativamente habitual. Sin embargo, esta vez más de la mitad de ellos también llevaban fusiles colgados del hombro. También tenían un puñado de eyekas flotando a su alrededor, que presumiblemente grababan y transmitían todo lo que capturaban. La media docena de guardias de rétolis se colocaron inmediatamente en posiciones defensivas alrededor de los dos. Y aunque no prepararon sus rifles, ciertamente apoyaron sus manos en sus empuñaduras, listos para levantarlos y entrar en acción. Estaban equipados con armaduras urbanas ligeras y angulares y estaban armados con rifles cortos personalizados. En contraste, la multitud que estaba frente a ellos simplemente vestía sus túnicas de color rojo sangre. Aunque sus armas eran versiones civiles, aún conservaban su poder letal. Visita frewebnoel.o para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Nadie nunca negó que estuvieran aquí, afirmó rétolis. Entonces, ¿por qué no le dijiste a nadie que estaba aquí en primer lugar? Preguntó otro drogar. Entre la multitud se alzaron murmullos de aprobación. ¿Sí? Gritó otro. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Un dejo de burla se deslizó en el tono de rétolis cuando respondió a la pregunta. No pude evitar sentirlo contra esa gente. Quizás te perdiste la transmisión en vivo de Omnicast cuando tomamos prisioneros de la federación. Dijo. Creo que cualquier drogar inteligente puede darse cuenta de que, de hecho, se lo dijimos a todo el mundo. Un drogar bastante brutal se abrió paso entre el grupo. Llevaba una espada bastante gruesa y malvada colgada del cinturón. A su lado había un drogar más pequeño, más delgado y mejor vestido. Y, sin embargo, ni uno solo de ustedes, los imperiales, le dijo a uno solo de nosotros, los ciudadanos comunes, a donde iban sus preciosos prisioneros, dijo el delgado. Bueno, respondió rétolis, ¿alguna vez te detuviste a pensar que es porque preferimos evitar conflictos innecesarios con tipos desagradables? Entonces tal vez deberías haberlos puesto en un planeta diferente. Rétolis se burló del delgado drogar y respondió con un sarcasmo profundo en su tono. Oh. Dijo. No sabía que fueras tan erudito en las convenciones y leyes de la época de la guerra imperial. Por favor, explícame el procedimiento adecuado. Me alegra escuchar tu sabiduría. El delgado drogar estaba visiblemente enojado por la burla de rétolis, y sus espinas faciales se ensancharon momentáneamente. No tenéis derecho a poner simios en talor en prime, ni ahora ni nunca. Su mera existencia aquí es un ataque fundamental a la cultura drogar. Rétolis se colocó delante de la almirante y la protegió. Al mismo tiempo, se colocó entre dos de sus guardias y se situó en la misma fila que ellos. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su arma. Tendrás que explicarme, dijo Rétolis, de qué pasaje de la gran ordenanza proviene esa línea. Me parece que tengo grandes dificultades para recordar su lugar allí. Cuando el enorme y brutal drogar puso la mano sobre su arma, los guardias de Rétolis tomaron la iniciativa y levantaron sus rifles, listos para disparar. Cada uno de ellos movió su mira hacia la multitud, mientras buscaban amenazas. Ah, es cierto, continuó. No existe. Nunca ha existido nada parecido en nuestras leyes. Ahora, me gustaría ilustrarles sobre una ley que está un poco más relacionada con nuestra situación actual. Cualquiera que tome las armas contra los defensores del imperio es inmediatamente tildado de enemigo de los drogar. Se pueden tomar todas las medidas necesarias para neutralizarlos. Rétolis iba a continuar con el resto de la ley, pero decidió dejar que sus palabras quedarán suspendidas en el aire para que las escucharan. El grupo que tenía delante estaba increíblemente furioso y muchos de ellos tenían las manos en las manos. El delgado y el brutal eran los más furiosos del grupo. El delgado estaba especialmente afectado por las humillaciones de Rétolis. Tanto que sus puños temblaban a sus costados. Salgamos de aquí. Dijo. Tenemos mejores cosas que hacer que discutir con otro revisionista con el cerebro lavado. El drogadicto delgado desapareció entre la multitud y se fue en otra dirección. Uno a uno, las pocas docenas que se habían reunido lo siguieron y se dispersaron. El último fue el brutal, que nunca quitó la mano de su arma. Excepto después de que se dio la vuelta y tomó la retaguardia. Los guardias de Rétolis suspiraron aliviados mientras guardaban sus rifles en el hombro. Gracias por su apoyo, les dijo Rétolis. El almirante se acercó a Rétolis y observó cómo el grupo de disidentes se alejaba. ¿Esos son tus enemigos? Preguntó. ¿Aquellos a quienes intentas atacar? No, respondió. Esos eran sus peones. Y, en cierto modo, sus víctimas. ¿Víctimas, eh? ¿Te sientes mal por casi matarlas o algo así? Él no dijo nada, pero ella entendió su respuesta de todos modos. Sabes, continuó, les hablaste de manera diferente. Sí, bueno, respondió Rétolis. Cuando los oigo regurgitar la basura que les dan de comer, no puedo evitar enfadarme en el fondo. La almirante se rió entre dientes y sacudió la cabeza. La expresión a grabación era una expresión suave. Los drogar estaban quemando a otros drogar para su propio beneficio. Si hubiera vivido algo así en la federación, se habría puesto furiosa. No, no es eso, dijo ella. Te pones toda, regia. No es sólo lo que dices, sino cómo lo dices. Él la miró y sonrió. ¿Te diste cuenta, eh? He estado practicando mucho mi cara política en los últimos años. Hoy en día, se activa en el momento en que veo una cámara, casi automáticamente. ¿Cara política? ¿Qué? ¿Vas a postularte a un puesto administrativo? Puedo defender el imperio mucho mejor desde las torres que desde mi nave insignia. No lo entenderías, pero tal vez deberías. La almirante se cruzó de brazos inmediatamente. Tienes razón. No lo entiendo. Odio toda esta politiquería. Todas las luchas internas y de poder y las tonterías que la rodean. Más que eso, entiendo que mi lugar está detrás de las líneas, fabricando armas enormes para mantener a mi gente a salvo. Así como tu lugar es ser el escudo que mantiene a tu gente a salvo. Ahí es donde perteneces, padre del enjambre. Ahí es donde haces el mayor bien. Él negó con la cabeza resueltamente. ¿Estás equivocado? Dijo. Las mayores amenazas que enfrenta el imperio vienen de dentro, no de más allá de las fronteras. Y apuesto a que mi clan entero dice que la historia es la misma en tu lado de la galaxia. Sabot cogió la copa y agitó el líquido rojo transparente que contenía. Luego bebió un trago, en realidad solo un sorbo. Al mismo tiempo, los aromas del licor se filtraron en sus fosas nasales, lo que acentuó su consumo. Su garganta ardía levemente mientras el líquido y sus vapores pasaban a través de ella. Usted siempre tendrá acceso a las mejores cosas, senador, afirmó. El anciano y corpulento drogar tomó un sorbo de su propia bebida y asintió con una sonrisa de dientes grandes. Ah, senador por esto y senador por aquello, dijo. Ahora somos amigos. Los amigos no necesitan honoríficos. ¿No es así, gravos? El anciano senador se volvió hacia un drogar de edad similar que estaba sentado a su mesa. Sin embargo, su edad parecía estar entre la de los dos senadores que tenía delante. Sus escamas anaranjadas se hundían un poco bajo su barbilla y todas sus espinas estaban un poco caídas. Al igual que Conlet, él también tenía una barriga redonda. Así es, dijo gravos. Aquí todos somos amigos. Amigos que disfrutan de una bebida sencilla y comparten una conversación amena. Nada supera las viejas tradiciones, dijo Conlet. Levantó su copa y los otros dos la golpearon al unísono. El tono de sus vibraciones resonó en la habitación que los rodeaba. Los tres bebieron al mismo tiempo y se tomaron su tiempo para saborear la experiencia. Después de un momento, Sabot fue el primero en romper el silencio. ¿Cómo conseguiste acceder a esto? Le preguntó a Conlet. Pensé que era imposible conseguir espíritus elutanos. ¿Quién dijo que es imposible? Respondió el drogador. Todo es cuestión de papeleo. Si se hace lo suficiente, la ley funcionará a favor de uno. De hecho, cualquiera lo suficientemente emprendedor podría conseguir una botella. No se lo digáis a los justicar, añadió gravos. No tienen sentido del humor. Los tres hombres rieron en voz baja y tomaron otro trago. Gravos metió la mano en los pliegues de su túnica de repente y sacó un pequeño data pad. Una joven drogar intentaba ponerse en contacto con él. Presionó un botón y aceptó la llamada. Te dije que bloquearas esta hora, le dijo a la chica. Es por eso que apagué mis comunicaciones. Dí. Señor, le pido disculpas, dijo, pero tengo noticias importantes que debe escuchar. Más vale que esto sea importante, o será tu trabajo. Ese sí, señor. Su campeón de la arena, su favorito, señor, fue asesinado en un duelo. Gravos saltó de su asiento absolutamente sorprendido. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Qué duelista fue tras ella? ¿Qué equipo? Los voy a destrozar. Señor, siéntese, por favor, señor. Querrá. Ella le dio un momento para calmarse antes de continuar. Era un ser humano, dijo. Gravos estaba casi de vuelta en su asiento cuando volvió a saltar. Esta vez, su rostro estaba sombrío y la ira se reflejaba en sus dientes. Los otros dos se miraron mientras esto sucedía. Ambos sonrieron malvadamente al darse cuenta de la oportunidad que tenían frente a ellos. El duelista humano, continuó su asistente, fue patrocinado por Seredes Aim Group, Terra Firma Vladeworks y algunos ciudadanos privados. Gravos se puso furioso por lo que escuchó y perdió todo vestigio de control. Arrojó su bebida a medio terminar a un rincón y rompió el vaso en pedazos. Rugió en el aire con furia y frustración. Le di millones a esa maldita duelista. Decenas de millones. Se suponía que me daría el triple al final. Raj. Echar leña al fuego, pensó Sabot. Le dirigió una sonrisa a Conlet, quien asintió levemente, como si quisiera decir que era hora de trabajar. ¡Qué asquerosos monos! Murmuró. Pensar que tienen la audacia de luchar en nuestras arenas. En nuestras sagradas arenas de duelo, añadió Conlet, lo que es peor, tuvieron la audacia de escupir en la cara de nuestras tradiciones y, al hacerlo, matar a un auténtico duelista. ¡Qué pérdida! Una pérdida terrible, terrible. Y no olvidemos a las desagradables corporaciones que respaldarían a semejante bestia asesina. Apuesto a que hicieron una fortuna en el salón de apuestas, y fue a costa del espíritu de Drogar. Conlet cogió su copa y vertió su contenido al suelo. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Preguntó con tono inocente. Los aplastaremos, dijo Gravos. Voy a dar una orden de emergencia. Su tono era duro y pesado y lleno de fuego. Sí, ejecutor Belín, dijo su asistente. ¿Tenemos una renacida en algún lugar de nuestra lista, no? Dale todo lo que puedas. Armadura, armas, medicamentos. Haz que vaya a por el simio en cuanto pueda. Dile que lo hundí profundamente en la arena. Luego preparó un paquete de información contra Eszeret. Es hora de reducir sus márgenes a nada. Capítulo 126. Los gruñidos y los gritos se extendieron por el aire mientras Talis y Eva bailaban una alrededor de la otra en su círculo de entrenamiento e intercambiaban golpes. Un puñado de raptors de avici y los observaban desde los árboles de arriba. Sus ojos observaban a los dos con gran atención. Eva, respirando con dificultad y agitación, atacó a Talis con la espada en la garganta. La determinación se reflejaba en sus ojos, aunque el sudor le caía por toda la frente. A diferencia de los amplios y amplios movimientos de Eva, Talis estaba absolutamente tranquila y se movía lo suficiente para esquivar a Eva. A veces paraba los golpes de Eva con su delgada porra, pero con tanta gracia que no parecía que usara fuerza alguna. Uno, dos, tres, dijo, y aprieta. Con la misma cadencia que la cuenta regresiva de Talis, Eva dio un paso adelante y giró para lanzar otro corte agresivo. Ahora, pasos de media luna, y parada. Mientras Talis le enviaba instrucciones de baile, también atacó a Eva con una serie de cortes simples y rápidos. En respuesta, Eva realizó rápidamente dos sacudidas evasivas, una a la izquierda, otra a la derecha, y luego bloqueó el golpe final con una parada cruzada. Talis retrocedió del combate cuerpo a cuerpo después de que su ataque fuese anulado y restableció su postura. Buena forma, dijo. Ahora, triple impulso por el flanco. Sin dudarlo, Eva se agachó y lanzó un ataque amplio hacia la izquierda de Talis. Entonces, justo cuando Talis ajustaba su posición, Eva se abalanzó con la espada por delante. Atacó, giró la espada y cortó hacia arriba con un movimiento uniforme. Un ataque así habría destrozado fácilmente a oponentes menos experimentados, pero Talis lo desvió con facilidad. Simplemente giró su bastón unos grados, redirigió la espada de Eva y la envió tambaleándose hacia un lado. Muy bien, dijo Talis. Ahora, estilo libre. Mantén tus pasos aleatorios, tu cuerpo fluido y tu espada nivelada. Baila siempre al ritmo de tu ritmo. Eva siguió las instrucciones de Talis sin decir palabra y comenzó a cambiar las cosas y a mover su cuerpo de forma más aleatoria. O, mejor dicho, dejó que su cuerpo se moviera a su antojo. Mezcló sus pasos y giró al mismo tiempo que daba tajos y estocadas. Movió su cuerpo al ritmo de su corazón y sintió una verdadera libertad al hacerlo. Mientras tanto, Talis esquivó algunos ataques más de Eva y giró unos pasos para alejarse de su alcance. Tus golpes son demasiado inciertos, dijo. Ajusta tu respiración a tus movimientos. Empuja con todas tus fuerzas justo en el punto de impacto. Grita si es necesario. Eso te ayudará a clavar el filo con precisión. Eva empezó inmediatamente a sincronizar mejor su respiración. Ahora que conocía mucho mejor su propio cuerpo, comprendió por qué las respiraciones estaban sincronizadas de esa manera. Más oxígeno, más sangre, más poder. Se le ocurrió una idea sobre optimizar mejor su respiración con sus golpes, pero la desechó rápidamente. Necesitaba explorarlo por su cuenta. En general, lo estás haciendo mucho mejor, dijo Talis. Además, escuché que ganaste tu primer partido como cabeza de serie y lo confirmaste rápidamente al defenderte de un rival. Estoy orgullosa de ti. Eva ejecutaba sus movimientos sin descanso, uno tras otro. Y aunque su respiración era agitada, era lo bastante pareja como para que pudiera hablar en breves ráfagas entre ellos. Gracias, dijo. El bote estuvo bien. Recibí parte de las ganancias del equipo. Estoy feliz. Entonces, ¿todo esto es solo una cuestión del pago? En lugar de atacar, Eva negó con la cabeza. El baile también significa mucho, respondió Eva. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre mi cuerpo. Lo mismo con las espadas. ¿Sobre quién soy? Lo siento, suena tonto. Buena respuesta. Y no, eso me parece bastante sensato. Al menos, desde el punto de vista de un espadachín drogar. Ambos intercambiaron algunos golpes más mientras Eva perfeccionaba sus movimientos. Los notó filtrándose en su memoria muscular con cada momento que pasaba. Y mientras peleaban, hablaban. La arena, dijo Eva entre resoplidos. No hay muchos bailarines. He notado que la mayoría tienen un estilo utilitario y marcial. Fuertes, rápidos, directos. Los nuevos capítulos de la novela se publican en freudne.com. Sí, ese es el CQC de espada estándar imperial, respondió Talis. Se le enseña a cada drogar que ha pasado por el entrenamiento militar. Es una especie de culminación de las artes de combate tradicionales desarrolladas en diferentes escuelas y combinadas para crear el estilo definitivo de combate con cuchillo. ¿Pero? Es extremadamente eficaz, eso lo reconozco. Pero solo contra un oponente. En el momento en que se enfrentan a dos o más espadas, todo se desmorona. Entonces, ¿bailar es superior? Talis sonrió y se hinchó un poco. Toda su vida giraba en torno al baile con espadas. Por supuesto, sentía que era lo mejor de las dos cosas. En cierto modo, sí, respondió ella. Y algunos bailes son definitivamente mejores que otros. Hablaremos de ellos pronto. Por ahora, cambiemos de manos. Ambas cambiaron de mano y de postura incluso en pleno baile. Y aunque los movimientos de Talis eran rápidos y elegantes, los de Eva eran más bien descuidados. Además, sus movimientos eran menos decisivos, visiblemente más lentos y contenían menos fuerza. Incluso sus pasos parecían débiles. Talis no podía creer la diferencia y resopló en voz alta. Con un doloroso tuap, golpeó el muslo de Eva con su bastón. Más rápido. Gritó. Y aunque el dolor atravesó a Eva de inmediato, no permitió que la detuviera. En cambio, apretó los dientes y siguió adelante. Con una cadencia incrementada, dio un paso adelante y giró para lanzar un ataque agresivo. Pero su brazo era demasiado lento y fue fácil esquivarlo. Rolpe. Más fuerte. Eva realizó rápidamente un par de sacudidas evasivas y luego terminó con un corte con la mano por encima de la cabeza, pero falló su objetivo por un amplio margen. Rolpe. Más ágil. Eva inhaló una gran cantidad de aire mientras se movía hacia la derecha y embestía hacia Talis. Pero su respiración era entrecortada y fue rechazada con facilidad. Rolpe. Más decisivo. Los dos continuaron así durante un tiempo, Eva realizó un movimiento tras otro, hora tras hora. Y en todo ese tiempo, poco a poco fue poniéndose en forma y afilándose hasta el filo. Mientras practicaban, los guardias de drogar y los agentes federales humanos pasaron por su propio entrenamiento de dos horas. Y aunque su entrenamiento fue duro, ninguno de ellos podía quejarse, incluso si quisiera. La sola visión del incansable entrenamiento de Eva hizo que el suyo pareciera un momento de juego en el parque. Aún así, mucho después de que terminara su período de entrenamiento, algunos se quedaron solo para observar. A diferencia de sus camaradas de vientre blando, encontraron tentadora la exhibición de pura fuerza de voluntad. Eva cayó de rodillas por puro cansancio. Su rostro y su piel estaban rojos y completamente cubiertos de sudor. Su corazón latía locamente y prácticamente le faltaba el aire. Además, todo su cuerpo palpitaba de dolor. Sus músculos ardían y su piel le picaba. Y aunque estaba de rodillas, el agarre de su espada se mantuvo fuerte. Freya, la espadachina, dijo Talis, eres sinceramente la estudiante más dedicada que he tenido. Puede que no seas la más fuerte, ni la más rápida, ni la más prodigiosa. Pero definitivamente eres la más diligente. Y puedes aguantar una paliza seria. Ella miró a su estudiante derrotado y luego envainó su bastón de entrenamiento junto a su cuchillo de cinturón. Si fueras drogar, continuó, te habría entrenado para que me sucedieras. Eva sonriendo lo mejor que pudo y respondió entre jadeos profundos, pero con frases terriblemente entrecortadas. Las heridas físicas son fáciles de curar, dijo, y luego señaló su pecho. Las que están dentro, tardarán una eternidad en sanar. Talis hizo una mueca ante la amarga verdad de Eva. De cualquier manera, intenta que no te golpeen demasiado, respondió ella. Ni por dentro ni por fuera. De todos modos, ahora es un buen momento para parar las cosas, así que te dejaré para que te recuperes. Nos vemos pronto. Talis ascendió y luego caminó hacia la puerta con su escolta de guardia a cuestas. Eva la vio irse y luego cerró los ojos. Ni siquiera se molestó en moverse y simplemente permaneció arrodillada allí mientras su cuerpo se recuperaba del cansancio. Sintió la tierra en las yemas de los dedos, junto con la sangre que le subía y bajaba por los brazos. Olió la hierba que la rodeaba, junto con el sabor a cobre en la garganta. Oyó el sonido de la brisa que serpenteaba entre los árboles, junto con el sonido de su propia respiración pesada. Y a medida que su resistencia se recargaba, su respiración se volvía más uniforme, su sangre se calmaba y el sabor metálico se desvanecía. A un costado, Miko, Alevos y Esceret observaban cómo Eva se recuperaba de su entrenamiento. Esceret estaba principalmente interesado en ver cuánto había progresado y quedó debidamente impresionado por lo que había presenciado. Juró que nunca más dudaría de sus capacidades. Bueno, de todos modos, haría todo lo posible por no hacerlo. Tanto él como Alevos miraron a Miko, le hicieron un gesto con la cabeza y luego salieron del recinto. También se les unió su escolta. Miko por otro lado, caminó hacia Eva. Hola Eva, dijo. ¿Podemos charlar? Eva se animó al oír a Miko y escuchó, pero mantuvo los ojos cerrados. Sí, claro, respondió ella. De hecho, yo también quería preguntarte algo. De todos modos, ¿qué está pasando? Eh. El equipo me preguntó, como tu manager, quiero señalar que tienes un pequeño problema con tu autocontrol. Vaya, ¿no te estás tomando todo esto demasiado en serio? Quizás te estás tomando esto demasiado a la ligera, al igual que con todas las cosas que te amenazan, ya sea un duelista de drogar fuertemente amado o un acosador humano aparentemente inofensivo. Estás dejando que tus instintos te dominen. Eva abrió los ojos y miró a Miko con frustración. No sabía cómo lograr que ella comprendiera, después de todo, sólo tenía tres años. Mira, dijo. Esta es la primera vez en mi vida que he sido capaz de hacer algo así. Nunca he podido hacer lo que quiero, pero ahora puedo. Y soy muy buena en eso. Siento que mis instintos me han llevado hasta donde estoy, así que ¿por qué cuestionarlo ahora? Quiero seguir viviendo libre. Se siente genial. Hay una diferencia entre vivir libremente y vivir caóticamente, respondió Miko. Ser libre para elegir tu camino no significa que abandones tu propósito. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Siento que debería dejarme llevar por el tiempo. Lo que en realidad estás haciendo es dejar pasar la suerte. Si ese es el caso, entonces ¿por qué tengo la trascendencia de Tiamat? Si mis instintos son tan fuertes, ¿por qué deberíamos ignorarlos? ¿Por qué no debería dejar que me guía? Frevabel.com. Miko suspir y mira a su amiga. Si bien tenía razón, tal vez también estaba yendo demasiado lejos. Los rasgos existen para impulsarlos a todos hacia adelante, para darles una ventaja, no para convertirlos en la ventaja en sí. Las personas eran más complicadas que eso. Nuestros rasgos no nos definen, afirmó. ¿Estás seguro de eso? Dijo Eva. Eva. ¿Cuál era el tuyo? Se llama la chispa de efesto, respondió Miko. Así es, dijo Eva. Tienes una visión mecánica incomparable, pero también te cuesta entender cómo trabaja la gente. ¿Cómo es que eso no te define? No somos nuestros rasgos, Eva. Yo soy mucho más que eso. Lo que significa que es mi mayor ventaja, si lo uso correctamente. Al igual que el cuchillo de cinturón que tienes en la mano, yo manejo mi rasgo. Como una herramienta. O un arma. Parece que tú permites que tu rasgo te maneje a ti. Si continúas entregándote a él, te convertirás en su esclavo. Esto le impactó de inmediato a Eva. Parecía algo que le había dicho a Mac hacía mucho tiempo. Era una advertencia similar, pero el núcleo era exactamente el mismo. Si no creas tu propio futuro, el mundo lo decidirá por ti, murmuró. Y no será ni amable ni justo. Capítulo 127. Las gradas se llenaron de vítores cuando los duelistas se cortaron en pedazos en el suelo de la arena. La sangre fresca salpicó los cuadriláteros y se acumuló en la arena circundante. Con una respiración entrecortada, Eva ajustó su postura mientras evaluaba de nuevo a su oponente. Había varios rasguños en su armadura, junto con un puñado de cortes reales. Y su oponente, un drogar alto y ágil con una armadura muy ornamentada, también parecía estar igualmente en peor estado. Respiraba con dificultad y su armadura estaba cubierta de numerosos cortes. Algunos sangraban. En su mano había un largo cuchillo de cinturón que tenía pequeñas dentadas a lo largo de todo su filo. Los dos duelistas giraron uno alrededor del otro y ajustaron sus posturas mientras buscaban cualquier oportunidad del otro. No eres mala, dijo Eva. Un poco mejor que Rezati, incluso. Pero no mejor que yo. El duelista frente a ella gruñó en respuesta. No entiendo tu discurso, respondió ella, así que cállate y lucha. Luego avanzó hacia Eva con decisión. Con pasos seguros y la espada baja, buscó cualquier oportunidad para atacar. Fintió brevemente hacia la derecha y luego dio un paso hacia la izquierda para atacar a Eva con gran velocidad y potencia. Pero no encontré nada más que aire cuando su oponente giró para esquivarla y contraatacó con un corte lateral. La drogar apartó la espada de un manotazo y luego persiguió a su presa sin descanso. La presionó con innumerables estocadas y cortes con la esperanza de desequilibrarla. Era una estrategia que le había funcionado muy bien en combates anteriores. Sin embargo, el estilo de baile de Eva la mantenía en constante movimiento y tratar de hacerla perder el equilibrio parecía una tarea imposible. Además de eso, drogar había oído a los demás duelistas y fanáticos hablar sobre Raventree. Sus voces estaban llenas de asombro e incredulidad. Algunos incluso tenían un dejo de miedo. Y lo que dijeron la caló hondo a medida que continuaba el duelo. ¿Puedes creer que Rezati haya sido derrotado tan fácilmente? Y por un humano flacucho. Perdí millas en esa apuesta. Esa humana es claramente tan fuerte como cualquiera de nosotros. La vi curarse a sí misma frente a mí. Pecado manos. Piénsalo un segundo. Rez era mi favorito. Estaba camino a la cima. El maldito simio debe morir por matarla. Esa bestia salvaje debe ser derrotada. Algún juez de la selección dijo que los partidos clasificatorios de Raven terminaron después de segundos. Segundos. ¿Cómo es eso posible? ¿Estás seguro de que es humano? Dijeron que esos prisioneros son de algún tipo de laboratorio. Ese maldito simio necesita morir. Todos los duelistas que hablaban de Eva se dieron cuenta de que todos querían luchar contra ella, acabar con ella. Algunos simplemente por su especie, pero el resto, porque querían ponerla a prueba de verdad. Para ver si realmente era tan buena como todos decían. No pude evitarlo. Así eran todos ellos. Eva esquivó por poco cada uno de los ataques de su oponente, uno tras otro. Y con cada uno de ellos, podía sentir cuánto poder se hundía en cada uno de ellos. Casi como si pudiera sentir la energía que se extendía por el aire entre ellos. ¿Qué desperdicio? murmuró. Ella continuó evadiendo hasta que su oponente realizó un fuerte ataque descendente, momento en el que ella se giró y contraatacó con un corte horizontal al mismo tiempo. La espada de Eva atravesó el pecho de drogar y le dejó un corte justo en la armadura. Un poco más arriba, habría sido en el cuello, igual que en el caso de Rezatiri. La drogar rápidamente apartó la espada de un manotazo y luego saltó hacia atrás unos metros. Rápidamente adoptó una postura defensiva mientras recuperaba el aliento con largos jadeos. Eva también respiraba con dificultad, pero no con tanta dificultad. Y su respiración era mucho más regular. Aún le quedaba mucha energía. Todos sus ejercicios de respiración la ayudaban a optimizar el uso de energía. Cada ciclo que pasaba practicando sus danzas, su respiración, su forma ascendente, sentía como si finalmente estuviera encontrando su propia identidad. Esto es lo que ella estaba destinada a ser. Y más. Eva hizo girar la espada en su mano mientras daba unos pasos amplios alrededor de su oponente. Quería darle un momento para que se recompusiese. Entonces dio un paso adelante y comenzó un nuevo baile. La drogar entrecerró los ojos y se armó de valor para enfrentarse al avance de Eva. A diferencia del estilo directo con el que estaba acostumbrada a luchar, la bailarina de espadas no se acercaba a ella de frente, sino que siempre se deslizaba o giraba hacia sus flancos. Combinaba sus fintas con medias retiradas y cargas completas. Los elegantes barridos combinados con los ataques esporádicos la mantenían completamente desequilibrada. Parecía como si la estuvieran moviendo a la posición correcta antes de recibir un golpe mortal. Como un cazador que ataca repetidamente a su presa hasta dejar expuesta sus debilidades más críticas. El humano atacó con fuerza con la derecha, giró a la izquierda y la atacó en medio de todo. Aunque pudo parar y contraatacar, Eva ya había abandonado su posición de ataque y la respuesta sólo golpeó el aire. Alarmada por la clara diferencia entre sus niveles de habilidad, la drogar intentó saltar hacia atrás y ganar espacio, pero no pudo. Por mucho que retrocediera, Eva la seguía de cerca, sin descanso. Su baile era demasiado ágil y le permitía cubrir una gran distancia en un instante. ¿Cómo es posible? Esta humana es increíble. No, no puedo vencerla. La ira se apoderó de drogar cuando ese pensamiento pasó por su mente. Dejó de retroceder y, en cambio, se inclinó hacia adelante y cargó contra Eva. Se estrelló contra la humana por el hombro y la arrojó hacia atrás con toda la fuerza que pudo reunir. Eva se deslizó hacia atrás y estiró la pierna trasera para frenar y estabilizarse al mismo tiempo. Se quedó sin aire y vio estrellas por un momento. Se sacudió el mareo y observó cómo su oponente rugía en el aire. El drogar cargó entonces directamente contra ella con renovado vigor y una mirada salvaje en los ojos. No perderé. Gritó. Como antes, puso toda la fuerza que pudo en sus cortes y golpes. Esperaba que Eva cometiera un error. Incluso uno solo permitiría que el drogar dominara. Así que se esforzó más que nunca y puso todo lo que tenía para eliminar a Eva. Eva fue empujada hacia atrás por la feroz tormenta de espadas de su oponente. No tuvo más opción que retroceder y esquivar todo lo que pudo. Y aún así, terminó recibiendo cortes en el muslo derecho y en ambos antebrazos. Ella apretó los dientes de dolor. Esas dentadas literalmente desgarraban su piel y sus heridas le escocían cuando se movía. Finalmente, Eva decidió adoptar una postura totalmente defensiva y se abstuvo de contraatacar o atacar en lo más mínimo. Sacudió la cabeza ante la estupidez de su oponente. Al final, se quemará sola. Entonces, el fósforo será mío. Las gradas cercanas a su ring de duelo se volvieron locas mientras la lucha se desarrollaba de ida y vuelta. Para ellos, parecía que era un combate completamente parejo. Bueno, para la mayoría de ellos, al menos. Para los pocos expertos en duelos como Alevos, lo que vieron fue una demostración de habilidad y resistencia sumamente entretenida. Estaba claro quién era el mejor duelista de los dos. De todas formas, hubo muchos que animaron a ambos combatientes, aunque hubo más voces en contra de Eva que a favor. Aplasta a ese mono. Vamos, Raven. Puedes vencerla. Corten al humano en tiras. Los aplausos y las burlas se hicieron aún más fuertes cuando la drogar empezó a flaquear. Su juego de pies se volvió un poco más torpe, sus ataques menos contundentes, su respiración más entrecortada. Y cuando esas grietas empezaron a aparecer, Eva comenzó a ajustar su baile. Aumentó el ritmo de sus golpes poco a poco. Sus pasos se volvieron más duros, más rápidos, más decididos mientras bailaba con destreza alrededor de los ataques de drogar. Eva se dejó llevar por su baile, por su ritmo, por su habilidad para guiar su espada. Cada paso, cada giro, cada parada y cada esquiva la adelantaron a su oponente por una fracción de segundo. Eva apretó el juego de pies mientras su oponente comenzaba a desmoronarse cada vez más. Y con cada momento que pasaba, la brecha de habilidad y resistencia entre ellos se ampliaba. Y en el momento más oportuno, justo entre dos de los cortes de drogar, Eva cambió de mano, dio un paso hacia la derecha y atacó hacia arriba. Sin aliento y desequilibrada por sus incesantes ataques, la drogar se tambaleó mientras intentaba apartarse del camino de Eva, pero fracasó. Estrepitosamente. La punta del cuchillo de cinturón de Eva se clavó en las costillas de su oponente, pero no permaneció allí por mucho tiempo. En cambio, Eva lo sacó rápidamente y cortó hacia arriba a través de su cuerpo. El drogar fue abierto en canal como si estuvieran destripando un pez. Aunque, en el mejor de los casos, fue superficial, fue el primer golpe fuerte que había recibido y marcó su fin. Aunque había causado mucho daño a su oponente, estaba lejos de haber terminado. De hecho, eso fue solo el comienzo. Continuó atacando sin parar y cortó brutalmente a su oponente en pedazos. La drogar hizo todo lo posible por mantenerse a la defensiva, por evadir, dar un paso y esquivar, por golpear la espada de Eva, pero sintió que cada vez estaba un golpe por detrás. Se encontró cortado en pedazos. Sus piernas, brazos, pecho, costados, por todas partes. Con un gruñido, reunió toda su energía y atacó a Eva. Pero su oponente ya se había agachado y se había lanzado hacia adelante. Y con un golpe decisivo, le cortó profundamente el vientre. La sangre brotó inmediatamente de la amplia abertura en la armadura. Horriblemente, sus intestinos se derramaron en su interior. La drogar gritó mientras se agarraba el estómago de dolor. En ese momento, nada existía para ella. Ni el duelo, ni la olla, ni la victoria. Solo el dolor que destrozaba su cuerpo. Eva se apartó con fuerza, saltó y luego giró hacia abajo, con la espada por delante. Y con poco esfuerzo, cortó limpiamente la cabeza de su oponente desde su cuello. Freudne.com. El cuerpo y la cabeza de drogar cayeron al mismo tiempo y comenzó a brotar sangre de ambos extremos de su cuello. Eva limpió la sangre de su cuchillo, lo envainó y luego se inclinó ante su oponente caído. No te portaste mal, dijo. Al menos, para estar a mitad de camino del nivel 6. Se escucharon grandes ovaciones en las gradas que la rodeaban. También hubo gemidos, pero apenas se oían entre tanta celebración. En las pantallas, las probabilidades de Eva eran de 34 a 1. Aunque no eran tan altas como las de su primera pelea, seguían siendo un premio importante. Todos los que apostaron por ella obtuvieron ganancias increíbles, aunque fueron pocos. Sin contar las apuestas cubiertas, de todos modos, Alevos volvió a saltar de su asiento tras haber ganado un bote tan grande. Esceret, Dolet y Miko también aplaudieron, pero no con tanto entusiasmo. No porque no estuvieran emocionados por la victoria de Eva, sino porque no eran adictos al juego como el viejo herrero. Y Raven Trilles la vendedora una vez más. Gritó un locutor masculino. Ella logró obtener con éxito el puesto 216 del sexto nivel en un partido decisivo. Todo lo que queda ahora es confirmar el puesto después de enfrentar a un retador. Eva levantó su espada en el aire y muchos a su alrededor aplaudieron su victoria. Capítulo 128. Con su espada en el aire, Eva la blandió hacia abajo con un poder increíble. Su corte desgarró el aire frente a ella y se dirigió directamente hacia la cabeza de su oponente. Pero antes de que pudiera llegar allí, fue detenido por el cuchillo de cinturón de su oponente. Aunque su oponente logró detener el golpe decisivo, fue empujado hacia atrás por la fuerza del mismo. Se tambaleó hacia atrás con pasos torpes, pero logró recuperarse antes de perder por completo el equilibrio. Su cuerpo se agitaba visiblemente mientras luchaba en vano por recuperar el aliento. Su armadura estaba cubierta de rasguños y cortes, algunos de los cuales sangraban. ¡Maldita sea, humano! Dijo el retador. ¿Cómo eres tan malditamente bueno? ¿Practica, respondió Eva. Ah. No me ridiculices. Practico cada ciclo. Está claro que no es suficiente. Indignado por sus burlas, el retador se recompuso, apretó los dientes y saltó hacia ella. Aunque sus heridas le escocían y lo debilitaban, sabía que no tenía otra opción que atacar. Jugar a la defensiva siempre era una mala jugada en la arena. Con un grito, él se adelantó y la atacó con fuertes y poderosos cortes transversales. Aunque ella esquivó y paró sus golpes con facilidad, él no pareció ceder. Ríndete, murmuró. Eva se desplazó hacia la derecha, giró hacia dentro y pateó hacia fuera. Su pierna se movió a gran velocidad y su pie impactó directamente en las costillas izquierdas de él. Su armadura hizo un ruido de tuón al absorber la mayor parte de ese impacto. Y no solo su avance fue completamente anulado, sino que había tanta energía que incluso fue empujado ligeramente hacia atrás. Una vez más, dio unos pasos hacia atrás para estabilizar su equilibrio. Pero antes de que tuviera la oportunidad de recuperarse por completo, Eva aprovechó la ventaja y se acercó a él. Ella se abalanzó sobre él con los mismos implacables cortes cruzados, pero con su propio juego de pies y técnica. Fue una combinación devastadora. Mientras lo rodeaba y lo flanqueaba, su espada atravesaba su cuerpo. Sus maniobras y ataques constantes mantenían al retador desequilibrado y apenas capaz de defenderse. Al final de su ataque, él quedó cortado en pedazos y la sangre brotó de los numerosos cortes en su armadura. El dolor de las decenas de cortes envolvió su conciencia y le impidió concentrar sus pensamientos. Se tambaleó mientras el mareo hacía girar su mente en círculos. Eva echó hacia atrás su espada y se tensó para lanzar un golpe mortal. Pero antes de que pudiera hacer nada más, el retador cayó de rodillas y luego de bruces. Se escuchó un suave gemido cuando su cuerpo se asentó en el suelo. Raventree es la ganadora. Gritó el locutor. Parece que la humana ha conseguido su primera victoria por knockout. Esto aumenta las probabilidades y el premio del bote en unos pocos puntos. Felicitaciones. Eva miró a su oponente desmayado, envainó su cuchillo de cinturón y luego se inclinó ante su cuerpo inconsciente. La multitud la aplaudió con entusiasmo y muchos incluso comenzaron a corear su nombre. ¿Ves lo que quiero decir? Dijo Gravos. No podemos permitir que esta farsa continúe. Un humano en la arena, arrasando con victorias y monedas. Matando a duelistas auténticos sin motivo. ¡Qué maldita broma! Tanto Gravos como el senador Conlet se sentaron en un palco privado en las gradas del pit. Aunque no estaban tan cerca como los palcos de Alevos, tenían una vista espectacular de la arena. En particular, de la zona donde luchó Eva. Si hubieran podido ver a través de las ventanas con espejo de cada cabina, probablemente ambas partes se habrían visto. Afortunadamente, fueron diseñadas para mantener a sus ocupantes seguros y privados. Ambos ancianos drogar observaron cómo Eva reconocía a su enemigo inconsciente, lo colgaba parcialmente sobre su hombro y luego, con la ayuda de un médico, lo arrastraba hasta la plataforma central. Es un ser humano muy capaz, sin duda, respondió Conlet. No es tan blando como el resto de su especie, pero no puede vencer a los mejores. A quien le importa lo capaz que sea. Está destrozando a los duelistas como si fueran de papel. Está realizando cientos de saltos de semillas. Supongo que eso es algo malo, ¿no? No me gustan mucho los juegos de azar. Prefiero jugar a juegos en los que puedo influir, que puedo controlar. De esa manera es mucho más divertido. Gravos levantó las manos y respondió con exasperación en su voz. Claro que es malo. Dijo. La mayoría de los luchadores ascienden lentamente y dependen de los retadores para pelear y ganar dinero. Pocos y grandes saltos como ese. Por lo general, solo los duelistas de primero o segundo nivel. Tienen el entrenamiento y los patrocinios necesarios para llegar allí. ¿Qué, entonces este simio va a competir de alguna manera contra los mejores atletas de drogar? ¿Y vas a ganar? Preguntó Conlet. Cielos, no. Eso es imposible. Pero lo que sí puede hacer es mantener las probabilidades altas y disfrutar de pagos lucrativos. Solo mira las tendencias. Están arruinando las apuestas seguras. Los verdaderos duelistas de drogar están siendo superados y quemados. Mis bolsillos están sintiendo las pérdidas. Difícilmente. Es simplemente increíble. Conlet miró las carteleras de las peleas en las pantallas y notó las probabilidades que aparecían para cada uno de los luchadores. Rápidamente notó que las probabilidades de Eva eran mucho más altas que las de todos los demás que estaban en el campo. Así que simplemente apueste por el mono y gane dinero, dijo. ¿Estás loco? Respondió Gravos. ¿Quieres que apoye a un simio? Y aunque hiciera una apuesta, no cambiaría las probabilidades en ningún grado. Bueno, ¿no te estás lanzando un renacido? ¿Eso debería solucionar tus apuestas, no? Si el simio está muerto, entonces nadie puede apostar por él. Gravos resopló ruidosamente y se cruzó de brazos con fastidio. Claro, tengo un renacido listo para pisotearlo hasta convertirlo en polvo, respondió. Nunca pasarás del quinto nivel. Pero ese no es el problema subyacente. Supongo que estás a punto de decirme qué es eso, dijo Conlet. Este es sólo el primer simio en las arenas. Imaginemos que, dentro de unos años, nuestras arenas tendrán docenas de ellos. Y, poco después, estarán en todas partes, compitiendo contra nosotros, quitándonos el sustento a los drogar, en nuestros propios planetas. Mira, no digo que me guste más que a ti, pero qué demonios voy a hacer al respecto. Si la emperatriz quiere simios, entonces conseguimos simios. Gravos miró al senador entrecerrando los ojos. ¿No escribís vosotros las leyes? Dijo. No puedo simplemente agitar mi mano y conseguirte leyes, respondió Conlet. No son barriles de licores elutanos. Pero eso no significa que no podamos conseguir las cosas que queremos. Si quieres un cambio significativo, tendrás que contribuir. ¿Y cuánto va a costar esa aportación? ¿Qué tal unas cuantas cajas de armaduras de poder? ¿Perdidas o robadas de alguna manera, por supuesto? Alevo se estiró mientras estaba sentado en su silla. Un gemido de satisfacción escapó de su boca mientras sus brazos se extendían por encima de él. Luego relajó todo su cuerpo y se hundió aún más en su asiento. Mi libro de contabilidad nunca ha estado tan lleno y feliz, dijo. ¿Ya te dije que esta es la mejor idea que has tenido? Solo unos cientos de veces, sí, respondió Eszeret. Y para que conste, esta no es ni de lejos la mejor idea que he tenido. ¿Podemos decir sustrato nanometálico reactivo? Gané premios por eso. Está bien, está entre los diez primeros, sin problemas. No hay forma de que quede más abajo. Eszeret se rió de su amigo. Me alegro de que estés contento con todo esto, dijo. Maldito insoportable. Abajo, en el suelo de la arena, la plataforma central volvió a aparecer con una multitud de nuevos duelistas. Saludaron a la multitud con gestos y sonrisas mientras sus tarjetas de pelea aparecían en las pantallas de arriba. La multitud vitoreó y abucheó con igual ferocidad. Como Freya sigue ganando, dijo Dolet, sus probabilidades siguen cayendo. ¿Cuál era la última? ¿23 a 1? Alevos se volvió hacia ella y se encogió de hombros ligeramente. Así son las cosas, respondió. Cuanto más bajas sean las probabilidades, más confianza tendrá el duelista. Los ganadores absolutos tienen fracciones de probabilidades. 0, 03 a 1, por ejemplo. Sus pagos son abismales. Pero no tenemos por qué llegar a ese punto, añadió Eszeret. Aún podemos mantener altas sus posibilidades, simplemente por su especie. Y como no vamos a ir a por los primeros puestos, bueno, no tenemos de qué preocuparnos. Mientras Eszeret hablaba, Alevos examinó las cartas de combate de los nuevos duelistas y revisó sus estadísticas. Como solo eran duelistas de sexto nivel, sus probabilidades eran relativamente bajas. Incluso las más altas eran de casi 10 a 1. Alevos se animó cuando vio a un duelista prometedor. Ah. Será mejor que apueste unas cuantas monedas por eso, murmuró. ¿Alguna vez dejas de apostar? Reprendió Eszeret. Antes de que Alevos pudiera refutar, la puerta de la cabina se abrió y entraron Eva y Severas. Eva todavía llevaba puesta su armadura, pero su casco estaba retirado y todo el traje estaba apagado. Le entregó su espada a Alevos, quien inmediatamente inspeccionó su filo. Felicitaciones por tu victoria, dijo Miko. Gracias, respondió Eva. Siento que esto recién comienza. Además, ya hice las cuatro peleas, así que es hora de renegociar mi contrato. ¿Ya pasó tanto tiempo? Preguntó Alevos. ¿De verdad quieres seguir adelante? Preguntó Eszeret. Como dijimos antes, a partir de ahora solo vas a ver una competencia realmente dura. Como el renacido, dijo Alevos. A quien debemos evitar lo más posible. Después de examinar su navaja, Alevos se la devolvió a Eva, quien, a su vez, la volvió a colgar en su cinturón. No estoy seguro de que eso sea posible, dijo. Quiero decir, cualquiera podría desafiarme por mi puesto de semilla. Fácilmente podría elegir a alguien que no sea renacido para desafiarme, pero nada les impide ir a por mí. Nadie, dijo Miko. Solo los que están por debajo de ti pueden desafiarte. Así que tal vez si te quedas debajo de un renacido, nunca lucharás contra uno. Podrías hacerlo, dijo Alevos, pero también arruinaría tus probabilidades y tu bote. Algunos ya lo hacen, pero sus pagos son mínimos en el mejor de los casos. Las novelas más actualizadas se publican en frewebnovel.com. ¿Qué? ¿Por qué hacen eso? Dijo Eva. ¿Tienen demasiado miedo de ascender más en la jerarquía? ¿Creen que han llegado a su punto máximo o algo así? Algo así, sí, respondió Alevos. Algunos disfrutan de ser guardianes por el mero hecho de hacerlo. Otros disfrutan derribando a los guardianes específicamente. Es un deporte extraño, sinceramente. Todo es cuestión de jugar con las probabilidades. No solo las propias, sino también las de los otros duelistas que los rodean. ¿Entonces las probabilidades son maleables? Cada desafío ocurre que contribuye a las probabilidades de los duelistas circundantes. En realidad, son solo espectadores que especulan sobre las habilidades de los duelistas. A medida que cambian las categorías y las semillas cambian de manos, también lo hacen las probabilidades. Eva miró hacia un lado y pensó en eso por un momento. Podrían manipular fácilmente las probabilidades. O al menos hasta cierto punto. Eso implica que si desafío a un renacido, dijo, mis probabilidades se dispararán. ¿No es eso algo bueno para nosotros? Claro, respondió Alevos, un mayor riesgo equivale a mayores probabilidades. Y también un premio mayor. ¿Tan simple como eso? No, no es tan sencillo, intervino Eszeret. Un mayor riesgo implica mayores posibilidades de pérdida. Enfrentarse a un renacido va a terminar en tragedia. Para nosotros, para ti. Eva se volvió hacia Eszeret, un poco desconcertada. Después de ver de lo que soy capaz, ¿aún dudas de mí? Pregunto. Eszeret suspir. Tenía que reconocerle que tenía confianza en sí misma. Era bueno, pero también un poco imprudente. Frehuenovell.com. Tal vez deberías ver una pelea de Reborn, dijo. Tal vez eso te convenció de no meterte con ninguno de ellos. Capítulo 129. La armadura Raventree colgaba en el aire sobre una plataforma de nanoreparación portátil, que brillaba con un verde claro mientras reparaba lentamente la armadura. Un enjambre de nanocitos fluía alrededor de la armadura y lentamente la cosía y la reforzaba hasta dejarla en perfectas condiciones de funcionamiento. Junto a él se encontró el cuchillo de cinturón Raventree, que también flotaba sobre su propio NRP portátil. También tenía su propia nube de nanocitos que reformaba, afilaba y repulía el filo hasta su estructura atómica. Alevos ajustó los parámetros de afilado de la hoja en su panel de datos circular mientras Eva miraba por encima de su hombro. De manera similar, Miko y Eszeret analizaron los datos de rendimiento de la armadura y ajustaron su capacidad de respuesta con cuidado. Con gran fanfarria y múltiples florituras vocales, la voz de un locutor resonó por todo el estadio. Y ahora, lo que todos han estado esperando, dijo, el duelo principal del ciclo. Vestari y contrafaltos. Freguenovel.com. A nosotros, los drogar, nos encantan las peleas más sangrientas, dijo Alevos. Ven, veamos esta de cerca. Los cuatro programaron las reparaciones para que se completaran automáticamente y luego se unieron a los Justicar en sus asientos. Todos esperaban con ansias esta pelea, pero tal vez no tanto como el resto de los espectadores. Estallaron en víctores en cuanto se hizo el anuncio y apenas se calmaron. De hecho, llegaron a su punto álgido cuando se levantó la plataforma central y aparecieron los dos duelistas. Los diez anillos separados habían sido previamente realineados y reformados en uno solo. Tenía aproximadamente 100 metros y la plataforma central estaba justo en el medio. Era mucho más espacio del que necesitaban. Los dos drogar que se enfrentaban entre sí eran de los más grandes que Eva había visto jamás. Y el más grande de los dos superaba con creces la norma. Según sus tarjetas de combate en las pantallas de arriba, una medía 2,3 metros y la otra 2,6. Era casi un metro más alto que Eva, al menos si se erguía por completo. De todos modos, era la más alta que cualquiera de ellos había visto jamás. Aquí tenemos a la duelista Vestari, dijo el locutor, una de las renacidas más prodigiosas que han honrado nuestra arena. Está escalando posiciones, con la vista puesta en la cima. Pero por ahora, está desafiando a la primera cabeza de serie del tercer nivel. Los aplausos resonaron en todo el estadio, la mayoría de los cuales eran fanáticos de Vestari. Muchos levantaron carteles para mostrar su apoyo. Y hablando de eso, continuó el locutor, tenemos a nuestro defensor de la categoría, Faltos. Ha estado manteniendo estoicamente su puesto durante casi un mes. ¡Qué hazaña! Pero en este ciclo, descubriremos si lo mantendrá o caerá. Casi muchos aplausos se alzaron para Faltos, sin embargo hubo abucheos audibles justo debajo de ellos. Ahora, apuesta por estos dos asuntos, abiertos. Eva observó cómo las probabilidades de cada luchador subían o bajaban de uno a uno con bastante rapidez. La gente de todo el estadio hacía sus apuestas y cambiaba las probabilidades en tiempo real. Finalmente, las probabilidades de Faltos llegaron a 19 a 1. Vestari, por otro lado, tenía probabilidades de 0,08 a 1. Eva nunca había experimentado ni realizado ningún tipo de apuestas en toda su vida y no tenía idea de lo que estaba sucediendo ni de cómo se calculaban las probabilidades. Supuso que se basaba en el desempeño y las estadísticas de los duelistas y que probablemente era innecesariamente complejo. Miko por otro lado estaba un poco perpleja por todo el asunto. No lo entiendo, dijo. Según sus probabilidades, la mayoría está relativamente segura de que el renacido ganará. Y como el resultado es una conclusión inevitable, no hay necesidad de especular en absoluto, ¿verdad? ¿Vale la pena apostar por el margen? Bueno, simplemente es porque la mayoría de las peleas no incluyen a Reborn, respondió a Levoss. Las probabilidades se calcularon sobre la idea de un campo de juego relativamente nivelado donde la habilidad determinaba los resultados. Pero cuando Reborn apareció en escena, las cosas se sacudieron y tenemos probabilidades locas como estas. Parece que deberían dividirse en ligas, dijo Eva. Una para drogar y otra para Reborn. Así evitarán que arruinen los números tan fácilmente. Oh, definitivamente están intentando eso, dijo Sceret. Algunos de nosotros que invertimos en atletas hemos solicitado a la Junta de Arena que haga precisamente eso. Pero, por supuesto, aquellos que tienen atletas de Reborn en sus establos están haciendo todo lo posible para evitarlo. O al menos frenarlo. Mientras tanto, añadió a Levoss, aquí reina el caos. Los patrocinadores de los atletas de Reborn están ganando mucho dinero, incluso a pesar de esos márgenes ridículos. ¿Cómo? Preguntó Eva. Generalmente, venden la imagen de sus atletas, dijo Sceret. La mayor parte de su dinero lo ganan fuera del ring, ya sabes. Es ahí donde llaman la atención. Las apuestas para la pelea del ciclo ya están cerradas, dijo el locutor. Cierren sus libros y disfruten del espectáculo. Los cánticos y las ovaciones volvieron a apoderarse de la arena cuando los dos drogar se enfrentaron. Con sus largos cuchillos desenvainados, sus armaduras brillaban bajo los reflectores que los iluminaban. Sin dudarlo, Falto se adoptó una postura cautelosa y se preparó para enfrentarse a su oponente más poderoso hasta el momento. En cambio, la postura debe estar y era de temeridad. En realidad, no existía. Mantenía los brazos bajos y caminaba despacio, como si lo desafiara a dar el primer paso, a atacarla. Pero no se dejó engañar en lo más mínimo. En cambio, ajustó su postura para solidificar su equilibrio y cambió su agarre para maximizar su defensa. Vestari se rió y se burló de su oponente, pero nadie pudo escuchar lo que había dicho debido a los victores. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante y cargó contra él con un poder explosivo. La arena voló desde donde ella estaba, solo por la fuerza de su salto. Ella se lanzó con gran velocidad y apuntó su corte hacia el cuello de él, pero él logró pararlo, aunque por poco. Y aunque había logrado desviar su espada, la fuerza de su golpe lo arrojó hacia atrás casi una docena de metros. Con un gruñido, aterrizó de costado con bastante dolor y rodó dos veces antes de darse la vuelta y ponerse de pie nuevamente. Levantó su espada a la defensiva nuevamente, pero su brazo temblaba por la energía de repeler el golpe. Se sacudió los temblores con un grito profundo y estabilizó nuevamente su espada. Se alzó una oleada de victores ante su estoica defensa, y la propia Vestari contuvo su ataque para aplaudir a su oponente. Sin embargo, no duró mucho, ya que inmediatamente atacó contra él una vez más. En lugar de recibir el golpe como la última vez, Faltos contraatacó y blandió su espada hacia adelante al mismo tiempo que ella. Se encontraron en el medio, primero con el filo, y luego se lanzaron a un furioso intercambio de golpes. Faltos paró uno de sus golpes e inmediatamente lanzó un contraataque en dirección a su cuello. Sin embargo, Vestari lo esquivó justo para que la punta pasara zumbando y luego continuó su ataque con una estocada feroz. La apartó de un manotazo, se agachó y luego realizó un ataque con estocada hacia adelante. Su espada atravesó sus defensas y le dejó un profundo rasguño en el pecho, pero no traspasó la armadura. La multitud vitoreó mientras lo veían defenderse de ella con destreza. Quienes apostaron por él esperaban que tuviera las habilidades necesarias para vencer a la renacida. Sin embargo, al final todos sabían que era simplemente una quimera. Vestari le rozó la armadura, justo donde Faltos la había arañado. Luego, lanzó un amplio tajo transversal lateral que él pudo parar a tiempo. Los dos continuaron su duelo mientras la multitud rugía a su alrededor. Y aunque Faltos se esforzó al máximo, estaba claro que no había forma de que pudiera seguir el ritmo. Mientras paraba, atacaba, esquivaba y fintaba, comenzó a quedarse cada vez más atrás. Su guardia empezó a flaquear a cada momento. Sus paradas se hicieron más débiles. Su juego de pies era más descuidado. Su respiración se hace más difícil. Mientras tanto, Vestari seguía en gran forma y tenía el control total de la pelea. No se quedaba sin aliento y mantenía un ritmo constante. Eva estuvo al borde del asiento durante toda la pelea. Sus ojos estaban clavados en Vestari y la observaba con gran interés. ¿Qué opinas, eh? Preguntó Alevos. ¿Crees que el macho tiene alguna posibilidad de ganarle a ese renacido? ¿Qué? Oh, claro que no, dijo Eva. Él no tiene ninguna posibilidad, si soy sincera. Está en sus últimas, mientras que ella claramente se está divirtiendo. Y, por lo que puedo decir, ella es igual que Raijin y yo en ciertos aspectos. Como sus patrones de respiración y cuánta energía está gastando en comparación con cuánta está recargando. Estoy de acuerdo, añadió Miko. Ella mantiene una ventaja sobre su oponente en grados exactos, similar a como nosotros mantenemos una ventaja sobre los humanos normales. Esceret los miró a ambos con extrañeza. Hablaban de sí mismos como si fueran mecánicos o funcionaran con códigos. ¿Qué quieres decir con a la par? Preguntó. Sois humanos, no drogar. No digo que seáis inferiores ni nada por el estilo, pero desde un punto de vista fisiológico, somos la especie más resistente. No sé cómo explicarlo, dijo Eva. Piensen en nosotros como si fuéramos humanos renacidos. Al igual que su drogar renacido, salimos del éter y terminamos en esta galaxia. Esceret los miró a ambos con la boca abierta. Claro que había visto sus hazañas con sus propios ojos, y eran mucho mayores que todo lo que había visto hacer a cualquier otro humano. El hecho de que incluso hubiera visto a Eva superar a drogar normal en algunos aspectos lo había molestado. Quizás simplemente no quería creer que algo así fuera posible. Al final, tuvo que ceder. Esceret se desplomó en su asiento cuando comprendió plenamente lo que estaba pasando. Bueno, eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Dijo. Los antepasados de todas las especies regresan a través del tiempo para atormentar a los vivos. Ahí va otra vez el capitán Gruñón, dijo Alevos. ¿No te das cuenta de que actualmente eres el único patrocinador que tiene un humano renacido en su lista? ¿Y que las probabilidades están claramente a nuestro favor en lugar de en nuestra contra? Esceret se animó al comprender las palabras. Al mismo tiempo, Alevos se volvió hacia Eva y preguntó con total seriedad en su tono. ¿Crees que podrías vencer a un drogar renacido? Miró a Vestari que estaba abajo y notó su velocidad y poder. Luego se volvió hacia Alevos y le sonrió. Hablemos de contratos, dijo. La multitud que estaba afuera vitoreó una vez más cuando los dos drogar unieron sus espadas, justo por la empuñadura. Faltos empujó al renacido con todas sus fuerzas, pero fue empujado con un gruñido. Se tambaleó hacia atrás con pasos inseguros. Su energía estaba a punto de agotarse. Sus músculos se sentían cansados y su corazón latía como un tambor. Su pecho subía y bajaba mientras sus pulmones jadeaban en busca de más aire. Mientras tanto, Vestari bajó la guardia y se pavoneó de un lado a otro mientras esperaba que su oponente se recuperara. Después de un rato, se cansó de esperar y lo empujó con algunos gestos, como si le estuviera diciendo. Ven a por mí. Asintió con la cabeza, entendiendo. Era cuestión de vida o muerte. Inhaló profundamente y se preparó para un último esfuerzo. Un último intento. Tenía que arriesgar todo lo que tenía, o no habría un mañana. Lanzó un rugido y corrió hacia ella a toda velocidad. Cuando estuvo más cerca, echó hacia atrás el brazo armado con la espada y la atacó con golpes potentes y precisos. Y con una determinación implacable, se adentró en sus defensas con todas sus fuerzas. Vestari fue empujada hacia atrás por su furiosa tormenta de golpes, y se encontró esquivando y parando cada uno de sus ataques con habilidad decisiva. Y aunque sus ataques eran feroces, su equilibrio se mantuvo firme y su juego de pies no se vio afectado. Ella encontró su ritmo y lo capturó para sí misma. Y en el momento en que su furia y fuerza alcanzaron su punto máximo, ella hizo su movimiento. Él se abalanzó sobre ella con fuerza, pero ella desvió la espada con una habilidad sobrenatural y destrozó sus defensas. Con gracia, echó la espada hacia atrás y le cortó el pecho con una velocidad increíble. A diferencia del rasguño de antes, el de ella se clavó profundamente en su armadura, más allá de las escamas y el hueso, y cortó su corazón justo en el medio. Gruesos rastros de sangre siguieron su espada saliendo de la herida abierta en el pecho, que pronto fue seguida por un torrente de ella. Faltos cayó de rodillas en agonía mientras su propia vida se derramaba frente a él y cubría su armadura de un carmesí profundo. Los gritos de júbilo se estallaron por todos lados mientras el primer sembrado del tercer nivel moría en agonía. Y mientras su sangre se enfriaba, los cánticos interminables de renacido para siempre resonaban por todo el coliseo. Capítulo 130. Miko miró fijamente el bolso de mensajero que tenía frente a su cara. O, tal vez, sería más preciso decir que estaba justo encima del bolso. Estaba tan cerca que podía ver lo finas que eran las costuras. Se apartó mientras cogía algo del estante que tenía delante y pasó lentamente la mano abierta por la superficie. Era de cuero ligeramente punteado y teñido de un azul intenso, como si perteneciera al océano. Quizás el animal del que está hecho vino del océano que estaba justo debajo. Parecía suave, pero con baches, como una pequeña calle adoquinada. Miko arrugó la nariz y volvió a colocarla en el estante junto con el resto de las bolsas. Era una sensación que no le gustaba del todo, así que siguió caminando por el pasillo. Allí, cada vez había más bolsas esperándola en los estantes. Y entre los estantes, aún esperaban más cerca, todos llenos de bolsos de diferentes formas, tamaños, materiales, colores, de todo. Encontró otro que extrañamente parecía una corteza cubierta de musgo, cosida con finas hebras de cuero. Cuando se acercó, descubrió que en realidad era el objeto real y pasó los dedos por las grietas. Golpeó la superficie con los nudillos y emitió un agradable sonido de toc-toc. Al final, no lo hizo y siguió adentrándose en la tienda. Finalmente, se encontró con un bolso que parecía estar hecho de una tela azul claro tejida con un hilo áspero y desigual, similar al lino. Sus bordes y correas estaban hechos de un material gris oscuro similar al cuero que se flexionaba magníficamente cuando el bolso se movía. Pero lo mejor de todo era la costura en sí. Todas las costuras y puntadas estaban hechas con un hilo de titanio muy flexible, que mantenía toda la bolsa flexible, pero fuerte. No sólo eso, sino que también se tejían rayos y electricidad en la tela y las correas usando ese mismo hilo. Brillaba hermosamente cuando lo movía bajo la luz. Los ojos de Mico se abrieron cada vez más mientras examinaba cada detalle del bolso. Lo sacó del gancho sin dudarlo y revisó todos y cada uno de los compartimentos que tenía. Abrió el compartimento principal, calculó su tamaño y asintió con satisfacción. Luego abrió los compartimentos laterales y las bolsas y las llenó con la mano, como para comprobar su capacidad. Y a diferencia de la áspera textura exterior, el interior era una tela suave y sedosa que permitía que su mano se deslizara con facilidad. Después de cerrarlo, ajustó la correa y se lo colgó del hombro y del pecho para que el bolso quedara colgado a su costado. Se adaptaba fácilmente a su figura y la abrazaba, como si hubiera pertenecido allí todo el tiempo. Este es, dijo Mico. Por fin. Exclamó Dolet. Llevamos aquí horas. Oh. Disculpas. Ni siquiera me había dado cuenta. Mico miró hacia otro lado brevemente, reflexionando, luego se volvió para continuar con su hilo de pensamientos. Y creo que te estoy quitando demasiado tiempo, en total. Podrías estar haciendo algo mucho mejor por tu ciudad que ser mi niñera. Dolet se rió suavemente de Mico y luego le sonrió cálidamente. Está bien, dijo. Son solo unas pocas horas por ciclo más o menos. Y además, estoy disfrutando del tiempo libre. Ha sido muy agitado el resto del tiempo, para ser honesta, y todo esto me está abrumando. ¿Por qué? Preguntó Mico. Todo parece muy tranquilo en esta ciudad. Y nosotros, los Justicar, trabajamos incansablemente para que siga siendo así, respondió Dolet. Sinceramente, no estoy seguro de por qué, pero hoy en día la gente está, más enfadada. Tal vez sea porque todos hemos estado encerrados en estas ciudades durante demasiado tiempo. Mientras Dolet hablaba, Mico pagó su bolso a través de su di. Gracias a las ganancias de Eva en la arena, tenía unos cientos de miles de coronas imperiales en su cuenta. Así que pudo hacer compras sencillas como esta sin pensarlo dos veces. Sin duda, mucha gente se siente frustrada por la vida bajo la cúpula, continuó Dolet. Quizás pensaron que la vida iba a ser más fácil de algún modo. O tal vez simplemente no quieren creer que sea algo permanente. ¿Por qué no se han ido? Preguntó Mico. Era una pregunta justa. Si la gente odia el lugar donde vive, ¿por qué no ir a un lugar donde no odia? Hay muchas razones, respondió Dolet. Quizás no pueden, o aman mucho el planeta, o tal vez es ancestral. Pero sobre todo, no pueden desprenderse del viejo mundo. Después de haber hecho la compra, las dos salieron de la tienda. El cartel que había sobre la puerta decía bolsas, 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 como para disipar cualquier duda sobre lo que vendían. Y cuando salieron a la calle, una voz masculina enfadada les gritó de inmediato. Mira. Te lo dije. Es uno de esos simios. Dolet y Mico se giraron para mirar y vieron a media docena de drogar de aspecto enfadado que se dirigían hacia ellos. Aunque todos eran de distintos colores, todos llevaban túnicas de color rojo oscuro y tenían espadas y pistolas en sus cinturrones. Sus ojos depredadores estaban fijos en Mico y no se molestaron en ocultar ninguna intención violenta con sus miradas. Reembel.com. Quédate detrás de mí, dijo Dolet. Luego se colocó frente a Mico y se enfrentó a la pequeña multitud de drogar. Cuando habló, su voz era firme y llena de autoridad. Era lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a raya, al menos por un puñado de metros. ¿Qué querés todos? Dijo ella. Y aunque guardaban distancia, era evidente que estaban ansiosos por acercarse. Llevaban las manos en los cuchillos, sus posturas eran agresivas y sus tonos eran hostiles. ¿No deberían los justicar proteger a otros drogar? Preguntó uno. En lugar de, digamos, a un simio blanqueado por el sol. Dolet entrecerró los ojos al ver al grupo que tenía delante. Era evidente que estaban haciendo todo lo posible por provocar problemas. Solo que se repetía el mismo comportamiento disruptivo que todos habían estado viendo con más frecuencia. Por ley, dijo, todos los habitantes de la zona amarilla deben contar con escolta protectora. Por su seguridad y la de ustedes. Otro de ellos resopló ante sus palabras. Como si esa cosa pudiera hacernos daño, dijo. No solo eso, sino que los simios no tienen permitido estar en Taloren. ¿No deberías matarlo, no protegerlo? ¿O acaso tu preciada academia de leyes no te enseñó eso, justicar? Dolet se puso seria en el momento en que uno de ellos atacó su orden. Una cosa era hablar mal fuera de lugar y otra difamar a una distinguida institución de la sociedad drogar. Sus manos se curvaron en puños por las provocaciones. No existe tal ley, dijo. Les aconsejo a todos los que se vayan inmediatamente, antes de que terminen haciendo algo de lo que se arrepientan. Oh, entonces no solo estás protegiendo ilegalmente a un simio, gritó un tercero, sino que además le estás permitiendo que actúe libremente, mientras que tú haces a un lado a drogar, nacido en Taloren. Como basura. ¿Somos todos basura para ti, amante de los simios? Esta no es una justicar, exclamó otro. Ni siquiera conoce la verdadera ley de los drogar. Los justicar son solo herramientas de las espirales rojas corruptas. Gritó otro. Han perdido todo sentido de lo que significa realmente ser drogar. Los drogar estuvieron de acuerdo en voz alta entre sí y lanzaron más calumnias contra Dolet, junto con los justicars en general. Dolet se enfureció mientras le lanzaban insultos, hasta el punto que todo su cuerpo temblaba de furia. ¿Cómo os atrevéis? Gritó. ¿Cómo os atrevéis todos a calumniar a los justicar? Calumniad nuestras leyes, nuestras vidas. Y todo porque no podéis aceptarlas. Bueno, ahora vais a aprender el precio de la calumnia. Sacó su espada recta de la vaina que llevaba en la espalda y resonó con un shin. Era mucho más larga que cualquier navaja de cinturón que Mico hubiera visto jamás. Tan larga, de hecho, que parecía casi tan alta como ella. Por violación de la carta imperial de difamación, sección 13, moción 5. Calumnia contra los ejecutores judiciales, continuó Dolet, yo, el justicar de bronce Dolet, por la presente los etiqueto a todos ustedes como herejes contra el imperio. Restindan sus declaraciones o sean ejecutados sumariamente por sus crímenes. El grupo retrocedió un poco ante la amenaza, pero estaban demasiado enojados como para entrar en razón. Habían estado así durante demasiado tiempo y habían permitido que su ira se encontrara en lo más profundo de su ser. Al diablo con la lógica, lo único que veían era rojo. No eres un justicar, dijo uno de ellos. Eres un traidor. Así que puedes volver a meterte la violación por la cola. Entonces sacaron sus cuchillos de cinturón y comenzaron a rodearla con pasos cuidadosos. Dolet los miró a todos y resopló con desdén. No esperó a que la rodearan por completo y saltó hacia el drogar más cercano. Había fuego en sus ojos cuando comenzó a bailar. Su espada arremetió contra su objetivo mientras giraba para quedar a su alcance. Su velocidad y gracia superaban con creces las de él, hasta el punto en que ni siquiera tenía la capacidad de levantar su espada para protegerse. En un instante, le cortó el cuello y su cabeza salió volando por los aires, brotando un hilo de sangre. Antes de que el drogar pudiera siquiera darse cuenta de que estaba muerto, dos de sus amigos la atacaron por ambos flancos. La atacaron con un tajo en la cabeza, pero ella levantó rápidamente su espada y los paró a ambos. Ella empujó sus espadas, luego, mientras estaban desequilibrados, realizó un corte lateral que les abrió el estómago a ambos. Su sangre y sus entrañas se derramaron en la calle mientras ambos caían muertos. La espada de Dolet ni siquiera redujo su velocidad mientras la hacía girar sobre su cabeza, luego giró hacia el cuarto drogar que cargaba y le cortó la cabeza con un movimiento. Pero mientras lo hacía, uno de los otros se acercó y se abalanzó sobre ella por detrás. Cuando vio que estaba completamente desprotegida, cargó hacia adelante con ambas manos en su navaja y se la clavó en el costado. Este capítulo es actualizado por Freelnoble.cm. Perforó su armadura y se deslizó hasta un tercio de su longitud hasta sus costillas. Ella gruñó de dolor, pero rápidamente levantó su espada y atravesó los brazos de su agresor, y los cortó hasta la mitad de sus antebrazos. Él aulló de dolor y se quedó mirando los bultos ensangrentados que eran sus brazos. El último drogar dejó caer su espada presa del pánico y se dio la vuelta para correr. Pero Dolet sacó tranquilamente su pistola de la funda, apuntó al drogar que huía y disparó con decisión. Le volaron la pierna derecha justo por debajo de la rodilla y cayó al suelo gritando y sufriendo. Se dio vuelta y se agarró la pierna con un dolor absoluto. Luego Dolet se volvió hacia el drogar que estaba a su lado, que se había convertido en un desastre sangriento y chisporroteante. Lo lo siento. Exclamó. Es demasiado tarde para la rehabilitación, respondió. Luego, le hundió la punta de la espada en el pecho hasta el fondo. Poco después, cuando el hombre murió, ella sacó su arma sin contemplaciones. La sangre brotó de la herida abierta en el pecho y el cuerpo del drogar se desplomó sobre el pavimento. Dolet limpió la sangre de su espada con un movimiento de muñeca y luego la envainó en su espalda. A su alrededor, la sangre de los drogar que la atacaron se derramó por las calles de Ciudad Latroset. Sus cuerpos se volvieron tan fríos como su mirada. Capítulo 131. El admirante le pasó una taza de café a Reptolis. Un poco de vapor escapó de su superficie cuando la olió. Luego ella tomó su propia taza de la mesa de café frente a él y se sentó en una silla frente a él. Los dos se miraron mientras tomaban sorbos tranquilos de su bebida. A su alrededor se encontraba la oficina improvisada de la almirante y algunos de los muebles que ella misma definía como cinéticos. En conjunto, era bastante básico. Sin duda, nada que ver con su laboratorio de vanguardia en su base de alta tecnología en un asteroide. Pero ella se las arregló. Lea los últimos capítulos en frewebnoble.on solamente. Había un escritorio con una terminal muy usada encima. Estaba flanqueado por estantes casi vacíos y frente a él estaban las dos sillas sumamente cómodas que estaban usando en ese momento. Entre las sillas estaba la mesa de café con una cafetera recién hecha. Reptolis se acomodó un poco en su silla, que era convenientemente de su tamaño. El almirante se aseguró de que fuera exactamente de su tamaño. Me gusta este sabor, dijo. De alguna manera me recuerda a los árboles. Me dan ganas de correr entre ellos. Sí, es un poco estimulante, dijo el almirante. Te enviaré una bolsa con algunas instrucciones. Deberíamos tener una de repuesto en alguna parte. Sé que los suministros son escasos para ti y no quisiera privarte de ellos, pero tampoco rechazaría un regalo. Reptolis tomó otro sorbo y luego dejó el café sobre la mesa. Sacó un pequeño disco de su bolsillo, lo dejó sobre la mesa y lo encendió. Tomó su café mientras se reclinaba en su silla. Sólo vine a darte algunas noticias sobre las negociaciones para tu regreso, dijo. Las cosas van bien. Mi gente está entendiendo mucho mejor a tus superiores. Según mi información, parecen ser tacaños. Están negociando duro por ti. Mientras hablaba, aparecieron en el aire, sobre el disco, una serie de documentos que, aunque eran holográficos y parcialmente translúcidos, resultaban relativamente fáciles de leer. Entre ellos se encontraban acuerdos firmados, expedientes de negociadores, códices legales, etc. La almirante Cha se miró la lista de almirantes que formaban parte de las negociaciones. Algunos de los nombres la molestaron mucho y su rostro se arrugó con fastidio. Tal vez incluso con un poco de disgusto. HMPH, respondió ella. Es más, algunos de los almirantes están jugando con todo. Probablemente quieran tenerme encerrada aquí para siempre. Son unos cabrones. Bien. Cuanto más tarde, mejor. Nos da más tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. La almirante exhaló ruidosamente y durante largo rato. Después sacó un frasco de su chaqueta y vertió parte de su contenido en su café. Ella lo guardó y luego tomó un buen trago de su taza. Nunca acepté ayudarte, dijo. La verdad es que tu colaboración no es estrictamente necesaria, respondió, pero nos facilitaría mucho las cosas a ambos. El almirante inmediatamente frunció el ceño ante sus palabras. No somos tus juguetes políticos, le dijo. Sí, sí lo eres, refutó. Miko estaba sentada en el centro de su habitáculo, encorvada sobre una mesa baja que estaba llena de varios trozos de tecnología desmantelada. Al igual que el almirante había cambiado el tamaño de sus muebles cinéticos, Miko también lo hizo. Hasta el punto en que quedó exactamente como ella quería. La decoración se había vuelto japonesa y la mesa era del tamaño de un kotapsu, pero con la manta escondida. Todos los demás estantes, escritorios y contenedores también estaban un poco más bajos, por lo que podía alcanzar todo más fácilmente. Mientras trabajaba en el montaje de un dispositivo, un pájaro zángano del tamaño, la forma y el color de una bola de algodón agitó sus rechonches alas hacia ella y se unió a otros dos pájaros zánganos que volaban alrededor de su cabeza. Pero el nuevo voló cerca y le gorjeó con un extraño lenguaje de máquina. Miko ni siquiera levantó la vista de su trabajo mientras respondía en japonés. No, dijo, y la mesa sigue siendo demasiado baja. Ajustala rápidamente. Tres o cuatro centímetros, tal vez. El pájaro voló hasta el panel de control que estaba junto a la puerta y lo golpeó con su cuerpo. Rebotó y se deslizó sobre su superficie mientras ajustaba los parámetros de la mesa. Está bien, perfecto. Gritó Miko. Regresó rápidamente a ella, pero en lugar de reunirse con sus hermanos, revoloteó alrededor de su cabeza y le pió sin parar. Un segundo pájaro se unió rápidamente al primero y se sumó a los piares. Frustrada por los ruidosos pájaros, Miko dejó caer sus herramientas y los miró con una mirada molesta y mortal. ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado? El primer pájaro emitió unos cuantos gorjeos claros y uniformes. Cuando terminó, el segundo añadió algunos, como para confirmar el primero. No sé. Ve a buscar bichos en el patio. ¿Es bueno ser útil, no? El pájaro se hinchó, emitió un alegre chirrido y luego salió volando por la ventana abierta detrás de Miko. Y no regreses a menos que hayas encontrado al menos diez de ellos. Añadió. Luego se volvió hacia el segundo, que parecía extrañamente expectante. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para mantenerte ocupado también, durante un buen tiempo? Se dio un golpecito en la barbilla mientras pensaba. Sal a la zona verde y encuentra lugares interesantes para ver. El pájaro también se hinchó, vio alegremente y luego salió volando por la ventana. Pero antes de que pudiera llegar demasiado lejos, Miko lo detuvo. Espera, dijo. Si te capturan o te incapacitan de alguna otra manera, te autodestruirás. Su pico se abrió por la sorpresa, y Miko tuvo la impresión de que si hubiera tenido hombros, estos se habrían desplomado. Simplemente mantente fuera de la vista. Ella le hizo un gesto para que no se enterara y el animal se alejó rápidamente. Una vez que se fue, se volvió hacia el tercero. Necesito codificar algún pensamiento independiente en tus inteligencias operativas, dijo. De todos modos, ¿y tú? ¿También necesitas alguna tarea de pajaritos? Le emitieron un solo tono. Está bien, entonces, por favor, no interfieras por ahora y trata de mantener el volumen bajo. Tener un espacio de trabajo tranquilo es bueno, ¿no? Se emite otro sonido, pero con menos volumen. Luego se quedó flotando sobre su cabeza, se posó en su cabello y pasó al modo de baja potencia. Luego Miko reconoció sus herramientas y regresó al dispositivo que estaba armando. Era el mismo tubo azul claro que había usado en el asteroide, pero modificado en gran medida. Todas sus partes anteriores habían sido diseccionadas y colocadas a un lado en una pequeña pila en la esquina. Las cáscaras de varios dispositivos drogar poblaban la esquina opuesta, vaciadas de su carne más jugosa. Toda la tecnología que había recuperado de esos dispositivos ahora estaba alrededor del tubo, y ella tecnología trabajó para volver a ensamblarla con esa nueva y elegante. Y mientras examinaba y estudiaba cada una de las partes, se dio cuenta de lo mucho más avanzada que era la tecnología de drogar en comparación con la tecnología humana. O al menos, de lo mucho más avanzado que era en comparación con la federación. Eran mucho más eficaces y eficientes que terminaron tirando todas las piezas viejas. No sólo eso, sino que también eran más pequeñas, por lo que ni siquiera tuvo que usar toda la longitud como antes. Básicamente, era más ligero, más inteligente y mejor diseñado. Conectó todas las piezas para crear un circuito intuitivo en vivo con múltiples redundancias. Fuente de energía rejuvenecedora, fuente de energía de respaldo, disyuntores autorreparadores, microcontroladores paralelos, antena de red a prueba de fallas, etc. Una vez que colocó la última parte, la selló y la tomó en su mano. La encendió a través de su di y los canales translúcidos a lo largo del costado del tubo brillaron con un azul claro en respuesta. También ajustó su código y analizó sus capacidades mientras se encendía. Cuando estuvo satisfecho con los cambios, lo apuntó hacia el panel de control que estaba junto a la puerta. No pasó nada, ni siquiera después de unos segundos. Así que lo sacó, le dio un golpecito en un extremo y luego lo apuntó hacia el panel. Una vez más, nada. Frustrada por la falta de respuesta, intenté moverlo en pequeños círculos, como si fuera una varita. Luego las luces se apagaron. Eva estaba practicando un poco de baile ligero dentro de su círculo de entrenamiento favorito. Aunque ya llevaba una hora allí, su respiración era constante y regular. Talis se acercó al borde del círculo con un bulto bajo el brazo. Cuando Eva la vio, se detuvo, le hizo un gesto con la mano y siguió adelante. Frewebnoble.com. Estoy lista para aprender nuevas técnicas, Bladerancer, dijo Eva. Tengo algunos combates por delante que realmente me pondrán a prueba. Bien, respondió Talis. Necesitas una prueba real. Talis conocía relativamente bien las arenas y cómo funcionaban. No tenía ninguna duda sobre su letalidad. También estaba bastante segura de que cuanto más alto subía uno en los niveles, más letal se regresaba. Después de todo, solo los mejores terminaron en la cima, ¿no? Aunque temía tener que enfrentarse a algún duelista de renacidos, apenas lo demostró. En cambio, decidió hacer todo lo posible para enseñarle. Colocó el paquete en el suelo y lo desenrolló. Dentro había varios cuchillos de cinturón más, pero lo único que sacó fue un segundo cuchillo de entrenamiento sin filo. Era exactamente igual al otro que Alevos le había hecho. Esto va a ser muy duro, dijo. ¿Crees que podrás soportarlo? Eva asintió con determinación mientras tomaba la segunda espada de entrenamiento. Sí, tengo que hacerlo, dijo ella. ¿Es tan importante para ti ganar contra uno de ellos? No especialmente, para ser sincero. Pero siento curiosidad por ellos y quiero hacerles algunas preguntas. Talis suspiró y negó con la cabeza. Hay formas más seguras de hacerlo, ¿sabes? Dijo. De todos modos, el maestro Alevos te pide que vayas a su tienda cuando tengas un momento. Dice que tiene algunas mejoras para tu navaja de cinturón. No hay nada mejor que conseguir un mejor botín, dijo Eva. Retrocedió un poco más hacia el interior del ring mientras balanceaba las dos espadas de entrenamiento a su alrededor, sólo para tener una idea de cómo jugaban entre sí. Su corazón se aceleró cuando sintió su peso en su agarre. Se sintió vigorizada por ellas, como si la infundieran energía. Una vez que llegó al centro, comenzó a bailar, pero lentamente. Descubrió que su práctica concentrada con la mano izquierda la ayudaba a coordinar los brazos. ¿Cambió mi postura o algo? Pregunto. Tu juego de pies es impecable, no cambies nada, respondió Talis. ¿Recuerdas lo que te dije sobre que este estilo es realmente genial contra múltiples oponentes? Bueno, esta es la razón. El manejo de dos espadas se conoce como la postura del ciclón, y se usaba para romper las líneas enemigas durante la guerra. Realiza tus bailes con normalidad, sin embargo, mantén un flujo de ataque constante. Si una espada está parando, la otra debe estar atacando. Las únicas ocasiones en las que puedes golpear con ambas es después de una respuesta o como contraataque. E incluso entonces, resiste la tentación. Mientras hablaba, Eva empezó a bailar cada vez más rápido. Hizo girar sus espadas y las tanteó. Y mientras Eva se familiarizaba cada vez más con el movimiento de sus espadas en tándem, Talis sacó sus propias espadas de entrenamiento romas. Ahora, ven a por mí. Gritó el mentor. Eva giró inmediatamente para ponerse a tiro y comenzó su ráfaga de golpes. Talis los esquivó o paró con facilidad y sin esfuerzo. Y como prometió, cada vez que paraba un ataque, contraatacaba con su propio ataque. Estos penetraban fácilmente las defensas de Eva y la golpeaban con decisión. Aunque cada uno de sus ataques era poco más que un ataque de roce, definitivamente dolían. Mucho más fuerte que sus bastones. Eva sintió que el dolor la abrumaba lentamente, ya que no lograba parar un golpe tras otro. Pero la determinación se apoderó de sus ojos y comenzó a bailar de verdad al ritmo de un nuevo descubrimiento. Capítulo 132. Eva se enfrentó a un oponente tras otro en el pozo de las víboras. Vio victoria tras victoria mientras la sangre de sus enemigos fluía libremente a sus pies. Y con cada victoria llegó el precio. Cada vez que la cortaban, la golpeaban, la apuñalaban, la aplastaban. Pero ni una sola vez cayó. En cambio, ella fue la única que se mantuvo en pie al final. Las novelas más actualizadas se publican en eubnovel.com. A medida que sus oponentes caían ante ella, también caían sus probabilidades. Cada victoria le infundía cierta confianza y cada vez más apuestas volaban en su dirección. Al principio, recibió pocas ovaciones de los espectadores, pero esas ovaciones aumentaron considerablemente a lo largo de nueve peleas. Cuando eliminó al segundo clasificado del nivel 5, casi la mitad de los asientos la aplaudieron, y aún así sus números todavía eran 10 a 1. Los que la observaban empezaron a comprender verdaderamente sus capacidades, aunque muchos todavía querían verla fracasar, ver su sangre derramada, ver cualquier tipo de sangre humana derramada. Como le había dicho Eszeret, enfurecer a los anti-humanos. Todo lo que tenían que hacer era apostar en su contra y eso mantendría las probabilidades a su favor. Y su enojo hacia su existencia ciertamente creció. Llegó a punto en que hicieron carteles dirigidos directamente a ella. Se aseguraron de mostrarlos con valentía cuando los eyekas miraron en su dirección. Los carteles tenían diatribas furiosas escritas por todas partes, como. Los simios no pertenecen. Destrípalo y dáselo a Abidiri. Debería ser una cena, no un ganador. A Eva la mayoría de ellos le parecían más bien divertidos que insultantes. Sonreía en secreto ante su estupidez. Su odio ciego era tan fuerte que no se daban cuenta de que literalmente le estaban llenando los bolsillos. Cada apuesta perdida que hacían enriquecía su propio historial y el de sus amigos, hasta el punto en que empezó a disfrutar de irritarlos. Si sois todos tan geniales, les dijo, venid aquí y demostradlo. Muchos le rugieron y le lanzaron gritos e insultos en masa. Un puñado de drogar observaba la escena que se desarrollaba en una gran pantalla en forma de disco. Todos estaban en una especie de sala de reuniones que parecía estar muy utilizada y bien provista de todo. Armas, armaduras, comida y diversos suministros se alineaban en varios estantes a lo largo de las paredes. Todos los drogar en la sala vestían túnicas de color rojo sangre y tenían caras increíblemente enojadas. Entre ellos había una mujer drogar, un poco más alta y musculosa que todos los demás. Ella también tenía la misma túnica, pero la suya tenía capucha. Sobre todo para ocultar sus escamas de alabastro y sus sensibles ojos rosados de todo lo que la rodeaba. Un anciano drogar entró en la habitación y meneó la cabeza cuando los vio a todos observando una pelea en la arena. Colwis, dijo, no deberías estar viendo eso. No te hiciste con Roborna Neu solo para que se te pudriera el cerebro con basura de cast. El albino drogar se rió extrañamente en respuesta. Estoy realizando una investigación importante, dijo. Nuestra especie tiene enemigos que no podemos ignorar. Hay cosas más importantes que ver. Déjame mostrarte. El viejo drogar se acercó a la pantalla y colocó un disco transparente no más grande que la palma de su mano en el costado. La pantalla cambió de repente a una vista de 360 grados del horizonte de la crosset. Alrededor de la cámara del dron, que parecía estar camuflada, había varios abici y raptors a lo largo del borde de un techo. Mira aquí, dijo el anciano. Ajustó la vista para enfocar una pequeña sección que se encontraba más abajo. Siguió avanzando hasta que la vista claramente se dirigió a una zona amarilla. En su interior, los humanos y drogar estaban en círculos de entrenamiento, luchando entre sí. No, entrenándonos unos a otros. ¿Lo ves? Por eso es mucho más importante. Literalmente están entrenando simios para que luchen contra nosotros. En nuestro propio planeta. ¿De verdad crees que un estúpido simio duelista es más importante que esto? Se escucharon murmullos alrededor del drogar, pero Colbys respondió con cierta exasperación. Era como si el anciano no supiera reconocer una amenaza real cuando la veía. No es un mono estúpido cualquiera, respondió ella. Es un mono renacido. Muy bien equipado y altamente entrenado según las antiguas costumbres de los drogar. ¿No te parece interesante? El viejo drogar se quedó inmediatamente desconcertado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sus palabras se asimilaron. ¿Un humano renacido? Dijo el viejo drogar. ¿Estás seguro? Pensé que éramos los únicos agraciados con tu especie. Tal vez si hubieras visto más series basura, lo habrías visto por ti mismo. Así que vuelve a ponerlo en modo de prueba para que todos podamos verlo por nosotros mismos. El viejo drogar se estremeció mientras expulsaba el disco de la pantalla y lo volvía a poner en el Omnicast anterior. En él, Eva siguió irritando al antihumano drogar hasta que casi le hizo espuma por la boca. ¿No estáis entretenidos? Les pregunto. Sus detractores le respondieron con numerosos abucheos e insultos. Algunos incluso intentaron tirar re basura, pero la gran distancia entre ellos hizo que cayeran al suelo. A veces, de vuelta a las sobre las cabezas de sus amigos. Frewebnoel.com. Te entretendré, mono, dijo una voz detrás de Eva. Eva se giró para mirar y vio a una drogar grande caminando hacia ella. Al igual que la otra Eva renacido que había visto, ésta también era ridículamente alta, 2,6 metros. También era más corpulenta que la mayoría de las otras drogar hembras que había conocido. A diferencia de la mayoría de los otros duelistas, su armadura era mucho más básica. En lugar de cubrirla de pies a cabeza como todos los demás, sólo cubría las partes más esenciales de su cuerpo. Aunque había algunas secciones que estaban completamente cubiertas, como la cabeza y el pecho, otras estaban casi completamente expuestas. Sus brazaletes, por ejemplo, sólo protegían el exterior, pero no el interior de sus antebrazos. Lo mismo ocurría con sus grebas. Debajo de la armadura se encontraba la estructura básica de su servoarmadura, aunque era mínima. Tal vez fuera así por sus guanteletes. Ambas manos eran enormes y gruesas. Aunque llevaba un cuchillo en el cinturón, parecía más bien decorativo. Tenemos una pelea especial por venir, dijo el locutor. Tenemos a la bailarina de espadas humana Raventree aquí reclamando el segundo puesto del quinto nivel. Su racha de victorias ha sido absolutamente increíble. Todos los jueces de los puestos se han quedado perplejos al pensar cómo ha llegado tan lejos. Como siempre, las reacciones ante Eva fueron variadas. Aunque ahora los aplausos y las burlas eran más o menos iguales en cantidad. La sección de insultos y amenazas de muerte apenas había cambiado, por supuesto. Bueno, tal vez creció un poco. ¿Pero puede confirmar la semilla? Continuó el locutor. Porque esta vez, se enfrenta a Orseti, una renacida de nuevo. Al igual que las otras renacidas, ella también está escalando hacia el top ten. Y nada parece interponerse en su camino. Orseti levantó los puños en el aire y recibió una monumental cantidad de vítores como respuesta. La adulación de la multitud por un renacido le parecía mítica a Eva. Como si nunca pudieran hacer algo malo. Las apuestas para los duelistas en Ringcast ya pueden comenzar. Se produjo un gran murmullo que se extendió por las gradas mientras hacían sus apuestas sobre su duelista favorito. Algunos apostaron por ambos. Y mientras los espectadores hacían sus apuestas, Eva y Orseti se dirigieron hacia el ring de duelo. Eva relajó sus músculos mientras Orseti se animaba golpeando sus puños. En las pantallas, las probabilidades se acumularon rápidamente en contra de Eva. Salieron disparadas de su estancada 10, subieron hasta su primer máximo en 42, y luego continuaron subiendo. Finalmente, alcanzaron un máximo de 68 a 1. El resultado de Orseti fue exactamente el opuesto. El de ella bajó a un triste 0, 13, pero a ella no le importó. Se había acostumbrado a ver números así. Le molestaba un poco que fuera más alto de lo que esperaba. Para los renacidos, cuanto menores sean sus probabilidades, mayores serán sus derechos de fanfaronería. Pero ella rápidamente lo descartó como una molestia y centró toda su atención en su oponente. Una vez transcurrido un minuto completo de apuestas, la voz del locutor retumbó en todo el estadio. Y se acabaron las apuestas. La pelea puede comenzar ahora. Los aplausos se escucharon por todos lados, e incluso algunos de los otros duelistas detuvieron su propia partida para mirar. Esta era una pelea que todos querían ver. Ninguno de los dos oponentes dudó y avanzó uno hacia el otro, ambos con la plena intención de derribar al otro. Los brazos de Orseti estaban en alto y protegían su cabeza y la parte superior del cuerpo, como un boxeador. Avanzó en zig-zag y buscó la mejor abertura que pudo encontrar. Me dijeron que golpeara mi cabeza contra la arena hasta que fuera parte de ella, dijo. La verdad, respondió Eva, eso parece mucho trabajo. Mucho. No creo que estés a la altura de la tarea. Paralelamente a sus movimientos, Eva bailaba más cerca con amplios balanceos de izquierda a derecha. Igualaba los movimientos de su oponente para maximizar su mejor apertura. O al menos, minimice la de su oponente. Ambos se movían con destreza y absoluta precisión. Cada paso que daban contrarrestaba el del otro y mantenían un campo de juego parejo. Pero cuando se encontraron, fue Eva lo que atacó primero. Saltó hacia la izquierda y luego se deslizó más para golpear a su oponente desde el flanco. Pero Orseti giró todo su cuerpo y evitó por muy poco la espada de Eva. En el mismo movimiento, ella lanzó un golpe rápido pero poderoso. Pero a pesar de su velocidad, era un poco más lento que Eva, y terminó aplastando arena. El suelo se sacudió un poco por el impacto y una pequeña columna de arena se quedó en el aire. Eva se había apartado del camino en la dirección opuesta y había abierto de nuevo el otro flanco de Orseti. Lanzó un tajo decisivo hacia su cintura, pero, para su frustración, sólo encontró aire cuando Orseti saltó hacia atrás, justo fuera de su alcance. Después de que cada uno de ellos puso a prueba las capacidades del otro, ambos dieron un paso atrás para volver a evaluarse mutuamente. Claramente, ninguno de los dos se enfrentaba a un oponente sencillo. La multitud enloqueció con cada ataque que lanzaban. Ambos eran rápidos, decisivos, poderosos. Y muchos simplemente no podían creer lo que veían sus ojos. Ese humano era capaz de luchar cuerpo a cuerpo contra un renacido. Algunos se dieron cuenta de que tal vez habían hecho las apuestas equivocadas. Lo que no podía ver era que Eva ya respiraba con más dificultad de lo normal, mientras que Orseti respiraba con dificultad. Sabía que debía terminar su partida rápidamente, pero había algunas cosas que quería saber. Dime, dijo, ¿qué eras antes de renacer? ¿Un drogar solitario en la oscuridad de su dormitorio, jugando para escapar de un mundo cruel? Cállate y lucha. Gritó Orseti. ¿Toqué una fibra sensata? ¿No eras nadie antes de venir aquí y convertirte en un dios? ¿Es por eso que estás enojado? No sabes nada, simio. En el pasado fui un gran drogar. Destruí millas con mis propias manos en una sola batalla. La batalla de Ferry Nube. Estuve allí. Mira los registros. Frustrada, intentó golpear a Eva, pero la esquivó con facilidad. Las dos intercambiaron otra ráfaga de golpes, ante las ovaciones de los espectadores que las rodeaban. A pesar del tamaño de Orseti, era increíblemente ágil y rápida. Mucho más rápido que cualquier otra Eva drogar con la que se hubiera topado. Más fuerte y con mucha más resistencia también. Eva tuvo que hacer un gran esfuerzo para no interponerse en su camino. Sabía que necesitaba equilibrar las cosas de alguna manera. Esperaba que los juegos mentales la ayudaran. Pero si no, bueno, todavía tenía mucha resistencia como bajo la manga. ¿Cuántas veces se presionan los botones? Pregunto. Para matar a esas millas, quiero decir. ¿Dos? ¿Tres? ¿Usaron torpedos? ¿O bombas? Orseti y gritó de rabia ante las palabras de Eva. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Gritó. Soy la meta controladora de un devastador mecanoide sagrado. Mi trabajo era actuar como la conciencia de mi nave de guerra de superioridad y devastar a nuestros enemigos en sus propios cielos. Eva se alarmó al oír la declaración de Orseti. Las piezas encajaron rápidamente en su mente. ¿Meta controlador? ¿Mecanoide? ¿Nave de guerra? ¿Eres un piloto de mecha? Yo también. Capítulo 133. Orseti bajó visiblemente la guardia un milímetro después de la pregunta de Eva. Pero solo por poco. Los dos podían tener cierto respeto por sus compañeros pilotos, pero eso no significaba que no fueran enemigos. Después de todo, todavía estaban en medio de un combate mortal. Eva saltó hacia delante, se agachó y rodó, y luego se levantó con la espada por delante y atacó a Orseti. Pero su ataque carecía de fuerza, y Orseti pudo esquivarlo con facilidad. ¿Y qué, mono? Dijo. ¿A ti qué te importa? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo aquí? Replicó Eva. ¿En una arena polvorienta bajo la superficie de tu propio planeta? ¿No eres piloto? ¿No te sientes orgulloso de tus alas? Deberías estar volando. Allá arriba, allá lejos. Con cada pregunta que planteaba, atacaba a Orseti con su espada. Pero para la duelista drogar era evidente que ninguna de ellas era letal en ningún sentido de la palabra. Básicamente, Eva dejó de atacar para matar. Nadie más se dio cuenta. Orseti y carraspeó en respuesta. No es asunto tuyo el por qué estoy aquí abajo. Dijo. ¿Y si te encanta volar, por qué demonios estás tú aquí abajo? Eva atacó a Orseti y apenas le dejó un rasguño en el pecho. Los aplausos y los abucheos recorrieron la multitud en oleadas. Esperaban que la bailarina de espadas humana al menos ofreciera una pelea decente. Incluso aquellos que querían verla caer. Lo que obtuvieron superó sus expectativas por un amplio margen. Porque estoy en tierra, maldita sea. Gritó Eva. Si pudiera volar, lo haría. ¿Crees que quiero estar aquí abajo, peleándome con idiotas y sus espadas? La drogar saltó hacia atrás para evitar más ataques, recuperó el equilibrio y luego se golpeó el pecho blindado con el puño reforzado. Se escuchó un Wong mientras le gruñía una respuesta a Eva. Te mostraré lo que un idiota puede hacer. Dijo. Se echó hacia atrás, como si estuviera recuperándose, y luego se lanzó hacia adelante con una fuerza tremenda. La arena se levantó detrás de ella mientras se lanzaba hacia Eva. Orsetti levantó un puño enorme y luego lo lanzó contra el humano de aspecto endeble que estaba frente a ella. Eva retrocedió para evitar su ataque decisivamente. Sabía que un solo golpe directo de Orsetti y habría sido decisivo. El drogar era mucho más capaz físicamente que ella. O, al menos, tenía mayor potencial. Pero mientras ella retrocedía, Orsetti continuó con su ataque. Avanzó con un hábil juego de pies y lanzó un puñetazo tras otro en dirección a Eva. Pero ninguno de ellos alcanzó su objetivo. Eva adoptó una postura defensiva y esquivó a su oponente con precisión experta. Todos los golpes que Orsetti asestó fueron prácticamente inútiles. Todos los demás duelistas habían detenido sus peleas no solo porque habían perdido a su audiencia, sino porque también ellos estaban atrapados en el duelo de Eva y Orsetti. Ninguno de ellos hubiera creído que un humano pudiera enfrentarse a un renacido. No importaba vivir más de unos pocos segundos, pero ser capaz de seguir el ritmo. Para ellos, Eva claramente no era una simple humana. Algunos se alegraron de no tener que enfrentarse a ninguno de ellos. Monstruos. ¿Por qué estás tan a la defensiva? Preguntó Eva. Es una pregunta honesta. Un enjambre de espadas pasó junto a la cabeza de Orsetti mientras una ráfaga de puños llovía alrededor de la cabeza de Eva. ¿Por qué no te guardas tus preguntas para ti, mono? Respondió Orsetti. Su respuesta fue unos cuantos golpes más, pero no lograron conectar en lo más mínimo. Aunque ambos jadeaban por el esfuerzo constante, sus respiraciones eran relativamente regulares. Eva mantenía su resistencia bajo control simplemente manteniéndose mayormente a la defensiva. Mientras no se excediera con ataques imprudentes o inútiles, podría durar mucho tiempo. Ella sabía que esta era una pelea de desgaste y que en algún momento uno de ellos iba a cometer un error. Quienquiera que fuera, le iba a costar el partido. Pero si ambos lo daban todo y no cometían ningún error, entonces se convertiría en una prueba de resistencia y aguante. Eva estaba segura de que tenía menos energía total. No tenía más opción que abrirse paso, pero primero necesitaba una abertura. Apretó los dientes mientras estudiaba a su oponente. Orsetti era claramente una combatiente cuerpo a cuerpo muy experimentada. Sus movimientos eran limpios y precisos, fruto de años de práctica. Las 200 horas de experiencia de Eva en la danza con espadas eran formidables, pero palidecían en comparación con su oponente actual. Aunque físicamente era más fuerte y resistente, Eva era más ágil y ágil. Siempre que aprovechara sus puntos fuertes, podía ganar. Una vez que Orsetti comenzó a respirar con dificultad por sus repetidos ataques, Eva comenzó a acelerar el ritmo de su baile. Giró dentro de las defensas de Orsetti y, entre ataques, justo cuando Orsetti tenía solo un pie en el suelo, Eva atacó. Reel Novel.om. Atacó a Orsetti y en la parte interna del muslo derecho y le hizo un corte fino. Gracias a los grandes huecos que había en su armadura de placas, la herida era larga. Desafortunadamente, no era muy profunda y solo se filtró una pequeña cantidad de sangre. La drogar gritó de dolor y luego retrocedió para evitar más daño. Pero como estaba en medio de un ataque, tropezó al hacerlo. Hizo lo mejor que pudo para recuperarse con su juego de pies, pero Eva continuó presionando su ataque. Giró de izquierda a derecha y atacó a Orsetti y con golpes perfectamente controlados. Cada uno de los que lanzó fue para mantener a su oponente fuera de equilibrio y en fuga. La multitud se volvió loca cuando vio que se producía el cambio. El humano pasó de estar casi completamente reprimido a avanzar agresivamente. Todo en el lapso de un momento. Los anti-humanos se habían vuelto locos en las gradas. Lanzaron insultos, amenazas, todo lo que pudieron para atacar a Eva. Otros en sus filas, en cambio, vitorearon a Orsetti y la instaron a prevalecer. Renaciste para vencer a esa escoria. No le falles a tus descendientes. Aplasta al simio con tu poder. Para preservar su resistencia, Eva se aseguró de invertir poca energía en sus cortes y estocadas. Después de todo, como su oponente solo tenía la mitad de su armadura, no necesitaba usar más poder para cortar las partes más gruesas. Todo lo que necesitaba hacer era golpearla en los espacios intermedios. Los drogar tenían una clara ventaja física que Eva necesitaba eliminar, y los huecos eran la manera perfecta. Los Orsetti podían estar acostumbrados a luchar contra los drogar normales y podían defenderse de ellos, pero defenderse de la velocidad de Eva era algo completamente distinto. Aunque drogar esquivó o paró la espada de Eva en todas las ocasiones, aún se encontró con numerosos cortes en todas las partes desprotegidas de su cuerpo. Rápidamente se dio cuenta de que la estaban cortando hasta la muerte y cargó contra Eva para romper su vínculo. Ella simplemente se abalanzó hacia adelante e intentó agarrar a Eva por el cuello con un amplio movimiento de su brazo. Y cuando su oponente se inclinó hacia atrás con gracia para evadirla, Orsetti en cambio saltó hacia adelante, dio una voltereta y luego giró para enfrentar a Eva nuevamente. Cuando Eva se levantó de un salto, ya había media docenas de metros de distancia entre ellos. Bajó la guardia y luego habló con un tono ligeramente burlón. ¿Huyó? Dijo ella. Dentro de su armadura, Eva sudaba a yeguas y jadeaba pesadamente. Escrutaba a su oponente mientras la rodeaba con una danza lenta y defensiva. La respiración de Orsetti también era pesada y un poco entrecortada. Los cortes y rasguños alrededor de algunas de las partes más desprotegidas de su cuerpo eran pequeños y delgados, pero en conjunto parecían dolorosos. Sin duda, también eran una gran distracción. Hablemos de estadísticas, dijo Eva, de piloto a piloto. Orsetti se recompuso y comenzó a contraatacar a Eva. No tengo palabras para compartir con un simio, respondió Orsetti. Mira, deja de hablar de tonterías por un segundo, dijo Eva. Cerebro de mamífero, cerebro de reptil, al final todo es la misma maldita sopa rosada. Dime qué volaste. Orsetti y simplemente le siseó en respuesta. La respiración de ambos comenzó a calmarse y sus movimientos se volvieron más rápidos. Eva ajustó su postura mientras Orsetti diaflojaba los hombros. Bien. Yo iré primero, continuó Eva. Antes de despertar en este universo, mi hangar tenía 21 chasis de mecha de rango S diferentes. ¿Puedes creerlo? Un traje para cada ocasión. Lástima que no pude quedarme con uno solo. ¿Y tú? ¿Conseguiste quedarte con tu mecha devastador? Los ojos de Orsetti y se entrecerraron. ¿Este universo? Preguntó ella. Así es, respondió Eva. No sois la única especie bendecida con el renacido. El drogar resopló. Bueno, esto explica por qué aún no muerto estás, dijo. En los siguientes momentos, su respiración se estabilizó y su resistencia se regeneró un poco. Eva comenzó a moverse hacia adentro con su baile y Orsetti y se acercó saltando en ligeros zigzags, que se hicieron más amplios a medida que se acercaban. Entonces, ambos duelistas saltaron uno hacia el otro con una velocidad y una fuerza asombrosas. Eva atacó con su espada mientras Orsetti y atacaba con su puño. Cuando ambos chocaron en el centro, una ola de energía se extendió desde el punto de impacto, la cual se sintió en las gradas. Los espectadores más cercanos pudieron sentir la presión en sus rostros. Fue como si una repentina ráfaga de viento los golpeara en la cara. Algunos se quedaron boquiabiertos y maravillados. A partir de ese momento, ya no les importaba quién había ganado y sólo querían ver quién era realmente el mejor. Los demás duelistas se quedaron boquiabiertos ante la demostración de poder, velocidad y habilidad que exhibieron los dos duelistas. Como estaban más cerca, sin duda sintieron la fuerza del golpe. Hizo que sus corazones saltaran. Eva fue arrojada hacia atrás después de que su espada fuera repelida por el ataque de Orsetti. Voló en el aire durante casi media docena de metros antes de dar una voltereta hacia arriba y retroceder hasta recuperar el equilibrio. El poder que exhibía Orsetti sorprendió a Eva. Su brazo tembló cuando las vibraciones del impacto recorrieron su espada de arriba a abajo. Rápidamente hizo un gesto con su cuchillo de cinturón, flexionó el brazo y anuló los restos del poder de Orsetti. Necesitaba terminar con esto antes de cometer un error, así que redobló sus esfuerzos para provocar su ira. Como los drogar eran una especie increíblemente orgullosa, sabía cómo golpear a su oponente con precisión. Ahora lo entiendo. Exclamó. Tienes miedo de morir. Aquí abajo eres un dios. Nada puede vencerte. Pero en un mecha, cualquier piloto podría. ¡Qué completo desperdicio! ¡Maldito mono! Gritó Orsetti. ¿Cómo te atreves a llamarme cobarde? La ira brotó de su interior y rugió en el aire, desatando toda su ira. Una vez más, se replegó y se lanzó hacia Eva. Sin embargo, esta vez su velocidad y poder fueron mucho mayores. Era tan rápida que Eva apenas tuvo tiempo de adoptar una postura defensiva. A drogar le tomó solo una fracción de segundo a alcanzar a Eva. Y justo cuando estaba a una distancia de ataque, lanzó su puño derecho directo al casco de Eva. Y a diferencia de la primera vez, Eva no pudo esquivarlo. Apenas vio a su oponente moverse. El puño blindado la golpeó de lleno y destrozó una parte de su casco. Fragmentos de metal volaron por el aire cuando el enorme puño de metal reforzado se estrelló contra el ojo derecho de Eva. Eva fue arrojada a una docena de metros de altura antes de caer de bruces en la arena. Dio un par de vueltas antes de detenerse y quedar amontonada a escasos centímetros del borde del ring. Su casco se había hecho añicos, lo que dejó al descubierto el lado derecho de su rostro. Los cortes del metal destrozado le habían hecho en la sien. Su ceja derecha comenzó a hincharse gravemente y tenía una enorme hendidura. La sangre fluía libremente de sus laceraciones, bajaba hasta sus ojos y se extendía por su rostro. Y aunque respiraba, ciertamente no se movía. Capítulo 134. Gritos de victoria y fuertes ovaciones estallaron por toda la arena. La sección antihumana estaba especialmente celebrando después de ver a Eva recibir el golpe masivo. Algunos ya estaban cantando extasiados crush de ape al unísono absoluto, una y otra vez. La visión de Eva se nubló mientras luchaba por mantenerse consciente. Su mente corría a toda velocidad mientras intentaba levantarse. Sentía que la sangre le latía con fuerza alrededor del cráneo mientras la cabeza le palpitaba de dolor. Hizo todo lo posible por concentrarse en su oponente, pero estaba demasiado agotada. Todo lo que podía decir era que Orsetti estaba muy sin aliento, pero avanzaba lentamente hacia ella a muchos metros de distancia. Le picaba el ojo derecho y, cuando se estiró para quitárselo, lo encontró húmedo por una especie de líquido viscoso, así que lo mantuvo entrecerrado, aunque le dolía hacerlo. Sangre, razonó. Al menos, la izquierda está bien. A medida que su ingenio iba recuperando poco a poco su sentido del humor, se dio cuenta de que el drogar había realizado lo que Pelli le había hecho a ella hacía mucho tiempo. Esa aceleración rápida que él y sus amigos habían descubierto que él se empeñaba en mantener en secreto. Eva se dio cuenta de que era simplemente una versión preliminar de su forma ascendente, descontrolada y descoordinada. Solo un enorme impulso de energía hacia cada parte del cuerpo. Fue un gran ataque, pero gastó toda su resistencia para ejecutarlo. Y fue un desperdicio. El autocontrol era la clave. No todo necesitaba potencia máxima, solo algunos sistemas. La musculatura, la vista, la respiración, el equilibrio, los nervios. Todo lo demás en su cuerpo simplemente podía esperar. De todas formas, se dio cuenta de que esta era su única oportunidad de terminar la pelea. Si no se levantaba, Orsetti la partiría en dos. Puede que estuviera a más de una docena de metros de distancia, pero ahora cada segundo contaba. Eva se gritó a sí misma para superar el mareo, pero tanto su mente como su cuerpo no cooperaron. Levántate, levántate, levántate. No, respira. Se calmó y redujo la velocidad de su corazón a propósito, luego respiró lentamente. El aire viciado de la arena estaba cargado con el olor de sangre fresca. Las partículas de hierro en bruto incrustadas en la sangre nadaron por su sistema y la vigorizaron un poco. Luego, con una fuerte exhalación, se levantó del suelo. Y con respiraciones calientes y pesadas, Eva lentamente se recompuso. Orsetti y se tambaleó un poco hacia atrás cuando vio que Eva se levantaba del suelo. Con la respiración agitada y agitada, se impulsó hacia Eva. Con su resistencia al límite, le resultó difícil ganar algo de velocidad. Pero ella se estaba recuperando. Y con Eva tambaleándose al borde, no necesitó mucho para anotarse la victoria. Fue dando pasos a pasos hacia su oponente, cada uno un poco más rápido que el anterior. Eva se puso de pie y trató de adoptar una postura defensiva, pero su cuerpo no le hizo caso. Se sentía como si hubiera estado de juerga y estuviera demasiado borracha para mantenerse en pie. Sus miembros parecían pesados como el plomo y era imposible mantenerlos en pie. Había sufrido un golpe terrible. Todo lo que veía era rojo, y las advertencias de su inspectora destellaban en consonancia. Decía algo sobre laceraciones, pérdida de sangre, daño craneal, etc. Pero fue demasiado para Eva, y descartó todas las alertas. Tenía problemas más grandes con los Gelidiar. Entonces se dio cuenta de que su espada se había caído de su mano. Eva escudriñó la arena en busca de su espada y la localizó a unos 5 metros de distancia. Un poco más allá estaba Orseti y su ataque cada vez más intenso. Igualmente problemático era el hecho de que el borde del anillo estaba justo detrás de ella. Sabía que el siguiente movimiento que tenía que hacer tenía que ser el correcto. Si no lo hacía, bueno, prefería no pensar en eso. Su mente todavía daba vueltas y su cuerpo no cooperaba. En el fondo, sabía que había sufrido una conmoción cerebral grave. ¿Cómo no iba a saberlo? Drogar había puesto todo lo que tenía en ese golpe. Que todavía estuviera con vida era un maldito milagro. Podría simplemente dar un paso atrás, rendirse y vivir otro día. Eso habría sido muy fácil. Solo hay que intentarlo de nuevo en el próximo ciclo. Nada se pierde, nada se gana, no. Sus detractores seguramente habrían estado felices de verla caer, pero el resto del equipo tendría que asumir esa pérdida. Eva se dio cuenta de que solo había una cosa que hacer. Dio un paso adelante y se arrodilló. Luego cerró los ojos, comenzó su meditación y activó su forma ascendente. Miró profundamente dentro de sí misma y de inmediato fue a ver qué podía hacer con su cabeza. No había forma de que pudiera luchar si tenía una conmoción cerebral. Todos sus sistemas estaban alerta y alerta. Sectores enteros de su inteligencia operativa estaban dañados y unos cuantos millones de neuronas estaban desincronizadas con el resto de su cuerpo. La red de comunicaciones internas estaba interrumpida. La armadura ósea se fracturó. Pérdida de sangre. Contusiones. Fallo inminente. Concéntrate. Se gritó a sí misma. El cuerpo entero de Eva se quedó quieto por un instante y sus sistemas se reiniciaron suavemente. Su mente brilló mientras se reiniciaba y recalibraba rápidamente. Y en los siguientes instantes, el mundo se aclaró una vez más. Al menos por ahora. Pero todo lo que necesitaba eran unos pocos momentos. Y mientras meditaba, los tropiezos de Orsetti se convirtieron en un sprint, que luego aumentó hasta convertirse en una carrera. Eva utilizó entonces una buena parte de su energía para coser rápidamente todas las partes de su caneo fracturado y su cerebro lacerado. No es que se detuviera en eso. Rápidamente puso la reparación en modo automático a través de sus procesos subconscientes y arrojó un poco de poder para encargarse del asunto. Entonces, con poco menos de un tercio de su resistencia restante, vertió todo lo que tenía a través de su musculatura y se lanzó hacia adelante con una velocidad cegadora. No tenía tiempo para bailes ni para movimientos de pies sofisticados. Necesitaba derribar a su oponente de forma rápida, eficaz y sin vacilar. Así que aceleró y cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Agarró su espada en el camino y luego se precipitó directamente hacia su oponente. Orsetti parecía estar trotando a paso ligero en comparación con la abrumadora velocidad de Eva. Debido a la disparidad, los órganos vitales de la drogar estaban completamente expuestos y listos para ser explotados. Y como su resistencia todavía se estaba recuperando, poco podía hacer para defenderse. Con una respiración agitada y agitada, pero uniforme, Eva agotó hasta el último gramo de su resistencia para girar alrededor de Orsetti y con una danza devastadora. Con cada paso que daba, cortaba y cercenaba los tendones más críticos de su oponente. La parte interna del codo, las axilas, detrás de las rodillas y ambos tendones de Aquiles. Incluso había ido a por sus muñecas, pero los guanteletes de Orsetti eran ridículamente gruesos, por lo que sus espadas sólo dejaron rasguños. Para todos los demás, Eva era poco más que una mancha de luz lavanda brillante. En un momento estaba arrodillada al borde del ring y, al siguiente, estaba junto a Orsetti a más de media docena de metros de distancia. Pero con una espada en la mano. Todo el recinto quedó atónito y en absoluto silencio. No podían procesar lo que acababan de ver, ni siquiera en lo más mínimo. Todos tenían los ojos muy abiertos y la boca abierta. Orsetti gritó en el aire cuando el dolor de sus nuevos cortes la golpeó de golpe. Y con todos sus tendones cortados, no pudo soportar su propio peso. Cayó con un gemido de dolor sobre la arena y quedó casi completamente indefensa contra Eva. Eva, agotada por completo, cayó de rodillas. Respiraba con dificultad y se le notaba que se agitaba con cada respiración. Apoyó un brazo tembloroso en la arena y se apoyó en él mientras se recuperaba. Así es como se hace, dijo apenas. Después de unos momentos, la respiración de Eva se volvió un poco más manejable y pudo volver a ponerse de pie, aunque con las piernas temblorosas. Envainó su cuchillo de cinturón y se tambaleó hacia Orsetti, cuyo rostro estaba lleno de asombro, ira, desesperación, humillación, etc. Maldito mono. Gritó Orsetti. Deja de perder el tiempo y termina el duelo de una vez. Estoy cansada, respondió Eva. Dame un respiro. Aunque su oponente estaba furiosa, Eva intentó no enfadarla más. Se arrodilló frente a ella y jadeó entre frase y frase mientras hablaba. Lamento haberte llamado cobarde, continuó. Solo lo dije para irritarte. La muerte no te asusta, lo veo. Pero hay algo ahí afuera que te aterroriza, eso también lo veo. Y sea lo que sea, espero que lo superes. No lograste que Reborn tuviera miedo de nada. Orsetti se quedó desconcertada y abrió mucho los ojos. La sorpresa se disipó casi de inmediato, pero algo de la ira aún permanecía. Mátame y acaba con esto de una vez, humano, dijo con voz osca. Ya me has humillado bastante. No, respondió Eva. ¿A quién le importa ser humillada? A ninguna de nosotras, eso es todo. Si vamos a morir, será allí arriba, como pilotos. Si quieres demostrarme que eres mejor que yo, encuéntrame allí. Y trae tu mejor mecha. Alevos vitoreó, gritó y gritó mientras corría dentro de sus asientos. Todos estaban bastante sorprendidos por su agilidad, a pesar de su edad. Y su instinto. ¿Quieres calmarte? Dijo Esceret. Estás provocando que se me obstruyan las arterias con solo mirarte. Tranquilízate. Respondió Alevos. ¿Hablas en serio? ¿No acabaste ver lo que pasó ahí abajo? Todos lo hicimos, maldita sea. Estuvimos a punto de perderlo todo. Ah, pero no lo hicimos. Lo que sí sucedió fue una victoria por 68 a 1. Alevos se dio la vuelta y siguió riendo, aplaudiendo y bailando en celebración. Si el anciano herrero moría en ese mismo momento, Esceret estaba seguro de que no se arrepentiría. El padre máquina suspiró profundamente y luego se rió para sí mismo. Abajo, Eva arrastró a Orsetig hacia el borde y luego la sacó del ring. Mientras lo hacía, la locutora volvió a hablar por el aire y habló con toda la exuberancia que pudo. Pero estaba claro que estaba tan agotada como todos los demás. Vaya. Balbuceó. Raventree gana por ring out. Eso definitivamente suma algunos puntos al bote, de todos modos. Ha derrotado a la duelista renacida Orsetig y ha confirmado su posición como la segunda cabeza de serie del quinto nivel. Felicitaciones. Los espectadores del Coliseo habían estado increíblemente silenciosos desde la caída de Orsetig. Incluso aquellos que habían estado apoyando a Eva estaban completamente sorprendidos. Casi nadie creía que ella pudiera haber ganado. Pero entonces alguien empezó a aplaudir. Otros se sumaron. Luego más. Pronto los aplausos comenzaron a aumentar y la celebración de su victoria se extendió por todos lados. Rewebnovel.com. Eva giró lentamente y saludó a la multitud. Mientras lo hacía, la sección a la que saludaba la vitoreaba con más fuerza. Luego, en el punto álgido de las celebraciones del Coliseo, le lanzó un beso al anti-humano drogar que estaba en las gradas. Su furia era palpable. Todos los drogar que se habían reunido alrededor de Colwis se quedaron completamente atónitos por lo que vieron. Si alguno de ellos dudaba de lo que ella había dicho, acerca de que Eva era una humana renacida, ya no lo dudaban. Todos vieron una prueba irrefutable delante de ellos. Un humano derrotó a un renacido. Si un drogar normal no podía, ¿cómo podría hacerlo una especie inferior? Murmuraron entre ellos en busca de una explicación absurda que pudieran creer. Pero al final, tuvieron que aceptar que Eva era un humano renacido. El viejo drogar se quedó tan sorprendido que cayó al suelo, de bruces. Se quedó boquiabierto y con los ojos muy abiertos. Estaba tan fascinado por lo que había visto que se quedó sin palabras. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, Colwis estaba completamente sorprendida por lo que había visto y no tomó ninguna medida para ocultarlo. Increíble, dijo. Absolutamente increíble. Podrías haber vencido al simio, ¿verdad? Preguntó uno de los otros. Colwis meneó la cabeza resueltamente. No creo que pueda vencer a Orseti, respondió ella. Al menos, no en un ring. Pero, ¿fuera de uno? Bueno, supongo que tendremos que averiguarlo. Es una locura, dijo el viejo drogar. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Si están formando un ejército y tienen a un renacido al frente. No pudo terminar la frase. Ninguno de los dos quería hacerlo. Tranquilos, dijo Colwis. Llamad a las tribus. Nada de locuras, no las enojéis ni las echéis a la calle. Solo queremos que estén completamente equipadas y listas para salir y esperando. Ella extendió un dedo, como para puntuarse a sí misma. Estoy esperando mi palabra, continuó. Y ni un momento antes. Estamos contigo, Colwis, dijo uno de ellos. El resto murmuró que estaba de acuerdo. Capítulo 135. Entonces, ¿me estás diciendo que Belluma Eterna nunca tuvo esa cosa del devorador de dioses? Preguntó Eva. Tanto Eva como Miko estaban en una videollamada con Jackson Stone y tenían más de unas cuantas preguntas para él desde la última vez que hablaron. Como no mencionó ni a drogar ni a Godeater en ese momento, asumieron que no eran parte del diseño del juego. Tal vez se le olvidó. O tal vez los ocultó a propósito. Entonces le pidieron que lo confirmara. Jackson negó con la cabeza como respuesta. Parecía más demacrado que la última vez que lo vieron. Más sobrió también. Pero no mucho. Bueno, ya estaba entrando en años. Eva dedujo que el tiempo estaba empezando a pasarle factura. No, respondió Jackson. Nada que ver con lo que describiste. Ni siquiera en concepto, sinceramente. Siempre buscamos hacer ciencia ficción dura con Bellum. Una cosa imparable, incognoscible e inextinguible simplemente no encaja con el diseño. Sería algo que verías en ciencia ficción blanda. Como gusanos enormes en un planeta desértico, dijo Eva. ¿Ese tipo de cosas? Me gustan ese tipo de cosas, dijo Mac. He jugado un montón de juegos en los que hay algún tipo de maldad oscura y loca ahí fuera. También vi algunas películas así. Como esa nave espacial que resultó ser un portal al infierno. Mac también estaba en la llamada. De hecho, él fue quien la organizó y la organizó. Sabía que los tenían más preguntas para el anciano, así que organizó la llamada. Además, quería ver a Eva, sentir alivio al verla. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablaron y no había ido precisamente bien, diablos, era un completo desastre. A diferencia de Jackson, Mac parecía bastante sobrio y nada demacrado. Eva notó que se veía mucho más saludable. Su piel lucía más cálida y llena de vida, y su sonrisa medio torcida aparecía con más frecuencia. Ella se alegró en silencio de ver eso. Yo también, pero no encajaba en Bellum, respondió Jackson. Pero lo que me pregunto es esto, en cualquier juego sandbox abierto, los desafíos se colocan por todas partes para el jugador. Algunos serán fáciles, otros serán difíciles, pero todos se pueden superar. Godeater no suena como algo que se pueda superar. Lo que sí suena es, es como. Jackson se detuvo un momento y miró a lo lejos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras un viejo recuerdo lo invadía. Después de un momento, se volvió hacia los demás. Allá por los comienzos, continuó, cuando todavía estábamos en las etapas iniciales de Bellum. Éramos sólo 12 desarrolladores y estábamos probando, jugando y pasándolo genial construyendo el proyecto. Hubo una semana en la que probamos tecnología planetaria y jugamos con la gravedad, la masa, la presión atmosférica, etc. ¿Estabas probando la interactividad a escala planetaria? Preguntó Mico. Cierto. Sí, exactamente. Respondió Jackson. Tuvimos la visión de aterrizar en un planeta, encontrar una fruta de un árbol alienígena loco y comerla. Sólo una pequeña demostración técnica que podríamos hacer, ¿sabes? Para abrir el apetito y ponernos a programar en serio. Se rió levemente y sonrió ampliamente mientras más recuerdos surgían en su mente. Los nuevos capítulos de la novela se publican en rewebobel.com. De todos modos, introdujimos accidentalmente este bicho en un planeta en particular y, de repente, su campo gravitatorio era miles de veces mayor. Actuó como un agujero negro, básicamente. Pero como era sólo una simple demostración tecnológica, todo simplemente se amontonó a su alrededor. Y me refiero a todo. Los otros planetas, estrellas, naves, personas, sus tazas de café. A medida que hablaba, a Jackson se le llenaban los ojos de lágrimas cada vez más. La pasión que sentía por el juego era realmente profunda. En verdad, todo su equipo central era así. Ardía tan intensamente para ellos que darse cuenta de ello se convirtió en su único objetivo. Para disgusto de sus familias. Bueno, entonces tuviste un feliz accidente durante el desarrollo, dijo Eva. Básicamente estás diciendo que creaste algo hace mucho tiempo que podría haber terminado siendo Godeater? ¿O estás diciendo que Godeater es un error del sistema? Jackson negó con la cabeza rotundamente mientras se secaba los ojos. No, 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 dijo. Nuestro código publicado estaba limpio de todas esas pruebas locas. Quiero decir, sí, por supuesto que había errores. Pero creo que todo lo que nos robaron fue información en lugar de código. Activos de la base de datos, no el motor. Por lo tanto, no se habría transmitido un error. Pero eso no es todo. Lo que estoy diciendo es que alguien o algo ahí fuera creó la galaxia en la que estás. La poblaron de personas, diseños e ideas. A propósito. No iban a dejar a Godeater dando vueltas por ahí, ¿entiendes lo que quiero decir? Creo que ya lo entiendo, dijo Miko. Si Godeater fuera un error, los programadores de esta galaxia lo habrían eliminado. Su existencia es un peligro para su propio programa. Para su trabajo. Sí, sí, exactamente eso, dijo Jackson. Y, del mismo modo, si se trata de un juego, entonces, hablando como diseñador, sus desafíos deben ser superables. Pero es exactamente lo opuesto a eso. Freewenobl.co. Eva se dio cuenta de lo que Jackson había estado tratando de decir sobre Godeater. Que no estaba destinado a estar en la galaxia. Está bien, dijo. Entonces estás diciendo que Godeater es otra cosa que llegó a la galaxia por sí sola? No sé lo que digo, respondió Jackson. Sí, definitivamente podría ser eso. Podría ser una nube de nanocitos muy avanzada e hiperinteligente. Podría ser una especie entera, junto con los humanos y drogar. ¿Quién diablos sabe? Quizás sea similar a un ataque de inyección de bases de datos, añadió Miko. Me imagino que los enemigos de los programadores infectaron su juego. Con los ojos abiertos como platos, Jackson asintió con la cabeza en señal de acuerdo con Miko. Su mente se concentró de inmediato en otras posibilidades más amplias. Volvió a mirar a lo lejos, solo para explorar algunas. Podría ser un código alterado, dijo distraídamente. O simplemente corrupción de datos. Eva se frotó las sienes. Quería respuestas, no más preguntas. La frustración era evidente en su voz cuando habló. Tenía la esperanza de obtener más información al respecto, dijo. Saber que no era invencible, ¿sabes? Tal vez tenía una debilidad frente a, digamos, los crioblastos o algo así. En cambio, estamos saliendo de esto sabiendo menos. El silencio se instaló a su alrededor de manera incómoda. A nadie le gustaba tener ese tipo de oscuridad sobre sí mismo o sobre sus pensamientos. Finalmente fue Jackson quien rompió el silencio. Los drogar son mucho más interesantes, dijo. Y están justo frente a ti. Puedes descubrir todo lo que quieras saber sobre ellos como especie. Incluso si son hostiles, al menos responderán de alguna manera. Oh, ya lo sé todo, dijo Eva. Se frotó la sien derecha en recuerdo del golpe decisivo de Orsetiri. Habrían sido una gran especie en Bellum, continuó el anciano. Un adversario realmente asombroso. Inteligente, resistente y tecnológicamente avanzado. Probablemente los habría convertido en la especie dominante también. ¿Qué tenías en el juego? Preguntó Mac. ¿No jugaste? Preguntó Jackson con la boca abierta. No estaría en la tierra si lo hiciera. El anciano le chasqueó la lengua a Mac y luego suspiró. Los ferrón, respondió. Androides que habían experimentado un avance masivo en lo que respecta a la conciencia y la autorrealización. Supongo que eran inteligentes, fuertes y tecnológicamente avanzados también, pero no eran dueños de la galaxia ni nada. Eran relativamente raros y solo tenían unos pocos sistemas solares. Había un montón dispersos por toda la galaxia. Los diseñamos para que fueran muy difíciles de manejar y se ajustaban según el esfuerzo que los jugadores hacían. En resumen, son básicamente contenido de final de juego B. Hacer misiones en los ferrons desbloquearía los esquemas más raros para chasis, armas, armaduras, todo. Sí, normalmente se involucraban gremios enteros, añadió Eva. Usaban toda su cadena de producción solo para producir los esquemas necesarios uno tras otro. Hice algunos en solitario. Me llevó una eternidad, pero los terminé. Jackson arqueó una ceja al oírla decir eso. Lo diseñó específicamente para que fuera brutal contra jugadores en solitario. Al igual que la realidad, la galaxia estaba llena de peligros y el fin podía llegar en cualquier momento. Los amigos eran necesarios para sobrevivir. Solo, ¿eh? Dijo. Estoy impresionado. No te preocupes, respondió ella. El juego consumía gran parte de mi vida. Algunos días, eso era todo lo que hacía. Estás haciendo que parezca que disfrutaste perdiendo el tiempo. Eso es exactamente lo que quiero decir. Años de mi vida desaparecieron en la nada. En una adicción a tu increíble juego. Me encanta, pero desearía que no fuera así, ¿sabes? Jackson se burló de ella. En verdad, quería que la gente perdiera todo el tiempo en su juego. No lo hacía por malicia. Realmente quería que la gente se divirtiera al máximo. Y sin embargo, aquí estás, viviéndolo de verdad, dijo. Y pasándolo de maravilla, no es así. Mira, respondió, lo único que digo es que estaría con la gente que amo ahora si no fuera por mi adicción. Sí, por supuesto que también amo mi vida actual. Puedo ser todo lo que siempre quise ser. Independiente, rica, ruda, extrovertida y amigable. Pero perdí todo lo demás para tener esta vida. Está bien, pero piénsalo de esta manera. Pasaste por todo ese dolor y toda esa mierda, pero saliste adelante de todos los modos. Y ni siquiera habrías llegado a esa conclusión si no hubieras experimentado ese dolor primero. Mac había estado escuchando todo el tiempo y se había animado cuando Eva aludió a su adicción a los videojuegos. Rápidamente se dio cuenta de que podría haber estado allí para ayudarla a salir de esa situación, pero su propio egoísmo lo cegó. ¿Sabes? Dijo, personalmente, yo hubiera querido recibir esa lección antes que después. Y eso lo digo porque soy un tipo que acaba de salir de rehabilitación. Sí, claro, dijo Jackson, todos podríamos haber aprendido nuestras lecciones antes. Lo que estoy diciendo es que el tiempo que pasaste antes de que aprendieras esa lección no fue tiempo perdido. Era necesario. Mientras hablaban, uno de los pájaros algodoneros de Miko voló hacia ella y llamó su atención. Le cantó con su melódico lenguaje de máquina, lo que desconcertó a los demás de inmediato. Tenemos que irnos, le dijo Miko a Eva. Talis está de camino a tus clases de danza con espadas. ¿Baile con cuchillas? ¿Qué demonios están haciendo? Preguntó Mac. He estado completamente fuera de onda. Habla con casa para más detalles, respondió Miko. Ella ha estado cuidando el canal durante tu ausencia. Asegúrate de darle las gracias. C cierto. Hablamos pronto con los dos. Dijo Eva. Y, hola, M, me alegra de verte de nuevo. Los dos parpadearon y salieron de la pantalla, lo que dejó a Mac y Jackson solos en la videollamada. Bueno, ¿no son unas abejas muy atareadas? Dijo Jackson. Supongo que yo también debería irme. Gracias por la invitación, muchacho. Oye, Jax, ¿tienes un minuto? Preguntó Mac. Me preguntaba sobre el juego, ¿aún lo estás ejecutando? ¿En un servidor privado o algo así? Jackson se ensombreció un poco cuando Mac le preguntó. Después de todo, se había convertido en un tema delicado. ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó. Mira, no pasa nada malo, ¿vale? No estoy intentando delatarte ni nada por el estilo. Si es eso lo que te preocupa, quiero decir. Solo quiero ir allí, ¿sabes? Al menos, quiero intentarlo. Jackson maldijo en voz baja y meneó la cabeza solemnemente. Este maldito niño. Oh, está funcionando bien, respondió Jackson. ¿Yo y el equipo original? Los doce lo hemos estado ejecutando. Un servidor completo como antes, solo para nosotros, solo para que el sueño no muriera. Y cree que no querríamos ir nosotros también. Pues claro que lo hemos intentado. Y hemos fracasado. Día tras día, mes tras mes, fracaso tras fracaso. Como no estamos allí, tú tampoco irás. Así que mejor ni lo intento. Pero todavía lo estás intentando, ¿verdad? Como un idiota, sí. Bueno, yo también soy un idiota. Capítulo 136. Eva no vio nada más que un cielo azul brillante mientras se recostaba en un suave trozo de césped. Era un día sumamente agradable, por lo que la ciudad decidió abrir la cúpula durante las horas del día. Esto permitió que todos sus pájaros volaran y estiraran sus alas. Drogar, con la autorización y el equipo, también tenía la misma capacidad para disfrutar de los cielos. Algunos cogieron sus jets más ágiles y emocionantes y realizaron truco tras truco durante horas y horas. Muy alto, fuera del alcance de Eva. Ella hizo todo lo posible por ignorar esas manifestaciones y enterró sus celos en lo más profundo. Ser una piloto con los pies en la tierra era lo más parecido al infierno. Por suerte, tenía sus distracciones, que traían sus propias recompensas. Revisó su libro de contabilidad a través de Sudi y notó cuánta riqueza había acumulado hasta el momento. No eran cientos de millones ni nada por el estilo, pero estaba cerca de eso. Tenía unos cientos de miles de créditos federales, así como unos cientos de miles de coronas imperiales. Creo que voy a vender mi crón, dijo Eva. Es decir, cuando volvamos al espacio de la federación. Eso, más lo que tengo, más el pago del almirante, me va a dar cerca de dos millones. Yo podría hacer lo mismo, dijo Miko. Ella también estaba acostada en el pasto junto a Eva, pero apuntaba en la dirección opuesta. También estaba en Sudi, pero principalmente estaba organizando sus datos personales dentro de un enorme mapa mental tridimensional. Me pregunto, continuó, ¿seguimos apuntando a cargas de rango B? ¿O deberíamos intentar en cambio conseguir una corbeta? Una corbeta no es una mala idea, dijo Eva. Pero no creo que necesitemos una nave tan grande todavía. Solo somos dos ahora mismo, así que sería un desperdicio. Sin embargo, podemos conseguirla más adelante, cuando Amal se una a nosotros. Eva giró la cabeza hacia Miko y echó un vistazo a su atuendo. Había pasado una buena parte de su tiempo comprando y había cambiado todo su guardarropa poco a poco. Miko ahora vestía una túnica azul cielo estilo drogar y tenía pequeños adornos de rayos hechos de metal fresado que colgaban de cordones decorativos de color gris tormenta. A su lado también había un bolso nuevo y elegante. Me encanta tu nuevo atuendo, le dijo a Miko. Realmente te queda bien. Eva miró entonces su propia ropa deportiva. La cual, después de haberla usado casi sin parar, se había descolorido y estaba un poco deshilachada en los extremos. Su traje de vuelo también había sufrido un desgaste similar. Lo peor de todo es que sus dos prendas también empezaron a desarrollar su propio olor único. El de la sangre, el sudor y las lágrimas, todo ello combinado. Parecía que se habían infiltrado en las telas con el tiempo. También deberías diseñar un atuendo, dijo Miko. Creo que te beneficiaría mucho. No sólo por tener algo más que ponerte, sino porque necesitas un descanso. Pero ahora me estoy tomando un descanso, replicó Eva. Me refiero a uno de verdad. Eva miró más allá de su libro de contabilidad y miró a los drogar jugando en sus aviones en lo alto del cielo. Había trabajado demasiado desde que llegaron. Lo único que había hecho en realidad era luchar, bailar y luchar un poco más. El coliseo y su suelo de arena la habían consumido tanto que pudo olvidarse temporalmente de los cielos. Pero su pelea con Orsetti y le recordó que existía para volar, no para bailar. Odio ir de compras, dijo finalmente. Todas esas personas empujándose unas a otras solo para conseguir cosas que no necesitan, todo ese concepto me molesta. Quizás te concentras demasiado en los demás, dijo Miko. Además, estás intentando superarte a ti mismo, ¿no? Así que deberías ir de compras como un desafío para ti mismo. Eva frunció el ceño ante la sugerencia. Miko tenía razón, por supuesto. No quería decir que le tuviera que gustar. Suspiró profundamente. Está bien, dijo. Iré a comprarme un nuevo atuendo. Quiero dejar claro que estoy de acuerdo con esto, pero con enormes reservas. Enormes. Miko miró a su amiga y sonrió ampliamente mientras hablaba con firme confianza. Si no sonríes ni una sola vez, dijo, te compraré el vestido que hayas elegido. Mientras hablaban, fueron interrumpidos por una voz femenina que sonaba bastante cansada. ¿Estáis los dos ahí, dijo? Los he estado buscando por todas partes. Ambos levantaron la cabeza y miraron hacia la fuente. Era el almirante. Eva saludó con la mano mientras Miko la saludaba verbalmente. Hola, almirante, dijo. Durante las últimas semanas, sólo habían visto a la almirante con poca frecuencia. Aunque no estaba exactamente al mando de nada, técnicamente seguía siendo la jefa. Mantenía a todos unidos y hacía lo que podía para evitar que la moral decayera por completo. Y ahora que ambos la miraban mejor, ciertamente parecía más que un poco cansada. ¿Podrían los dos dar un paseo conmigo? Pregunto. Eva y Miko estuvieron de acuerdo y se pusieron de pie para seguir a la almirante en su paseo. No fueron a ningún lugar particularmente elegante, sólo dieron una vuelta por el complejo. Sé que sólo han pasado unas semanas, dijo el almirante, pero las negociaciones no están yendo bien. Sospecho que hay luchas internas entre los altos almirantes. Malditos imbéciles. De todos modos, quería informarle de que podríamos estar aquí mucho más tiempo del que esperábamos. Eva suspiró profundamente. Bueno, supongo que eso significa que tengo tiempo para subir esa escalera, dijo. Retolis me dijo que has estado jugando a algunos juegos mortales con los drogar, dijo el almirante. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, he estado yendo bajo tierra, eh, bajo la cúpula metiéndome en peleas de foso. Por dinero, añadió Miko. Mucho. Ah, ya veo, dijo el almirante. Esperaba que no fuera cierto, pero intenta no hacerte daño, por favor. Tu trabajo comprometeo aún no ha concluido del todo. Tienes obligaciones con mi proyecto, ante todo. Ahora que lo mencionas, dijo Miko. Nos vendría bien un técnico médico de tu personal. Los drogar no tienen ningún conocimiento sobre tratamientos médicos humanos. Puedo enviar a mi hermano. Miko no permitió que la almirante completara su frase antes de interrumpirla con una firmeza estoica. No lo necesitaremos, dijo. El almirante parpadeó en respuesta y luego miró a Eva con curiosidad. Lo que diga mi manager, dijo Eva. Enviaré a mis mejores amigos, entonces, le dijo el almirante a Miko. No hace falta que envíe a alguien que no esté enamorado de Freya y que se dedique a la medicina. Lo entiendo, dijo el almirante Chasse. Encontraré a alguien. Genial, dijo Eva. Gracias por tu comprensión. De todos los modos, deberías venir a ver un partido algún día. Puede que te guste. El almirante asintió. Si tengo tiempo, claro, respondió ella. Mientras hablaban, pasaron por una de las áreas sociales abiertas. Varios miembros del servicio de la federación se mezclaban con un puñado de guardias de drogar junto a una gran barra de piedra. Cerca de allí, un grupo similar estaba cocinando varios platos en un horno de cocina de drogar. Cada uno de los platos olía absolutamente divino. Y mientras caminaban, Eva notó que el almirante movía cada vez más sus manos y brazos. Era evidente que estaba ansiosa por algo, y le dio un corazón a Miko para llamar su atención hacia su comportamiento. ¿Hay algo que le preocupa, almirante? Preguntó Eva. Oh, lo siento. Sí, he estado tratando de decirte, respondió ella, ¿puedo confiar en ti? ¿En los dos? Necesito tu palabra de que no digas nada a nadie sobre lo que voy a decir. Eva y Miko asintieron y rápidamente estuvieron de acuerdo con el almirante. La angustia en su rostro disminuyó visiblemente. ¿Quizás te preocupes tu laboratorio? Preguntó Miko. ¿O los secretos que hay dentro? El almirante negó con la cabeza, se dio cuenta de que eso no era cierto y luego avanzando rápidamente para corregirse. Claro, no sé qué está pasando con el asteroide. Me imagino que hay espías locos de drogar insertando todo tipo de tecnología indetectable en cada grieta. Pequeños bichos arrastrándose por todas partes, escuchando y grabando todo, honestamente, no quiero pensar en eso. Pero lo que realmente me ha estado molestando es, el propio Rectolis. O al menos, lo que está haciendo. Él, nos está usando como cebo. Eva y Miko quedaron desconcertados, aunque quizás no tan sorprendidos como ella esperaba. ¿Cebo? Preguntó Eva. ¿Para qué? Está buscando un agente poderosa, dijo. Gente que él cree que es más peligroso que mis armas, ¿te lo puedes imaginar? De todos modos, nos ha puesto aquí para atraerlos, para que saquen la cabeza y así poder cortarles el pelo. Eva ascendió. Por su experiencia con drogar, incluso los buenos, parecían estar a la altura de su sociedad. Por lo general, trataban de sus enemigos con hostilidad inmediata. De ahí los cuchillos de cinturón y las leyes de duelo. Parece eficiente, dijo. Espero que los consiga. La voz del almirante se elevó inmediatamente. Ese es exactamente el problema. Gritó. Algunos otros a su alrededor los miraron, y cuando la almirante se dio cuenta, rápidamente bajó el volumen y se inclinó hacia Eva cuando habló. Ese es exactamente el problema. Dijo. Use la palabra cebo por una razón. Normalmente no sobreviven a la captura. Si tiene éxito, eso significa que estamos. La almirante ni siquiera pudo terminar su frase. No creo que nadie se atreva a atacarnos, dijo Miko. No estamos indefensos y estamos protegidos por altos muros y soldados entrenados. Mientras hablaba, Miko sacudió la cabeza y señaló las paredes del perímetro del recinto, junto con los soldados armados y blindados que las custodiaban. Además del entrenamiento que están haciendo los federales, añadió Eva. Si alguien nos ataca, les va a resultar muy difícil hacernos daño. Claro, estamos entrenando, dijo el almirante. Entrenamiento cuerpo a cuerpo, al menos. He visto lo que manejan esos matones. Pistolas y espadas y quién sabe qué más. ¿Vamos a parar sus balas y cuchillos con las manos desnudas? No, claro que no. Las preocupaciones del almirante hicieron mella un poco en Eva. HMM. Y tampoco podemos armarnos, dijo. Sería una violación. Dijo el almirante. Nuestras condiciones de rendición establecen que no podemos tomar las armas por ningún motivo. Ni siquiera podemos defendernos si nos atacan. En cuanto lo hagamos, esas condiciones quedarán anuladas de inmediato. Ahora lo entiendo, dijo Miko. Estamos en una situación bastante complicada en caso de un ataque. No tenemos donde correr ni escondernos y no podemos luchar por nuestras propias vidas. Peor aún, si el plan de red falla, corremos el riesgo de perder mucho. Podríamos acabar aquí de forma permanente, ¿sabes a qué me refiero? Freweb9.com. Los tres dejaron de caminar cuando se acercaron a la puerta de entrada. Había varios guardias apostados alrededor de cada una de las torres que la flanqueaban. Un puñado de ellos arriba, que estaban atentos a los problemas, tanto dentro como fuera. Y un puñado de ellos abajo, que eran más bien descuidados con sus obligaciones. Pero aún así estaban equipados y preparados, por si ocurría algo. Eva miró a los guardias mientras asimilaba las palabras del almirante. Ella asintió con la cabeza en señal de comprensión. Entonces tenemos que hacer lo que podamos para asegurarnos de que no fracase, dijo. Uf. Pero está claro que nos está utilizando para su propio beneficio. O al menos, para sus propios fines. Me siento, me siento utilizada. ¿Qué es más importante para usted, almirante? Preguntó Eva. ¿Su vida o su moral? La almirante se mordió el labio mientras asimilaba la pregunta. Además, continuó Eva, todos hacemos cosas cuestionables sólo para sobrevivir. Claro, no es agradable estar a merced de alguien más, especialmente si estamos en peligro potencial. Pero no hay nada que podamos hacer excepto aguantar los golpes en este momento. Miko se dio cuenta de algo en el momento en que Eva dijo que debían resistir los daños. Tal vez esa era exactamente la respuesta. Y tal vez el almirante simplemente necesitaba algo que hacer. Corrió unos pasos delante del grupo y los detuvo a ambos con la palma hacia afuera. Una vez que obtuvo toda su atención, bajó la mano y habló con un tono seguro. El hecho de que no podamos causar daños no significa que no podamos prevenirlos, dijo. Almirante, es hora de construir su laboratorio temporal. Necesitamos construir algo con lo que protegernos. Red no me va a dejar construir un laboratorio de armas aquí, dijo el almirante. Estás equivocado. Él te lo permitirá. Todo lo que tienes que hacer es negociar. A los drogar no hay nada que les guste más que un trato irresistible. Capítulo 137. A mitad de camino de una de las torres espirales rojas, el almirante, Retolis y algunos de sus oficiales estaban sentados en una cabina pequeña y acogedora. La cabina no era más que una habitación circular con una pared y un techo oscuros. Un asiento largo y acolchado recorría el borde de la pared y rodeaba una mesa circular que sobresalía del suelo. Encima de la mesa había una pantalla que mostraba perfectamente lo que estaba sucediendo en el piso de abajo, a través de los múltiples eyecas que flotaban alrededor. Ret, estoy sorprendido, dijo el almirante. Y también impresionado. ¿Cómo conseguiste unos asientos tan buenos en el circo? Retolis sirvió de buena gana ante la broma del almirante, aunque los drogar que lo acompañaban pusieron caras amargas. El senado no es un circo. Gritó uno de ellos. Tranquilos, dijo Retolis. Normalmente estaría de acuerdo en que el senado no es un asunto para tomarse a broma, pero estos no son tiempos normales. Y definitivamente estoy robando esa comparación. El almirante miró la pantalla y observó cómo varios parlamentarios se apresuraban en el recinto del senado. No lo entiendo, dijo. Siguen diciéndome que han tenido una supermayoría a favor de esta medida de infraestructura fronteriza durante un tiempo ridículamente largo. Y siguen teniendo que votarla una y otra vez. ¿Cuándo diablos van a aprobar realmente esa maldita medida? ¿No has escuchado nada de lo que te he dicho? Dijo Retolis. Hay gente, mis enemigos, que amenazan activamente al imperio, a su prosperidad. Lo hacen oponiéndose a la voluntad del pueblo, todo para su propio beneficio personal. Las manos de Retolis se cerraron en puños. Temblaban ligeramente de pura ira. O de frustración. O de ambas. El almirante podía entender su posición. Ella seguramente había experimentado algo similar dentro del propio almirantáfugo. Diablos. Eso le estaba sucediendo a ella mientras hablaban. Los altos almirantes estaban profundamente en conflicto sobre los términos de la negociación. Sobre todo porque uno de ellos saldría ganando con su pérdida. Me suena familiar, respondió el almirante. He visto algunas cosas que deberían haberse hecho siguiendo las reglas, según el procedimiento o el protocolo. Pero algunos almirantes decidieron interponerse en el camino, por lo que sospecho son razones ajenas a la seguridad de la federación. Entonces, ¿ya ves por qué sigo pidiendo tu ayuda? Dijo Retolis. Estas personas y su avaricia son un cáncer. Pero la almirante le respondió con un chasquido de la lengua. Su voz estaba llena de incredulidad y frustración. ¿Nuestra ayuda? Dijo. El hecho de que nos masacren o no no tiene mucha importancia para tu plan, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tendrá nuestra ayuda? Retolis frunció el ceño. Tenía razón. No importaba si todos los humanos del recinto morían o no. Lo único que importaba era si los matones de Sabot atacaban en primer lugar. Si lo hacían, le permitirían tener un camino para ir a por Sabot. ¿No puedo simplemente disfrutar de tu vida? Pregunto. Entonces deja de presentarlo como si te estuviéramos ayudando, respondió ella, y, en lugar de eso, haz más por protegernos. Si nos atacaran mañana, todos estaríamos muertos. No puedo simplemente darte armas. Me encerrarían allí contigo si hiciera algo parecido. Puede que sea un padre del enjambre, pero eso no significa que esté por encima de la ley imperial. Entonces al menos hagan algo. Entonces algo que podemos usar. Cualquier cosa es mejor que nada. Una armadura, por ejemplo. ¿Podemos usarla, no? Retolis se rascó las espinas faciales. Había provisiones para la autodefensa, pero no del tipo letal. La armadura era factible, pero todavía se encontraba en una delgada línea entre lo bueno y lo gris. Es posible usar una armadura, dijo. Veo lo que puedo hacer. No es suficiente, dijo el almirante. Denme un contrato de defensa. ¿Somos prisioneros, no? ¿No somos poco más que mano de obra libre y explotable? Si estuviéramos en el campo, en la frontera, ¿no nos habrían obligado a realizar reparaciones o construir puentes o algo por el estilo? Parpadeó ante la propuesta del almirante, estupefacto. Tenía todo el sentido del mundo. La doctrina de la guerra prácticamente exigía que los prisioneros de guerra fueran utilizados para trabajos manuales. Por supuesto, no estaban exactamente en una zona de guerra, pero la disposición seguía estando ahí. Retolis rió con ganas por segunda vez. Definitivamente, también voy a copiar esta idea, dijo. Es increíblemente brillante. Genial, dijo el almirante. Entonces nos ponemos manos a la obra. Firmamos algunos documentos, ¿fabricamos una armadura y esperamos lo inevitable? No exactamente. Obviamente no podemos fabricar armaduras humanas. Eso no sería beneficioso para los drogar. Pero tal vez algo similar. Como alguien que desarrolla tecnología experimental de vanguardia, estoy seguro de que tienes muchas ideas. El hemiciclo del Senado que se encontraba debajo de ellos bullía de actividad. Todas las pantallas que los rodeaban mostraban el recuento actual de cada voto que cada uno de los senadores había emitido sobre la medida en cuestión. Era simplemente un campo de caras, cada una de ellas superpuesta de verde si habían votado a favor de la medida, de rojo si habían votado en contra. Las caras que estaban en gris aún no habían votado. En el centro, unos números enormes mostraban el total de votos, y el recuento actual había alcanzado el 78,54% del total. Básicamente, poco más de una quinta parte de los senadores aún no habían votado. Y la cifra seguía aumentando a medida que más y más personas emitían sus votos. De ese casi el 80%, el 71% votó a favor de la medida. Básicamente, hubo una demanda abrumadora para aprobar la medida por parte de más de dos tercios del Senado Imperial. Dos tercios de los sistemas, mundos y territorios del imperio exigieron cambios en las fronteras. Estaban hambrientos de nuevas rutas comerciales, puertos espaciales civiles, destinos turísticos y, lo más importante, oportunidades de negocios. La expectativa por la aprobación de la medida era tan grande que se podía sentir en el espacio que separaba a cada senador. Uno de ellos se inclinó hacia Pavelot, que observaba los resultados en la terminal de su escritorio. Prácticamente se retorcía los huesos de las manos mientras miraba. Deja de preocuparte, Pavelot, dijo el senador. Ya casi hemos llegado. Hemos hecho un gran esfuerzo para conseguir que se apruebe esta votación de emergencia. Esta vez vamos a tener éxito. Conlet y Sabot no pueden arruinar las cosas esta vez. Me gustaría tener tu confianza, dijo Pavelot. Esos malditos montones de estiércol nos han bloqueado en cada maldita curva. Sé que nos van a traer hasta aquí. Mira, una vez que tengamos el 80% de los votos, la votación de emergencia concluye. Conlet tiene influencia sobre quizás el 14% de los senadores. De ninguna manera puede llegar al 21%. De ninguna manera. Es un gran salto, incluso para él. Solo unos minutos más y la pesadilla habrá terminado. Se acercó y le masajeó el hombro a Pavelot para aliviar su tensión. Para su disgusto, la ansiedad del senador estaba en su punto más alto y su hombro estaba lleno de dolorosos nudos. Pavelot se puso rápidamente de pie presa del pánico cuando la votación se estancó por primera vez en todo el ciclo. Se detuvo en el 79,3%, justo por debajo de lo que necesitaban. Inmediatamente se escucharon murmullos en el recinto. Muchos comenzaron a gritar y a maldecir en todo el recinto del Senado. ¿Qué montón de estiércol no ha votado todavía? Todavía estamos en el recuento, tontos. Reciban sus votos ya. ¿Quién está retrasando el conteo? El propio Pavelot perdió parte del color de sus escamas al revisar a los senadores que aún no habían votado. Por supuesto, Conlet, Sabot y su equipo se abstuvieron de votar. Eso ciertamente no fue una sorpresa. Pero, como dijo su compatriota, estaban lejos del 21% necesario para bloquear el voto de emergencia. La única manera de que pudieran detener la votación era encontrar de alguna manera un 7% que se abstuviera. Cuando observó los rostros de los demás que se abstuvieron, se quedó boquiabierto. Rápidamente se dio la vuelta y observó a los senadores que lo rodeaban. Y cuando vio a uno de los senadores que se abstuvieron, inmediatamente lo señaló y lo llamó en voz alta. Senador Talkridi. Gritó. ¿Qué significa esto? ¿No habías emitido ya tu voto en los recuentos anteriores? ¿Por qué te abstuviste esta vez? Mis electores me han pedido amablemente que reconsidere mi voto, respondió Talkridi. Talkridi ni siquiera pudo mirar a Pavelot a los ojos mientras intentaba explicarse y se dio la vuelta para evitar su mirada crítica. ¿Qué? ¿De repente sus distritos quieren que usted acepte la medida? Gritó Pavelot. Si es así, vote a favor. Mi distrito está confundido sobre cuál camino es el correcto, dijo Talkridi. No importa cuán mixtos sean en este momento. Ya tenemos una supermayoría. Simplemente emita su voto, sea cual sea. Le debo a mis electores revisar completamente la medida. Pavelot prácticamente se atragantó de ira ante las respuestas de Talkridi. Lo que estaba diciendo era completamente absurdo. Su distrito estaba totalmente en contra de la medida. Él mismo estaba en contra. Todo el mundo lo sabía. Había votado en contra anteriormente e incluso expresó su descontento con los gastos. Su repentina renuencia definitivamente hablaba de otras cosas que estaban sucediendo, además de la necesidad de mayor consideración. ¿Revisarla, eh? Se burló Pavelot. Como si no hubiéramos tenido los últimos 15 meses para revisarla. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir frenando nuestro imperio? La mayoría de nosotros queremos que se apruebe. Promulgarla es lo que realmente le debemos a nuestros electores. Tengo las manos atadas, respondió Talkridi. Pavelot se dejó caer en su silla derrotado mientras el resto de los senadores se enzarzaban en un furioso debate. Miró a Conle desde el otro lado de la sala con dagas en los ojos. Esa maldita escoria se compró el 7%, murmuró. El esperanzado senador que estaba al lado de Pavelot se quedó en completo silencio. Estaba tan seguro de la victoria esta vez, pero una vez más les fue arrebatado. Los pocos tenían a muchos como rehenes. De nuevo, los procedimientos en el pleno del Senado pronto degeneraron en discusiones mezquinas, insultos y apodos descarados. Algunos tenían las manos en sus navajas mientras se gritaban entre sí en medio del furor. Varios drogar vestidos de rojo aplaudieron efusivamente mientras observaban el caos que se desataba en la pantalla gigante. Cambiaron de ángulos y se deleitaron con la ira que se extendió por toda la sala. Colby se estaba en la habitación contigua a la de ellos. Estaba más interesada en las armas que se alineaban en los numerosos estantes que cubrían las paredes. Aunque no eran exactamente armas de uso militar, sin duda tenían un alto grado de letalidad. Cogió uno e inspeccionó cada uno de sus recovecos. Después de un rato, reveló su panel táctil y activó su modo de mantenimiento con unos pocos toques hábiles. El rifle abrió rápidamente sus numerosos puertos de acceso y reveló su funcionamiento interno al albino militante. Mientras inspeccionaba el arma, un emocionado drogar de escamas marrones entró corriendo en la habitación. Colby. Dijo. ¿Lo has oído? Hemos vuelto a anular la votación. Ganamos aunque apenas teníamos posibilidades. ¿No es genial? ¿Es así ahora, hermano Felotti? Dijo Colby. Por alguna razón, lo dudo. Además, ¿tiene alguna importancia para nuestra misión? ¿Nos afecta de alguna manera? ¿Qué? Por supuesto que sí. La espiral roja ignora nuestras voces. Si no fuera por Sabot, no haríamos nada. No nos pasaría nada. Entonces, Sabot te está consiguiendo lo que quieres. ¿Es eso lo que estás diciendo? Mira, muchos de nosotros hemos estado sufriendo durante un tiempo, ¿sabes? Dijo. Nuestros clanes están en el fondo de todo. Sabot ha estado luchando duro por nosotros, para darnos una voz, para que podamos ser escuchados. Con el debido respeto, ya que eres un renacido y todo eso, pero no creciste aquí. No sabes cómo es. ¿Pero Sabot realmente te ha conseguido algo que querías? Preguntó Colby. Felotti se quedó desconcertado. Pensándolo bien, Sabot no les había dado demasiado. Tal vez algunas concesiones salariales aquí y allá. Pero rápidamente se deshizo de sus dudas. Lea los últimos capítulos solo en freelnovel.com. No, pero lo estás intentando. Todos los demás siguen bloqueándolo, deteniéndolo. Colby simplemente resopló ante su respuesta. ¿Eres un idiota despistado? Dijo. Si Sabot sigue siendo bloqueado como afirmas, ¿cómo es posible que haya salido victorioso de esta votación? El emocionado drogar se puso rápidamente a la defensiva, pero hizo lo posible por reprimir cualquier agresividad. Después de todo, estaba hablando con un renacido. Bueno, yo creo en Sabot, dijo. Si no crees en él, en nuestra misión, ¿por qué demonios estás aquí? Colby dejó de inspeccionar su rifle, lo ajustó de nuevo a su modo operativo y luego lo volvió a colocar en el estante de donde lo había sacado. Luego miró al drogar con una mirada desconcertante mientras respondía. Le hizo sentir como si ella lo estuviera mirando fijamente. Lo único en lo que Sabot y yo estamos de acuerdo es en el valor de la moneda, dijo. Y si fueras sabio, te darías cuenta de que es lo único en lo que deberías confiar. Capítulo 138. Eva inhaló profundamente mientras hundía el en la arena y, luego, con una exhalación larga y uniforme, saltó hacia adelante con un poder explosivo. Se lanzó con la espada por delante hacia su oponente y lo cortó sin piedad. freudne.com. Su baile era poderoso, pero fluía como el agua. Sus gráciles movimientos mantenían a su oponente drogar desequilibrado e inquieto. Simplemente nunca había peleado con alguien como ella antes y no tenía idea de cómo lidiar con eso. Se tambaleó hacia atrás mientras se defendía de cada uno de sus constantes ataques. Aunque ella lo presionaba mucho, él seguía buscando formas de revertir la situación. Si no lo hacía, era prácticamente muerto. ¿Por qué carajo desafía al humano? Los gritos de júbilo recorrieron las gradas mientras Eva empujaba continuamente a su oponente. Sus seguidores habían crecido considerablemente en el transcurso de una docena de peleas, incluida la actual. Su posición única como la única duelista humana en el imperio le dio una gran atención. Al menos dentro de la ciudad de la Croset. Y junto con sus fans llegaron sus detractores. El ruidoso hilosero drogar anti-humano también llenó las gradas en secciones enteras. Ellos también encontraron un nuevo crecimiento gracias a ella. Y sus carteles altamente incendiarios se volvieron cada vez más creativos y ofensivos con cada partido. Aunque los insultos no la molestaban en lo más mínimo, sí le molestaba ver que la gente aumentaba en número, pero lo único que podía hacer era ignorarlos. Eran parte de la audiencia y ella no tenía control sobre quiénes eran o qué hacían. Bueno, está bien, quizás un poco. Sólo lo suficiente para que apostaran en su contra. Sin ellos, sus números no habrían sido ni de lejos una locura. En la parte superior, se mostraban los perfiles de cada uno de los duelistas en las pantallas. Las probabilidades de Eva finalmente habían caído a algo mucho más razonable, 5 a 1. La victoria que obtuvo contra Orsetti consolidó la confianza de los espectadores en sus habilidades y capacidades. Pero lo más importante es que formularon preguntas. ¿Cómo pudo ese humano vencer a un renacido? ¿Estás seguro de que realmente es humano? ¿Y si es una humana renacida? A medida que se acumulaban sus victorias, también lo hacía la curiosidad de la gente por ella. No es que ella se diera cuenta de la mayor parte. Estaba concentrada únicamente en sus duelos y en su baile. Su oponente estaba al límite de sus fuerzas. Múltiples cortes en su armadura, respiraciones pesadas y agitadas, movimientos descuidados y desperdiciados. Estaba prácticamente acabado. Ella se giró hacia su costado y le clavó la espada en el pecho. Estaba al borde del agotamiento y no podía hacer nada para defenderse. La espada le atravesó el corazón con limpieza y, después de sacarla, la sangre brotó de su herida. Se agarró el pecho mientras caía de cara a la arena, muerto. La duelista Raventree es la ganadora. Ha confirmado el puesto 69 del cuarto nivel. Increíble. ¿Quién hubiera pensado que sería capaz de llegar tan alto? No. Definitivamente no son los que sostienen todos esos carteles con palabras coloridas, eso es seguro. Algún tiempo después, Eva salió a las calles más allá del pozo de las víboras. No se molestó en quitarse la armadura, sino que se puso una túnica negra sobre el cuerpo y mantuvo el casco retraído. Ella respiró profundamente y luego exhaló felizmente. Me encanta este olor, dijo. Lo odiabas hace poco, respondió Alevos. Él, junto con el resto del equipo Raventree, se acercó a ella. También ellos lucían sonrisas joviales. Habían ganado mucho dinero y se habían divertido mucho haciéndolo. Sí, bueno, solo necesitaba probarlo, dijo Eva. Es una elección de palabras muy mala, teniendo en cuenta lo que ocurre aquí, intervino Eszeret. De todos modos, antes de que nos separemos para el ciclo, hay cosas que deberíamos discutir, asuntos contractuales. Oh, oh, dijo Eva. Es un asunto serio. ¿Algo anda mal con la versión actualizada? Porque ya es demasiado tarde para volver atrás. Eszeret negó con la cabeza y luego la miró con una sonrisa maliciosa. Nada de eso, dijo. Más bien, tal vez debamos agregarlo. Alevos y yo hemos estado recibiendo una cantidad abrumadora de ofertas últimamente. Empresas de toda la ciudad se han puesto en contacto contigo y han preguntado por ti. Sí, es un poco exagerado, añadió Alevos. Deberías ver mi buzón de mensajes. Hay tantas solicitudes para ti como yo tengo de navajas. Es completamente absurdo. Eva se sintió muy desequilibrada por lo que dijeron los dos. Inmediatamente se le cerró la garganta y la cabeza le palpitaba de ansiedad. Hubiera preferido que Orsetti la hubiera golpeado una segunda vez antes que tener que lidiar con esto. De hecho, estaba tan aturdida que apenas sabía cómo responder. ¿Por qué? Preguntó ella. Ahora mismo eres la gran promesa, dijo Sceret. Muchos drogar de la ciudad están hablando de ti. Has ganado una docena de peleas y has llegado al cuarto nivel. Así que deberías plantearte aceptar algunas de esas entrevistas de Omnicast. ¿Entrevistas? Preguntó Eva. Además, un grupo se ofreció a hacer productos de Raventree, agregó Alevos. Amuletos para túnicas, cuchillos de cinturón de juguete y pequeñas figuras de acción. Eso sería genial. Sugiero hacer las figuras de acción. Es como presionar monedas. ¿Figuras de acción? Y también es muy bueno para Alevos y para mí, dijo Sceret. Imagínate hologramas y carteles tuyos por todos lados, vestido con mi armadura, blandiendo su espada. La gente se volverá loca. Imagina cuántos contratos conseguiríamos sólo por la exposición. Es cierto, añadió Alevos, vamos a ver un repunte en los negocios, y eso siempre es algo bueno. No había también un productor de drama de Omnicast. Son dos. Eva empezó a marearse por los ataques de ida y vuelta. Sceret y Alevos fueron implacables con su ataque. Realmente fue como si la hubieran golpeado en la cabeza por segunda vez. Cerró los ojos, se alejó de todo y respiró profundamente. Pero ellos eran imparables, rompieron su burbuja de tranquilidad y la obligaron a ceder. Para. Gritó. Tanto Alevos como Sceret se detuvieron en seco. Sólo unos momentos después, Eva volvió a hablar y rompió el silencio. Uh, lo siento, dijo. Es demasiado ahora mismo, ¿pueden ir un poco más despacio? No estoy acostumbrada a nada de esto. Sí, bueno, disculpas, dijo Alevos. Nos dejamos llevar un poco. Esto no sucede muy a menudo con los duelistas, simplemente por la tasa de desgaste. Pero el hecho de que seas tú hace que las cosas sean un poco diferentes, ¿sabes? Lo que estamos haciendo es sentarnos sobre una montaña de monedas, añadió Sceret. Y deberíamos considerar sacar provecho de al menos algunas de estas ofertas. Sugiero las más lucrativas de todas. Claro, ¿pero por qué yo? Preguntó Eva. Hay mejores duelistas que llegaron a la cima con la misma cantidad de duelos que yo. Oh, ellos tienen sus propios acuerdos, créeme, dijo Alevos. Pero ninguno de ellos es como tú. Y esa singularidad tiene su propio atractivo. Querrás decir humano. Y sí, por eso he notado que últimamente tengo muchos más fans. Y también muchos más detractores. Hay que querer a los detractores. Sceret se rió de su declaración. A veces, no había nada más cierto que eso. Oh, probablemente terminarán comprando una buena parte de tu mercancía también, dijo. ¿Qué? ¿Para que lo quemen? Se burló Eva. Sí, más o menos. La respuesta de Sceret fue tan despreocupada que la mujer quedó perpleja. Se preguntó si la gente sería tan estúpida como para comprar cosas sólo para destruirlas. Por la actitud de Sceret, la respuesta fue sí. Se separaron poco después de que planearan discutir las cosas con más detalle más adelante. Por ahora, Eva y Miko decidieron ir a hacer algunas compras. Principalmente para que Eva pudiera relajarse un poco. Se había estado esforzando demasiado durante demasiado tiempo sin descansar, y su amiga estaba preocupada por ella. Así que ella forzó la situación. Y los Justicar estaban más que felices de complacerlos, incluso con las protestas de Eva. Severas y Dolet tienen mejores cosas que hacer que llevarnos de un lado a otro, le dijo a Miko. ¿Acaso ha pensado que disfrutan de tiempo pasar con nosotros? Replicó Miko. ¿Y que sus obligaciones les impedirían hacerlo libremente? Lea los últimos capítulos sólo en freguenovel.com. Sinceramente, estos son los únicos descansos que tenemos, dijo Dolet. Excepto lo básico, ya sabes. Dormir, comer. Lo habitual. Entonces, estas pocas horas que tenemos con ustedes dos son bastante excepcionales, añadió Severas. Sí, nos gusta. No tenemos que matar a nadie mientras estamos con ustedes, lo cual es un cambio de ritmo realmente agradable. Tras una derrota rotunda de Eva, se dirigieron a la tienda de ropa más cercana y de inmediato se entregaron a su hambre de telas. Miko caminó por uno de los pasillos e inspeccionó las distintas túnicas que colgaban suspendidas dentro de maniquíes antigravedad. Aunque tenían la forma de alguien que las estaba usando, debajo no había nada más que aire. Mejor aún, cuando se paraba frente a uno, un escáner situado encima de ella tomaba sus medidas y las transmitía al maniquí antigravedad, que luego se ajustaba para adoptar su forma. Ofreció a los compradores la impresión perfecta de cómo se vería en sus cuerpos en particular. Además de eso, había una increíble variedad de telas, colores y estilos. Muchas de las túnicas más sencillas tenían tejidos ásperos y estaban teñidas con tonos apagados. También envolvían a sus portadores con pliegues sencillos y estándar. En cambio, algunas de las túnicas más coloridas utilizaban tejidos mucho más suaves y estaban envueltas de formas más exóticas y únicas. Al otro lado del pasillo estaba Eva, que observaba con atención los accesorios para batas que se exhibían generosamente a lo largo de una mesa larga. Estaba completamente cautivada por todos los objetos brillantes y relucientes esparcidos por todos lados en lindos recipientes pequeños. Toda la mesa estaba cubierta de pequeñas cajas con tamaños y diseños ligeramente diferentes. Algunas eran angulares, otras esféricas, como si fueran simplemente una colección aleatoria de pequeñas cajas. Pero las cajas con colores similares estaban colocadas una al lado de la otra, lo que hacía que toda la mesa pareciera un degradado de colores del arco iris. En cuanto a las cuentas en sí, por lo general, la mayoría de los drogar llevaban un puñado de cuentas simples hechas de madera, piedra o metales opacos en las cuerdas que colgaban de sus túnicas. Pero ante ella había un puñado de cosas de todo tipo. Había una sección entera con decoraciones depredadoras y agresivas, como huesos tallados, colmillos pulidos y garras curvas. Había otra sección cuyas cuentas eran más hermosas. Piedras preciosas lustrosas, metales brillantes y vidrio pulido. Le atraían especialmente las cuentas talladas o molidas, que parecían tener algún significado simbólico. Una de ellas era la silueta de un Ventry Stalker en pleno vuelo, con las alas abiertas. Eva cogió uno, junto con algunos tipos diferentes, y los pagó a través de su di. ¿No te interesan las túnicas? Preguntó Miko. Hay muchas que podrían gustarte. No, me quedaré con el negro, dijo Eva. De todos modos, no es que use mucho más que mi armadura. La túnica está ahí solo para cubrir eso. Qué aburrido. Al menos cambia las cosas para tus fans. Si no lo haces, se quejarán. Eva estaba a punto de protestar. No era exactamente una experta en moda. Siempre había sido una chica de vaqueros y camisetas, normalmente negras. Pero entonces se dio cuenta de la verdad en las palabras de Miko. Echó un vistazo a sus eyecas y se dio cuenta de que necesitaba diversificarse un poco más. No estaban allí solo para divertirse, estaban allí para ayudar a los humanos a comprender mejor a los drogar. No es que tuviera que usar cosas raras todo el tiempo. Solo para el elenco. ¿Quieres probarte un montón de túnicas y trajes para las cámaras? Preguntó Eva. Eso será interesante, ¿verdad? Oh. Sí. Exclamó Miko. Nuestro canal requiere al menos un montaje de moda. Sí. Con cinco aduendos cada uno. Justicars también. Sean nuestros modelos de moda. Miko rápidamente comenzó a tomar algunas túnicas de los estantes con absoluto eliminado, mientras Severas y Dolet se miraban con sorpresa. ¿Nosotros? Preguntó Dolet. ¿Modelos? Preguntó Severas. Capítulo 139. Celoti cruzó la puerta y entró en la pequeña y sucia habitación. La puerta se cerró detrás de él con un chasquido. Se quitó con cuidado el rifle del hombro y entró en un amplio eco que había en la pared a la derecha de la puerta. Dejó el rifle en el suelo y lo apoyó en una esquina. Luego comenzó a desatar los diversos cordones que sujetaban su túnica. Una vez que los tuvo sueltos, sacó su navaja y la colgó en unos ganchos dentro de la hornacina. La colocó junto a otras tres. Una más alta y un poco más elegante que la suya, mientras que las otras dos eran más pequeñas y de tamaño infantil. Justo al lado había una serie de túnicas modestas colgadas de un puñado de ganchos. Al igual que los cuchillos de cinturón, había túnicas de varias alturas, dos de ellas claramente más cortas que las otras. Enrolló la cuerda suelta y la colgó de uno de los ganchos abiertos. Luego desenrolló su túnica roja como la sangre y la colgó justo encima de las cuerdas. Ahora lo único que llevaba puesto eran sus sencillas capas de tela. Celoti suspiró profundamente mientras miraba debajo de las túnicas, donde se encontraban pilas de sus viejas herramientas. Estaban reunidas en varias cajas y contenedores y no hacían mucho más que acumular polvo y deudas. Vaya. Ya estás en casa. Dijo uno de los hijos de Celoti. El niño corrió por el pasillo de entrada con los brazos abiertos e intentó abrazar a su padre. Todavía era un polvuelo y solo le llegaba hasta la cintura. Por eso, Celoti simplemente se arrodilló y le devolvió el abrazo. Ha sido un día largo en el lower, respondió. ¿Te has portado bien durante todo este ciclo? Ayudé a Ma con algunas cosas, así que sí, respondió el niño. Bueno, será mejor no defraudarla y seguir ayudándola. Celoti soltó al niño y luego lo instó a regresar al habitáculo antes de levantarse nuevamente con un gruñido. Siguió a su chico por el pasillo hasta el resto de su vivienda. El espacio habitable que tenía frente a él era bastante estándar, al menos para una unidad habitacional de este tamaño. Era una gran sala circular con algunas puertas a los costados. Cada una de ellas se conectaba con habitaciones adyacentes. Habitaciones privadas, cabinas de higiene, estaciones de preparación de comidas, etc. En un extremo había una gran pantalla circular con unas almohadas enormes y cómodas delante. El hijo de Celoti saltó a la pila y miró un programa en la pantalla. Era una animación cómica sobre amigos que se peleaban entre sí en cada ciclo, pero siempre se perdonaban al final. En el otro extremo de la sala principal había un escritorio curvo con una terminal encima. Una drogar de escamas verdes estaba sentada frente a él y estaba completamente absorta en su trabajo. Apenas se dio cuenta de que su marido había llegado a casa. Celoti se acercó a su esposa, se apoyó en la pared junto a su terminal y la saludó felizmente. Hola, mamá, dijo. Frewebnol.com. Ja, respondió ella, aunque distraídamente. Deberías alejarte un poco de la terminal y charlar. Tengo mucho que hacer ahora mismo. Terminaré en unos 10 minutos. Tómate un descanso. Nadie lo sabrá. Visitaré ebnol.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Ella puso los ojos en blanco ante su comentario. Tenía que tomarse su trabajo en serio. Lo último que quería hacer era holgazanear. Y peor aún, que descubrieran que había holgazaneado. Lo sabré, respondió ella. Además, estoy a solo unas pocas unidades de cumplir con mi cuota. Después de eso, tendremos suficiente para cubrir las necesidades de esta semana. Joder, buen trabajo, dijo. Razón de más para que te tomes un descanso. No. Es una razón más para que debas tomar menos descansos. Eso no es justo. No hay nada que pueda hacer allí. Pasé 10 años aprendiendo el mecanizado Big Dim, y ahora todos los Big Dim están obsoletos. No puedo obligar a nadie a contratar a alguien para quien no tiene ningún uso. Su esposa dejó de trabajar y se volvió hacia él por primera vez. Tenía los ojos enrojecidos y cansados y se frotaba los dedos doloridos mientras hablaba. Tienes muchísimas habilidades, dijo, y hay muchísimo trabajo por hacer. No me digas que no hay nada que puedas hacer. Por supuesto que hay mucho trabajo, dijo. Eso no significa que pueda hacerlo todo. Y puede que tenga un montón de habilidades, pero no tengo ninguna que ellos quieran. No es fácil para mí. O para mucha gente como yo. La frustración comenzó a apoderarse de ella cuando él habló. Para ella, sonaba como si él simplemente estuviera poniendo excusas para eludir sus obligaciones. Ella hizo un gesto hacia su terminal y luego lo reprendió con desenfreno, con un tono frío. ¿Crees que sabía cómo usar esto cuando empecé? Dijo. No, claro que no. La empresa me enseñó, me dio tiempo para entender las cosas y ahora soy básicamente una experta. No me llevó mucho tiempo y no fue un dolor de cabeza. Todo lo que tuve que hacer fue dedicarle tiempo. Está bien. Disfruta de tu trabajo entonces. Él gimió antes de levantarse de la pared y luego se dirigió hacia la gran pantalla que había al otro lado de la habitación. Por otro lado, ella se volvió hacia su terminal y murmuró algo en el aire. Si crees que me lo estoy pasando bien, estás delirando, dijo. Se dio la vuelta cuando ya había recorrido la mitad de la habitación. Su voz estaba llena de exasperación. Por alguna razón, no podía lograr que ella se diera cuenta de lo difícil que eran las cosas para él. ¿Y ustedes creen que lo soy? Dijo. Sigo diciendo que la situación es difícil, pero ustedes no me creen. Solo escuchen al senador Sabot. Él sabe lo mal que nos han ido las cosas y sigue hablando de conseguirnos ayuda. Ella también se dio la vuelta en su silla y lo miró. Era evidente que la ira también estaba creciendo en ella. Su voz sonaba tensa y molesta. Sabot, qué broma, dijo. Dice muchas, muchas cosas, pero en realidad no hace nada. ¿Cómo puedes decir eso? Argumento. Él impulsó la aprobación de la ley de apoyo a los pequeños clanes y eso nos ayudó a comprar exactamente esa terminal que estás usando. Si no fuera por él, no estarías trabajando en absoluto. Claro, lo admito. Nos ayudó, ayudó a muchos clanes de su distrito, hace tres años. ¿Cuándo fue la última vez que realmente puso algo en nuestras manos, eh? Celoti se quedó desconcertado y rápidamente se cayó. No había nada que pudiera decir en defensa de Sabot. Su esposa tenía razón. Él no había hecho nada para ayudarlos últimamente. Pero al menos estaba luchando por ellos, ¿no? Tengo cosas que terminar, continuó, así que sé útil y prepáranos algo de comer. Dentro de un rato, dijo. Todavía es un poco temprano para eso. Se dieron la espalda y apretaron los dientes en silencio. Él se dirigió a la pantalla grande y ella volvió a su pantalla pequeña. Celoti cambió la vista de la pantalla de un programa cualquiera a uno más informativo. O al menos eso pretendía. Agua, fa. Dijo su hijo. Estaba viendo eso. Deberías ver esto, respondió Feloti. Es mucho más útil que esos dibujos basura. Drogar, bien vestido, apareció en pantalla y enumeró los acontecimientos de la semana con un estilo superficial y lógico, pero aún así inyectó sus propias opiniones en lo que debería haber sido un informe puramente factual. Nuestro elenco ha recibido imágenes anónimas de los humanos supuestamente encarcelados aquí en Talor en Prime, dijo. Y lo que están a punto de ver es increíblemente perturbador. La pantalla pasó a mostrar un vídeo espía a gran altura, pero estaba enfocado directamente en el patio de prisioneros de la Federación. Allí, numerosos humanos y drogar se enfrentaban entre sí con precisión militar. Lo que estamos viendo es la formación de un ejército secreto, dijo el reportero. Un subconjunto de humanos genéticamente mejorados, pero entrenados para neutralizar a drogar como nosotros con una eficiencia brutal. Estoy profundamente preocupado por esto, y usted también debería estarlo. La imagen se quedó fijada en tres humanos luchando contra un solo drogar, que cayó de rodillas tras recibir un ataque implacable desde todos los lados. Después de unos momentos, fue reemplazada por algunas imágenes de la votación parlamentaria que tuvieron lugar ciclos antes. También a principios de esta semana, continuó, la votación sobre una de las leyes más irresponsables y peligrosas se detuvo una vez más. Agradezcamos a nuestros héroes encabezados por los senadores con letís a voz por detener esa locura. Imagínense tener fronteras sin las defensas adecuadas. ¡Qué absurdo! Imagínense si no tuvieran puertas en su vivienda, cualquiera podría entrar y tomar lo que quisiera. La pantalla mostraba una escena en la que drogar, vestido de rojo, protestaba en una cuadra de la ciudad. Todos tenían ira en los ojos y empuñaban múltiples armas, desde navajas hasta rifles. Y las protestas en curso de los súbditos más leales al imperio han comenzado a dar frutos, dijo el reportero. Aquí están, en una de las muchas calles donde expresan su preocupación por las incursiones contra nuestro gran imperio. Pero se les dice repetidamente que se callen, que se vayan, y se les amenaza con violencia mortal si no lo hacen. El drogar en pantalla parecía totalmente exacto y con una voz baja y grave análisis de su segmento. Vivimos claramente en una tiranía extrema, afirmó. Y tenemos que luchar para restaurar el imperio. La esposa de Felotti habló de arrepentimiento mientras el reportero continuaba con su historia. Como la pantalla estaba bastante ruidosa, decidió intentar hablar por encima de ella. ¿Al menos ganaste algo para el clan en este ciclo? Pregunto. Felotti bajó el volumen de la pantalla para poder escucharla correctamente. Sí, dijo. Le gané 269 cron en el coliseo. Me alegre de haberlo hecho mejor que ayer. Felotti estaba radiante por su logro, pero su esposa no estaba muy emocionada. La decepción se reflejaba en cada palabra que decía en respuesta. ¿Solo 200? Se burló. Solías ganar 10 veces más. ¿Qué demonios te pasa? No es mi culpa, ¿de acuerdo? Dijo. Hay un maldito simio que ha estado alterando las probabilidades. ¿Jugando con las probabilidades? ¿Qué? ¿El humano está haciendo trampa o pirateando o algo así? No, no, nada de eso. Simplemente, sigue ganando partidos en su contra. Sigo perdiendo las apuestas más seguras. Invertí mil dólares en un renacido y el simio se lo llevó a la ciudad. Así de fácil. Su esposa gimió audiblemente por frustración y meneó la cabeza solemnemente. Entonces, ¿hiciste apuestas contra un duelista que seguía ganando? Dijo. ¿Esperabas algo diferente la próxima vez o algo así? Mira, simplemente vuelve a tu antigua estrategia e ignora al humano. Si haces eso, las cosas serán mejores. Estoy usando mi vieja estrategia. Exclamó. Voy a apostar por las apuestas pequeñas y seguras y a hacerlas crecer con el tiempo. Pero la maldita ciudad se ha vuelto patas arriba. Esas apuestas súper seguras las ha dado vuelta ese simio. La esposa de Felotti se dio la vuelta otra vez, con la ira reflejada en sus ojos. No podía creer lo tonto que había sido su propio compañero. Para ella, era una locura que él seguía apostando contra algo que claramente ganaba. Deja de apostar contra el humano, idiota. Grito. Mejor aún, deja de apostar en el momento en que aparece cualquier humano en el estadio. Guarda la moneda. Ignora al humano. ¿Cómo puedo? Grito. Ese simio no deja de burlarse de nosotros, de decirnos que somos débiles, de reírse de nuestra fuerza. Y después aplasta a nuestros mejores duelistas contra el suelo. No puedes ignorar eso. Y vas a seguir tirando nuestra moneda a la basura. ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué no puedes ignorar que te provoca tan fácilmente? Pero... Él comenzó a responder, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera empezar. Pero, 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 dijo. Contigo todo espero. ¿Cuándo vas a asumir la responsabilidad, eh? No es culpa del humano que estés en la ruina. No es la falta de trabajo, ni de habilidad, ni nada de eso. Tú eres el verdadero problema. Se levantó de su asiento en un instante, la ira había llenado cada rincón de su cuerpo. Apretó los puños con fuerza mientras sus brazos temblaban por la adrenalina. Las travesuras de Felotti la habían molestado durante mucho tiempo, y ya estaba harta de eso. Todo se acumuló en su interior, hasta que no pudo evitar dejar que estallara desde adentro. ¿Qué tal si te animas, continuó, y haces algo con tu vida en lugar de jugar con esos matones de túnica roja todo el maldito tiempo? ¿Qué tal si dejas de lado esa obsesión con los simios y te concentras en tu propio maldito clan? ¿O qué tal si dejas de taparte con la cola y traes a casa algo de dinero por una vez? Él se fue hundiendo cada vez más en sí mismo mientras ella descargaba todas sus frustraciones sobre él. Su diatriba también la agotó un poco, y terminó resoplantándose y jadeando, completamente sin aliento. Cuando nos unimos a los clanes, continuó, me prometiste prosperidad. Se suponía que nos convertiríamos en los más ricos de nuestro distrito, los más felices entre nuestros pares. ¿Qué tal si cumples con eso, en cambio? Capítulo 140. La Croset la ciudad solía estar serena por la noche, especialmente cuando el cielo estaba agradable y la cúpula estaba abierta. Esta no era una noche así. Las nupes ocultaban las estrellas y la lluvia caía sobre la cúpula. Muchas partes de la ciudad se habían quedado a oscuras, salvo las más cercanas al centro. Esos distritos nunca dejaban de funcionar. En el aire, entre los edificios, gran parte del tráfico de la ciudad se había vuelto más bien tenue, al menos en lo que respeta a las góndolas habituales. En cambio, varios vehículos de transporte comercial habían tomado las vías elevadas. Abajo, en el suelo y en los edificios, millones de drogares trabajaron arduamente durante toda la noche. Mantenían la ciudad segura, cálida y, lo más importante, en funcionamiento. Guardias, ingenieros y personal de emergencia. Ese tipo de gente. A algunos simplemente les gustaba vigilar. En el interior de uno de los muchos edificios de viviendas que había a lo largo de los límites exteriores, un joven drogar miró por la ventana. Con los ojos entrecerrados y soñolientos, veía la ciudad que se extendía a sus pies y las yeguas que se extendían más allá. Le gustaba quedarse dormido mientras observaba la ciudad. Imaginaba todas las vidas que podría vivir allí abajo y le gustaba empezar sus sueños con ese tipo de pensamientos. De repente, un borrón pasó frente a su ventana. El chico se incorporó sobresaltado, se frotó los ojos y miró hacia arriba a través de la ventana. Intentó buscar el borrón, pero no pudo. Fuera lo que fuese, hacía rato que había desaparecido. La sombra borrosa trepó por el edificio a un ritmo rápido y constante. Parecía saltar de un borde a otro con eficiencia y precisión, casi como una máquina. Cuando llegó a la cima, simplemente se dio la vuelta y se deslizó hacia una sombra. Después de permanecer sentado allí unos momentos, la imagen borrosa comenzó a pixelarse, luego los píxeles individuales se volvieron negros y se apagaron. Una vez que el traje de camaleón se apagó por completo, su portador se quitó la máscara de tela rígida. Libre de todo impedimento, Colby sinaló el aire fresco de la noche y luego exhaló lentamente. La subida la había cansado mucho y la máscara ciertamente le impedía respirar. Se sintió muy aliviada al quitársela. Las novelas más actualizadas se publican en frewebnoel.o. Olía la salmuera del océano, junto con la frescura de la lluvia. Después de un momento, volvió a caminar hasta el borde y miró hacia abajo. Había cientos de metros hasta el fondo. Una muerte segura para cualquiera, renacido o no. Entonces dio un paso atrás y se colgó la mochila de camaleón de los hombros. Colby se arrodilló y dejó su mochila con gracia en el suelo. Abrió un compartimento lateral que reveló un pequeño panel táctil con teclas en blanco. Con destreza, presionó una serie de teclas en un orden muy específico y desbloqueó la mochila. Se abrió por la mitad y se desprendió hasta revelar el contenido que contenía. Varios dispositivos portátiles, docenas de proyectiles a voz de aspecto peligroso y partes de un rifle desmontado. Colby sacó un tubo completamente liso, lo encendió con un toque y miró a través de él. Aunque el telescopio era delgado, era increíblemente poderoso. Jugó con el enfoque hasta que pudo acercarse a la sala principal de una familia drogar desde más de un kilómetro de distancia. Ella acercó su vista a sus platos y observó atentamente el guiso que estaban devorando. ¿Los drogar todavía comen eso? Reflexionó. Hay toda una galaxia llena de comida, gente. Prueben algo diferente. Mientras su mirada se desplazaba hacia otros edificios de apartamentos en toda la ciudad, apareció una alerta en su di. Comunicación entrante, estado descifrado oír 5, decía. El rostro del senador Sabot acompañaba la notificación, por lo que no tuvo más opción que responder. Aunque no era que quisiera hacerlo. Ella abrió la llamada y el rostro de Sabot se animó en su mente. Senador, dijo. Colby, respondió. He oído algunos informes interesantes sobre ti. Inquietantes, para ser sincero. Colby no respondió y simplemente siguió mirando a través de su telescopio. La mayor parte de lo que dijo simplemente no le importó mucho en primer lugar. Algunos de los miembros más responsables me han informado, continuó, que no creen que usted crea en mi causa. Que usted denigra activamente mis ideas. ¿Por qué? Porque se lo dije, respondió ella. Su sinceridad lo desconcertó un poco, pero rápidamente se deshizo del asunto con fastidio. Escuche, dijo. La verdad es que no me importa si usted me apoya o no. Ni siquiera me importa cuáles sean sus opiniones reales. Pero no puedo permitir que mi gente tenga dudas. No favorece el negocio, ¿entiende? Entonces contrata a otra persona para que entrene a tu pequeño ejército privado, respondió ella. Estoy segura de que hay muchos renacidos con mis habilidades especiales. Pero con más deshonestidad para satisfacer tus necesidades y gustos particulares. Sabot apretó los dientes mientras ella se burlaba de él. Ah, es cierto. No puedes. Continuó. No hay nadie como yo. Al menos, no en este planeta. Si quieres lo que quieres, también tendrás que lidiar con mis opiniones sobre ti. No tenemos por qué caernos bien, dijo Sabot, pero no tenemos por qué revelar los secretos de los demás. Si los dejamos libres, provocamos descontento entre las masas, ¿entiendes? Eso socava las cosas por las que todos estamos trabajando. Por ejemplo, no me ves diciéndole a la gente quiénes son realmente los renacidos, ¿verdad? Hacerlo sería un serio revés para todos ustedes. Colby gruñó ante la amenaza de Sabot. Solo los idiotas creían lo que decía, así que no tenía de qué preocuparse por si se revelaban secretos. Si te preocupa tanto la discreción, dijo, quizás deberías haberla incluido en nuestro contrato desde el principio. Sabot se sintió inmediatamente irritado, pero rápidamente se obligó a calmarse. Colby sabía claramente su valor y le sacó todas las monedas que pudo. Enviaré una versión corregida por la mañana, dijo. Con incentivos adicionales para aliviar cualquier fricción entre nosotros también. Necesito que le des instrucciones a mi gente, que los mantengas trabajando, ocupados, fuertes. Pero por favor, que no tengan dudas en sus cabezas. Tiene mi palabra, senador, respondió. A la espera de aprobación. Luego, Colby se apagó sus comunicaciones y volvió a escanear la ciudad. Señaló los puntos más oscuros de la ciudad, justo en el borde de la misma, y recorrió sus múltiples modos de visión. Allí, encontró a una mujer humana que corría incansablemente por el recinto. Su ritmo era rápido, parejo y constante. Sudí escaneó la silueta humana y determinó con un 73% de certeza quién era. «Raventree», murmuró Colby. «Podría acabar contigo ahora mismo». La mantuvo fija en su vista durante un tiempo, pero la abandonó al pasar junto a un edificio. Pero no cualquier edificio. A través de su telescopio, el edificio estaba completamente desprovisto de calor. Mientras que todo alrededor era una escala de grises, Eva era un gris muy claro, el edificio era más que negro. Ningún otro edificio informó lo mismo, ni siquiera los que estaban cerrados. «Frewenoble.co». Colby revisó todos sus parámetros de visión y descubrió que todos indicaban que ese edificio, ese espacio, no existía. Cuando lo miró con la vista normal, apenas pudo distinguir su contorno en la oscuridad. Estaba allí, pero invisible. Claramente, había algo increíblemente peligroso allí y se estremeció al pensar en lo que podría ser. En lo profundo del almacén gigante, cientos de ingenieros, mecánicos e investigadores de la Federación trabajaron con docenas de herreros de máquinas drogar mientras armaban el laboratorio temporal del almirante. Algunos equipos armaron bancos de trabajo sencillos, armaron estanterías de almacenamiento y colgaron estanterías seguras. Otros ensamblaron impresoras de materiales, terminales de diseño y brazos mecánicos. Mientras ellos construían el interior, otros organizaban y guardaban sus herramientas en diversos casilleros dispersos por todas partes. Y a medida que avanzaba la producción, uno de los equipos también iba probando las distintas líneas de producción, o al menos las que estaban terminadas. Los diseñadores de las terminales creaban mecanismos sencillos y se los enviaban a los ingenieros para que los imprimieran. Luego, los mecánicos probaban los mecanismos para garantizar su calidad. Una vez que estuvieron satisfechos con los resultados, dieron luz verde a esa línea de producción específica. Los drogar estaban allí simplemente para ayudar a los humanos a aclimatarse a sus equipos y sistemas. Los ingenieros de la Federación podrían haber traído su propio equipo dentro del asteroide, por supuesto. Pero eso habría dado lugar a más preguntas de las que nadie se hubiera atrevido a aceptar. Sin duda, hubo algunos contratiempos. Algunas máquinas imprimían las piezas incorrectas o se les asignaba una escala incorrecta, pero al final, todos trabajaron juntos para solucionar todos los errores y problemas. Bueno, al menos hasta un grado viable. En el centro del espacio había una plataforma con un espacio cerrado encima. Las ventanas que la rodeaban permitían a quien estuviera dentro mirar hacia cualquier parte del piso del almacén y ver fácilmente lo que estaba sucediendo. Por lo demás, era un espacio amplio y abierto con una mesa holográfica circular en el centro. El almirante, Esceret y Mikko estaban de pie alrededor de la mesa y discutían los distintos diseños que se mostraban sobre el proyector holográfico. Entre los diseños había blindajes gruesos, barreras reforzadas con blindaje, escudos portátiles y más. Los tres ajustaron cada uno de los diseños mientras hablaban entre ellos. Hicieron sus ediciones fácilmente a través de cada uno de sus datapads personales. Aunque Mikko pudo controlarlos a través de su varita. Los tres hablaron, discutieron y argumentaron durante el resto del ciclo y refinaron sus ideas lo mejor que pudieron. ¿Estamos seguros de que este es el diseño con el que deseamos continuar? Preguntó Mikko. Flotando sobre la mesa se encontraba el armazón de lo que parecía un escudo portátil. Era largo, ovalado y convexo. Le recordó a Mikko los antiguos escudos tribales de la historia antigua de la Tierra. Si bien aquellos estaban hechos de cuero y madera, estos estaban hechos de materiales mucho más resistentes. Omnitronio, carbono, titanio, molibreno, etc. Su trabajo consistía simplemente en asesorar a la almirante sobre sus diseños. Todos, especialmente la almirante, sabían que las ideas de Mikko eran a menudo un poco extrañas, pero increíblemente efectivas. Todos los involucrados se aseguraron de que ella participara en el proyecto. La propia almirante recibió la tarea sencilla de diseñar el equipo necesario. Bueno, aunque sus objetivos eran simples, técnicamente le correspondía la tarea más difícil. Tenía que fabricar un escudo que mantuviera con vida a su gente. Y no pudo conservarlo. Solo la primera versión, respondió el almirante. Haremos algunas versiones de prueba aquí, haremos revisiones constantemente y luego las enviaremos a Eszeret. Eszeret asintió. Aceptó con alegría el contrato que había elaborado el padre del enjambre Rétolis. En él, debía proporcionar capacidades de producción en masa. El laboratorio del almirante podía imprimir sus propios escudos, pero estaba muy lejos de poder producir los porcientos. Así que Eszeret era el dinero. No solo ayudó a producir los escudos finales, sino que también se suponía que debía proporcionar las materias primas y su propia experiencia como armero militar. A cambio, obtendría los derechos exclusivos de la tecnología. Aunque en realidad era un diseño del almirante Chase y Mikko, tendría la capacidad de hacer con los diseños de los escudos lo que quisiera. Estoy reequipando algunas de mis plantas de fabricación más antiguas para esto, dijo Eszeret. Deberíamos tener la capacidad de imprimir unos pocos cientos de ellas en un solo ciclo. Y, si Dios quiere, producirlas en masa en algún momento más adelante. Lo cual sin duda se usará contra la federación en algún campo de batalla en algún lugar, dijo el almirante. Bueno, al menos sabes cómo vencer a tu propio trabajo, ¿no? Además, ganarás dinero con las ventas de todas las formas. No puedo creer que esté armando al enemigo de mi propia nación. Para obtener ganancias. El almirante frunció el ceño al darse cuenta de su propia posición. Se sintió como si estuviera traicionando a la federación. Pero Eszeret se apresuró a ayudarla a levantarse. Y por la seguridad de su gente, dijo. Puede que le deje un mal sabor de boca, pero al menos está haciendo un bien a quienes trabajan para usted. Tengo que felicitarlo por eso. No muchos drogar pensarían ni siquiera en hacer eso por sus propios trabajadores. Capítulo 141 Retolis observó cómo el sol de Talórense hundía en el horizonte. La flanja de amarillo brillante desapareció a medida que los rojos intensos se desvanecían en un púrpura intenso. En lo alto, las estrellas comenzaron a insinuar su existencia a medida que avanzaba la noche. Más allá del horizonte, por toda la ciudad, las luces empezaron a brillar más. El tráfico en el cielo se calmó y las calles comenzaron a despejarse. Mientras miraba hacia la ciudad, una voz que hablaba en drogar resonó en su oficina. Aunque el discurso era aceptable, faltaba claramente el tono melódico típico de la mayoría de los drogar. ¿Estás absolutamente seguro de que esto es seguro? Preguntó la voz. Retolis se dio la vuelta y sonrió asintiendo brevemente. Miró la imagen holográfica del hombre que tenía delante. O, mejor dicho, al otro lado de su escritorio, frente a él. El hombre vestía un uniforme de la Federación impecable y perfectamente planchado, que lucía una flor de lis platino en el cuello. Su cabello era castaño oscuro, pero tenía una raya gris que le salía de las sienes. Su cuerpo estaba tenso y su rostro severo. Almirante mayor Kovakis, dijo Retolis, puedo garantizar que mi lado de la línea está utilizando múltiples capas de inteligencia de Comsec que funcionan todas a la vez. Ningún otro drogar en ningún lugar del imperio podrá escuchar. Solo puedo suponer que su lado es igual de seguro. Kovakis se aclaró la garganta. Ambos eran dolorosamente conscientes de lo inferior que era la tecnología de la Federación en comparación con la del imperio. Por lo que sabía, los drogar estaban pirateando su parte de la conversación mientras hablaban. Bien, dijo Kovakis, vayamos al tema que nos ocupa. Sin duda se trata del Tártaro y su almirante. Exactamente. He notado que ustedes son uno de los pocos que se resisten a negociar con los prisioneros, dijo Retolis. Quiero ver cómo podemos trabajar juntos para garantizar más fácilmente el regreso seguro de su personal y tecnología. ¿Trabajar juntos? Hablando con franqueza, no podemos. En lo que a mí respecta, puedes mantener a la almirante Chasse en lo profundo de tu lado de la frontera. Es una amenaza. Tus compatriotas no parecen pensar lo mismo. De hecho, sus opiniones son contrarias a las tuyas. Son ciegos. La imagen holográfica de Kovakis parpadeó levemente mientras la luz del día se desvanecía detrás de Retolis. El cielo pasó de un lavanda rosado a un índigo intenso a medida que hablaban. Determinar cuál de los grandes almirantes es el que falta es un asunto que tu gente debe resolver, dijo Retolis. Mientras tanto, me gustaría que consideraras las razones por las que preferirías que tu principal desarrollador de armas permaneciera en manos de tu propio enemigo. Kovakis frunció el ceño. En el fondo sabía que dejar a la almirante al mando del imperio drogar era una decisión muy mala, pero descartó el problema. Tenerla en la federación habría presentado problemas aún mayores. Chasse siempre había sido una oficial ejemplar, desde sus días como cadete hasta la actualidad. Pasó sin problemas el campo de entrenamiento de ingeniería en Ganymede, y con las mejores calificaciones. Después, se incorporó directamente a investigación y desarrollo naval, donde ayudó a varios desarrolladores importantes con sus proyectos. Todos ellos habían dicho que sus contribuciones habían optimizado enormemente todo su trabajo y que el simple hecho de tenerla vigilando sus esquemas era invaluable. No pasó mucho tiempo hasta que le recomendaron que dirigiera su propio laboratorio. Allí, optimizó los sistemas de armas y armaduras actuales para preparar a su personal y luego comenzó a desarrollar sus propias armas en serio. Ella produjo algunas de las armas navales más devastadoras que la federación haya visto jamás. Sus éxitos la habían llevado a tal punto que se consideraba seriamente su incorporación al alto almirantáfugo. El hecho de que sus propios pares la consideraran un genio sin igual, era algo que Kovakis no podía tolerar. Así que hizo todo lo que pudo para evitar esa posibilidad. En cada oportunidad que tuvo, bloqueó encubiertamente su ascenso, o paralizó su presupuesto, o directamente saboteó sus operaciones. Aunque sus acciones la frenaron, ella siguió adelante sin inmutarse ni aflojar. Eso dejó al gran almirante amargado, enojado y celoso al mismo tiempo. A estas alturas, estaba tan obsesionado con su destrucción que estaba dispuesto a entregarla literalmente a sus propios enemigos, sólo para poder mantener su ego cómodo. ¿Una mujer? ¿Más joven de cuarenta años? ¿Un alto almirante? Sobre mi maldito cadáver. Como si pudiera hacer alguna contribución significativa, dijo Kovakis. Ambos somos dolorosamente conscientes de lo mucho más avanzada tecnológicamente que es su especie. Tener un desarrollador de la federación en sus filas no serviría de nada. Excepto, por supuesto, privar a la federación de su única capacidad para cerrar la brecha, respondió Rectolis. Pero olvídese de esa parte. Lo que importa es que ya ha hecho contribuciones al avance tecnológico de nuestro ejército. En concreto, formas de proteger mejor a nuestra infantería. ¿Le gustaría ver algunos de los diseños? Los ojos de Kovakis se abrieron con alarma y no pudo evitar levantar la voz. ¿Qué? Eso es indignante. Gritó. ¿Cómo se permite esto? El almirante es un prisionero de guerra. Hay reglas contra. Rectolis sirvió del almirante, quien no pudo evitar fruncir el ceño ante la interrupción. Parece que no estás muy familiarizado con el tratado de Andrómeda, dijo, a pesar de que tu firma está en él. Bueno, ya que pareces haberlo olvidado, permíteme recordarte la sección 45, cláusula teta. Detalla específicamente la capacidad de ambas partes para activar proyectos de internamiento laboral. Estamos en nuestro derecho de hacer cumplir esa cláusula. Manual de trabajo. Exclamó el gran almirante. Esa cláusula fue diseñada para permitir el trabajo manual. Imprimir materiales, construir puentes, reparar barcos, transportar carga, ese tipo de cosas. Estás hablando de que un investigador de alto nivel fabrique armas. ¿Estás diciendo que construir armas no es un trabajo duro? Tal vez para ti sea una actividad placentera, pero para nosotros no. Estás forzando lo que esa cláusula estipula. No puedes obligar a nadie a construir algo para ti si protesta o se ve obligado a hacerlo. Rectolis simplemente se rió otra vez, lo que enfureció al gran almirante. ¿Quién dijo que ella protestaba? Dijo. De hecho, estaba ansiosa por construir algo. He descubierto que las personas como ella necesitan pensar, actuar y crear todo el tiempo. Eso les da un propósito. Sigue las novelas actuales en fewebmbe.com. Rectolis rápidamente desestimó lo que dijo con un gesto rápido. Bueno, da igual, continuó. No me importa que ella se quede aquí y que trabaje para el imperio. Quizás incluso pueda asegurarme de que ella y su gente estén bien cuidadas. Kovakis palideció ante las palabras de Rectolis. Si ella es tan valiosa para ti, dijo Kovakis, ¿por qué molestarte en negociar? ¿Qué demonios es más valioso para ti que ella? Como usted ha dicho, ya estamos tecnológicamente avanzados, respondió. De volverla reduciría obviamente esa brecha. Por lo tanto, lo que quiero a cambio debe tener un claro retorno de la inversión. Nuestro comercio actual es, en el mejor de los casos, insignificante. Necesitamos cuadriplicar las rutas comerciales y firmar un estricto acuerdo comercial de 10 años, renovable opcionalmente. Ambos países proporcionarán recursos para la infraestructura necesaria, por supuesto. Y, además, una expansión de la región fronteriza en ambos sentidos. Kovakis quedó totalmente sorprendido por las exigencias de Rectolis. El acuerdo comercial ya era un gran avance, considerando que sus naciones todavía estaban en desacuerdo entre sí. Claro, había un tratado de no agresión en vigor, pero todavía se producían muchas escaramuzas en la frontera. Una expansión de la frontera combinada con múltiples rutas comerciales solo aumentará aún más esas hostilidades. Kovakis estaba completamente asombrado y eso se anotó en su voz. Estás completamente loco. Espeto. Tal vez, respondió Rectolis. Ambos terminaremos con rutas comerciales más largas y zonas de conflicto más amplias. Eso significa que una gran cantidad de capital se moverá a través de nuestras respectivas industrias en tiempos de guerra y mercados de conflicto. Nos traería a ambos un enorme impulso económico. ¿Cómo? ¿Haciendo que los piratas estén gordos y felices? Una zona de conflicto más amplia significa más bienes secuestrados. Será una batalla campal. Rectolis se burló de Kovakis. Pensó que el humano era demasiado miope. Como había obtenido siquiera el rango de gran almirante era algo que estaba más allá de la comprensión del padre del enjambre. Estás usando la palabra incorrecta para decir pirata, dijo. Debes querer decir corsario. Sin duda, les damos patentes de corso a muchos de nuestros pilotos mercenarios. No tengo ninguna duda de que tú también lo haces. Estas ampliaciones engordarán tus astilleros navales hasta el tope. El tuyo también, respondió Kovakis. Y además te robaríamos tu tecnología. Rectolis le suena conspirativamente a Kovakis. Ahora lo están entendiendo, dijo. Todas las partes se volverán gordas y felices. Ustedes obtendrán algo de la tecnología de las generaciones pasadas, y nosotros podremos ver las actuales. Esto mantendrá a nuestras dos redes de inteligencia trabajando duro durante años. Y la guinda del pastel. Todos los mercenarios y flotas militares privadas que habrá que contratar para mantener seguras esas rutas. Grandes cantidades de monedas fluirán a todos nuestros libros de contabilidad. Gran almirante. El gran almirante apretó los dientes. Había subestimado los peligros que representaban los drogar y ahora se daba cuenta de lo crueles que podían ser. No importaba la forma en que decidieran tratar con el almirante, el imperio mantendría su posición en la cima. Aceptar el trato que él ofrece sería sin duda beneficioso para todos los involucrados. Una excepción del propio Kovakis. De todos modos, se dio cuenta de que no tenía otra opción que capitular. Su papel en obstaculizar un acuerdo tan poderoso acabaría erosionando su propio poder. Además, tenía otros medios para neutralizar al almirante. Si quería sacar grandes beneficios de este acuerdo, bien podía gastar parte de ese dinero en resolver sus mayores problemas. Kovakis suspiró profundamente mientras imaginaba múltiples contratos militares llegando y su propia cuenta engordando en el proceso. Muy bien, dijo. Hablaré con los demás. No puedo prometerte tus condiciones, pero sí te prometemos que lucharé por ellas. Son demasiado buenas para rechazarlas. Los elementos únicos que no son negociables son las rutas comerciales, respondió Rectolis. Todo lo demás se puede, negociar a la baja. No es que me preocupe. Estoy seguro de que los demás altos almirantes verán la sabiduría que brilla bajo los términos. Freudne.com ¿Estás seguro de que eres militar? ¿Pareces más inclinado a la arena política? Por supuesto que sí. Me han entrenado para ganarle la partida a mis enemigos en todos los niveles posibles. Estoy seguro de que has recibido un entrenamiento similar. HMPH, respondió el gran almirante. Hablaremos pronto, Lagarto. Su imagen holográfica desapareció sin apenas fanfarría. ¿Crees que sabía que estábamos aquí? Preguntó Severas. Ella y el juez Dolet estaban a un lado, sentados en unas cuantas sillas apoyadas contra el costado de la habitación. Los acompañaban otros dos drogar de aspecto majestuoso, cuyas cabezas estaban enterradas en sus datapads todo el tiempo. No es que estuvieran ocultando su presencia, pero Rétolis les había pedido que no hicieran notar su presencia y que se abstuvieran de interferir en su conversación. Todos estaban allí simplemente para observar. Por lo que sabemos de quién estaba en la habitación con él, respondió Rétolis, solo podemos suponer que tenía su propia versión de consultores y ejecutores con él. ¿Crees que es digno de confianza? Preguntó Severas. ¿Crees que saldrá adelante? Rétolis se rió. Por eso estás aquí, para que me cuentes tus impresiones sobre ese hombre, respondió. ¿Qué tal si me dices si es de fiar? Por supuesto que no, respondió Severas. Lo único en lo que confió es en que perseguirá a Coindiligentemente, a costa de todo lo demás. Los demás asintieron brevemente con la cabeza y coincidieron con la evaluación de Severas. Mientras discutían entre ellos sobre la corrupción casi obvia del gran almirante, Rétolis se acercó a las sillas y se paró frente a todos ellos. Entonces necesito pedirles un favor a todos, dijo. Una vez que las negociaciones comiencen a avanzar a nuestro favor, tendremos que comenzar a extraer a los prisioneros de regreso a su base en el asteroide. Pero necesitaremos ralentizar las cosas artificialmente por un tiempo. ¿Reducir la velocidad? ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Dolet. ¿No sería más seguro para nosotros transportarlos a todos ahora mismo? Por supuesto, respondió rápidamente. Lo que quiero es darle a Sabot oportunidades para atacar. Quiero que se enoje y ataque sin cuidado. Quiero que golpee a los prisioneros, porque cuando lo haga, tendré lo que necesito para acabar con él. Eso es una locura. Dijo Dolet. ¿Quieres que usemos a los prisioneros como cebo? ¿Qué sentido tendría todo eso? Retolis miró a Dolet con el ceño fruncido. Pensó que ella habría comprendido las razones. Porque atacarán de todas formas, dijo. Una vez que Sabot haga sonar la llamada, sus pequeñas bestias, donde sea que estén ahora, los atacarán. Harán su canción típica y baile sobre la legalidad y serán masacrados en el proceso. A Sabot le gusta construir mártires y símbolos, y usará esto para construir los más fuertes que pueda. Si no nos preparamos para ello, ganarán una enorme cantidad de poder e influencia. Eso es ridículo, dijo Severas. Están quemando su propia base, literalmente. Como si se estuvieran arrojando al fuego que ellos mismos provocaron. Retolis se puso sombrío ante las palabras de Severas. Por eso hay que detener a Sabot, dijo. Quiero que todos hagan todo lo posible para proteger a los humanos. Cueste lo que cueste, incluso si tienen que quedarse en el complejo ciclo tras ciclo. Capítulo 142 El flujo de monedas, el laboratorio de la prisión secreta del almirante Chasse, estaba repleto de actividad, aunque nadie que lo mirara lo habría notado. Desde fuera, parecía un gran almacén como cualquier otro. Aburrido. A veces la gente entraba y salía con varias cajas selladas, pero eso era prácticamente todo. El interior era una historia completamente diferente. Numerosos ingenieros de la federación estaban ocupados en toda la planta de fabricación, mientras sus impresoras producían escudo tras escudo. Cada uno de ellos era ligeramente diferente en un sentido u otro, ya sea en forma, tamaño, peso, materiales o costo total. Una vez que los escudos estaban listos y se los dejaba a un lado, varios drones los llevaban en paquetes hasta el campo de tiro completamente cerrado que se encontraba al otro lado del laboratorio. Allí, más ingenieros los apuntaban sobre vigas de prueba en el campo de tiro. Una vez que estuvo una salva, un aparato compuesto por cañones de distintos calibres en el otro extremo del campo de tiro fue cargado con numerosos tipos de munición. Como el aparato no era un arma diseñada para el campo de batalla, no tenía ningún armamento y todas sus partes eran fácilmente visibles y accesibles. Algunos técnicos todavía estaban ajustando muchas de sus piezas, al mismo tiempo que sus sistemas se preparaban para disparar otra serie de rondas. Solo unos momentos después, sonó una alarma general, que provocó que algunos ingenieros y técnicos corrieran fuera del alcance incluso aunque no estuvieran en peligro directo o en la línea de fuego. Luego, el aparato disparó a cada uno de los diferentes escudos con una bala del mismo calibre, que resonó en múltiples explosiones consecutivas. Las balas impactaron contra cada escudo con gran fuerza. Pero, debido a la diferente composición de sus materiales, su forma y su tamaño, la cantidad de daño que recibían era igualmente variada. La mayoría estaban abolladas o ligeramente dobladas, algunos no recibieron impactos de bala y solo dejaron cicatrices y rasguños, mientras que pocas fueron penetradas con facilidad. Cuando se habían realizado todos los disparos y se habían desmontado todos los escudos, el aparato se colocó en posición vertical sin disparar y se recargó. Al mismo tiempo, los ingenieros reemplazaron los escudos de prueba por un lote nuevo. Los escudos de prueba fueron entregados al siguiente grupo de ingenieros que se encontraba a la vuelta de la esquina. Ellos eran los responsables de recopilar todos los datos para sus pruebas. Su tarea era escanear los daños, evaluar la viabilidad del escudo y registrar todos los datos que extraían. Mientras el aparato del final del pasillo disparaba otra andanada contra un nuevo conjunto de escudos, los datos recién escaneados se transfirieron a la pared cubierta con varios servidores y bases de datos. Sus luces parpadeaban furiosamente mientras los datos pasaban por todos y cada uno de ellos. Múltiples conjuntos de unidades se sincronizan mientras almacenan todos esos valiosos datos de campo. Datos que estaban disponibles abiertamente para una serie de terminales dentro del propio laboratorio. En la plataforma de diseño cerrada que daba al laboratorio, el almirante Chasse, Mico y Esceret estaban de pie alrededor de la mesa de diseño y estudiaban minuciosamente su versión actual del escudo. Junto al nuevo diseño del escudo había una serie de estadísticas, todas directamente relacionadas con la base de datos que se llenaba rápidamente. La almirante cambió los materiales de la cara del escudo por otros metales y compuestos diferentes. A medida que lo hacía, el campo de estadísticas cambiaba y se ajustaba en consecuencia. Revelaron la resistencia a la tracción, los valores de dureza, la resistencia a la penetración, la absorción de fuerza y, lo más importante, el costo del material de los diferentes materiales. Frunció el ceño mientras los ojeaba todos. A todos les resultaba difícil encontrar un equilibrio feliz entre fuerza, resistencia y asequibilidad. Freweobel.co Por ejemplo, algunos compuestos tenían valores de dureza increíblemente favorables, pero una absorción de fuerza increíblemente baja. Esto significaba que eran propensos a romperse después de ataques repetidos. Otros tenían una absorción de fuerza increíblemente alta, pero su resistencia a la tracción era baja. Esto significaba que recibían cualquier bala con gracia, pero se deformaban fácilmente con cada impacto. Algunas mallas compuestas tuvieron un buen desempeño en todas las categorías, pero su fabricación fue increíblemente costosa. Una sola de ellas hubiera valido 100 escudos que usaran una composición de material más estándar. Los materiales complejos y compuestos no son suficientes, dijo el almirante. Al menos, no son lo suficientemente parecidos como para ser tecnología de próxima generación. Quizás no sea necesario que sean innovadores, dijo Miko. Quizás todo lo que necesitan hacer es trabajar. Durante las últimas dos semanas, Miko dejó de hacer turismo e incluso de observar los duelos de Eva. Se sintió obligada a ayudar a la almirante con su tarea. No es que quisiera dejar de hacer ninguna de las dos cosas, simplemente era porque se sentía más viva cuando creaba algo. La mayor alegría que había sentido en su vida era cuando juntaba cosas con sus propios dedos. Así que ella siempre aprovechaba cualquier oportunidad para hacer precisamente eso. No basta con que trabajen, replicó Eszeret. Él también estuvo allí, pero principalmente para aportar materiales y su propia experiencia en producción, de forma voluntaria. Bueno, más o menos. También era propietario de los diseños del almirante gracias al acuerdo aprobado por Rétolis. Teniendo en cuenta la propensión del clan Ferresi a trabajar con humanos y los contratos de armaduras militares actuales de Eszeret, fue fácil nombrarlo como propietario del proyecto. La recomendación de Miko al almirante también ayudó. No solo proporcionó materiales y conocimientos, sino que también hizo que algunas de sus propias líneas de producción se transformaran para fabricar escudos. Con cada envío de componentes en bruto, también traía unos cientos de escudos, sin importar la versión en la que estuvieran. En el papel eran para probar, pero lo cierto es que se distribuían en secreto a todos los prisioneros de la Federación al amparo de la noche. Aunque había diferencias tecnológicas y materiales entre lotes, eso significaba que, tarde o temprano, todos tendrían su propio escudo. Esa era, al menos, su esperanza compartida. Tienen que ser excepcionales, continuó Eszeret. Hay varias razones para ello. La más importante es que los tres somos diseñadores increíblemente potentes. ¿Cómo no íbamos a crear algo realmente asombroso? ¿O preferirías tener un diseño mediocre en tu haber? De acuerdo, dijo el almirante. Además, tenemos que demostrarle a los drogar que las mentes humanas pueden ser igual de brillantes. Miko asintió. Mientras asimilaba sus palabras, miró el diseño bajo una nueva luz. Lo entiendo, gracias, dijo. ¿Y si, por ejemplo, añadiéramos algunos componentes no materiales? Por ejemplo, una fuente de energía y un módulo de nanoreparación. ¿O un repulsor magnético? Mientras hablaba, modificó el diseño y agregó varios componentes eléctricos al marco del escudo. Luego, cambió la cara del escudo por algo más ferroso y magnético, pero que aún conservaba niveles moderados de fuerza y resistencia. Es intrigante, dijo el almirante. Déjame hacer algunos cálculos. Sacó su datapad y tocó toda su superficie. Ingresó múltiples fórmulas y las vinculó con un circuito lógico. Luego pasó su nuevo código a la mesa de diseño y realizó pruebas simuladas utilizando los datos recopilados por sus ingenieros. El escudo holográfico fue bombardeado con varios proyectiles holográficos y las estadísticas correspondientes cambiaron con cada impacto. Los tres tomaron nota de las lecturas, pero solo Miko y el almirante hicieron algunos ajustes al diseño. El papel de Esceret era simplemente el de guía. Para que esto funcionara correctamente, el diseño tenía que ser manejado por los dos que estaban frente a él. Al fin y al cabo, lo único que le importaba era el dinero. Al menos, en este caso, es muy prometedor, señaló Esceret. Cuando estaba en las primeras etapas del diseño de mis placas de blindaje de nanomaya, encontré este camino muy similar, pero finalmente no lo usé. ¿Por qué? Preguntó Miko. ¿Entonces esta tecnología es inferior? No, en absoluto. Necesitaba flexibilidad en mi diseño, ya que estaba pensado para una armadura de poder, y un escudo tiene necesidades muy diferentes a las de esa. De hecho, esta línea de pensamiento podría ser óptima para este proyecto. Ambos deberían seguir adelante. Tanto el almirante Chaze como Miko lograron que su diseño de escudo magnético básicamente repeliera la mayoría de los proyectiles de rifle, pero ambos quedaron completamente consternados por algunas de sus otras estadísticas. Uf, demasiado pesado. Demasiado costoso, gruñó el almirante. Drogar podría transportarlo, pero los humanos no podrían. Al menos, no por mucho tiempo. Las aleaciones ferrosas son demasiado densas y maleables para que valga la pena. Pero tal vez sólo el armazón podría ser magnético. Esta vez, la almirante se puso a diseñar y cambió el armazón por una aleación ferrosa pesada, luego reemplazó la cara del escudo con un tejido de alambre ancho, como una cerca de acero. Aumentó el emisor al máximo y luego simuló una serie de ataques nuevamente. Las balas estaban siendo ralentizadas por el campo magnético, pero estaban lejos de detenerse. Gran parte de su velocidad se había reducido y se redujo drásticamente después de atravesar el tejido. De repente, a Miko se le ocurrió una idea y se puso a diseñarlo todo. Restauró el armazón con un material liviano y luego le agregó una fuente de energía de gran capacidad. Después, lo revistió con pequeños módulos antigravedad por todos lados, mirando hacia afuera. Cuando realizaron las pruebas, el escudo antigravedad funcionó de maravilla. La mayoría de las municiones que le disparaban quedaban inmediatamente atrapadas en su campo antigravedad. Al menos, dependiendo de su velocidad. Si no utilizaba una frecuencia coincidente, la bala podía atravesarlo sin problemas. Esto es genial. Dijo el almirante. Funciona a la perfección. Si lo pusiéramos a funcionar, podríamos resistir prácticamente cualquier fuego de armas pequeñas existente. Es bastante caro, dijo Miko. Cada uno de esos módulos antigravedad es costoso. Tal vez podríamos reducir su número. Y consume mucha energía. Tal vez solo pueda funcionar a plena potencia durante una hora como máximo. Potencialmente podemos mitigar esos costos, dijo Sceret. Esos módulos antigravedad están hechos para drones y para un propósito completamente diferente. Podríamos fabricar algunos que estén más optimizados para lo que queremos que hagan. Estoy de acuerdo, dijo el almirante. Creo que este debería ser nuestro diseño final y luego trabajar en la optimización. El almirante le añadió algunos retoques más, junto con un circuito de red y un puñado de inteligencias. Imprimamos esto abajo lo antes posible, continuó. Eres un genio, Miko. Tú también lo eres, respondió Miko. Miko notó lo feliz que estaba la almirante en ese momento. Era, en su mayor parte, la misma felicidad que ella misma sentía. Diseñar, construir, iterar. Les trajo a ambos una alegría sin límites. Miko recordó como hace solo unas semanas, la almirante se veía demacrada y agotada y aparentemente al borde del colapso. Y, sin embargo, ahora estaba vigorizada a pesar de su falta de sueño. En realidad no deseas regresar, ¿verdad? Preguntó Miko. El almirante tropezó levemente cuando las palabras de Miko resonaron en su mente. ¿Qué? Dijo. Por supuesto que sí. Mi laboratorio, mi trabajo, todo esto es mi vida entera. En cada ciclo sueño con regresar finalmente, con terminar mis proyectos. Y Prometeo. Dios mío, Prometeo, estábamos tan cerca de finalizar las pruebas, ¿lo sabías? Mientras hablaba, parecía perder un poco la compostura, como si se le deshilacharan un poco los extremos. Lo entiendo, dijo Miko. Pero no necesitas estar en la federación para completar tus proyectos, ¿verdad? Seguramente podrías hacer todo eso aquí. El almirante Cha se frunció el ceño cuando Miko le reveló esa verdad sobre ella. A ella no le importaba particularmente para quien trabajaba, solo que estaba trabajando. Sin embargo, su familia y amigos estaban todos en la federación. No podía abandonarlos a todos para perseguir sus propias ambiciones. Fue un acto demasiado egoísta, ¿no? No puedo empezar aquí sin más, dijo. Aunque Retolis descubriera alguna forma de darme la misma cantidad de poder e independencia aquí en el imperio que en la federación, elegiría volver. Aunque quisiera quedarme aquí. El almirante suspiró profundamente. La verdad es que tengo gente de la que ocuparme, continuó. Tú, Freya y Estrella Roja. Y todas las personas que empleo y que trabajan en mi laboratorio. O los contratistas que se encargaban de entregar los comestibles de ese ciclo. Es mi deber llevarles a todos a casa, sin importar el costo. Capítulo 143. La tarjeta de pelea del duelista Raventree apareció en las pantallas sobre la arena. Una imagen de su forma acorazada giró mientras sus estadísticas se mostraban junto a ella. Rango. Cuatro ton nivel, primer favorito. Racha de victorias. Catorce. Cuotas. Treinta y siete, uno. Bonificación de Co. Más siete. Junto a su carta de combate estaba la de su oponente. El duelista Ledos, un renacido de nuevo. A diferencia de muchos otros, su armadura era elegante y ligera. Claramente proporcionaba una increíble cantidad de flexibilidad, similar a la armadura Raventree. Sin embargo, a diferencia de este, sus placas externas eran escamas en lugar de plumas y estaban coloreadas de un blanco roto con detalles dorados. También tenía una intrincada filigrana alrededor de las costuras. Estaba claro que no era ningún bruto. Puesto. Treser nivel, 22 puesto. Racha de victorias. Siete. Cuotas. Cero, dieciséis, uno. Bonificación de Co. Más cinco. Eva miró el largo cuchillo de su oponente y notó que era completamente recto, como un estoque. También tenía algunas diferencias clave. A diferencia de la mayoría de los otros drogar con los que había luchado, este tenía un estilo de combate completamente diferente. Solo su juego de pies era diferente al de todos los demás con los que había peleado hasta ahora. Igualmente importante, media 2,2 metros. Si bien era más alto que Eva, era más bajo que todos los demás renacidos. Era incluso más bajo que algunos drogar normales. Combinado con su forma ágil, se dio cuenta de que iba a ser más problemático que cualquier otra persona con la que se hubiera encontrado. Las apuestas para Ring Chisza ya están cerradas. Dijo un locutor. Los duelistas Ledos y Raventree ahora pueden luchar. La multitud vitoreó por todos lados mientras los dos duelistas se inclinaban el uno ante el otro con respeto. Eva y su oponente adoptaron sus posiciones principales y se entrelazaron para alcanzar el rango de la otra. Eva bailó mientras Ledos se entrelazaba. Y aunque ambas eran rápidas con su juego de pies, fue Ledos quien abrió decisivamente el encuentro. Hizo una finta simple antes de lanzarle unas cuantas estocadas fuertes a Eva, pero ella las esquivó y paró fácilmente. Raventree, dijo Ledos. Estaba esperando esto con ansias. Ah, ¿sí? Estás un poco enamorado de mí, ¿no? Respondió. Te aplastaré, ¿de acuerdo? Eva sonriendo mientras intercambiaban golpes unas cuantas veces más. Sus espadas se enfrentaron a todos los ataques, paradas y réplicas, pero ninguna alcanzó la armadura del otro. Ya lo he oído todo antes, dijo Eva. ¿Cuál es tu afirmación entonces? ¿No puedes tener simios en el ring de duelo? ¿No quieres ver a alguien tan pequeño como yo destruir a un drogar grande, fuerte y duro como tú? Ledos resopló mientras lanzaba una serie de ataques, la mayoría de los cuales eran estocadas dirigidas a muchos de sus puntos vitales. Aunque no era tan poderoso como alguien como Orseti, su velocidad era absolutamente letal. Eva fue repelida solo por la velocidad de su espada. Como si yo fuera tan superficial, dijo. Sinceramente, me siento un poco insultado de que pienses que soy tan simple. Acentuó sus palabras con una rápida estocada dirigida a la cabeza de Eva. Ella apenas pudo pararla a tiempo y sintió que el filo de su cuchillo de cinturón rozaba su armadura. Apenas, en todo caso. Y nada de eso se aplica, continuó. Estás jugando con las probabilidades, y eso debe terminar. Ledos realizó un par de feroces cortes cruzados para obligarla a esquivarlos y, justo cuando ella comenzaba a girar, atacó en la dirección en la que él predijo que estaría. Con un golpe decisivo, le clavó la punta de su cuchillo de cinturón en el brazo. Ella gritó y se deslizó hacia atrás para evitar más daños. Pero él utilizó su velocidad y continuó su ataque, presionando sus defensas con cada fibra de su ser. Con cada corte y puñetazo, ella recibía un golpe aquí y allá, particularmente cuando esquivaba o esquivaba sus otros ataques. Aunque sus ataques no eran grandes, poco a poco se fueron haciendo abundantes. Tal como lo había hecho con muchos de sus oponentes, Ledos ahora le dio la vuelta a la situación contra Eva y la destruyó con absoluta velocidad y precisión. Eva empezó a sudar bajo su armadura. Era evidente que el juego de pies de Ledos era muy superior al suyo. Debía ser un maestro en la forma de combate que estuviera utilizando, y ella no podía superarlo, no con la danza de la espada. Habla por ti misma, dijo Eva. Todos los renacidos que aparecen en el ranking están alterando las probabilidades. Así que puedes coger esa basura moralista y largarte de aquí. Ledos resopló en voz alta. Nuestros efectos son mínimos comparados con los suyos, dijo. Lo que ustedes están haciendo es causar un caos con las probabilidades. No pueden confiar en ellas. Los que están ahí fuera con poco dinero están perdiendo todo lo que tienen porque se ven obligados a apostar en su contra. Se abalanzó sobre ella de nuevo con una doble estocada hacia abajo, que Eva detuvo con facilidad. Pero él siguió rápidamente con un corte lateral y la tomó por sorpresa. Ella esperaba una tercera estocada. La espada de Ledos atravesó su armadura y la cortó muy levemente. Se agarró el pecho para protegerse mientras la sangre brotaba de él. El corte era superficial, pero le dolía muchísimo. Se abalanzó sobre ella otra vez, pero esta vez ella estaba preparada. En lugar de esquivarlo, giró agresivamente hacia adentro y penetró sus defensas. Ella se inclinó y luego cortó hacia arriba, y lo cortó profundamente en la parte superior del brazo derecho. Y con esa abertura, cortó y atacó con creciente ferocidad. Poco a poco, ella devolvió cada corte que recibió y le devolvió muchos a cambio. ¿A quién le importa si un grupo de drogar, bocachas, abusadores y especistas, apuestan contra mí? Replicó Eva. Es culpa de ellos, por ser demasiado idiotas como para pensar por sí mismos, por pensar oh, tal vez no debería apostar contra el simio que sigue ganando. Creo que cualquier persona sensata se detendría a pensar en eso. Ese es exactamente el problema, dijo. ¿Sigues avivando su odio antihumano? Sí, bueno, cualquier antihumano que se me acerque será decapitado. Eso incluye a ti. Ella se giró hacia él una vez más y lo hirió en el costado con la punta de su espada, pero él rápidamente saltó hacia atrás justo cuando ella lo atacaba hacia arriba con su cuchillo de cinturón. No te atrevas a meterme en el mismo saco que esa gente. Dijo con dureza. Entonces, ¿por qué defenderlos? Gritó Eva. Son escoria. ¿Por qué están siendo manipulados, tonto? Gritó. Su ira se apoderó rápidamente de él y se lanzó hacia adelante con fuego en el estómago. Los pensamientos de las personas que eran manipuladas para la avaricia de los demás, eran demasiado para él. Cuando vio el ascenso de Eva y cómo ella jugaba con esas mismas manipulaciones. Bueno, él sabía que tenía que enfrentarla y detenerla con todas sus fuerzas. Cargó hacia adelante con una velocidad sorprendente, lo que hizo que Eva perdiera el equilibrio. Definitivamente no esperaba un ataque de fuerza bruta por parte de Ledos. Ledos lanzó un gancho de izquierda y golpeó directamente el casco de Eva. Luego la golpeó en la parte superior de la cabeza con la empuñadura de su espada, lo que dejó a Eva aún más aturdida. Mientras ella se tambaleaba hacia atrás a la defensiva, él la cortó en el pecho por segunda vez y le dejó una X ensangrentada. Luego, le dio una patada en el estómago con todas sus fuerzas, lo que la arrojó hacia atrás casi una docena de metros. Eva se quedó sin aliento cuando aterrizó en un montón sobre el suelo de arena de la arena. Estaba empezando a comprender por qué le decían una y otra vez que evitara a los renacidos. Por dura que fuera, ellos eran claramente mucho más capaces que ella. Al menos, en ese puesto tan alto de la clasificación. El mareo todavía se apoderaba de su mente, incluso mientras se ponía de pie. Pero no tardó mucho antes de que Ledos acortara la distancia que los separaba. Con un estallido de energía, saltó hacia ella, la agarró por el cuello y la levantó del suelo. Podía oír vagamente que le hablaba. Su voz estaba cargada de veneno y su odio hacia ella era claro como el día. No es que sepas nada sobre lo que está pasando mi gente, ¿verdad? Dijo. Mucho menos te importa. No, como todos los demás, solo estás agarrando cualquier moneda que puedas encontrar. Ledos echó la cabeza hacia atrás, golpeó su frente contra la de Eva y la tiró al suelo con un enorme wumf. La arena voló por los aires debido a la fuerza del impacto y fue empujada hacia afuera en una ola de fuerza. No disfruto quitándote la vida, humano, continuó. Pero tu codicia debe terminar ahora mismo. Mientras retiraba el brazo con la espada y apuntaba su punta justo al centro de la X en su pecho, sus palabras se hundieron profundamente en Eva. Él tenía razón. Ella estaba siendo codiciosa. ¿Cómo había llegado a eso? Era algo que ella misma odiaba. Era algo por lo que se había jurado matar. Y, sin embargo, cayó en su seducción con demasiada facilidad. ¿Por qué? ¿Unas monedas? ¿Una navaja? Eva se maldijo a sí misma por ser tan ruin. Era bastante fácil ganar dinero y no necesitaba arruinar la vida de otras personas para lograrlo. La culpa la invadió al darse cuenta del daño que podría haberle hecho a algunas personas. Ya fueran odiosas o no, no merecían que las usaran aún más. Ella comprendía perfectamente la furia que sentía Ledos. Tenía razón y merecía ganar. Pero eso no significaba que ella iba a dejar que él la matara. Eva inhaló profundamente, se aclaró la mente y luego entró en la forma ascendente justo cuando Ledos bajaba su cuchillo de cinturón. Su espada era rápida y precisa, pero no estaba a la altura de Eva, no cuando ella estaba ascendida. Con toda la velocidad y fuerza que pudo reunir, saltó y giró alrededor de la espada de Ledos, clavó su puño directamente en su mandíbula y destrozó su casco en pedazos. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado para todos. La imagen de Eva ejecutando un uppercut supersónico, giratorio y volador contra el dominante Ledos dejó a todos en el estadio con los ojos muy abiertos. Fragmentos de su armadura se desprendieron mientras un hilo de sangre brotaba de su boca. Y su mandíbula crujió. Eva y Severa salieron a la calle después de que sus duelos del ciclo hubieran concluido. Su armadura y su cuerpo habían sido remendados, pero estaban cuidadosamente ocultos bajo sus ropas. Incluso se había retraído el casco para poder disfrutar del aire fresco del loberdome. Creo que tengo que dejar de batirme en duelo, dijo Eva. ¿Ah, sí? ¿Ese último fue un poco demasiado cercano para mi gusto? Preguntó Severas. Su voz era un poco burlona, un poco juguetona. Pensé que te estabas divirtiendo mucho haciendo agujeros y ganando monedas, continuó. No somos todos así. Dijo Eva. Quiero decir, claro, cada vez que hago unos cuantos agujeros, se caen monedas. Pero están cubiertas de sangre. No solo las mías. Sin duda. Algunos de nosotros tenemos que perder para que otros ganen. Así funciona la galaxia. Así funciona toda la vida. El depredador necesita una presa o morirá. Claro, pero no hay una sola vida que coma más allá de estar saciada, a menos que esté enferma. Los dos siguieron caminando por las calles mientras hablaban. Sin embargo, Eva los detuvo cuando llegaron a una pequeña tienda de comida callejera. No era nada especial, solo un agujero en la pared donde un hombre preparaba una sopa de delicioso olor en ollas grandes detrás de él, cuyo contenido hervía lentamente. Señaló el número 5 en el menú a un costado y luego le pagó al vendedor a través de su di. A cambio, le sirvió un generoso cuenco de lo que parecía una sopa rojiza y aceitosa, en la que flotaban todo tipo de cosas. Verduras de hoja, setas, tiras finas de carne y fideos gruesos, largos y blancos. Eva y Severos se hicieron a un lado y se sentaron en los bancos de piedra cercanos. ¿Eh, sabes qué son eso, verdad? Preguntó Severas. Sí, sé que son tripas de gusano cocidas y fibrosas, respondió Eva. Me esfuerzo mucho para no saber de dónde vienen. Lo único que necesito saber es que tienen un sabor buenísimo. Y resulta muy agradable beber esto después de un largo ciclo de lucha, ¿sabes? Después de muchos ciclos largos de lucha. Sorbió un poco de sopa, con tripas fibrosas de gusano y todo, y luego suspiró con absoluta satisfacción. Me sorprende que aún no hayas matado a ninguno de tus oponentes renacidos, reflexionó Severas. Son como yo, dijo Eva. ¿Cómo podría matarlos? ¿Pero a los normales como yo está bien matarlos? Eva no tenía una respuesta para eso. Por alguna razón, se sintió más afín a la renacida. Fueron unos momentos de silencio y otro bocado de sopa antes de que Eva volviera a hablar. Los que pierden, dijo, ¿qué clase de vida llevan? Espero que no estés adquiriendo algún tipo de conciencia sobre los anti-humanos, dijo Severas. ¿No deberías? Quiero decir, entre los dos, tú eres el justicar. Lo que exige la ley y lo que me dice mi conciencia son dos cosas diferentes. Estoy obligado a cumplir una, pero no la otra. Al menos cuando entre en conflicto. Eso no significa que no tengas uno. Severas suspir, pero ms por exasperacinque por satisfaccin. Esta gente, dijo, vive en distritos representados por personas que tienen poco sentido de la ley o de la conciencia. Estas personas están entre las más pobres, menos educadas y más desesperadas de la ciudad. También son las más enojadas. Severas se frotó la parte superior de la cabeza, como si estuviera masajeándose un terrible dolor de cabeza. Incluso si estuvieran controlados mentalmente, dijo, eso no les impediría ser una amenaza para la vida de los drogar. Ciclo tras ciclo, protestan por cosas que no importan, matan a personas que no han hecho nada, destruyen cosas que no les pertenecen y sueltan retórica perjudicial para toda la maldita ciudad. Tras oír el estrés en la voz de Severa, Eva le ofreció su cuenco de sopa. La justicar lo tomó y bebió un sorbo con alegría. Luego, ella también sospechó con un poco de satisfacción. Entiendo lo que quieres decir, dijo Eva. Cosas así también sucedieron en mi antigua vida. Están envenenando su propio pozo y es duro de ver. No teníamos forma de solucionarlo en el lugar de donde yo vengo. No sé qué podría solucionar algo así. Algunas personas piensan que si reemplazan a sus líderes, las cosas podrían cambiar, dijo Severas. Conozco al menos a una persona que está tratando de hacer precisamente eso, pero no creo que vaya a salir como él quiere. En mi opinión, la única manera de resolverlo es mediante la eliminación total de la población. Es la única manera de salvar al resto. Pero eso es sólo mi conciencia hablando. Capítulo 144 Las estrellas brillaban intensamente en el cielo mientras olas oscuras chocaban contra el borde de la cúpula. Y justo dentro de ese borde, en una zona oscura de la Crosset City, había una zona roja anodina. En conjunto, la zona no tenía nada de especial. Estaba formada por unos pocos edificios bajos de diseño relativamente simple y colores apagados. De hecho, cualquiera que mirara en esa dirección no habría podido notar mucha diferencia con el resto de la ciudad que la rodeaba. Por lo demás, todo lo demás en el interior era prácticamente invisible para el ojo inexperto. La torre central de seguridad y comunicaciones, las múltiples estaciones de guardia disfrazadas, los discretos guardias vestidos de civil que patrullaban la zona, las torretas automáticas emergentes incrustadas en el suelo por todas partes. Todos ellos parecían relativamente normales. O al menos, estaban disfrazados para parecer normales. Funcionalmente, todos eran casi de grado militar. Dentro de la torre de seguridad, técnicos y oficiales que vestían sus uniformes imperiales estaban sentados en varias terminales y estaciones. En el centro había un pedestal cilíndrico de aproximadamente 5 metros de diámetro y a la altura de la cintura. Encima de él había un mapa táctico de la zona roja que estaban supervisando. Por allí caminaba un agente uniformado cuyos ojos rojos desmencían sus horas de trabajo y su experiencia. Bueno, al menos hasta cierto punto. Maestro del escudo, dijo uno de los técnicos, tenemos una góndola en camino. Cuatro personas, con filtro de privacidad. Blindada. Actualmente esperando en las puertas. Salud y solicito códigos de autorización, respondió el maestro del escudo. El técnico presionó una serie de controles en su terminal, esperó unos momentos y luego volvió a hablar. Recién lo recibí, dijo. Nivel 2, designación señor. El maestro del escudo gimió levemente cuando escuchó la designación. Señor dices? Respondió. Bueno, eso es simplemente genial, ¿no? Déjalos entrar y haz que un equipo de tierra les dé una cálida bienvenida. Ofréceles escolta VIP, de lo contrario, dales espacio. Mucho espacio. La elegante góndola recibió luz verde, lo que le permitió adentrarse en las calles más allá de la puerta. Su cúpula teñida de negro reflejaba su entorno, como si estuviera diciendo a la zona que en realidad no estaba allí. Avanzó por las calles oscuras y tranquilas hasta llegar a un estacionamiento, donde se posó entre otras elegantes góndolas blindadas. Una vez instalados, la góndola se abrió y dos drogar con armadura saltaron de ella. Los siguieron otros dos drogar con túnicas negras y capuchas puestas. Uno de ellos era claramente mayor y tenía metales preciosos colgando de las cuerdas que rodeaban su túnica. Todos los demás eran más bien sencillos y sin adornos. Incluso sus navajas y armas de mano estaban libres de frivolidad. Los dos drogar enfundados en sus trajes se encontraron rápidamente con uno de los equipos de seguridad de la zona, que también vestían ropas relativamente sencillas. Aunque al mirarlos de cerca, era evidente que llevaban una armadura protectora debajo. Se saludaron y luego el equipo de seguridad escoltó a pie a su VIP. No es que fuera necesario, pero algunas tradiciones eran difíciles de abandonar. A veces, algunas personas necesitaban sentirse especiales, valoradas o importantes. Esta fue sólo una de las muchas formas. El equipo de seguridad condujo a los dos drogar vestidos de negro a su destino. Un sencillo edificio gris pálido con una puerta roja reforzada. Drones blindados con armas pesadas flotaban en las sombras sobre la puerta, mientras que un simple drone scanner flotaba al frente. El viejo drogar dio un paso adelante y fue rápidamente escaneado de pies a cabeza. El drone scanner se quedó flotando a un lado mientras la puerta roja se desbloqueaba con un fuerte clac y luego se abría. Los dos drogar vestidos con uniforme entraron y dejaron a su equipo de seguridad de la zona en la calle. Una vez dentro, los dos fueron recibidos por un recepcionista y un guardia, ambos detrás de un escritorio alto. La sala era pequeña, lo suficiente para albergar a un puñado de personas, pero el diseño era bastante elegante y digno, como si hubiera una historia en las paredes. El mayor de los drogar rebuscó en su túnica y le sacó una moneda de cobre pulido a la recepcionista. Ella sonrió en respuesta y le hizo un gesto hacia la pared que estaba a su lado. Se abrió silenciosamente y dio paso a un largo pasillo, lo que permitió a los dos avanzar más hacia el interior. A lo largo del pasillo había varias habitaciones privadas grandes a ambos lados. Aunque las sólidas puertas dobles parecían majestuosas y majestuosas, era evidente que estaban fuertemente reforzadas. Detrás de una de las puertas dobles, varios drogar descansaban en sillas mientras consumían diversas drogas y vicios. En un solo rincón de esta gran sala, siete de los drogar estaban sentados con sus sillas en un círculo o alrededor de una mesa baja. La mesa en sí mostraba una muestra de distintos alcoholes, plantas, líquidos, pastillas y polvos. Cada uno de ellos era un intoxicante muy potente a su manera. Algunos eran estimulantes, otros alucinógenos. Algunos eran legales, otros no. Y aunque todos los drogar que estaban en la sala se daban un gusto, nunca lo hacían hasta el olvido. Más bien, ese era simplemente un lugar donde se compadecían y conversaban. Un lugar donde diferentes ideas, argumentos y discursos podían entremezclarse y crear nuevas ideas, argumentos y discursos. Al menos, eso era lo que muchos esperaban que se lograra. Esa era la filosofía detrás de toda la zona. Un intercambio de ideas. A veces, la realidad no coincidía en lo más mínimo. ¿Habéis oído? Dijo Sabot a los demás que estaban en el círculo. Toret y su gente van a intentar conseguir otra votación. ¡Qué idiota! Está desperdiciando todo su capital para sacar adelante su agenda. Y está fracasando, dijo Conlet. Se rió entre los dientes mientras hablaba. Toret le parecía patético a estas alturas. Todos los intentos hasta el momento, media docena ya, habían fracasado por completo. No por mucho, pero el fracaso era un fracaso de todos los modos. Es como si no pudiera aprender, continuó. No podemos vencernos. Nunca podréis vencernos. Todavía cree en el poder del voto. ¡Qué curioso! Ese es el problema con los de su especie, dijo Sabot. Creen que sus ideas idiotas valen la pena a largo plazo. No entienden que el imperio funciona con monedas. Al final la moneda se acaba, dijo una voz enojada. Los senadores que estaban en el salón se levantaron la cabeza y miraron quién había dicho esas palabras blasfemas. Un par de ellos se molestaron por la interrupción, pero sus expresiones cambiaron en el momento en que vieron quién era. Sabot fue el primero en romper el silencio. Máquina padre Gravos, dijo, sabes que este es un club exclusivo para el Senado, ¿verdad? No creo. Antes de que pudiera terminar su frase, Gravos lo interrumpió. No me importa lo que pienses, dijo. Soy un cliente de drogarja y con derechos especiales. Puedo ir a donde me dé la gana. Gravos se acercó al salón al lado de Conlet, miró al senador que lo estaba usando y lo miró fijamente con espadas en los ojos. Muévete, dijo. El senador lo hizo sin demora y Gravos tomó asiento con un gruñido. El guardaespaldas de túnica negra que lo había acompañado durante todo el camino dio un paso atrás y se metió entre las sombras, y prácticamente desapareció. Pero mantuvo la vista puesta en todos y en todo lo que rodeaba a Gravos. Entonces, Gravos, dijo Conlet, ¿a qué debemos el placer? Gravos no le respondió. En lugar de eso, coloque una pequeña cantidad de un polvo rojo brillante y cristalino sobre una pequeña cuchara de latón para servir. Rápidamente lo olió en una fosa nasal antes de limpiar la cuchara y devolverla al resto de la parafernalia. Inhaló profundamente y dejó que fluyera un poco por su sangre. Entonces, resopló. Cuando te pedí que te encargaras de ese maldito simio duelista, lo decía en serio, dijo. Y, sin embargo, semanas después, sigue ahí. ¿Por qué? No es el momento adecuado, respondió Conlet. Hemos sentado las bases, pero aún no hay suficiente antipatía hacia los humanos. Está creciendo, pero mucho más lentamente de lo que esperábamos. La gente no está preparada para un ataque de esa magnitud. Así es, añadió Sabot. Todavía no hay suficiente odio hacia los humanos. Nuestras encuestas muestran. Gravos interrumpió a Sabot una vez más, lo que irritó mucho al senador. ¿A quién demonios le importan las encuestas? Dijo. Estoy hablando de Coin. Escelet me está superando en la competencia, a pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de todos mis intentos. Necesitamos que su monomascota sea eliminada antes de que me reestructuren y me saquen de mi propia maldita junta directiva. Gravos dio un puñetazo en la mesa, lo que hizo que los objetos que había sobre ella se sacudieran. Algunos frascos se volcaron, pero uno de los senadores los volvió a poner en posición vertical. Visita frewebnovet.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Conlet se ensombreció. Gravos era una mecenas demasiado influyente como para enfadarse. Era una gran fuente de monedas para muchos de ellos y una fuente indispensable de orientación para la legislación. Pero sus exigencias eran demasiado elevadas y demasiado temerarias. Por favor, Gravos, cálmese, dijo Conlet. Si no manejamos los próximos pasos con cuidado, podríamos perder la próxima votación. Entiendo y me solidarizo con su enojo, de verdad. Actuaremos pronto, se lo prometo. Después de la próxima votación, tendremos el Senado completamente en nuestras manos. Gravos levantó la mano con exasperación. Era evidente que eso no era lo que quería oír. Siempre se trata de la próxima votación, esto y lo otro, dijo. ¿No estaban todos diciendo que los votos no significan nada? ¿No era todo retórico? ¿Toda parte de la personalidad que están interpretando? Miró a cada uno de los senadores que estaban sentados en los salones a su alrededor. Sus ojos estaban llenos de una malicia mortal. Maldita sea la votación, continuó. Mi moneda lo exige. Y si no pueden encontrarme la solución que quiero, entonces tendré que encontrar otro grupo de senadores que puedan hacerlo. Tanto Conlet como Sabot se miraron y luego sacudieron la cabeza en señal de derrota. Esta jugada estaba lejos de ser una victoria y ambos solo veían pérdidas si continuaban. Pero ahora no tenían otra opción, no con la posibilidad de perder el apoyo directo de un gran patrón. Quizás podrían rescatar algo para una obra posterior. Con una voz quebrada y seca, Sabot rompió el silencio. Ewembel.com. Haré la llamada, dijo. Yo. Sabot fue interrumpido por tercera vez, lo que lo enfureció por completo, pero lo tragó con toda la gracia que pudo reunirse. Por supuesto que lo harás, dijo Gravos. Dale un uso real a algunas de mis inversiones por una vez. Esas pequeñas protestas basura con las que insisten no tienen sentido. Todos son necesarios, dijo Conlet. Cada vez que están ahí afuera y causan problemas, se los ve, se los escucha. Millones de personas en todo el imperio ven lo que están haciendo y poco a poco se acercan a nosotros. Sé que quieren que las cosas se hagan ahora mismo, pero la ley implica cambios lentos. Si se hiciera más rápido, sería una revolución. Esto hablando mucho a Gravos. En el fondo, sabía que Conlet tenía razón. Si querían conseguir lo que querían, tenían que pensar a largo plazo. Se minimizaban los riesgos y se aseguraba el crecimiento. Aún así, enviaremos al agente de Sabot y solucionaremos tu problema de inmediato, continuó Conlet. Aunque los estamos martirizando un poco antes, tenemos otras cosas planeadas para el futuro que podrían compensar la pérdida. Gravos resopló mientras cogía una flor purpúrea de entre el conjunto de vicios y se la comía entera. Está bien, respondió. Siempre y cuando lo hagas rápido. Mi cuenta corriente se ha ido reduciendo cada vez más y eso tiene que parar. Capítulo 145. Colby se encontraba en medio del salón de reuniones que había llamado hogar durante los últimos meses. Observó en silencio estoico como los drogar que la rodeaban empacaban todo y se preparaban para irse. Los numerosos estantes de armas y armaduras que había por toda la base temporal tenían algunos de sus contenidos empaquetados en cajas y estuches, pero la mayoría de ellos iban directamente a sus kits de despliegue y se equipaban allí mismo. Entre ellos se encontraba Felotti, que vestía un traje de combate holgado y resistente a los cortes. Le colocó encima varias placas de armadura de color rojo sangre y las ajustó con correas de malla reforzada. Se colgó uno de los muchos rifles estándar sobre el hombro, deslizó un megun en la funda de su muslo, envainó su espada en su cintura y luego llenó las ranuras del contenedor de su armadura con todas las municiones y medicamentos que pudo llevar. A su lado estaba su bolsa de despliegue y estaba repleta con el resto de su equipo. Raciones, placas de armadura de repuesto, más municiones, ropa, más medicamentos, etc. Se puso el casco y lo ajustó, pero no importaba lo que hiciera, de alguna manera siempre se veía un poco incómodo. Alrededor de Felotti, varios otros drogars se pusieron sus armaduras y equiparon sus armas. Ellos también llevaban sus bolsas de despliegue y compartían un equipamiento similar al de Felotti. Principalmente comida y municiones. Curiosamente, la mayoría optó por no usar una pistola médica y, en su lugar, se ató su arma de mano favorita. Estaba claro que todos se estaban preparando para la guerra. O al menos, eso era lo que pensaban. Así les habían dicho que lo pensaran. Como Colbys les había entrenado para pensar en ello. Colbys miró su equipo y suspiró. Todos tenían al menos una generación de antigüedad y la mayoría estaban configurados para uso civil. Sin duda podían matar, pero eran mucho menos potentes que sus contrapartes militares. Aún así, sus armas eran capaces de causar la muerte y su armadura era capaz de evitarla. Eso era suficiente. En contraste, Colbys vestía un traje de malla de múltiples capas y muy flexible. Tenía delgadas láminas de placas de armadura adaptables escalonadas entre cada una de esas capas. Su rifle de alta potencia colgaba de una correa cruzada sobre su pecho, un bastón atado a su muslo derecho y su arma de mano en una configuración cruzada en el lado izquierdo de su cintura. Bajo el brazo llevaba su casco, que tenía lo último en sensores personales y tecnología de respiración atmosférica. Y, al igual que su traje de malla, estaba cubierto por una armadura adaptable. Sin duda, tenía el equipo más avanzado de la sala. Probablemente de todo el distrito. A medida que cada uno de los drogar terminaba su equipo, salieron al pasillo y se adentraron más en el salón. Colbys simplemente observó hasta que todos se fueron y acompañó al último que salió. Miró hacia la gran sala que tenía detrás y miró con nostalgia los estantes vacíos. Luego, cerró las puertas detrás de ella. Rápidamente alcanzó al último grupo mientras avanzaban por los pasillos y más allá de las salas de mantenimiento. Delante de su grupo había un par de grupos de drogar, todos ellos con cajas llenas de armas, armaduras y varias placas de chatarra. Muchos de ellos sentían que marchaban en columna hacia el campo de batalla y sus pasos empezaron a seguir el ritmo. Ser parte de esa procesión parecía reforzar su moral, su razón de ser. Como si todo lo que habían hecho y todo lo que habían vivido culminara en esto. Mientras avanzaban por los pasillos, notaron que quienes los rodeaban todavía estaban en distintas etapas de preparación. Algunos estaban empezando a armar sus equipos, mientras que otros ya habían terminado hacía tiempo. Los que terminaron se abrieron paso entre la columna de Colbys mientras ésta avanzaba, con orgullo en sus rostros. No tardaron mucho en llegar a la sala de mantenimiento más grande. Allí se encontraban todos los generadores de energía y las estaciones de control de energía principales. Las máquinas potentes estaban alineadas a lo largo de las paredes. En el centro mismo de la habitación, una trampilla de 10 metros cuadrados había sido forzada y la puerta había sido arrancada con gran fuerza por una máquina, que la había dejado a un lado como chatarra inservible. Cuando el ascensor del piso inferior llegó a la trampilla, los drogar lo cargaron rápidamente con las cajas que llevaban. Una vez que estuvo lleno de cajas y personas, descendió al nivel inferior, donde descargaron todo y continuaron su camino por pasillos más oscuros y mohosos. Tuvieron que hacer varios viajes antes de que toda la columna pudiera bajar. Colbys, por supuesto, subió al último del grupo. A medida que descendía, el olor a polvo, grasa, ozono eléctrico y metal llenaba sus fosas nasales. No tardaron mucho en llegar al fondo y pudieron alcanzar rápidamente al resto, encabezado por el grupo de las cajas. Aunque los pasillos y túneles eran oscuros y relativamente estrechos, pudieron atravesarlos sin mayores problemas. Continuaron hasta llegar a una gran zona abierta, donde había una gran variedad de góndolas estacionadas por todas partes. Se trataba de un nexo de túneles en el que convergían varias líneas de mantenimiento. De hecho, toda esta zona subterránea era el espacio entre las cúpulas superior e inferior. Estaba compuesta por varios pisos, todos diseñados para transportar agua, viento y energía por toda la ciudad. Técnicamente, era una zona naranja, cuyo acceso era estrictamente para el personal de mantenimiento y seguridad. No es que nadie fuera a meterse con un montón de drogar empuñando un montón de armas. Aquellos que lo hicieron terminaron en uno de los muchos hornos esparcidos por toda la zona. Sin los militantes que se habían instalado en los túneles, era la forma más rápida y eficiente de moverse por la ciudad para cualquiera que trabajara en mantenimiento. Había redes de túneles que conducían a todos los distritos, tanto por encima como por debajo. Docenas y docenas de drogar preparaban las numerosas góndolas para continuar el viaje. Claramente, se trataba de una sola parada y el destino estaba en algún lugar más abajo en la oscuridad. Las góndolas eran de varias marcas y modelos. Todos estaban siendo cargados con cajas de equipos o personas o ambos. Algunos de los drogar estaban haciendo las comprobaciones finales de su propio equipo de despliegue e incluso ayudaron a otros con el suyo. Otros ataron las cajas y se aseguraron de que no se movieran durante el transporte. Otros, en cambio, vigilaban a los indeseables y los neutralizaban. Aunque no había muchos problemas, había más de los que Colbys podía aceptar. No le gustaba la idea de matar a trabajadores de mantenimiento al azar. Pero ella era sólo una de tantas y no podía decir mucho. Todo lo que hizo fue entrenar a la mayoría de ellos, no guiarlos. Ella, junto con Felotti y algunos de sus leales, subieron a una de las góndolas y se sentaron en sus sillas. El piloto no tardó mucho en prepararse, despegar y bajar por un gran túnel de mantenimiento. Bajaron a un ritmo parejo y moderado. Y aunque su viaje transcurrió sin incidentes, a menudo se encontraron con otras góndolas que viajaban en la misma dirección. Pronto se convirtieron en un puñado de góndolas de diversos tamaños, con Colbys a la cabeza. Tal vez una hora después llegaron a un segundo nexo, mucho más grande. El investigador de Colbys calculó que tenía 300 metros de diámetro y un techo de unos 50 metros de altura. Laje lo decía a la ligera. Y el suelo estaba repleto de góndolas. Muchas estaban agrupadas alrededor de un edificio central plano, mientras que las demás estaban reunidas alrededor de cada una de las entradas del túnel. Era la mejor manera de mantener el control del tráfico que entraba y salía del nexo. Cada uno de los grupos era básicamente un campamento temporal en el que muchas de las góndolas se habían abierto por completo. Los drogar, con armadura roja, habían instalado sus tiendas y campamentos justo en las góndolas abiertas. Otros habían comenzado a realizar modificaciones en sus góndolas, generalmente simplemente soldando o atornillando placas de metal para ayudar a blindarlas. Básicamente se habían apoderado de todo el nexo, como si fuera una especie de infestación. Colbys había estacionado su góndola en lo alto del edificio central y le ordenó que se abriera como a los demás y que instalaran su campamento allí. Luego caminó hasta el borde y examinó a los drogar que la rodeaban. La gran cantidad de ellos cubría casi la mitad del nexo. Mientras examinaba el área, su inspectora calculó la cantidad de drogar que había en realidad. Parecía que eran aproximadamente 2.000 y seguían aumentando a medida que más drogar llegaban desde los túneles. Celotty se acercó a Colbys, se paró a su lado y miró a los drogar que lo rodeaban. Se llenó de orgullo al verlos. Esto es todo, dijo. Por fin vamos a poder recuperar nuestra dignidad. Colbys suspiró ante las palabras de Celotty, pero reprimió la necesidad de refutarlo. Sus palabras sonaban inteligentes, pero vacías. No iban a reclamar nada. Todo lo que iban a hacer era iniciar una pelea. Una pelea grande. No iba a cambiar nada, tal vez eximiera de causar un montón de bajas en ambos bandos. Algo así, respondió ella. Sé que no crees realmente en nosotros, en lo que representamos, le dijo Celotty. Pero no somos tontos. Somos los elegidos de Talorren y queremos lo que nos han negado durante demasiado tiempo. Cien años de más. No importa si creo en ti o no. Es absolutamente importante. Sigues diciendo que el Talorren Prime del que vienes era rico, exuberante y verde. Deberías entender mejor que cualquiera de nosotros porque queremos que desaparezca todo este océano y que vuelva el viejo Talorren. Colbys se burló de Celotty. Su lógica era simplemente absurda. El viejo Talorren. Escúchate a ti mismo, dijo. ¿Qué tiene que ver atacar a los humanos con recuperar el planeta como era antes? Estás actuando como si estuvieras marcando el comienzo de una nueva era drogar, pero lo único que estás haciendo es derribar algunos ladrillos. Está bien, respondió Celotty. Quizá estoy siendo un poco dramático. Claro, solo estamos eliminando a los simios que han invadido el país, pero es más que eso. Es un punto de inflexión para nosotros. Cuando la gente vea que estamos dispuestos a luchar por Talorren, se nos unirán en masa. Colbys sacudió la cabeza con decepción. No podía entender por qué habían caído en esa retórica. ¿Sus vidas estaban realmente tan arruinadas que estaban dispuestos a creer las mentiras más endebles? Lo único que conseguirían sería morir en masa. Simplemente mantén la cabeza en alto, dijo. Concéntrate en la tarea que tienes entre manos. Claro, puedes tener metas ambiciosas y todo lo que quieras para el futuro, pero en el aquí y ahora, mantén la vista enfocada. Celotty la miró frunciendo el ceño. No te lo tomes a mal, hermana, dijo. Pero me recuerdas a mi esposa. No se me permite disfrutar de nada ni ser parte de algo más grande que yo. En el fondo sé que lo que estoy haciendo ayudará a reformar el imperio para mejor. Así los clanes como el mío no tienen por qué seguir muriendo de hambre. Colbys se enojó de inmediato. Más retórica, sin lógica. Lo agarró por el hombro y lo hizo girar violentamente hasta que no tuvo más opción que mirarla. Le gritó con toda la fuerza que pudo reunir y le dijo que lo estaban utilizando. Que su propósito era morir por la codicia de alguien. Gritó y gritó hasta que él entendió. Pero no lo hizo. Lo único que podía hacer era soñar con hacerlo. La moneda en su bolsillo le decía que mantuviera sus manos quietas y su boca bien cerrada. En cambio, hizo una mueca al pensar en sus muertes. Aquellos que no murieran en la lucha seguramente serían ejecutados por traición. Ella era una persona que tenía una historia violenta y sangrienta, y vivió su vida al servicio del imperio. Vivió tiempos verdaderamente tumultuosos. Pero todos los que la rodeaban en este nuevo universo eran solo personas que jugaban a ser soldados. Probablemente podrían enfrentarse a una unidad de profesionales endurecidos, pero no pasaría mucho tiempo hasta que colapsaran. Y aunque solo aceptó el trabajo por el dinero y supo desde el principio que sus vidas estaban en juego, terminó simpatizando con ellos. No con sus ideales, sino con sus vidas. Así que no podía culparlos por sus decisiones. Estaban dando tumbos en la oscuridad, tratando de apoderarse del poder que de alguna manera habían perdido. No sabían que en realidad se lo habían robado. Supuso que también había perdido su poder, pero no se lo habían robado, sino que lo habían comprado. Y tal vez eso la dejaba en peor situación que Felotti. Tienes razón, dijo. Esta lucha tiene un significado. Y lo que hagas hoy sí importa. Así que me has convencido. Me uniré a la escaramuza hoy. Los ojos de Felotti se abrieron de par en par de felicidad. Su pecho se hinchó de orgullo ante sus palabras. Gracias. Exclamó. Gracias por creer. Contigo a nuestro lado no tendremos problemas para aplastarlos a todos. Algo así, replicó ella. Capítulo 146. Teba y Esceret se encontraban en su laboratorio y observaban detenidamente la armadura Raventree mientras colgaba suspendida en el aire. Colgando junto a ella había una lectura holográfica altamente translúcida de todas sus estadísticas y configuraciones. Freubnoel.com Aunque Esceret estaba muy metido en los detalles y explicaba cada estadística, Eva se dio cuenta de que no podía concentrarse. Parte de eso era su característica, por supuesto. Pero la mayor parte de ello se debió a Ledos. Más concretamente, a sus palabras. Creo que tengo que dejar de batirme en duelo, dijo. Esceret se detuvo a mitad de la explicación, se volvió hacia ella con una mirada perpleja y abrió la boca para protestar. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, se dio cuenta de algo. Los nuevos capítulos de la novela se publican en freubne.com. Cada pelea que había tenido con un renacido había sido dura y solo se volvería más difícil para ella cuanto más alto subiera. Me alegro, dijo. Si crees que debemos parar, entonces deberíamos parar. Bueno, es justo como lo mencionaste originalmente, dijo Eva. Esos renacidos son muy duros. Todos vieron que estuve al borde del abismo un par de veces. Sí, si no tuviera las habilidades que tengo, habría muerto. O peor, suspiró profundamente al pensar en perder todos esos ingresos potenciales. Ja, como dije, en efecto, respondió Esceret. ¿Qué puedo decir? Esperaba algo de dinero, pero no tanto. Es demasiado tentador seguir adelante. Parece un desperdicio rechazar todas esas ofertas y contratos lucrativos. Eva miró hacia otro lado avergonzada. Esa es la otra razón, dijo. Es porque me estoy volviendo codiciosa. Y esa avaricia está causando que otros sufran. Eso no es lo que soy ni lo que quiero ser. Ese nivel de avaricia es todo lo que odio y todo lo que me opongo. No es que Eva tuviera problemas en destrozar a la gente que la perseguía, pero los anti-humanos entre los drogar nunca le hicieron nada. En todo caso, ella fue la que los irritó primero y provocó que su odio creciera. A propósito. Por dinero. Eva suspiró profundamente y se puso solemne ante ese pensamiento. Esceret se quedó perplejo por sus declaraciones. Hablaba como si la avaricia fuera algo que se debía evitar. Pero para él, para todos los drogar, era algo tan natural como respirar. Para la mayoría, se trataba más del enriquecimiento personal que de todo lo que lo rodeaba. Pero Esceret lo comprendió. Aunque no se consideraba benévolo, tampoco estaba en absoluto corrompido. Comprendió que no se trataba solo de su propia riqueza, sino de todo su clan y de todos los clanes que trabajaban para él o con él. Sus éxitos le permitieron a él crecer más alto. Lo entiendo, dijo. De todos modos, me alegro de que hayamos llegado a este punto en primer lugar. Es un buen banco de pruebas si quiero hacer otra inversión en duelistas humanos en el futuro. Probablemente no deberías hacerlo, respondió Eva. A menos que puedas separar a los Reborn en sus propias ligas. Te resultaría difícil encontrar muchos humanos que pudieran siquiera enfrentarse a ellos. Ya veo, no te arrepientes de haber hecho nada de esto, ¿verdad? Eva negó con la cabeza con decisión. Luego miró su puño y lo apretó antes de responderle a Esceret. No, respondió ella. Para nada. Necesitaba sentirlo, experimentarlo. Para entender mejor la codicia, ¿sabes? Me estoy dando cuenta de lo fácil que es caer en ella. En ese momento, Alevos y Severas, que habían estado charlando tranquilamente a un lado, habían oído a Eva y Esceret hablando de su retiro. Alevos se acercó corriendo tan rápido como su estómago le permitió. Espera un momento, resopló. ¿Dijiste que ibas a dejar de luchar? ¿Pero qué pasa con nuestras ofertas? ¿No puedes firmarlos todavía? Preguntó Eva. Quiero decir, no es como si mis logros fueran a desaparecer ni nada, ¿verdad? Pensé que estabas evitando tu avaricia, preguntó Esceret. Eso no significa que tengas que hacerlo, respondió ella. Además, sé que quiero hacer con mi parte. En ese momento, Severas emitió una serie de pitidos agudos. La Justicar revisó rápidamente su equipo y sacó un pequeño datapad del tamaño de la palma de la mano y leyó sus alertas. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó boquiabierta mientras pasaban rápidamente por la pantalla. Cuando terminó, miró a Eva con ojos llenos de decepción y enojo. El complejo, dijo. Los terroristas de Sabot lo están atacando ahora mismo. Según las estimaciones, son un par de miles. Entonces, tenemos que irnos. Eva saltó alerta. Sus amigos estaban en peligro. Maldita sea. Grunó. Justo cuando me daban pena. Antes de que alguno de ellos pudiera dar un paso hacia la puerta, Esceret los detuvo frenéticamente con la palma abierta. Espera, espera, espera. Dijo. Déjame poner a punto la armadura. Ahora que no necesitas usarla en la arena, podemos liberar todo su potencial. Más resistente. Más fuerte. No tardará mucho. Presionó una serie de comandos en su datapad en un frenesí frenético y luego señaló a Severas. Tú también. Exclamó. Quítate la armadura para que pueda mejorarla. Rápido. Los disparos resonaban por toda la entrada del recinto de la prisión. El centenar de guardias que se encontraban en los muros y las torres de la entrada se vieron completamente desbordados por la incesante tormenta de disparos que provenía de la multitud fuertemente armada que se encontraba en la calle. Los terroristas locales entrenados por Sabot, los elegidos de Taloren, finalmente habían tomado la iniciativa y salieron en masa. Fuertemente armados y con armadura, los primeros cientos de ellos atacaron las puertas con sus rifles y pistolas. Y mientras disparaban sin descanso contra los desventurados guardias, coreaban en voz alta sus consignas anti-humanas y pro-restauración. Matad a los monos. Traed de vuelta a Taloren. Quemen a todos los simpatizantes. Devuélveme a Taloren Prime. Los simios deben morir. Abajo, en la calle, más de mil de ellos se dirigían lentamente hacia las puertas del recinto. Muchos de ellos empujaban grandes fortificaciones improvisadas que rodaban sobre todo tipo de ruedas destrozadas. Al mismo tiempo, algunos de los que estaban detrás de las fortificaciones disparaban sin control a los guardias. Todos los terroristas llevaban armaduras pintadas de rojo sangre y empuñaban todo tipo de rifles y armas civiles. Dispersos entre ellos estaban los pocos cientos que tenían el privilegio de llevar la servoarmadura perdida de gravos. Se pasaban cubos de munición para asegurarse de que todos tuvieran suficiente para disparar. Encima de ellos había decenas y decenas de góndolas, todas ellas desfilando caóticamente por el aire, a 10, 20 o 30 metros de altura sobre la calle. En lugar de cúpulas transparentes, estaban completamente abiertas, pero rodeadas de láminas de fortificaciones blindadas. Cada góndola estaba tripulada por media docena de drogar, la mayoría de los cuales se unieron al tiroteo y apoyaron a sus tropas de abajo. Todos ellos estaban semiblindados y tenían una variedad diferente de placas de metal atornilladas, soldadas o sujetadas. Aunque sus diversas armaduras terrestres y aéreas estaban hechas con una mezcolanza de diversos materiales, seguían siendo relativamente eficaces. Sin duda, protegían a la mayoría de su gente. La mayor parte del tiempo, al menos. El maestro del escudo Tourette se asomó por la ventana de tiro de su torre y disparó con pericia contra varias de esas fortificaciones. Sus balas se dispersaron entre ellas con gran fuerza y precisión. Sus balas impactaron en el metal, abollándolo y deformándolo. Algunas de sus balas atravesaron los pocos huecos que había entre ellos o las frágiles láminas de chatarra. Pasaron al otro lado y se estrellaron contra cualquier drogar que se escondiera detrás. Tourette volvió a ponerse a cubierto y activó el comunicador en su oído. Maestro del escudo a cargo, dijo. ¿Me lees? Control aquí, fue la respuesta. Ponga en funcionamiento todas las defensas lo antes posible, ordenó Tourette. Primero las torretas, luego los drones. También quiero un sistema de comunicación y una baliza de alerta. Informe cuando se emita. Sí, señor. De regreso al cuartel, en lo más profundo del complejo, en el piso superior se encontraba la estación de control de los guardias. En el medio de la sala se encontraba la holomesa del operador principal, que estaba rodeada de múltiples terminales, cada una de ellas atendida por técnicos decididos. Los técnicos tomaron el control de varias torretas emergentes y escuadrones de drones, y los activaron rápidamente. Todas las torretas que se encontraban por todo el complejo salieron rápidamente de sus escondites, muchas de ellas con sombreros de hierba encima para ocultar sus verdaderas identidades. Las que estaban debajo de los diversos círculos de entrenamiento habían perdido la hierba hacía tiempo y sólo eran terrones de tierra en la superficie. Las torretas justo afuera de los muros también aparecieron, y no tardaron en disparar contra la multitud de terroristas. Con sus cantidades casi ilimitadas de munición, no gastaron ningún gasto en bombardear las fortificaciones. Su feroz bombardeo golpeó con gran fuerza las barricadas improvisadas, que las abollaron y las hicieron pedazos. Los terroristas que se escondían detrás de ellos fueron igualmente destrozados o reducidos a una niebla sangrienta. Pero el resto siguió adelante con determinación. Continuaron con sus cánticos mientras disparaban sus fusiles contra los guardias. Era casi como si se hubieran apoderado de ellos y sus acciones ya no fueran suyas, como si estuvieran poseídos por la necesidad de destruir. En las góndolas de arriba, varios terroristas que brindaban apoyo aéreo llevaban sobre los hombros largos tubos caseros. Cada uno presionó el gatillo y lanzó una serie de cohetes no guiados directamente a las puertas de abajo. Golpearon con fuerza explosiva la puerta y todo lo que había alrededor. La calle, las torretas, las murallas. La explosión sacudió a todos los guardias que estaban en las murallas y las torres adyacentes. Los guardias que estaban más cerca de las puertas fueron lanzados por los aires y derribados al suelo. Sus miembros fueron amputados por la fuerza de las explosiones y el intenso calor quemó sus escalas hasta dejarlas negras. Cuando el polvo se asentó, se hizo evidente para todos que la puerta y las paredes circundantes habían sido muy deformadas. Incluso estaban parcialmente rasgadas justo en el medio. Muchas de las torres que estaban en el suelo también fueron destruidas. Mientras los elegidos de Talor envitoreaban su victoria, un escuadrón de ciendrones guadaña saltó sobre la puerta y rápidamente hacia la multitud. Parecían medir alrededor de un metro de alto y eran como velociraptores esqueléticos. Sus elegantes estructuras metálicas estaban ligeramente ciegas, pero combinadas con sus patas traseras bípedas, eran increíblemente rápidas y ágiles. Sus brazos terminaban en garras largas y afiladas, mientras que sus pies tenían una garra corta y perversamente curvada. Muchos de los terroristas se alarmaron inmediatamente por su presencia y dispararon contra el escuadrón en pánico. Pero pocos de sus disparos dieron en el blanco. La mayoría de los drones lograron esquivar el fuego. Los esquivaron con saltos rápidos y elegantes de un lado a otro. Los que fueron alcanzados sufrieron algunos daños en su estructura, pero pudieron no sufrirlos y seguir avanzando. El escuadrón se lanzó directamente hacia su presa y la destrozó con sus garras. Muchos desgarraron a los terroristas y los abrieron a la vista de todos. Brutalizaron su línea de frente con eficiencia mecánica. Las garras y los arpones destrozaron a los terroristas, sin importar cuánta armadura llevarán puesta. Los cadáveres mutilados de los elegidos de Taloren yacían esparcidos por el suelo mientras los drones los desmantelaban con precisión quirúrgica. Uno de los drogar gritó de dolor absoluto cuando uno de los drones le clavó las garras traseras y lo cortó en tiras con sus garras. Lo sujetaron literalmente mientras lo destripaban vivo. La compatriota de drogar estaba en el suelo junto a él, completamente paralizada por el miedo. Sus manos temblaban tan intensamente que apenas podía mantener su arma apuntando al dron. Justo cuando reunió el coraje suficiente para apuntar con firmeza, una bala le atravesó la cabeza en un instante. Su cuerpo entonces cayó hacia un lado, sin vida. El maestro del escudo Toret bajó el rifle después de confirmar su muerte. Después, habló con autoridad por su comunicador. Unidades de pared. Gritó Toret, apoyen a nuestros drones. Todos los guardias que se encontraban a lo largo de las murallas salieron de sus escondites y dispararon ráfagas de rifle contra la multitud, y abatieron a todos los drogar que habían sido expuestos y desarraigados por los drones. Juntos, atravesaron la línea enemiga con absoluta facilidad. Y aunque su línea del frente estaba siendo rigurosamente diezmada, ellos no se dejaron intimidar en absoluto. Los coheteros que estaban en las góndolas de arriba volvieron a asomarse por los bordes y dispararon una segunda salvación contra las puertas. El bombardeo de cohetes golpeó la puerta y el área circundante por segunda vez. Los guardias cayeron al suelo por la fuerza de las sucesivas explosiones. Algunos incluso fueron arrojados desde los muros hasta el patio. Y cuando el humo y el polvo se disiparon, la puerta quedó completamente abierta. El recinto quedó abierto al ataque y los elegidos vitorearon ruidosamente la victoria. Los ojos del maestro escudo Toret se abrieron de par en par al ver cómo el enjambre de drogar se dirigía hacia su base. Rápidamente agarró su comunicador presa del pánico. Retrocedan o... Guardias y drones, retrocedan al patio. Capítulo 147 El laboratorio temporal del almirante se encontró en medio de otro ciclo altamente productivo. Los drones antigravedad que soportaban carga volaban en todas direcciones mientras llevaban su carga de un sector a otro. Materias primas y recicladas para armazones de escudos y escudos antigravedad completamente terminados. En un rincón, el campo de pruebas seguía en pleno funcionamiento, haciendo estallar los escudos antigravedad en una prueba de estrés del mundo real. Los escudos casi siempre funcionaban a la perfección y capturaban la gran mayoría de las balas que les disparaban. Solo fallaron cuando tenían más de lo que podían manejar y todo se cortocircuito. También hubo casos raros en los que el propio armazón fue golpeado y provocó que el campo antigravitatorio fallara o se debilitara. En otro rincón, los escanearon en busca de defectos y otras fallas. La gran mayoría estaban bien, aunque algunos presentaban algunos defectos de fabricación extraños. Estos fueron desarmados inmediatamente y enviados a reciclar y reimprimir. En un costado de todo el edificio se encontraban las enormes impresoras que imprimían cada una de las partes del escudo. Luego, se enviaban a un impresor maestro, que ensamblaba y completaba cada uno de los escudos. Tanto el almirante como Miko se encontraban cerca del impresor maestro. Eban inspeccionando los escudos más nuevos a medida que se completaban. Cuando Miko reconoció uno de los escudos, sintió que el suelo retumbaba bajo sus pies. —¿Sientes eso? —preguntó. —¿Y ese sonido de ahora lo escuchaste? El almirante la miró con curiosidad. Ella no sentía ni oía nada, excepto la cacofonía que se desarrollaba dentro de su laboratorio. —No escuché nada. —¿Qué fue? ¿Cómo sonó? —preguntó. —¿Disparos? —respondió Miko. El almirante se quedó desconcertado y rápidamente apuntó a los cañones de gran tamaño que disparaban diversas municiones contra los escudos antigravedad que se encontraban a lo lejos. Los disparos se vieron amortiguados por las paredes deflectoras del campo de tiro. —¿Allí hay disparos? —dijo. —Me refiero a afuera —dijo Miko. —Creo que podría estar ocurriendo una pelea afuera. El almirante la deó la cabeza y se esforzó por escuchar algo, pero no pudo. Había demasiado ruido a su alrededor. —No es que importe. Sabía de lo que Miko y Eva eran capaces y no tenían motivos para dudar de ella. Pero el científico en ella exigía pruebas empíricas de todos los modos. Antes de que pudiera decir nada, uno de los guardias de drogar corrió hacia ella. Ella se alarmó por su urgencia, su aspecto desalinado y, lo más grave, por la herida sangrante que tenía en el brazo. Almirante Chasse. Dijo. —El complejo está siendo atacado. —El maestro del escudo le ordena que se refugie de inmediato. —Lo escoltaré hasta el cuartel por su propia seguridad. La conmoción atravesó rápidamente a la almirante. Sabía que se avecinaba un ataque y nada de esto era una sorpresa. Excepto, tal vez, que atacarían más pronto que tarde. Retolis estaba seguro de que les quedaban unas cuantas semanas más, o al menos su fuente estaba segura. —No, dijo. —No vamos a morir aquí como perros indefensos. Dile al señor del escudo que espere algún refuerzo de mi gente. Estarán bajo su mando directo. Ella envió rápidamente órdenes a sus oficiales a través de su DI. Órdenes que ella había preparado hacía mucho tiempo. Atención. Comando Tártaro. La operación Tortuga ha comenzado. Ya sabes qué hacer. Equipa a todos los combatientes con escudos de primer y segundo nivel y haz que se reporten con el maestro de escudos Toret o el oficial de mayor rango al mando. Organiza a todos los no combatientes y envíalos a sus hábitats con escudos de tercer nivel. Buena suerte. El almirante se dirigió a los ingenieros que trabajaban en las impresoras y les dio nuevas órdenes. —Fabrica tantos escudos antigravedad tipo 7 como puedas, ordenó. —Quiero 100 de ellos fuera de la puerta en 5 minutos. —Miko. Se giró hacia la chica, pero no vio nada más que aire. Miko se había ido hacía rato y ya había salido por la puerta cuando el almirante la vio. Dolette estaba justo detrás. Cuando salieron al patio, los sonidos de la lucha eran tan claros como el día. Disparos, explosiones, gritos, todo se escuchaba con más claridad a medida que se acercaban a la puerta. Los dos se lanzaron a correr hacia el lugar donde se desarrollaba la lucha. Dolette estaba secretamente sorprendida por lo rápida que era Miko. No es que debiera haberlo estado, ya sabía que Miko era una renacida. Su expediente ya le había informado a Dolette sobre sus capacidades. Se preguntó cuántas personas había matado Miko y si eso era algo normal para los niños humanos. —No seas imprudente —dijo Dolette. —Se supone que debo mantenerte a salvo. —No puedo quedarme de brazos cruzados mirando mientras todo esto sucede —respondió Miko. —Sinceramente, lanzarse directamente a una pelea no es el mejor plan. Si no vamos hacia él, tarde o temprano él vendrá hacia nosotros. Para entonces, estaremos en desventaja. Dolette hizo una mueca ante la verdad que había dicho Miko. Tenían que hacer lo que pudieran, ahora mismo. Si no lo hacían, entonces todo estaría básicamente perdido. Ella agachó la cabeza y aceleró mientras se dirigía hacia el frente. Más adelante, decenas de guardias más salieron del cuartel y corrieron hacia la puerta. Estaban armados y con armadura, pero estaban muy asustados por lo que tenían ante sí. Había más de mil terroristas allí afuera y los guardias sumaban un total de 320. Actualmente sólo la mitad de ellos estaban ocupados, mientras que los demás todavía se estaban preparando y alistando. Las pocas docenas que pudieron prepararse rápidamente se encontraron con el maestro del escudo, que había retirado a los guardias de los muros y los había llevado al interior del recinto. Allí, establecieron múltiples líneas de defensa junto a los diversos drones y torretas a unos 50 metros de distancia, y en un amplio arco alrededor. Necesitaba mantener a los terroristas contenidos. Si atravesaban sus líneas, habría sido el fin del juego para todos los que estaban dentro. La mayoría de ellos se escondían detrás de esquinas de edificios, árboles, muros bajos y cosas así. Estaban bien protegidos contra disparos de armas pequeñas y explosivos portátiles. Sin embargo, si los terroristas traían sus cohetes, estaban perdidos. Sin la altura y la cobertura que proporcionaba el muro, eran prácticamente blancos fáciles para cualquier cosa que volara en el aire. El maestro del escudo instaló un puesto de mando temporal a unos 12 metros del centro de su línea defensiva. Estaba acompañado por un puñado de sus oficiales y media docena de guardias armados. Se agazaparon detrás de unos muros bajos y fortificaciones portátiles y vigilaron cada centímetro del campo de batalla que tenían ante ellos. Sus oficiales juntaron sus datapads hasta que formaron una gran pantalla y la colocaron en el suelo. En ella había un mapa de arriba hacia abajo de todo el complejo, alimentado con datos en vivo de los sensores ocultos a su alrededor. Todos estaban instalados cuando el primero de los hijos de Taloren atravesó la puerta gravemente destrozada. Aunque el terrorista fue abatido a tiros rápidamente, no pasó mucho tiempo hasta que aparecieron más terroristas. Entraron por docenas, gritando maldiciones y agitando rifles en el aire. ¡Abran fuego! Gritó el maestro del escudo. Todos los guardias y torretas cercanas lanzaron ráfagas de fuego contra la turba terrorista. Muchos fueron abatidos antes de que pudieran dar más de 10 pasos hacia el interior. Pero la victoria inicial de los guardias solo duró unos segundos. Justo detrás de los muertos, demasiado entusiastas, se encontraban las fortificaciones móviles de los terroristas. Provisorias o no, hasta el momento habían demostrado su valía. Rápidamente llevaron a varias de ellas al patio, tan rápido y tan lejos como pudieron. Aunque eran resistentes, el bombardeo constante de fuego defensivo atravesaba fácilmente la armadura improvisada. Secciones enteras de los escudos eran destruidas y, en ocasiones, mataban al drogar que se encontraba justo detrás. Muchos eran destrozados incluso antes de llegar a menos de 20 metros. El problema era simplemente la gran cantidad de ellos. Incluso cuando uno fue derribado, aparecieron dos más para reemplazarlo. Y cuando las torretas tuvieron que dejar de disparar, sus cañones brillaban de color rojo por el calor, los elegidos aprovecharon la oportunidad para ganar todo el terreno que pudieron. Avanzaron con fuerza sobre sus fortificaciones y se acercaron lo más que pudieron. A unos 10 metros de la línea del frente. Para consolidar su frente, las fortificaciones se estrellaban contra árboles o muros bajos para anclarlas. Luego, las fortificaciones posteriores se desmontaban en formación escalonada, de 3 a 4. Les permitió una cobertura superior a medida que avanzaban hacia la línea del frente. Poco después de que se hubieran instalado todas las fortificaciones, una multitud de elegidos irrumpió con sus armas en mano. Y mientras se movían de una fortificación a otra, los guardias lanzaron una lluvia de fuego de contención. Todo el patio estaba acribillado a balazos. Los árboles que los rodeaban estaban destrozados, con cada ráfaga que lanzaban, y su corteza se astillaba. Los muros bajos fueron destrozados hasta quedar reducidos a escombros y las fortificaciones destrozadas. Drogar de ambos bandos fue abatido en el furioso fuego cruzado, y su sangre se filtró en el suelo. Mantén la presión alta. Gritó el maestro del escudo. Y saca a los heridos de aquí, maldita sea. Mientras daba sus frenéticas órdenes a su guardia, un equipo de combatientes de la federación corrió hacia él con sus grandes escudos ovalados en sus manos. Maestro de escudos Toret, dijo uno mientras saludaba. La almirante Chasse le envía saludos. Y sus escudos. 250 portadores de escudos de nivel 2, reportándose para el servicio. Señor. Toret se quedó boquiabierto al ver al joven oficial de la federación que tenía delante. Luego sonrió. Esto era exactamente lo que necesitaba. Si el enemigo tenía sus escudos móviles, entonces necesitaba los suyos propios. Subid al frente y dispersaos entre mis guardias, dijo. Mantened a mi gente a salvo. El oficial de la federación saludó por segunda vez y luego corrió hacia el frente con su unidad de escudos a cuestas. Mientras se dispersaban a lo largo de la línea, el maestro de los escudos emitió otra serie de órdenes. Todas las unidades, dijo. Se acercan los portadores de escudos de la federación. Formen equipos. Dos escudos por guardia. Muévanse y flanqueen esas fortificaciones de inmediato. Quiero que las derriben en los próximos 5 minutos. Enviaré marcadores para los objetivos principales en 5 segundos. En el gran mapa con el que sus oficiales enviaban órdenes, Tourette tocó y marcó con un círculo una serie de objetivos en el mapa. Rápidamente envió su mapa actualizado a todos los guardias y portadores de escudos que participaban en la lucha. Los escudos se coordinaron rápidamente con los guardias en el momento en que llegaron al frente. Los equipos maniobraron rápidamente para ocupar posiciones sumamente ágiles y, al mismo tiempo, sumamente protectoras. Los escudos solían estar en una pared de escudos de dos hombres, pero eso era suficiente para mantenerlos a ellos y al drogar que estaba detrás de ellos relativamente seguros. Y gracias a su movilidad, cada guardia podía mirar por encima de la pared de escudos y disparar, incluso mientras se movían. Tal como lo ordenó el maestro del escudo, varios equipos cambiaron sus posiciones para crear un montón de agujeros en la línea defensiva de su oponente. Dos de los equipos avanzaron agresivamente hacia una de las fortificaciones y comenzaron a rodearla. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Abolladuras con forma de bala bailaban sobre sus escudos mientras los terroristas los acribillaban a balazos. Pero de poco sirvió. No pasó mucho tiempo hasta que ambos equipos flanquearon por completo la fortificación y los dos guardias de cada extremo destrozaron a los elegidos entre ellos. Sus poderosos rifles atravesaron la frágil armadura de los elegidos con facilidad. La sangre salpicó todo el lugar mientras los terroristas eran destrozados. Una vez que habían eliminado sus objetivos, los equipos tomaron posición en su lado de la fortificación, con los dos guardias asomándose desde ambos lados. Al amparo de la fortificación, los portadores de escudos deslizaron una pequeña barra de materiales en una ranura del marco del escudo y activaron su circuito de nanoreparación. En los siguientes momentos, sus escudos recuperaron su forma y resistencia anteriores. Otros equipos también habían avanzado hasta varias posiciones enemigas y habían erradicado a los terroristas que se habían instalado tras ellos. Poco a poco, los elegidos fueron rechazados y reprimidos, para su disgusto. Algunos terroristas se enfurecieron. Eran claramente superiores y con mayor número. ¿Cómo pudieron estos pocos hacerlos retroceder? Capítulo 148. Las sombras de la góndola de arriba se arrastraban por el suelo, aunque la mayoría de los guardias o federales ni siquiera se dieron cuenta. Todos estaban concentrados en el tiroteo que se desarrollaba frente a ellos. El caos de la batalla hizo que todas las miradas se centraran en los enemigos que se encontraban a pocos metros de ellos. Lo último que necesitaban hacer era apartar la vista de sus enemigos. Hacerlo tendría consecuencias increíblemente letales. En la góndola principal, Colby se paró en la proa y observó cómo se desarrollaba la lucha que se desarrollaba ante ella. Vio cómo muchos de los drogar que había entrenado caían ante sus enemigos. Sus destinos habían estado sellados hacía mucho tiempo y era un hecho que ella había aceptado. Todos estaban destinados a morir. O al menos la mayoría de ellos. Reelnovel.om. Le hizo preguntarse por qué Sabot le había pagado para entrenarlos. ¿No estaba simplemente desperdiciando monedas al hacerlo? No es como si unos pocos meses de entrenamiento los hubieran convertido en una verdadera fuerza de combate. Todos eran sólo civiles jugando a ser soldados. Supuso que de eso se trataba. De su percepción de sí mismos. Sabot quería inculcarles ese sentido del heroísmo, por equivocado que fuera. Eso los hizo mucho más maleables. La culpa se apoderó de Colbys cuando se dio cuenta de su papel en los aviones de Sabot. Pero luego la desvaneció cuando decidió que su voluntad era terminar lo que se había propuesto hacer. Todo lo que podía hacer era esperar que Raventree estuviera en algún lugar del complejo. Levantó el rifle hasta los ojos y observó cómo uno de los guardias que estaban abajo apuntaba con su rifle a uno de los elegidos. Colbys colocó la mira justo en el pecho del hombre y presionó el gatillo sin dudarlo. En un abrir y cerrar de ojos, su proyecto de plasma impactó contra la armadura del guardia y la destrozó. Al instante siguiente, estalló en una bola de energía ionizada al rojo vivo. El propio guardia quedó completamente aniquilado mientras su armadura estalló en fragmentos de metralla afilada como cuchillas. Todos los que estaban a cinco metros de él fueron alcanzados por esos fragmentos y lacerados por sus bordes. Zelotti corrió hacia Colbys y se agachó detrás del anillo protector de metal en el borde de la góndola. Colbys. Dijo. ¿Qué debemos hacer? Estamos atrapados. No me preguntes, respondió ella. No soy ningún general. Y no estamos varados. Estamos en góndolas, por el amor de Dios. Nada se interpone en nuestro camino, salvo nosotros mismos. Apuntó a otro guardia que estaba más abajo y lo hizo volar en pedazos con un solo disparo violento. En ese momento, varios guardias que estaban abajo se dieron cuenta de que las góndolas finalmente habían avanzado hacia el patio. Les dispararon con ráfagas precisas y abollaron bastante sus armaduras improvisadas. Algunas de las piezas más endebles de la armadura fueron destruidas o deformadas hasta quedar inutilizables. Colbys se agachó cuando unos guardias le dispararon. Las balas dañaron las fortificaciones tras las que se escondía. Bueno, necesitamos a alguien, gritó Felotti. Alguien que nos die, que nos diga a dónde ir, qué hacer. Nos están matando allí abajo. No podría estar más de acuerdo, dijo. ¿Dónde está Sabot? ¿Por qué no lidera el ataque? ¿No debería estar aquí abajo? Felotti se quedó desconcertado por sus palabras. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que estaba pasando. En ese momento, en medio de toda la lucha, Felotti se dio cuenta de que todo lo que Colbys le había contado sobre Sabot era cierto. O tal vez siempre había sabido que era cierto, pero no quería creerlo. Pero ver a todos sus amigos morir allá abajo literalmente le rompió el corazón. Estaban siendo masacrados por docenas. Claramente, su número significaba poco. Esta no era en absoluto la gloria que había imaginado. Se imaginó a Sabot a la cabeza, apuntando con su espada al enemigo, mientras él y sus hermanos cargaban detrás. Había una especie de romanticismo en la imagen, como si se tratara del mayor de los bienes. Pero Sabot no estaba allí, ni tampoco esa gloria. Y esas muertes eran más que aleccionadoras. Estaba claro lo que Sabot realmente quería de todo esto. Su sangre, su moneda. Él miró a Colbys mientras ella se levantaba y disparaba su rifle nuevamente. —¿Por qué estás aquí? —le preguntó. —Redención —respondió solemnemente. —Lo mejor que puedo hacer es darles a todos un poco de dignidad antes de que se la arrebaten. Luego se agachó de nuevo a su lado, le puso una mano en el hombro y le apretó suavemente. Lo miró directamente a los ojos con absoluta intensidad. Lo devolvió a la realidad del momento. —Ordena a las góndolas que recojan a los heridos —le dijo. —Luego llévalos de vuelta a los túneles de mantenimiento y haz que los traten. Él intentó levantarse para cumplir sus órdenes, pero ella lo sujetó con firmeza. Al parecer, no había terminado. Y luego retroceda, añadió. Totalmente hacia atrás. La boca de Felotti se abrió de par en par solo por un momento, luego asintió con comprensión. —Sí, señora —dijo. Ella lo dejó ir con un suspiro. —No hace falta que uses honoríficos —le dijo. —Simplemente haz lo que te digan. Felotti asintió de nuevo y se alejó para dar órdenes a las góndolas. Luego, en grupos de tres o cuatro, descendieron hacia el suelo, a los pocos espacios donde había espacio para ellas. Mientras todo esto sucedía, Colby se expulsó su cargador y luego puso su rifle en modo de mantenimiento en la pantalla de configuración. Navegó hasta la configuración de activación y pulsó CQC Medium. En el momento en que lo hizo, el rifle se movió en su mano. Partes de él se plegaron automáticamente sobre sí mismas o se guardaron a un lado. El cañón se acortó, o mejor dicho, el armazón del arma empujó el cañón hacia adentro y se convirtió de un rifle de francotirador a un rifle bullipup. Sus partes se volvieron a extender y cerrar en una configuración mucho más corta, pero igualmente letal. Su pantalla decía listo para disparar. Entonces, rápidamente lo recargó y saltó por el borde de la góndola. Colby se aterrizó en el patio cubierto de hierba con un ruido sordo y corrió rápidamente hacia la fortificación más cercana mientras observaba los alrededores. Rápidamente levantó su rifle y disparó una ráfaga contra el grupo de guardias blindados más cercano. Sus balas impactaron contra sus escudos y detonaron con gran fuerza. El muro de escudos voló en pedazos y arrojó a los combatientes de la federación a metros de distancia. Uno de ellos murió en el acto por la fuerza de la explosión, mientras que el otro perdió dolorosamente el brazo y la pierna izquierdos. Gritó de agonía mientras se agarraba el muñón ensangrentado de su brazo. El guardia detrás del muro de escudos también fue lanzado hacia atrás por la fuerza y cayó al suelo a metros de distancia. Colbis. Gritó un elegido que estaba a su lado. Gracias a los dioses. Ahora tenemos una oportunidad. Vamos, todos. Matemos a estos simios y a sus amantes simios. Esto es por el futuro de Taloren. Los elegidos que la rodeaban vitorearon frenéticamente. Todos salieron de sus escondites al mismo tiempo y dispararon todo lo que pudieron. Los equipos de Shieldwai fueron acribillados por todo tipo de disparos desde múltiples direcciones. Era más de lo que podían controlar y fueron destrozados por los bordes. Aquellos que no fueron derribados por completo tuvieron que retroceder a cubierto. Esa cantidad de fervor pronto se extendió por toda la línea de los elegidos y todos desataron su potencia de fuego bruta contra los guardias y los federales. Hicieron retroceder a sus oponentes y reprimieron todos sus avances. Colbis se unió al ataque y devastó por completo la línea del frente de los guardias. Disparó ráfaga tras ráfaga contra varios equipos de escudos y los hizo volar a todos. La fuerza de cada explosión era tan poderosa que uno de los Shieldfights y el guardián que estaban protegiendo se estrellaron contra un árbol detrás de ellos. Murieron aplastados por la gran potencia de la explosión. Otros equipos simplemente quedaron destrozados. Sus escudos fueron arrancados de sus brazos rotos y convertidos en chatarra. Todos aquellos a quienes disparó terminaron con cuerpos destrozados y retorcidos. Mientras su primera línea reprimía a los guardias, sus góndolas pudieron trabajar rápidamente. Celoti y toda la tripulación de las góndolas salieron corriendo rápidamente y recogieron a tantos de sus heridos como pudieron. Cargaron sus góndolas hasta el borde antes de volver a los cielos y retirarse. Luego, el siguiente grupo de góndolas bajó para recoger a más de sus hermanos, los cargaron y se fueron. Continuaron haciendo esto durante el resto de la pelea y trabajaron en silencio para salvar a tantos como pudieron, todo en medio del caos y la locura de la batalla. El bando de los guardias también tenía su propio proceso de evacuación médica. Varios drones antigravedad tripulados controlados desde la torre recogieron a todos los muertos y heridos. Todos fueron llevados a la clínica de campaña que se encontraba detrás y al costado del puesto de mando de campo de Torret. Era un espacio bajo y plano que estaba cubierto en cierta medida por un muro perimetral bajo. Sus defensas se reforzaron aún más cuando un par de equipos SHIELD se apostaron en las esquinas. En la clínica improvisada, varios médicos atendieron a una multitud de humanos heridos y a drogar. Muchos estaban lacerados por heridas de bala y metralla. Los atendieron rápidamente con pistolas médicas ajustadas para curarlos rápidamente. Otros habían perdido miembros y sufrían un intenso dolor. Algunos médicos se dedicaban a curarlos lo mejor que podían, pero sus movimientos y gritos dificultaban aún más su trabajo. Algunos habían sido destrozados y apenas estaban vivos. Sufrían tanto dolor que apenas podían pensar, y mucho menos gritar. Todo lo que los médicos pudieron hacer por ellos fue simplemente darles un final rápido e indoloro. Después de que los drones dejaran caer un nuevo grupo de heridos, llevaron a los muertos a la morgue temporal que había aún costado, donde los cuerpos de los que habían muerto fueron depositados con respeto. Y también se deshicieron de sus municiones, que estaban destinadas a regresar a la línea del frente. Cargados con toda la munición que pudieron encontrar, regresaron a toda velocidad al frente para redistribuir su equipo. Mientras regresaban, más guardias salieron del cuartel y corrieron hacia ellos. Detrás de ellos había docenas y docenas de portadores del escudo de la Federación, tal vez unos 200. Sus rostros reflejaban determinación y miedo durante todo el camino. En sus manos estaban sus escudos prototipo tipo 7 y estaban absolutamente decididos a entrar en combate. Mientras corrían hacia el frente, activaron sus escudos con sólo presionar un botón. Todos y cada uno de los marcos de sus escudos zumbaban y brillaban con energía. No tardaron en unirse a los escuderos de metal de segundo nivel que todavía estaban activos en el campo. Mientras protegían a sus guardias desde el frente, los escudos de metal podían proteger sus flancos. Los portadores del escudo antigravedad se estremecieron hasta la médula cuando se enfrentaron a los elegidos. Todo lo que tenían entre ellos era una simple figura y un aire normal. Los terroristas prácticamente se reían mientras disparaban otra andanada mientras maldecían a los simios estúpidos y sus escudos inútiles. Pero sus risas se apagaron y el coraje de los combatientes de la Federación aumentó al ver sus escudos en acción. Cada uno había capturado cada bala que les disparaban. Sin importar cuánto les dispararan, los escudos los detenían obedientemente. Las balas flotaban en los campos antigravedad de los escudos en grupos metálicos. Ni siquiera las balas de plasma de Colby se hicieron nada. Sus balas también flotaron en los campos, sus zarcillos de plasma atacaron a las balas que las rodeaban, pero por lo demás permanecieron estables. Su mandíbula estaba completamente abierta por la sorpresa. Portadores de escudos. Gritó uno de ellos. Activad el reflejo. Luego, casi al unísono, cada uno de los portadores de escudos presionó uno de los botones en la empuñadura. Sus escudos emitieron un agudo zumbido antes de pulsar con una ráfaga de energía y arrojaron las municiones capturadas en la dirección en la que habían venido. Los resultados fueron devastadores. Toda la zona desde la que los terroristas habían disparado quedó cubierta por su propia munición. Árboles, muros y fortificaciones quedaron destrozados por la enorme masa de metal. Los elegidos que no lograron encontrar refugio fueron acribillados a docenas de balas. Colby se arrojó al suelo mientras sus propias balas explotaban a su alrededor. La fuerza de sus explosiones destruyó la fortificación que estaba a su lado. Sus pedazos volaron en todas direcciones y alcanzaron a varios elegidos cercanos y los destrozaron con facilidad. Más de cien terroristas perdieron la vida en ese único y devastador contraataque. Capítulo 149 Cuando el polvo se disipó y el ruido se calmó, Colby se levantó del suelo. Apretó los dientes mientras miraba a su alrededor y vio a muchos drogar muertos o moribundos. O peor. Algunos eran montones retorcidos y destrozados que de alguna manera todavía estaban vivos y respirando. Echó un vistazo desde lo que quedaba de su escondite y observó todos los escudos. Aunque parecían cómicos, eran nada menos que devastadores. Sin inmutarse por sus pérdidas, los elegidos corrieron a completar sus filas, al menos hasta las fortificaciones y árboles que quedaban en pie, y disparaban tontamente a los escudos. Colby se observó como los escudos capturaban toda su munición y los devolvió con resultados abrumadores. Se perdieron más drogar. Pronto se dio cuenta de que no había forma de vencerlos. Si tenían suerte con sus cohetes, tal vez. Pero los que no tuvieran suerte serían expulsados y eso habría sido el fin. No es que tuvieran opción. Todos sus cohetes estaban de vuelta en las góndolas para realizar evacuaciones médicas en masa. Justo cuando otra ola se acercó y apuntó con sus rifles, ella gritó a los terroristas. Dejen de disparar. Ordenó. Lo único que están haciendo es matarse. Dejen de disparar, maldita sea. Los elegidos rápidamente decidieron prestar atención a sus palabras y se pusieron a cubierto. Y cuando el campo de batalla se calmó, el maestro del escudo Toget se levantó de su puesto de mando y suspiró profundamente. Luego gritó a los terroristas que lo rodeaban. Así es, gritó. Y si todos se rinden ahora, les garantizo que sus ejecuciones serán rápidas e indoloras. Colbis comprendió que no importaba lo que eligieran, en realidad no. Siempre terminaría en muerte, la de ellos más que ninguna otra. Un baño de sangre masivo que se saldaría con miles de cadáveres. Todo por la avaricia de un hombre. También comprendía a los elegidos. En primer lugar, rendirse iba en contra de su sangre. Estaban hechos de drogar resistente, construidos desde abajo. Eran duros y resistentes, o al menos tenían que serlo para sobrevivir a su propia pobreza. Todo lo que quería para ellos ahora era una muerte digna. Era todo lo que les queraba. Cuando la última de las góndolas despegó y se alejó, ella se puso de pie, fuera de su escondite y a la vista de todos. Sacó su bastón y señaló la línea de guardias que la rodeaba. Y con toda la fuerza que pudo reunir, comandó a los elegidos. A la carga. Gritó. Saquen sus espadas y carguen. Envalentonados por el renacido, todos los elegidos rugieron en el aire, tomaron sus espadas y avanzaron con temerario abandono. Presos del pánico, los guardias y las torretas dispararon muchas ráfagas contra el enjambre que se acercaba y aniquilaron a muchos de ellos. Pero por cada uno que abatieron, dos más ocuparon su lugar. Parecía como si los terroristas surgieran de un pozo sin fondo y que no tenían fin. Aunque los escudos antigravedad hicieron retroceder a los primeros, eran prácticamente inútiles en combate cuerpo a cuerpo. Los combatientes de la federación no tuvieron más opción que dejarlos a un lado y confiar en su entrenamiento cuerpo a cuerpo. Pero esta vez, tenían a los guardias de su lado, y muchos sacaron sus propias espadas en anticipación. Actualizado desde freewembel.com. Y todos los equipos estaban entusiasmados por poder usar finalmente sus habilidades, que habían adquirido con tanto esfuerzo. Muchos confiaban en que podrían derrotar a sus oponentes, a pesar de las espadas en sus manos. Uno de los terroristas se estrelló contra un grupo de tres personas, dos humanos y un drogadicto. Los atacó salvajemente, e incluso apuntó específicamente a uno de los humanos. Tenía una mirada desenfrenada mientras se abalanzaba sobre el combatiente de la federación. Pero el guardia sacó inmediatamente su propio cuchillo, se abalanzó sobre el terrorista y lo tiró al suelo. Los dos se levantaron rápidamente y se enfrentaron entre sí, observando el cuchillo del otro. El guardia se lanzó contra el terrorista y lo golpeó con un paso experto. El terrorista tampoco era tan malo, pero su postura era claramente más descuidada y menos precisa. No es que eso redujera mucho su letalidad. Seguía siendo un drogar fuerte con la voluntad de hacer daño. A veces, eso era suficiente. Ambos lanzaron varios puñetazos y patadas, entre cuchilladas y estocadas. Y mientras la atención del terrorista estaba concentrada en su oponente, los dos combatientes federales lo atacaron por ambos flancos. Ambos le patearon las piernas y lo hicieron caer de rodillas dolorosamente. Maldijo mientras el dolor le subía por la parte superior de las piernas, que se le atascaban en las caderas. Sin dejarle tiempo para reaccionar, el guardia se abalanzó sobre él, hundió su cuchillo en el cuello del terrorista y lo subió hasta el cerebro. Un chorro de sangre brotó a borbotones después de que sacó el cuchillo. Aunque pudieron derrotar a su oponente, no todos los grupos tuvieron tanta suerte. Algunos equipos fueron superados por dos o más elegidos y fueron destrozados por su fuerza bruta y sus cuchillos. Los terroristas a menudo elegían a humanos en particular y los atacaban primero. Como estaban básicamente desarmados y sin armadura, tenían poca defensa contra los cuchillos de cinturón. Muchos intentaron superarlos o bloquearlos, pero la abrumadora fuerza de su oponente era demasiado. Incluso cuando estaban agrupados, la ferocidad de los elegidos resultó ser mucho mayor de lo que podían manejar. Varios escuadrones de drones guadaña también habían vuelto a entrar en combate y habían destrozado a sus oponentes. Corrieron por el patio y acabaron con todos los terroristas que pudieron ver. No es que los elegidos estuvieran completamente indefensos contra ellos. Simplemente disparaban a quemarropa contra los drones o, en la mayoría de los casos, los golpeaban con sus rifles. Cada golpe violento despedazaba a los drones sin emociones. No pasó mucho tiempo hasta que el suelo quedó cubierto de muertos, desde los caóticos e indisciplinados terroristas elegidos hasta los acérrimos y experimentados defensores del recinto. Sus cuerpos fueron cortados en pedazos y abandonados para que se desangraran en el suelo. Y aunque los elegidos perdieron más que sus oponentes, cada muerte fue igual. No importaba quiénes eran, en qué creían o incluso a qué especie pertenecían. Todo eso simplemente se desvaneció en el momento en que sus venas derramaron sangre roja. Ver a todos los muertos frente a ella enfureció por completo a Dolette. Sus ojos no vieron nada más que rojo ante la devastación absoluta. Vidas inocentes asesinadas por personas llenas de odio vacío. Ciclo tras ciclo. Una y otra y otra vez. Y ahora estaban todos allí, reunidos para cometer el mayor crimen de odio de sus vidas. No, obligados a cometerlo. ¿Y para qué? Por la avaricia de los demás. La ira la invadió hasta el punto de perder la razón. No se molestó en emitir las advertencias habituales del justicar. Ya no había más cláusulas ni secciones. No más burocracia ni códices. Solo su espada y su baile y un montón de infractores de la ley. Dolette se lanzó directamente al centro de la lucha, cada paso de su danza lleno de rabia. Su larga espada atravesó a un elegido tras otro y segó sus vidas como si fueran espigas de trigo. La justicia finalmente estaba llegando a todos ellos, y ella era la árbitro de la ley. Su espada giraba al mismo tiempo que ella y cortaba cabezas, brazos y piernas uno tras otro. Todo lo que llevaba armadura roja podía desmantelarlo y desmembrarlo. Todos los que corrían hacia ella eran destrozados, y todos los que huían de ella eran completamente destruidos. Más de dos docenas habían caído a sus pies antes de que su espada fuera detenida abruptamente con un clan. Colby si su resistente bastón de metal la bloqueaban. Sus brazos temblaban mientras sus armas se entrelazaban. Justicar, dijo, ¿por qué no luchar contra alguien con un conjunto de habilidades más comparable, eh? Se empujaron y saltaron hacia atrás para ganar espacio. Ambos dieron vueltas y se evaluaron mutuamente con pasos hábiles. Doleth se dio cuenta, solo por los pasos de su oponente, de que estaba muy bien entrenada y era muy hábil. Agarró su espada con fuerza con ambas manos cuando se dio cuenta de que se enfrentaba a un renacido. Colby activó el bastón que tenía en la mano, que rápidamente se abrió por la mitad, se desdobló y se extendió por cinco metros en varios segmentos. Sus segmentos se unieron con fuerza hasta convertirse en una hoja larga y recta. Los ojos de Doleth se abrieron de par en par al darse cuenta. ¿Justicar? Gritó. Eres un justicar. ¿Por qué demonios estás con esta escoria sin ley? ¿Por qué demonios los estás guiando? Colby resopló en respuesta y agarró su espada con ambas manos. Justicia. Supongo que yo solía ser una de esas personas, dijo. Al menos, hasta que renací. Entonces levantó su espada hacia Doleth y se lanzó a una danza furiosa hacia ella. Sus espadas chocaron y Doleth fue arrojada hacia atrás solo por la fuerza. Eva y Severas corrieron hacia el recinto tan rápido como su góndola pudo ir. Ambas armaduras brillaban con poder, recién salidas del laboratorio de Esceret y mucho mejores. Sus placas de armadura habían sido endurecidas, su tejido de malla se había vuelto más flexible y su capacidad de respuesta y amplificación se habían optimizado al máximo. Frewebnovel.com Pero su armadura era lo último en lo que pensaban. Eva no podía dejar de pensar en sus amigos y si estaban en peligro o no. En Miko, el almirante, algunos de los pilotos y guardias y cualquier otra persona con la que había pasado tiempo. Quería asegurarse de que todos estuvieran vivos ya salvo. Los pensamientos de Severas estaban fijos en los terroristas. Los elegidos habían pasado mucho tiempo destruyendo gran parte de la ciudad, matando a su gente. No solo en esta, sino en ciudades de todo el planeta. En todo el imperio. Pero eran más numerosos aquí en Taloren, y parecía que finalmente todos habían salido de sus agujeros. Se preguntó cuántos de ellos podrían eliminar, porque cuanto más dejaban vivir, más peligro corría el futuro de todos. Al acercarse al complejo, vieron que la entrada a las puertas estaba bloqueada. Había cientos de drogar con armadura roja detrás de gruesas barricadas improvisadas. Los sostenía media docena de góndolas que flotaban en el aire sobre ellos. Sus D. informó que el número era 512. Algunos de ellos incluso llevaban servoarmadura. Todos y cada uno de ellos disparaban contra varios miembros de las fuerzas de seguridad de la ciudad que se encontraban a unos 12 metros de distancia. Había unos 200 de ellos allí abajo, liderados por 20 justicieros. También los apoyaban unas cuantas docenas de drones, como mínimo. Todos estaban detrás de su propia cobertura, desde fortificaciones reforzadas hasta góndolas blindadas. Hicieron todo lo posible por contraatacar a los terroristas, pero se vieron superados en número. Aunque no tenían una idea completa de la cantidad de personas que había detrás de las barricadas, estaban bastante seguros de que los superaban en número 2 a 1. Y como no tenían armas lo suficientemente grandes para atravesar su barricada, todo lo que podía hacer era agacharse y esperar refuerzos. Mientras tanto, los violentos terroristas les disparaban constantemente y les herían. Eva presionó con más fuerza su cuchillo de cinturón mientras reunía su determinación para la próxima pelea. Sé que me convertiré en un criminal en el momento en que corte a uno de ellos, dijo. Pero no voy a quedarme parada viendo cómo matan a mis amigos. Sé lo que significa la ley para ti, que harás todo lo posible por ella. Pero no voy a dejar que me impida hacer lo que estoy a punto de hacer. Severa sacó su propia espada mientras fijaba el rumbo de la góndola hacia la lucha y abrió su cúpula. Hay algo que a ustedes los humanos les gusta decir, y creo que es apropiado ahora, dijo. Al diablo con eso. Los dos se agacharon con el corazón acelerado mientras la góndola descendía y aceleraba. Saltaron en el aire momentos antes de que se estrellara contra la barricada y destrozara a la multitud de elegidos. Pedazos de chatarra y partes de cuerpos volaron por el aire cuando sus defensas fueron destrozadas. Eva y Severa se aterrizaron en góndolas enemigas separadas, y sus operadores y artilleros quedaron totalmente sorprendidos. Ambos se pusieron a bailar y destrozaron a todos los terroristas que se encontraban a su alcance. Con una eficacia aterradora, brutal y hermosa, los dos bailarines de espadas se abrieron paso entre sus enemigos y trajeron la muerte a su paso. Sus enemigos no tenían ninguna posibilidad. Una vez que todos a su alrededor estaban muertos, Eva tocó la consola central y desplazó la góndola con unos cuantos golpes hábiles. Mientras caía hacia la multitud de terroristas que se encontraban debajo, saltó a la siguiente góndola y continuó su baile. Capítulo 150 Eva y Severas desmantelaron a las tripulaciones terroristas de la góndola y las enviaron a las seis a caer al suelo una tras otra. Cada una se estrelló contra el suelo con un crujido pesado y húmedo al aterrizar sobre numerosos elegidos. Incluso con armadura, sus cuerpos no eran rival para toneladas de titanio y fueron aplastados y destrozados fácilmente por el impacto. Y solo hizo falta que el primero los hiciera entrar en pánico. La destrucción total de su barricada combinada con la caída de la góndola hizo que la mayoría de ellos perdieran el juicio. Al ver la muerte de sus amigos y la conmoción por el ataque, muchos de ellos simplemente salieron corriendo. El pánico se apoderó de ellos y más de la mitad de ellos corrieron hacia el recinto de los prisioneros, donde podrían encontrar seguridad si se unían a ellos. Lo que no sabían es que allí también su número se había reducido a unos pocos cientos. Lo único que estaban haciendo ahora era retrasar lo inevitable. Su bloqueo reforzado se rompió y se sacudió con mucha facilidad. Fue una vista aterradora e imponente para las fuerzas de seguridad y el justicar que estaba a su lado. No pudieron evitar observar como tanto el justicar como el humano descargaban su versión del castigo sobre los desventurados terroristas que estaban debajo de ellos. Eva bajó en la última góndola y saltó justo antes de que tocara el suelo con un crujido húmedo y repugnante. Aterrizó en la calle entre terroristas que huían, agachada y con la espada a un lado. Algunos de los que corrían se detuvieron al verla. Simplemente no podían creer lo que veían y se quedaron paralizados por la conmoción. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Estaba rodeada por los elegidos de Taloren. O al menos por los restos de su fuerza de barricada. La mayoría seguía corriendo. Solo quedaron unos pocos elegidos. R. Raventree. Exclamó uno de ellos. Ah, mi club de fans del estadio, dijo. Debería haberme imaginado que estarías aquí. Lo que queda de ti, de todos modos. Has destruido nuestras vidas. Gritó otro. Nuestros libros de contabilidad completos. Admito que les hice daño, pero ustedes son responsables de sus propias vidas y de sus propios libros de contabilidad. Es su propia culpa haber perdido lo que perdieron. Yo no los obligué a odiarme ni a apostar en mi contra. Mientras hablaba, activó la función secundaria de su navaja a través de su di. En un instante, se partió en dos a lo largo. Separó las dos piezas con un ligero giro y las separó una de otra. Todos ustedes lo hicieron por su cuenta, continuó Eva. Ustedes eligieron odiar, eligieron perder, eligieron atacar, eligieron morir. Y ahora que tenía una espada en cada una de sus manos, movió los pies hasta que estuvo en su postura ciclón. Una espada estaba en lo alto y la otra en lo bajo. El miedo se apoderó de la multitud cuando Eva saltó hacia el drogar más cercano y le cortó la cabeza antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Se puso a bailar y destripó a otro justo cuando la cabeza del primero golpeó el suelo. Su vientre y su armadura se abrieron y un montón humeante de sus entrañas se derramó después. Con gran precisión, Eva se agachó justo cuando uno de ellos le lanzó un golpe. Hizo un círculo hacia adentro y lo cortó en las rodillas, y luego atravesó ambas piernas. El hombre tropezó y cayó al suelo mientras sus piernas desmembradas se doblaban debajo de él. Mientras se elevaba en una espiral furiosa, abrió otro drogar desde la cadera hasta el pecho. Este contenido está tomado de fregüenovel.cm. Uno de los elegidos levantó su rifle con brazos temblorosos y disparó contra Eva mientras ella abría paso entre sus compatriotas, pero falló. Sus nervios estaban demasiado destrozados para mantenerse firme, y sus movimientos eran demasiado rápidos para que él los pudiera seguir. El pánico se apoderó de él en el momento en que ella volvió su atención hacia él y avanzó con un amplio flanco giratorio. Disparó tiro tras tiro tan rápido como pudo, pero ella siempre estaba un paso por delante de su rifle. Se perdió cada uno de ellos, y cuando ella lo alcanzó, ya era demasiado tarde para correr. Eva cortó su arma en dos poco antes de cortarle la cabeza de un tajo. Antes de que su cuerpo pudiera caer al suelo, le dio una patada a otro terrorista que le apuntaba con su rifle. Se estrelló contra él con gran fuerza y fue arrojado hacia atrás varios metros y aterrizó en un montón de sangre. Eva detuvo de forma sobrenatural un ataque que venía desde atrás y luego giró para contraatacar. Cortó el pecho de su siguiente oponente, luego se dio la vuelta y le cortó el cuello. Se agarró frenéticamente la garganta, de la que brotó rápidamente un río de sangre. Y mientras estaba completamente en guardia, Eva le atravesó el pecho con su espada, le atravesó el corazón y le atravesó la espalda. Descubrió que ahora que su espada era la mitad de delgada que cuando estaba combinada, cortar metal y hueso se había convertido en una tarea absolutamente sencilla. Cada corte y cada estocada le resultaban muy fáciles de realizar, sin duda producto de la cuidadosa atención de Alevos a la geometría del filo de su espada. Básicamente, sus espadas eran afiladas como navajas y abrían a sus enemigos como si estuvieran hechas de papel. Giraban amplios arcos y se movía entre los elegidos que la rodeaban. Quienes experimentaron su postura del ciclón perdieron muchas de sus extremidades, si no el resto de sus vidas. Dondequiera que se moviera, sólo dejaba muerte a su paso. Y mientras permitía que su rasgo guiara su cuerpo para moverse y matar, su mente pensó en las palabras de Severas. En cómo estas personas eran poco más que un cáncer, esperando ser extirpados para que el resto de la sociedad pudiera prosperar. Habían destruido cosas y herido a personas, muchas veces incluso las habían matado. No sólo su comportamiento asesino se había extendido por todo el imperio, sino que Severas y Doleth se habían visto inundados de violencia. Sabía que los Justicar habían llegado hacía tiempo al límite de su paciencia. Y allí estaban todos, reunidos por cientos, si no miles, dispuestos a cometer su acto más violento hasta el momento, contra personas que no tenían nada que ver con ellos. Y por lo que Severas y el almirante le habían dicho, era porque alguien se lo había dicho. Estaban allí porque alguien quería que estuvieran allí. Querían que cometieran una cantidad increíble de actos de violencia. No importaba si era simplemente para hacer una declaración o para obtener ganancias. Estas personas estaban siendo utilizadas para el beneficio de otros. Quienesquiera que fueran estas personas, eran verdaderamente perversos. Los irritaron, le sacaron toda la sangre y culparon a otros. Eva sólo comprendió la realidad de todo esto porque ella era una de esas personas. Ella también los irritó y los desangró. Sin embargo, se dio cuenta de que sólo estaba juntando lo que queraba. Cualquier riqueza que originalmente poseyeran sus clanes había desaparecido hacía mucho tiempo. Por supuesto, ella se sentía culpable por lo que le hizo a esa gente. Pero permitieron que su ignorancia fuera controlada por el odio en lugar de la curiosidad. Permitieron que la violencia se apoderara de sus mentes, en lugar de la comunidad. Parecía que la venganza fuera de lugar era más poderosa que el entendimiento mutuo. Al menos, para esta gente. Y tal vez Severas tenía razón. Probablemente merecían morir para que otros pudieran tener una vida mejor. ¿Eso justificaba el castigo del justicar? ¿Justificaba el suyo? Eva no estaba segura de si así era. Pero esa era la única opción que tenía frente a ella, así que la tomó. Con pesar. El poder corría por sus sistemas mientras mataba a los anti-humanos que la rodeaban y se bañaba en su sangre mientras bailaba. Colby se hizo girar su espada con un movimiento defensivo mientras danzaba con gran precisión. Creó una pared de metal impenetrable mientras se movía alrededor de su oponente. Doleth blandió su espada y buscó cualquier abertura que pudiera encontrar, pero fue fácilmente detenida en cada intento. Respiraba con dificultad y su armadura tenía algunos cortes y rasguños de la espada de Colby. Su oponente, por otro lado, no estaba peor para el desgaste y su armadura estaba intacta. No eres un justicar, dijo Doleth. De ninguna manera podrías serlo. No habrías violado nuestras leyes por una farsa tan obvia. Colby se rió de forma extraña, se lanzó hacia adelante y ejecutó un corte lateral con gran fuerza. Doleth lo desvió fácilmente, pero fue arrojada un poco hacia atrás y perdió el equilibrio. Y mientras retrocedía para no caer, Colby se aprovechó su ventaja y lanzó un golpe poderoso tras otro. ¿Qué sabes tú de los justicar, eh? Dijo Colby. Todos somos herramientas del imperio, del emperador. Sus palabras eran ley y las seguíamos al pie de la letra. Continuó su andanada de ataques contra Doleth, que retrocedía violentamente con cada uno de los que paraba. Estaba claro que estaba fuera de su alcance. Con cada golpe que recibió, su juego de pies empeoró y sus paradas se volvieron más descuidadas. Simplemente defendese de Colby la estaba agotando. Si él exigía la muerte, continuó el renacido, se la proporcionarábamos. Ese era nuestro deber. Doleth resopló mientras se recomponía, concentraba su energía y luego arremetía con un furioso contrabaile. Con poderosos giros y un excelente juego de pies, se dirigió hacia Colby y la atacó una y otra vez. Su ira era evidente en su voz mientras presionaba a Colby con su golpe torbellino. ¿Y el emperador te ordenó que atacarás a un grupo de prisioneros indefensos, no? Gritó Doleth. Me parece que estás aquí porque una escoria del océano te pagó por estar aquí. Puso toda su energía en este ataque, pero falló un golpe tras otro mientras Colby esquivaba y paraba el ataque para escapar del peligro. La renacida se movía con facilidad mientras los movimientos del justicar empeoraban cada vez más. Colby se rió entre dientes mientras bailaba dentro y fuera del alcance de Doleth. El emperador ha muerto, dijo, y nunca volverá. Su mano salió disparada como una bala, agarró a Doleth por la mano con la que llevaba la espada y la detuvo en seco. Doleth intentó apartarse, liberarse del agarre de Colby, pero fue inútil. Se sintió tan impotente como una niña en ese preciso momento. Colby levantó al justicar del suelo y luego le clavó la espada directamente en el estómago. Doleth gritó de dolor mientras la renacida la empujaba lentamente, centímetro a centímetro. Cuando llegó a la empuñadura, la sacó, con la misma lentitud y el mismo dolor. Entonces la soltó y la justicar cayeron al suelo dolorida. Su espada cayó junto a ella con un ruido metálico. La sangre se acumuló a su alrededor mientras el dolor invadía su cuerpo. Lo único que queda es el imperio, continuó Colby. Y ya no lo gobierna nadie ni nada más que la moneda. No hay palabras ni leyes, solo ganancias. Está claro en cada línea del códice imperial actual. Así que si la moneda es la nueva ley del país, entonces me convertiré en su ejecutor. Incluso si me mata. Colby levantó su espada hacia Doleth, lista para bajarla y cortarle la cabeza. Pero justo antes de que pudiera moverse un milímetro, una voz pequeña pero fuerte salió de detrás de ella. Deja a mi amiga en paz, dijo. La renacida giró la cabeza en dirección a la voz y se dio la vuelta por completo cuando vio a la pequeña y débil humana. La niña media casi la mitad de su altura. Doleth levantó la mirada mientras sentía un dolor insoportable, su voz sonaba dolorida y débil. Rai Jin murmuró. Corre. Pero Miko no corrió. En cambio, dio unos pasos hacia Colby's. Desarmada y sin armadura. Llevaba puesta su túnica y sostenía su bastón brillante en la mano. Y, por supuesto, flotando a su lado había uno de los muchos escudos antigravedad, pero no era grande ni ovalado. En cambio, tenía alrededor de medio metro de diámetro, como un escudo. Muy a diferencia de los demás, tenía una cara de escudo y no estaba sujeta. Flotaba en el aire junto a ella. Colby's se rió de Miko. ¿O qué, pequeño niño humano? Dijo ella. O te aniquilaré, respondió Miko rotundamente. Lo viste en audionovelas V. Miko. 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 Miko.